El gran Joey Milarepa del Tíbet de W.Y. Evans Wentz Historia biográfica de Jitsun Milarepa Según la versión inglesa del extinto Lama Khazidaba Sandhuk Traducción literal del tibetano Dedico esta biografía de Milarepa A quienes no adhieren a credo alguno basado en libros ni tradición Sino que buscan el conocimiento mediante la comprensión Así como quien anhela llegar a una ciudad distante Es preciso que tenga ojos para ver el camino y pies para recorrer la distancia Asimismo, de igual manera, quien ansíe llegar a la ciudad del Nirvana Es preciso que tenga los ojos de la sabiduría y los pies del método Cita tomada del Prajnaparamita El conocimiento mundano o sanksárico, como el ego personal Al estar compuesto de impresiones sensorias es Como los fenómenos de donde surgen, transitorio e ilusorio Y al ser creado, o autonacido, es irreal El verdadero conocimiento, o verdad, es de más allá de la naturaleza Más allá del sanksara, la ronda de nacimiento y muerte Más allá del reino de los fenómenos, de las apariencias, de las cosas Más allá de lo transitorio e ilusorio Y al no haber tenido principio, o creación, es lo no nacido o increado No manifestado En una no dualidad En la verdad última Que todo Ninguno Nada y vacío la capacidad o función de la misma consciencia Introducción de Repchum Discípulo de Milarepa Pleitesía al Gurú Aquí, deseo narrar la historia de un gran yogí Que vivió en esta elevada meseta nevada del Tíbet Fue, quien desde su tierna juventud fue impresionado profundamente Por la naturaleza pasajera e impermanente de todas las condiciones de la existencia mundana Y por los sufrimientos y miserias en que vio inmersos a todos los seres La existencia le pareció un horno enorme en el que se asaban todas las criaturas vivientes Esto llenó su corazón de tan punzante aflicción que fue incapaz de sentir envidia alguna tan siquiera De la celestial felicidad disfrutada por Brahma e Indra en sus cielos Y mucho menos de las dichas y deleites terrenos que procura una vida de grandeza humana Por otra parte, fue cautivado de modo tal por la visión de la pureza inmaculada Por la casta belleza que se halla en la descripción del estado de libertad y omnisciencia perfectas Asociado con el logro del Nirvana Que no preocupó siquiera perder la vida misma en la búsqueda de lo que se proponía Dotado como estaba de fe, firme y plena Con un agudo intelecto y un corazón rebosante de amor y compasión unipenetrantes Fue, quien, habiendo tenido la ventaja de maestros santos y sagrados Almacenó el elixir vitalizador caído de los labios de estos Y lo degustó por sí en la delitosa soledad de los retiros montañosos Logrando con ello emanciparse de los afanes de la ignorancia De modo que, las semillas de la experiencia y la inspiración brotaron en él y alcanzaron un desarrollo pleno Fue, quien, habiendo dejado de lado toda preocupación por las perspectivas mundanas Comodidad, nombre y fama Se consagró con resolución al único objeto de alzar el pendón del desarrollo espiritual A una altura tal que sirviera de guía a los futuros seguidores del sendero De señal suficiente para salvarlos de la mundanalidad y dilatoriedad Y para urgirlos a seguir hacia adelante por el camino ascendente Fue, quien, habiendo sido favorecido por los dioses y los ángeles Triunfó sobre las dificultades del sendero Obteniendo trascendente preeminencia en las verdades espirituales Y tal profundidad de conocimiento y experiencia Que la devoción religiosa se convirtió en él en su segunda naturaleza Fue, quien, por su profunda reverencia y sincera creencia hacia la sucesión de gurús Obtuvo su gracia y sostén espiritual Y la designación de su adoptado sucesor espiritual en la promulgación de las verdades espirituales Manifestando así poderes y signos supernormales de naturaleza incomparable y significación inequívoca Fue, mediante el poder de la grandeza de su amor y compasión fervientes, sinceros y altruistas Dotado con el poder y el don de inspirar hasta en los incrédulos y escarnetedores injustos Duros de corazón y escépticos La involuntaria emoción de la fe que sacude al alma Haciendo que cada pelo de su cuerpo alcanzase extático deliquio Y que las lágrimas fluyesen copiosamente de sus ojos Sembrando de ese modo en aquellos la semilla de la futura redención e iluminación Y haciendo que germinara en sus corazones por el solo hecho de oír su historia y su nombre De manera que él estaba capacitado para recobrarlos, redimirlos y protegerlos de los dolores y terror De esta existencia ruin y mundanal Fue, quien, habiendo dominado las ciencias místicas y ocultas Recibió continuamente de las Dakinis los cuatro estados bienaventurados de comunión extántica Adelantando así su desarrollo espiritual Fue, quien a su tiempo se liberó de la doble sombra, de la ilusión y del karma Y se remontó hacia el espacio espiritual Hasta que alcanzó la meta en que todas las doctrinas se funden en la unicidad Fue, quien, habiendo alcanzado la omnisciencia La buena voluntad omnipenetrante y el encendido amor Junto con la adquisición de poderes y virtudes trascendentales Se convirtió en un Buda autodesarrollado Que descoyó por sobre todas las opiniones y argumentos conflictivos de las diversas sectas y credos Como la gema suprema que adorna la bandera de la victoria Fue, quien, habiendo adoptado el sendero Bajra sin par Se entregó a un asiduo esfuerzo Y alcanzó la cima máxima de la experiencia y el conocimiento espirituales Fue, aquel cuya fama de mérito sobresaliente Al ser ensalzada por dioses y ángeles Llenó la totalidad de las diez divisiones del universo Con el flamear de la bandera de la fama Y con los reverberantes tonos de la melodía de la alabanza Fue, aquel cuyo cuerpo físico fue penetrado por la bienaventuranza Que descendió hasta la punta misma de los dedos de sus pies Y ascendió hasta su coronilla Donde ambas bienaventuranzas se funden en la bienaventuranza del fluido lunar Rebotando desde allí y fluyendo hacia abajo por los tres nervios principales Desenrollando los espirales de los centros nerviosos Y luego, finalmente, ampliando los nervios más diminutos Y cambiándolos a todos en tantos nervios medios reales Fue, aquel capaz de exponer fluidamente los significados de ideas Contenidos en las doce colecciones de sutras y en las cuatro escrituras Y de volcarlos en estrofas métricas para ser cantados en los ritos y ceremonias del sendero Bajra Fue, quien, habiendo fundido todas sus ideas y conceptos en la causa primera Eliminó la ilusión de la dualidad Fue, quien, bien versado en la ciencia de la mente y del intelecto Leyó los fenómenos externos como si fuesen un libro Fue, un ser ilimitadamente dotado de gracia, omnisciencia y poder Y capaz de desarrollar y emancipar hasta a las torpes bestias predicándoles Fue, un ser que trascendió la necesidad de observar las reglas mundanas Las convenciones artificiales, y el halago Adorado reverentemente por todos los seres racionales Dioses y hombres, con profunda pleitesía Mientras permanecía tranquilo, digno y atento Fue, un ser diligentísimo y perseverante en la meditación sobre el raro sendero No superado por ninguno sino más bien superando a todos los otros grandes yogis y bodhisattvas De su propio tiempo que fueron similarmente bendecidos Convirtiéndose en objeto de adoración hasta por parte de estos Con el profundo y atronador rugido de un león Proclamó la verdad el hecho realizable de la ilusoriedad del ego Con la plena seguridad de su realización Aterrorizando y sometiendo a los seres y criaturas de disposición malvada y egoísta Y se delitó libremente en la esfera sin límite ni centro de los cielos Como un león irrestricto que vaga libremente por la cordillera Habiendo adquirido pleno poder sobre los estados y facultades interiores Venció todos los peligros de los elementos externos Y los dirigió para su propio provecho y utilidad Habiendo obtenido el conocimiento integral de controlar la naturaleza etérea y espiritual de la mente Estuvo capacitado para demostrarlo volando por el cielo y caminando Descansando y duermiendo Elevado por levitación, por el aire De modo parecido Fue capaz de producir llamas de fuego y chorros de agua de su cuerpo Y de transformar este a voluntad en cualquier objeto deseado Convenciendo con ello a los incrédulos y volcándolos hacia la religiosidad Fue, un ser perfecto en la práctica de las cuatro etapas de la meditación Y capaz de proyectar su cuerpo sutil de modo de hallarse presente Como yoji que preside la totalidad de los 24 lugares sagrados En donde los dioses y los ángeles se reúnen Como nubes, en comunión espiritual Al mantenerse impertérrito en el conocimiento de la naturaleza indestructible de la mente Fue capaz de dominar a los dioses y a los elementales de ocho clases distintas Haciéndolos cumplir sus mandatos al instante A fin de que cumplieran cuatro clases de deberes Fue, un maestro arquitecto Bien versado en la exposición de la ciencia del claro vacío de la mente Donde todas las formas y sustancias tienen una causa y origen Fue, un médico profundamente diestro Muy práctico en el arte de curar enfermedades crónicas de la mente No iluminada Aplicando la medicina de las cinco sabidurías divinas Fue, un acabado intérprete de los significados buenos y malos de los sonidos inherentes A todos los elementos externos e internos Conociendo a cada uno de ellos como espacio audible Fue, afianzado matemático que ajustó su propio estado mental al inmutable nivel del no ego Al tiempo que conoció clarísimamente todos los recónditos secretos y profundísimos meandros de las mentes de los demás Fue, esclarecidísimo profesor de ciencia de la mente Habiendo probado que ésta es, más allá de toda disputa El principio y el fin de todos los fenómenos visibles, materiales y espirituales Cuyos rayos, al permitirse que brillen sin obstrucciones Se desarrollan, como él supo, en la triple manifestación del divino ser universal a través de su propio poder libre e inherente Fue, un adecto perfecto del conocimiento y poderes supernormales Capaz de atravesar y visitar todos los innumerables y sagrados paraísos y cielos de los Budas Donde, en virtud de sus actos omniabsolutorios, de insuperada devoción Los Budas y Bodhisattvas, que allí presiden o favorecieron con discursos sobre el Dharma Escuchándolo a su vez, de modo que él santificó hasta los mismos mundos celestiales mediante sus visitas y estadas allí Apareciéndose a las criaturas de los seis locas en formas y aspectos apropiados y especialmente adaptados En diversas ocasiones, de acuerdo con sus merecimientos kármicos Enseñó las verdades espirituales de manera adecuada a la capacidad intelectual y disposición de sus oyentes Envolviendo estas verdades en parábolas y metáforas en perfecta consonancia con la sabiduría de los victoriosos Procurando así, mediante sus enseñanzas, su emancipación Fue, un ser que dentro del lapso de una vida obtuvo la cuádruple personalidad Y las quíntuples perfecciones que constituyen el estado omnipresente del gran Bajralara Fue, aquel cuya incesante gracia y misericordia fue conferida a una multitud inconmensurable Sin cuenta, de seres sensibles, por los que mantuvo la rueda sin par de la verdad Redimiéndolos así de la inexpresable angustia y aflicción del Sankshara Fue, aquel que llegó hasta aquellos que moran en la ciudad de la gran emancipación Donde cada cual existe en indescriptible bienaventuranza Obteniendo y desarrollando, al mismo tiempo, el cuádruple principio de la inmortalidad Tal fue el gran ser que más refugió entre todos los grandes seres Llamado glorioso Getsu Milazad Padorge Cuyos actos brillantes y nombre resplandeciente figuraron como el sol y la luna A pesar de que el valor intrínseco de los servicios supernormales que prestara a quienes encontró No pueden ser descriptos ni limitados Con todo he intentado efectuar un breve elogio de sus diversos actos La historia, o biografía, se dividirá en dos partes La primera trata su carrera mundana y la segunda su carrera religiosa Desde su comienzo hasta la época en que alcanzó el Nirvana Al principio procederé a relatar algunas particularidades relativas a su apellido Mila y su origen Sus antepasados, y las circunstancias de su nacimiento Luego hablaré de la pérdida de su padre durante su niñez Que convirtió a sus parientes en enemigos que robaron a los huérfanos y a la viuda La totalidad de su patrimonio, sumiéndolos en gran aflicción Que sirvió para agravar indeleblemente en el corazón de Milarepa la verdad de la existencia del dolor Luego contaré su estudio de magia negra y de cómo pudo matar a sus enemigos en cumplimiento del mandato de su madre Expondré estas tres cosas ahora, con cierta extensión Empezando con unos pocos detalles relativos a su nacimiento y linaje Fin de la introducción de Rechum Primera parte El sendero de la oscuridad Capítulo primero Linaje y nacimiento Relato de los sueños de Rechum, que lo llevaron a escribir esta biografía Y de los antepasados y nacimiento de Milarepa En un tiempo, según lo oí, el gran yogi Aquella gema de los yogis, de la escuela Anutarabajrayana Jetsun Miladorje Vivió durante un lapso en la cueva de forma de estómago de Nyanam Que ahora es muy sagrado sitio de peregrinación En ese lugar habrían de encontrarse los grandes ilustres Rechum Dorje Takpa Shiwau Repa Gandizom Repa Seban Repa Kirar Repa Brigom Repa Langon Repa Sangyai Kyab Repa Shangon Repa Dan Pagia Fupa y Tmpa Shang Kiaguna Estos fueron los discípulos del orden supremo Todos practicaban profundamente el yoga y eran dueños de tranquilidad mental También estaban Agile Saibun y Shendormo, las novicias Además de una gran cantidad de laicos creyentes de ambos sexos Y también estaban las cinco diosas inmortales del orden superior de las hadas Que subsiguientemente evolucionaron en ángeles Además de diversos yogis y yoginis altamente dotados Algunos seres humanos, algunos seres superhumanos Dueños de logros superiores En medio de esta congregación Jechum puso en movimiento la rueda del budismo maayánico Una noche, mientras Rechum se hallaba sentado meditando en su celda Tuvo un sueño que describió de esta manera Yo caminaba por una región que se decía ser la tierra occidental de Uruguyan Habitada por ángeles de ambos sexos El país era exquisitamente bello y delicioso Y las casas y palacios estaban construidos con oro, plata y piedras preciosas Yo cruzaba la capital de este país y advertí que sus habitantes vestían seda y estaban adornados con guirnaldas de gemas, metales preciosos y ornamentos de hueso, y que cada uno de ellos era bellísimo de contemplar Todos me observaron con rostros sonrientes y miradas de aprobación, aunque nadie se aventuraba a hablarme Entre ellos, encontré una vieja conocida mía con quien trabara relación en Nepal como discípula de Tipupa, uno de mis gurús Ataviada de rojo, presidía la congregación, y se dirigió a mí con palabras de bienvenida, diciendo Sobrino, estoy muy complácida de que hayas venido Me introdujo a una mansión palaciega llena de tesoros donde se me agasajó sultuosamente Ella dijo entonces El Buda Akshobia está predicando ahora la doctrina en esta tierra de Urguien Sobrino mío, si gustas oír su predicación, iré y obtendré su permiso Yo anhelaba en extremo oírlo, y repliqué Es muy amable de tu parte Acompañándola, llegué al centro de la ciudad, donde vi un inmenso trono hecho de metales preciosos y gemas Y sobre él, sentado, al Buda Akshobia, de una belleza y majestuosidad que mucho sobrepasaba en esplendor a la figura imaginaria sobre la que yo acostumbraba meditar Aquel predicaba el Dharma a una enorme congregación, en apariencia tan vasta como el océano Al ver todo esto, yo estaba lleno de tan extático deleite y felicidad que casi me desvanecí Quédate aquí, sobrino, mientras voy y consigo el permiso del Buda, dijo la dama Lo obtuvo al instante, regresó para conducirme ante la sagrada presencia Llegué hasta allí y rendí pleitesía al Buda, recibiendo su bendición Luego me senté para escuchar el discurso religioso, y el santo me observó un rato con semblante sonriente y benigno y una mirada de infinito amor El tema que predicaba consistía en el linaje, nacimiento, actos e incidentes relacionados con los diversos Budas y Bodhisattvas del pasado La narración me inspiró una fe profunda Finalmente relató las historias de Tilopa, Naropa y Marpa, más extensamente de lo que yo acostumbraba a oírlas contadas por Jetsun De modo que infundía en cada persona presente admiración y fe profundísima Al concluir su discurso, dijo que narraría la historia de Jetsun Milarepa La cual sobrepasaría en prodigiosa la de cualquiera de los seres antes citados Invitándonos a todos a acercarnos a oírla Algunos de los presentes dijeron que no podía haber nada más maravilloso que lo que ya oyéramos Pero que si algo más superase esto, tendría que ser verdaderamente algo muy maravilloso Otros dijeron Estas biografías que hemos oído son las de personas que aniquilaron sus malas acciones y adquirieron mérito durante vidas anteriores Pero Milarepa fue uno que adquirió mérito y logró la iluminación no inferior a la de cualquiera de estos, totalmente en una sola vida Otros además dijeron Oh, si esta historia es tan interesante sería realmente un pecado de nuestra parte Como discípulos, el no llegar a oírla, al desistir de rogar que sea relatada para beneficio de todos los seres Por todos los medios debemos procurar que sea contada ¿Dónde está Milarepa ahora? Otro replicó ¿Está en Obmino en Nangayó, Rechum? Pensé Vaya Milarepa ahora vive en el Tíbet, pero estas personas parecen sugerir que le pida al mismo Milarepa que cuente la historia de su vida Y con seguridad que lo voy a hacer entonces, la dama me tomó la mano, la estrechó gozosa y dijo Sobrino, ¿has entendido? Entonces, yo, Rechum, desperté y descubrí que era de madrugada Y esa mañana, mi mente se sintió más despejada y mis devociones fueron firmes y sinceras Recordando el sueño y reflexionando sobre él, pensé que era muy auspicioso haber soñado estar en la tierra de Uruguyan Y escuchar la prédica del Buda Axovia, y que yo tenía buenas razones como para congratularme de haberme encontrado con Jetsu Milarepa en la vida real Mi privilegio actual de escuchar la prédica del Buda, aunque solo fuese un sueño, se debía de modo similar, según mi criterio, a la gracia de Jetsu Milarepa Me reproché la falta de verdadera fe e intuición espiritual cuando recordé los pensamientos que había tenido al escuchar al pueblo decir que Jetsu Milarepa Podría estar en Obmino en Nangá Comprendí que fueron los irreverentes sentimientos de familiaridad con Migurú los que me impulsaron a considerarlo como un mero ser humano cuando pensé que él estaba en el Tíbet Qué torpe y estúpido fui No haber sabido que Jetsu había obtenido la perfecta iluminación, que de hecho era un Buda, y que como tal era capaz de reproducir su forma en cantidades inconcebiblemente incontables Es más, donde quiera Jetsu Morase, ese lugar no se consagraría y santificaría, igualándose a Obmino Nangá Interpreté que mi sueño sobre la dama y los otros que escucharon la prédica era un mandato divino para que escribiera una biografía de Jetsu, y resolví firmemente conseguir que el mismo Jetsu me contase todo cuanto le había sucedido Con esta disposición mental yo rebosaba un sentimiento de verdadera fe, honda y exaltada, en Migurú, expresándola con fervorosas plegarias Luego consentí en que mi mente reposase tranquila por un rato Me amodorré otra vez profundamente y tuve otro sueño, aunque este no fue tan vívido como el primero Ahora eran cinco bellas jóvenes doncellas, blanca, azul, amarilla, roja y verde, respectivamente, que decían llegar de la tierra de Urguien Vinieron ante mi presencia todas juntas, y una de ellas habló y dijo Mañana hay que contar la historia de la vida Milarepa, déjanos ir y escucharla Entonces otra preguntó, ¿Quién le va a pedir que la cuente? ¿A esto? Una tercera replicó El principal discípulo de Jetsu va a pedírselo Mientras tanto todas me echaban miradas de soslayo y sonreían Una habló y dijo Este será tan excelente sermón que todos se deleitarán oyéndolo ¿No hemos de sumar también nuestras plegarias para que se pronuncie? Una respondió Corresponde a los discípulos pedir la bendición Y nuestro deber y placer consistirá en diseminar y proteger la fey tras esto Todas desaparecieron, como desaparece un arco iris Al despertar, descubrí que el sol ya estaba alto Y reconocí que mi sueño era una señal de las cinco hermanas inmortales Luego de tomar su comida matutina con esa feliz disposición mental Rechun buscó la presencia de su gurú, Jetsun Y halló que el séquito, de discípulos y seguidores, ya se había sentado Entonces, Rechun se postró y reverenció a Jetsun E inquiriéndole cómo estaba Con la rodilla derecha en el suelo y con las palmas de sus manos unidas Se dirigió a él de esta manera Plugiera a nuestro gracioso señor y maestro Favorecernos con la recitación de los sucesos de su vida Para beneficio de esta asamblea Y para servir de ejemplo a los futuros discípulos y seguidores También los budas del pasado dejaron tras de sí las historias de sus doce grandes acciones Y otros documentos para beneficio de los seres de la tierra Lo cual contribuyó a la difusión y prosperidad general de la fe budista Tilopa, Naropa, Marpa y muchos otros grandes santos Al alegar sus autobiografías Mucho hicieron en auxilio de sus afortunados seguidores De manera parecida Oh señor Jetsun Tu biografía también propendería grandemente a la devoción de muchos seres Y con esa finalidad rogamos a nuestro señor Que se complazca en favorecernos con un relato de su azarosa vida Instado de esta manera Jetsun sonrió y dijo Oh Rechun Tú ya estás bien familiarizado con mi vida e historia Pero, como efectúas este pedido para beneficio de los demás En nada perjudica que lo satisfaga Soy de la tribu de los Josais Descendientes de nobles Del clan Kiungpo Águila Y mi nombre personal es Milarepa Significa Mila, el vestido de algodón En mi juventud cometí algunas acciones negras Y en mi madurez algunas acciones blancas Pero en la actualidad he descartado todas las distinciones de negro y blanco Habiendo cumplido la tarea principal Ahora soy quien no necesita afanarse más en el futuro Si me hubiese precisado a describir detenidamente los sucesos de mi vida La narración de algunos de ellos haría correr las lágrimas Mientras que otros excitarían el júbilo Pero al haber poco provecho en tales cosas Prefiero que le permitas a este anciano permanecer en paz Nuevamente se hirguió Rechum Se postró e instó al maestro con estas palabras Gracioso señor La narración del modo en que obtuviste por primera vez las verdades trascendentales Y de la gran contrariedad y sacrificios que te costó hallarlas Y de cómo meditaste sobre ellas incesantemente Hasta que dominaste la naturaleza real de la verdad eterna Y de ese modo alcanzaste la meta suprema de todo conocimiento espiritual Y del modo con que pudiste remontarte más allá de la red de fuerzas kármicas E impedir el surgimiento del karma futuro Será interesantísimo y de provecho para todos cuantos abrigan similares esperanzas y aspiraciones Siendo tu clán la de Kyunkpo y tu tribu la de los Joseis Descendientes de los nobles ¿Cómo llegaron a llamarte con el sobrenombre de Mila? Además, ¿Cómo llegaste a cometer acciones negras en tu juventud Y qué te indujo a realizar acciones blancas? ¿Durante qué periodo dices que tuvieron lugar diversos accidentes que excitan la risa Y algunos tan dolorosos que impulsan al llanto? Conocer todas estas cosas sería de inestimable valor para las generaciones futuras De modo que, por compasión hacia mí y estos mis discípulos Complácete oh Señor, en desechar amablemente tu renuencia Y ten la condescendencia de contarnos todo detalladamente Requiero de mis amigos y hermanos de la fe que se asocien a esta mi súplica Entonces, todos los presentes se levantaron y postrándose varias veces, dijeron También nosotros sumamos nuestras preces a las del reverendo Rechu Y te instamos, señor, a poner en movimiento la rueda del Dharma Entonces Yeksun dijo Bien, si todos tanto lo deseáis os complaceré Puesto que en mi vida nada hay que necesite ocultarse Respecto de mi clan y tribu Puedo añadir que en el sector norteño del país llamado Urú Había una gran tribu nómada dueña de ganado y ovejas De esa tribu hubo uno, perteneciente al clan del Águila Que habiéndose consagrado al estudio religioso Llegó a ser la ama de la secta Nying Mapa A la que también perteneciera su padre Este último fue un Josai, hijo de noble El joven llegó de Urú en peregrinación Junto con algunos otros rómeros Había desarrollado ciertos poderes supernormales Llegando a ser un adepto en la invocación de ciertas deidades tutelares Alcanzando maestría en la magia Al arribar a la provincia de Tsang En un lugar llamado Chungwachi Sus poderes de curación de enfermedades Y exorcización de personas obsesionadas por demonios Concitaron muchísimas demandas De modo que su fama creció grandemente En aquel sitio, donde pasó varios años Se le conoció con el nombre de Kyung Fu Josai Noble hijo del clan del Águila Y cualquiera que enfermaba o era perturbado Por un espíritu maligno acostumbraba solicitarlo de inmediato Pero en el lugar había una familia que no creía en él Sucedió en una ocasión que esta familia fue atormentada Por un espíritu terriblemente maligno Que nunca se atrevió a acercarse a Kyung Fu Josai Y no podía ser exorcizado por nadie más Pues aunque la afligida familia llamó a otros lamas Y estos ensayaron sus exorcismos El demonio Soro efectuó irónicas respuestas A los intentos de desalojarlo Y, burlándose de la familia La torturó y tiranizó al máximo Hasta el cese de todo esfuerzo Que, por igual Demostró ser totalmente inefectivo Al fin Algunos parientes de aquella incrédula familia Aconsejaron llamar a Kyung Fu Josai Citando el proverbio Aplica hasta grasa de perros Y cura la llaga El jefe de familia dijo Si Por todos los medios Invitarlo a que venga De acuerdo a ello Se invitó a Josai Quien, aproximándose al demonio Dijo tres veces con fiero acento Yo, Kyung Fu Josai Vengo a comer carne Y a beber la sangre de todos vosotros Demonios Aguardad Aguardad Al mismo tiempo Se abalanzó con rapidez El pobre demonio estaba lleno de terror Incluso antes de que Kyung Fu Josai Se le aproximase Y gritó Apa Ama Mila Mila Cuando Josai Se le acercó El demonio dijo Mila Jamás hubiera venido Donde tú estás Perdóname la vida Entonces Josai Tras hacer jurar al demonio Que en el futuro No afligiría a nadie Le permitió marcharse Luego El demonio Se dirigió A una familia Que acostumbraba A adorarlo Y le dijo Mila Mila Jamás Sufrí antes Como en esta ocasión Al preguntarle Quién le había causado Su sufrimiento Replicó que Kyung Fu Josai Había venido A infligirle Tal tortura Que estuvo a punto De causarle la muerte Arrancándole Finalmente Un juramento Desde ese día Josai fue llamado Mila A modo de exaltación De sus maravillosos Poderes mágicos Y de esa manera Sus descendientes Llegaron a llamarse Con el sobrenombre De Mila Y cuando todos Vieron que el demonio No afligía Ya a persona Alguna Sacaron en conclusión Que el demonio Había sido muerto O más bien Que había transmigrado A otra forma De existencia Kyung Fu Josai Tomó esposa Y tuvo un hijo Quien a su vez Tuvo dos hijos El mayor De los cuales Se llamó Milado Tun Sen Ge Mila el león Que enseña los sutras A la vez El hijo mayor De este Se llamó Milado Gesen Ge Significa Mila El león inmutable De ahí en más Aquella familia Se hizo célebre Por tener solo Un heredero varón En cada generación Este Milador Gesen Ge Fue un jugador Experto y apasionado Acostumbrado A ganar Considerables apuestas Sucedió que En esa región Del país Había un hombre Que era jugador Mucho más experto Aún Y tenía muchos Parientes Y relaciones Por vía paterna Este hombre Vino hasta Milador Gesen Ge Con el propósito De probar su destreza Y lo desafió A unas pocas partidas Por pequeñas apuestas Y al jugar Con él Pronto Obtuvo una clara Idea de la potencia De su juego Aquel día El hombre jugó Como si la fortuna Misma lo protegiese Y ganó Una gran cantidad De apuestas A Milador Gesen Ge Para este último Eso era insoportable De modo que pidió A su oponente Rediese un desquite Al día siguiente A lo cual El otro consintió Al día siguiente Aumentaron las apuestas Y el hombre Astuto Para engañar A Dorje Perdió con él Tres veces Entonces pidió A su vez El desquite Y Dorje Aceptó Tras fijar Las apuestas A jugar Estas consistirían En la totalidad De la hacienda De cada uno Tierras Casas Dinero Y efectos Domésticos Redactando Un convenio Que firmaron Al efecto De modo que Nadie pudiese Eludir su obligación Por súplica Ni ruego Entonces jugaron Con el resultado Que era de prever El oponente De Milador Gesen Ge Y ambos Milas Padre e hijo Dotun Sen Ge Y Dorje Sen Ge Perdieron posesión Por consiguiente De todos los bienes Raíces y movientes De Milador Gesen Ge Y ambos Milas Padre e hijo Dotun Sen Ge Y Dorje Sen Ge Tuvieron que dejarlo Todo tras de sí Se desplazaron En dirección De la provincia De Gungtan En el Tíbet Sobre la frontera Con Nepal Y Tras arribar a un lugar Llamado Kian Gatsa Se establecieron Allí El padre Dotun Sen Ge Acostumbraba Pasar sus días Leyendo las escrituras También cumplía Ceremonias Exorcistas Para impedir Las tormentas De granizo Preparaba Hechizos Para proteger A los niños Y efectuaba Otras cosas De naturaleza Parecida De esa manera Se hizo muy popular Como ejecutor Lámico De ceremonias Mientras tanto Su hijo Dorje Sen Ge Se dedicó Al comercio Traficando Principalmente Lana En el sud Durante el invierno Y marchando A las tierras De pastoreo Durante el verano Asimismo Hacía viajes Más cortos De ida y vuelta Entre Man Yul Y Gungtan De esa manera Tanto el padre Como el hijo Amasaron Con mucha fortuna En ese entonces Sucedió que Dorje Sen Ge Encontró A la hija Favorita De una de las Familias Del lugar Se enamoraron Y al unirse En matrimonio Les nació Un hijo Que recibió El nombre De Milá Sherab y Altsen Milá El trofeo De la sabiduría Al tiempo Que el niño Era educado Falleció El abuelo Y se cumplieron Ceremonias Fúnebres Con gran pompa Milá Dorje Sen Ge Siguiendo aún Su profesión Comercial Adquirió Más fortuna Que nunca Pagando un buen Precio en oro Y mercancías Del norte Y del sud Compró un campo Fértil De forma triangular Cerca de Kiangatsa A un hombre Llamado Worma Y lo denominó Worma Tosudam Triángulo Bordeando este campo Había un viejo Solar Perteneciente A un vecino Al que también Compró Construyendo En él Una gran casa Fue Precisamente A los 20 Años De edad Cuando Milá Sherab y Altsen Tomó En matrimonio A una joven Perteneciente A una buena Familia Del pueblo De Tsa De la raza De Nyan Llamada Carmo Quien Guirnalda Blanca Era una Dama muy Bella De mente Despejada Y enérgica Que sabía Cómo tratar A los amigos Y enemigos Como se lo Merecían Con amor O con odio Y fue así Como recibió El nombre De Guirnalda Blanca Del Nyan Luego Sumándolo A la casa Antedicha Milador Hesenge Construyó Un edificio De tres pisos Con anexos Y cocinas Que descansaba En su totalidad Sobre cuatro Columnas Y ochos Pilares Era una De las mejores Casas De Quien Gatsha Y llegó A conocerse Como las Cuatro Columnas Y ocho Pilares En esta Casa Ellos Él Con su Esposa Y su Padre Vivieron Con gran Prosperidad Mientras Tanto Las viejas Relaciones De Milado Tun Hesenge Que vivían En Chunguach Y tuvieron Noticias De que Él y Su Hijo Prosperaban En Chá De modo Que un Primo De Milador Hesenge Llamado Yung Dung Yalxen Bandera Esvástica De la Victoria Junto Con su Familia Y una Hermana Llamada Kyun Sapalden Demostradora De la Nobleza De los Descendientes De las Aguilas Mudaronse De aquel Lugar Y llegaron A Kian Gatsha Dorje Afectuoso Con sus Parientes Les dio Al llegar Su Bienvenida Con sincero Placer Y deleite Los ayudó En todo Lo que Pudo Enseñándoles Cómo Comerciar Y ellos También Amasaron Mucha Fortuna Para esta Época El embarazo De Guirnalda Blanca Del Nian Se hallaba Avanzado En una Estación En la Que Mil Asher Yalxen Estaba Lejos En un Viaje De Negocios En Las Montañas Tatsi Del Norte Con Una Variedad De Mercancías Del Guadragón Macho 1052 D.C. En el Primer Mes De Otoño Y el Día 25 Bajo Una Estrella Propicia Cuando Yo Nací Y No Había Terminado Mi Madre De Darme A Luz Cuando Se Despachó A Mi Padre Un Mensajero Con Una Carta Que Decía El Trabajo De Otoño Se A Próxima Y He Dado A Luz Un Hijo Ven Con Toda La Premura Que Puedas A Darle Nombre Al Hijo Y A Cumplir La Ceremonia De Imposición Del Nombre El Mensajero Que Llevó La Carta También Le Transmitió Verbalmente Las Nuevas Mi Padre Estaba Muy Complacido Y Dijo Oh Bien Hecho Mi Hijo Ya Recibió Su Nombre Mi Raza Solo Produce Heredero Varón Y Estoy Complacido De Oír Noticias De Que El Hijo Es Varón Llámenlo Tpaga Complacido De Oír Como Concluí Totalmente Mi Asunto De Negocios Podré Regresar A Casa De Inmediato Dicho Esto Retornó A Casa Y Se Fijó Mi Nombre Como Tpaga Llevándose A Cabo La Ceremonia De Imposición De Nombre Con Gran Pampa Y Boato Durante Mi Niñez Se Me Prodigaron Grandes Cuidados Con El Correr Del Tiempo Llegué A Tener Una Bella Voz Que Deleitaba De Tal Modo A Cuantos La Oían Que La Gente Acostumbraba A Decir Que Había Sido Muy Apropiado Llamarme Complacido De Oír Cuando Yo Tenía Cuatro Años De Edad Mi Madre Dio A Luz Una Hija Que Fue Llamada Gnma Kit Protectora Afortunada Pero También Se Nuestro Cabello Rizado Con Oro Y Turquesas Éramos Muy Influyentes Estando Relacionados Por Matrimonio Con Las Familias Más Encumbradas Del Lugar Y Al Hallarse Todos Los Pobres Bajo Nuestra Influencia Estábamos En Condiciones De Considerarlos Casi Como Nuestros Arrendatarios O Súbditos De Modo Que Los Nativos Acostumbraban A Decir Tranquilamente Entre Ellos Nunca Pudo Más Industriosos Y Ricos Que Esta Gente Mirad El Exterior De La Casa Mirad El Mobiliario Y La Riqueza Que Hay Adentro Y Los Ornatos Para Ambos Sexos Son Dignos De Consideración Desde Todo Punto De Vista Al Mismo Tiempo En Que Éramos Tan Envidiados Por Todos Falleció Mi Padre Milá Sherab Y Altsen Y Las Ceremonias Relativas A Su Funeral Se Cumplieron Con Magnificencia Esta Fue La Primera Parte De La Historia De Cómo Nació Jetsun Capítulo Segundo El Sabor Del Dolor Relato De La Muerte Y Última Voluntad Del Padre De Milarepa El Apropiamiento Indebido De La Heredad Por Parte De Los Tíos Paternos Y Las Aflicciones Resultantes Sufridas Por Milarepa Su Madre Y Su Hermana Re Chum Habló Nuevamente Y Dijo Oh Maestro Compláceme En Relatar Los Detalles De Tus Sufrimientos Y Las Contrariedades Que Siguieron A La Muerte De Tu Padre Entonces Jetsun Continuó Cuando Yo Había Llegado Casi A Los Siete Años De Edad Mi Padre Milarepa Y Altsen Contrajo Una Gravísima Enfermedad Los Médicos Y Lamas Que Lo Atendían Todos Sus Parientes Tenían Conciencia De Que Estaba Muriéndose Y Hasta El Mismo Paciente Perdió Las Esperanzas Y Se Resignó A Morir Mi Tío Y Mi Tía Otros Parientes Y Amigos Y Todos Los Vecinos Se Reunieron Y En Presencia De Estos Mi Padre Hizo Saber Sus Últimos Deseos Confiando El Cuidado De Su Viuda Y Huérfanos A Mi Yo Firmó Y Selló En Presencia De Todos Cuantos Se Hallaban Reunidos Entonces Habló De La Manera Siguiente Bien Advierto Que No Sobreviviré A Esta Enfermedad Debido A Que Mi Hijo Es Actualmente De Muy Tierna Edad Lo Confío Al Cuidado De Todos Mis Parientes En Especial De Su Tío Y Su Tía Legó Todas Mis Posesiones Incluidos Mis Rebaños De Ganado Ovejas Y Jacas De Los Pastizales En Lo Alto De Las Colinas Mis Campos Incluido El Triángulo De Worma Y Otros Campos Más Pequeños Mis Vacas Cabras Y Asnos De Aquí Debajo De Mi Casa Mis Utensilios Domésticos De Oro Plata Cobre Y Hierro Mis Ornamentos Y Guardarropa Personales Mis Turquesas Sedas Y Atavios Mis Graneros Y En Resumen Todas Aquellas Posesiones Mías Respecto De Las Cuales No Necesito Tener Envidia De Los Demás De Esto Gástese Una Parte En Mis Ceremonias Fúnebres En Cuanto Al Resto Lo Confío A Todos Vosotros Que Estáis Aquí Reunidos Hasta El Tiempo En Que Mi Hijo Esté En Edad De Atender Todo Por Sí Pero Confío Principalmente Esta Propiedad Al Cuidado Del Tío Y La Tía De Mi Hijo Cuando Mi Hijo Llegue A La Edad Correspondiente Debido A Que Cesá Y Se Comprometió Con Él En La Infancia Deja Que La Pareja Se Una En Matrimonio Y Cuando La Novia Haya Sido Recibida En Casa Que Ambos Se En Toda La Propiedad Y Administren La Casa Por Sí Siguiendo Las Huellas De Sus Padres Pero Hasta Que Mi Hijo Alcance La Madurez Lo Confío A Todos Vosotros A Todos Mis Parientes Pero Principalmente A Vosotros Dos El Tío Y La Tía De Mis Hijos Ved Que No Se Perjudiquen Tened La Seguridad De Que Os Vigilaré Desde El Reino De Los Muertos Al Decir Esto Mi Padre Expiró Cuando Se Completaron Las Ceremonias Fúnebres De Mi Padre Todos Los Parientes Dijeron Que Guirnalda Blanca Del Nían Se Haga Cargo De Toda La Hacienda Y Que Cada Uno De Nosotros De Tiempo En Tiempo Le Ayude Y Secunde También Según Su Necesidad Con Lo Mejor De Nuestra Capacidad Pero Mi Tío Y Tía Dijeron Todos Podéis Decir Lo Nos Haremos Cargo De Ella Y A pesar De Todo Cuánto Mi Tío Materno Y El Padre De Cesay Pudieron Decir La Hacienda Personal De Mi Padre Se Dividió Entre Mi Tío Y Tía De Esta Manera Mi Tío Tomó Todos Los Ornamentos Y Atavíos Masculinos Mientras Que Mi Tía Tomó Todas Las Pertenencias Femeninas El Resto De La Hacienda Se Dividió Entre Ellos Por Igual Y Se Nos Autorizó A Ir A Vivir Con Cada Uno De Ellos Por Turno Y Así Fuimos Privados De Todos Los Derechos Sobre Nuestra Hacienda Y No Solo Eso Sino Que En El Verano Se Nos Obligó A Trabajar Como Campesinos Para Mi Tío Y En El Invierno Como Hiladores Y Cargadores De Lana Para Mi Tía La Comida Que Se Nos Daba Era Tan Grosera Que Solo Resultaba Apropiada Para Los Perros Nuestras Ropas Eran Trapos Miserables Atados A Nuestros Cuerpos Con Una Soga Como Cinto Obligados A Trabajar Sin Consideración Nuestras Manos Y Pies Se Agrietaron Y Ampollaron La Insuficiencia Y Tosquedad De Nuestra Comida Nos Tornó Miserablemente Escuálidos Y Macilentos Nuestro Cabello Otrora Adornado Con Oro Y Turquesas Se Endureció E Infectó Con Piojos Las Personas Compasivas Que Nos Conocieron En Los Tiempos De Nuestra Prosperidad No Podían Contener Las Lágrimas Al Vernos Las Murmuraciones Sobre La Vil Conducta De Mi Tío Y Tía Corrieron Por Toda La Vecindad Pero Estos No Repararon En Eso Mi Madre Mi Hermana Y Yo Fuimos Reducidos A Tal Miserable Estado Que Mi Madre Acostumbraba Decir Sobre Mi Tía Ella No Es Kyun Sapal Den Demostradora De La Nobleza De Los Descendientes De Las Agüilas Sino Un Arumotak Den Demonio Que Muestra La Naturaleza De La Tigresa Y Desde Ese Entonces A Mi Tía Se La Conoció Por El Mote De Demonio Atigarado Asimismo Mi Madre Solía Decir Que El Proverbio Confía La Propiedad A Los Demás Y Te Convertirás En Perro Que Cuida La Puerta Demostró Ser Cierto En Nuestro Caso Porque Mirá Decía Cuando Vivía Tu Padre Milá Sherab Y Altsen Todos Solían Observar Nuestro Rostro Para Ver Si Reíamos O Frunciamos El Ceño Pero Ahora Que Quienes Son Dueños De La Riqueza Se Manejan Como Si Fuesen Reyes Todos Observan La Sonrisa Y El Ceño Fruncido De Nuestros Tíos Mi Madre También Participó De Los Cumplidos Que Se Murmuraban Por Allí Marido Rico Esposa Hacendosa Suave Lana Fino Cobertor Que Cierto Es Ese Proverbio En Este Caso Mirá Que Sucede Maldablanca Del Nyan Solía Ser Llamada Modelo De Ama De Casa Debido A Su Energía Y Hacendosidad A Su Mano Se La Solía Llamar Nutricia Pero Ahora Fueron Puestas A Prueba Su Energía Y Hacendosidad Y Queda Al Descubierto Se De De Modo Que Cuanto Más Sufríamos Más Desagradables Eran Las Cosas Que Decían De Nosotros Y La Padres De Cesai Solían Proveerme Un Trozo De Tela O Un Par De Zapatos De Tiempo En Tiempo También Solían Decirme Mientras Los Hombres No Se Consagran A Hacienda La Hacienda No Es Estable Es Como El Rocío En Las Hojas De Hierba De Modo Que No Es Preciso Que Te Lamentes Demasiado De La Pérdida De Tu Fortuna Tus Padres Y Tiempo Vendrá En Que Tú También Ganarás Tu Fortuna De Este Modo Me Consolaban Frecuentemente Cuando Yo Tenía Unos 15 Años De Edad Mi Madre Poseía Un Pequeño Terreno Suyo Llamado Tepe Tenchum Alfombrita Del Hambre Que Aunque No Llevaba Un Nombre Muy Auspicioso Rendía Una Buena Cuota De Cereal Este Terreno Lo Cuidaba Mi Tío Materno Y Su Producto Se Almacenaba Afuera Con Parte De Este Compró Reservas De Carne Mientras La Morena Cebada Se Fermentaba En Chanda Blanca Molienda Se Convertía En Harina Entonces Se Esparció La Noticia De Que Guirnalda Blanca Del Nían Y Sus Hijos Iban A Dar Una Fiesta Con Vistas A Recuperar Su Patrimonio De Todas Partes Se Pidieron Alfombras Especialmente A Quienes Habían Estado Presentes En Ocasión Del Deceso De Mi Padre Y Conocían Su Última Voluntad Y A Todos Nuestros Parientes Encabezados Por Nuestro Tío Y Nuestra Tía A Mi Tío Y A Mi Tía Se Les Dio Una Oveja Entera A Cada Uno Y A Los Otros Huéspedes Se Les Convido Con Los Cuartos Las Patas Las Chuletas Y Las Costillas De Acuerdo Con Su Posición Y Grado De Relación Para Con Nosotros Se Llenaron Hasta El Borde Las Copas Con Chan Y Empezó El Banquete Entonces Mi Madre Se Puso De Pie En Medio De Los Presentes Y Habló De La Manera Siguiente Ruego A La Honorable Compañía Aquí Reunida Me Permita Explicar Por Qué Ha Imposición Del Nombre Y El Ofrecer Chan Hace Necesaria Una Charla De Modo Que Tengo Pocas Palabras Que Decir Relativas A Los Últimos Deseos De Mi Difunto Esposo Mil Asunto Que Todos Vosotros Conocéis Por Ser Los Mayores Del Lugar Encabezados Por Su Tío Y Tía Por Eso Os Pido Que Escuchéis El Testamento Que Ahora Voy A Leer Entonces Mi Tío Materno Procedió A Leer En Voz Alta El Testamento A Los Allí Reunidos Cuando Concluyó Mi Madre Habló Nuevamente Diciendo Todos Los Aquí Presentes Tienen Conocimiento Del Testamento Oral Expresado En Su Presencia Por Mi Extinto Esposo De Modo Que No Los Voy A Fatigar Repitiéndolo Para Ir Al Grano Nosotros La Madre Y Los Niños Estamos Profundamente Agradecidos Por Todo Lo Que Debemos A Nuestro Tío Y Tía Y Por Todos Los Cuidados Que Nos Proligan Hasta El Momento Presente Pero Ahora Que Mi Hijo Es Capaz De Administrar Una Casa Por Sí Pido Que Se Restituya La Hacienda A Nuestro Cuidado También Os Pido Que Veáis Que Se Case Con Césay Y Que Ella Se Instale Debidamente En En Todos Los Otros Asuntos En Esto Unieron Sus Fuerzas Puesto Que De Consumo Se Habían Apropiado Indebidamente De Mi Patrimonio Para Su Propia Utilidad Es Más Yo Era Único Hijo Varón Mientras Que Mi Tío Tenía Varios Hijos Mi Tío Y Tía Concertados De Esta Manera En Una Maquinación Para Defraudarnos Replicaron ¿Dónde Está La Hacienda De La Que Habláis? Cuando Milá Sherab Y Al Tz En Vivía Tomó Prestadas Estas Casas Campos Jacas Oro Y Plata Todo Era Nuestro Inosio Reintegró Solo Cuando Estuvo A Punto De Morir Esto Fue Únicamente La Restitución De Bienes A Sus Legítimos Propietarios Cuando Tuvisteis Como De Vuestra Propiedad Una Partícula De Riqueza Una Medida De Cebada Un Pan De Manteca Una Pieza De Tela O Siquiera Una Cabeza Viva De Ganado Jamás Vimos Ninguna Y Ahora Tenéis La Audacia De Decir Una Cosa Semejante ¿Quién Escribió Ese Testamento? Debéis Estar Agradecidos Que No Dejamos Que Criaturas Miserables Como Vosotros Perecieran De Inanición En Verdad Parecería Aplicable A Vosotros El Refran Que Dice Mejor Medir Un Arroyo Que Corre Con Azumbres Que Hacer Un Favor A Un Perverso Mozándose De Nosotros Levantaronse Abruptamente De Sus Asientos Sacudieron Sus Vestimentas Y Pateando Con Los Tacos De Sus Zapatos Sobre El Piso Dijeron Si Realmente Se Llega A Eso Esta Misma Casa En Que Estamos Es Nuestra Marchaos Huérfanos Ingratos Marchaos Dicho Esto Abofetearon A mi Madre A mi Hermana Y a Mí En el Rostro Con Los Extremos De Sus Largas Manas Y Todo Cuanto Mi Madre Pudo Decir Fue Mira El Trato Que Tenemos Que Soportar Tú Que Dijiste Os Protegeré Desde El Reino De Los Muertos Ahora Si Puedes Con Seguridad Es Tiempo Que Lo Hagas Y Desplomándose Con Un Ataque De Llanto Histérico Se Desvaneció Yo Y Mi Hermana No Pudimos Prestar Otra Ayuda Que La De Nuestro Llanto Mi Tío Materno Viendo Que Mi Otro Tío Tenía Muchos Hijos No Se Animó A Pelearlo Los Otros Vecinos Que Se Hallaban Buenamente Dispuestos Hacia Nosotros Sumaron Sus Lágrimas A Las De Mi Madre Diciendo Pobre Viuda Pobres Huérfanos Muchos Sollozaron Y Fueron Pocos Los Que No Derramaron Lágrimas Mi Tío Y Tía Continuaron Reclamáis Riqueza De Nosotros Pero Parecéis Tener Mucha Puesto Que Pudisteis Invitar A Todos Vuestros Vecinos Y Amigos A Tan Gran Banquete No Necesitáis Reclamarnos Nada Y Como Nada Tomamos De Vuestra Riqueza Decid Lo Que Gustéis Y Miserables Si Os Creéis En Número Suficiente Peleadnos Si Juzgáis Que Sois Demasiado Pocos Maldecidnos Tras Decir Esto Se Marcharon Quienes Estaban A Su Lado Los Siguieron A Continuación Nuestra Madre Aún Lloraba Hasta Que Solo Quedaron Detrás Para Consolarla Nuestro Tío Materno Y La Gente De Tesai Con Otros Pocos Que Nos Acompañaban Estos De Nada Vale Propusieron Levantar Una Suscripción Con Todos Los Que Estuvieron En La Cena Ofreciéndose A Dar Su Parte Y Que Nuestros Tíos Paternos Fuesen Nuevamente Solicitados Con La Confiada Esperanza De Que Al Menos Hiciesen Una Contribución Decente Con La Suma Así Acumulada Se Propuso Que Yo Fues Enviado Lejos Para Que Se Me Educase Mi Tío Materno Dijo A Mi Madre Si Si Hagamos Eso Y Enviemos Al Niño Para Que Aprenda Algo En Cuanto A Tí A Tu Hija Podéis Venir A Vivir Conmigo Mientras Cultiváis Vuestros Campos Mediante Vuestro Propio Trabajo Debemos Obrar De La Mejor Forma Posible Para Avergonzar A Esos Tíos Pero Mi Madre Dijo Puesto Que No Se Nos Va No Existe La Mínima Probabilidad De Que Sus Tíos Nos Retribuyan Una Parte De Nuestra Propiedad En Cuanto A Mi Hijo Por Supuesto Debe Ser Educado Tras Este Rechazo Del Tío Y La Tía A Restituirnos Lo Que Nos Pertenece Harán Lo Máximo Para Exponernos A Un Lugar De Tsa Llamado Mitongaka El Otero Invisible Y Allí Puesto Bajo La Tutela De Un Lama De La Secta Roja Llamado Lugiatkan Ocho Serpientes Popularísimo Maestro Del Lugar Durante Este Período Parece Que Nuestros Parientes Contribuyeron Con Alguna Ayuda Pecuniaría A Nuestro Sosten En Especial Los Padres De Cesaire Eran Muy Buenos De Tiempo En Tiempo Nos Enviaban Harina Y Manteca E Incluso Combustible Y A Menudo Permitían Que La Misma Cesaire Viniese Al Lugar Donde Yo Estudiaba Para Consolarme Mi Tío Materno Suministró Alimento A Mi Madre Y A Mi Hermana De Modo Que No Se Vieran Obligadas A Mendigar Ni A Servir A Los Demás Y Solía Hacer Que La Hilar Y Un Poco De Dinero Por Su Parte Mi Hermana Cumpliendo Tareas Que Le Encomendaban A Fuerza De Duro Trabajo Se Ingenió Para Cuidar De Si De Alguna Manera En Lo Que Concernía A Tener Dinero Para Gastar Pero A Pesar De Todo Solo Conseguíamos Burda Comida Y Teníamos Que Contentarnos Con Las Ropas Hechas Jirones Todo Esto Me Causó Mucho Pesar En Ese Tiempo No Conocí El Mínimo De Dicha Al Cesar La Narración Todos Cuantos Escuchaban Sin Excepción Se Conmovieron Profundamente Con Aflicción Y Pesadumbre Las Lágrimas Rodaron Por Sus Mejillas Y Por Un Rato Todos Guardaron Silencio Este Fue El Relato De Aquella Parte De La Vida En La Que Jetsun Tuvo Real Experiencia De La Existencia Del Dolor Capítulo Tercero La Práctica De La Magia Negra Relato Del Gurú De Jetsun Y Del Dominio De La Magia Negra Y De Cómo Jetsun Destruye A 35 De Sus Enemigos Y La Abundante Cosecha De Cebada A Los Restantes Mediante Magia Nuevamente Rekchun Se Dirigió A Jetsun Diciendo Oh Jetsun Dijiste Que Al Principio Cometiste Algunas Acciones Negras ¿Cuáles Eran Estas Acciones Y Cómo Fueron Cometidas Jetsun Respondió Mediante Magia Negra Y Provocando Tormentas De Granizo Amontoné Montones De Demérito Entonces Rekchun Preguntó ¿Cómo Es Que Llegaste A Recurrir A Tal Cosa Que Te Indujo A Obrar De Ese Modo Y Jetsun Replicó Una Vez Acompañé A Mi Preceptor A Una Fiesta Llevada A Cabo En La Aldea Inferior De Tsa En Cuya Fiesta Era El Más Importante Personaje Presente Sentado Al Frente De Todos Los Asistentes Los Huespedes Y También Algunos Otros Lo Instaban A Que Bebiera Y De Esa Manera Participando Demasiado Libremente Del Licor Que Se Le Sirviera Se Hallaba En Un Estado De Considerable Excitación Entonces Fui Enviado A Casa Delante De Mi Preceptor Con Los Presentes Que Este Recibiera Estando Yo También Algo Bebido Y Habiendo Visto En La Fiesta Cantar A Diversas Personas Se Apoderó De Mi Un Irresistible Deseo De Cantar Impulsado Por El Deseo De Mostrar Mi Fina Voz De La Que Estaba Muy Orgulloso Volví Cantando Todo El Trayecto El Camino Hacia Lotero Invisible Pasaba Directamente Frente A Nuestra Casa Y Yo Proseguí Cantando Aunque Me Acercaba A La Casa Mi Madre Que Estaba Tostando Un Poco De Cebada Dentro De La Casa Al Oír Mi Voz A Duras Penas Dio Crédito A Sus Oídos Aunque Mi Voz Debido A Su Inusual Dulzura Difícilmente Podía Es Que Podía Decirse De Nosotros Que Casi Éramos Las Más Infelices Criaturas Vivas Pero Al Mirar Hacia Afuera Y Ver Que Era Realmente Yo Quedó Cabalmente Sin Habla Dejó Caer Sus Tenacillas A La Derecha Y Su Tostador A La Izquierda Y Dejando Que La Cebada Se Quemase En La Cazuela Salió Con Una Vara En Su De Derecha Y Un Puñado De Cenizas En Su Izquierda Descendiendo Los Escalones Mayores Y Saltando Los Menores Vino Y Me Arrojó Las Cenizas En El Rostro Y Golpeándome Varias Veces En La Cabeza Con La Vara Exclamó Oh Mil Asher Y Altzen Mira Que Hijo Te Ha Nacido Con Seguridad Que No Es Tu Sangre La Que Fluye Por Las Venas De Este Vagabundo Oh Mira A Lo Que Hemos Llegado Entonces Cayó Al Suelo Desvanecida En Ese Instante Salió Mi Hermana Diciendo Hermano ¿Qué Piensas? Mira A Tu Madre Y Prorumpió En Llanto Esto Me Hizo Volver A Mis Cabales Y Sintiendo Lo Justificado De La Reconvención Yo También Lloré Entonces Por Un Rato Ambos Continuamos Tironeando Las Manos De Nuestra Madre Llamándola En Nuestra Angustia Un Rato Después Revivió Y Observándome Con La Mirada Fija Y Descontenta De Su Rostro Manchado De Lágrimas Dijo Hijo ¿Realmente Te Sientes Lo Bastante Contento Como Para Cantar? En Lo Que A Mi Concierne Pienso Que Somos Los Más Infelices De Todos Los Seres Infelices Que Existen En Todo El Mundo Y Lo Único Que Puedo Hacer Es Llorar De Aflicción Y Pesar Y Los Tres Nos Pusimos A Llorar Otra Vez Muy Audible Mente Entonces Dije Madre Tienes Razón Pero No Te Lo Tomes Tan A Pecho Prometo Solenemente Hacer Por Ti Cuanto Desees De Mí ¿Cuál Es Tu Voluntad Madre Mía? Mi Lo que desearía es verte vestido con una cota de malla y montado en un corcel, Hundiendo tus espuelas en los cuellos de estos enemigos nuestros. Pero eso sería muy difícil de lograr e implica también mucho riesgo. Sin embargo, lo que deseo es que aprendas la magia negra integralmente, de modo que puedas matar a estos enemigos nuestros, principalmente a tu tío y tu tía que nos provocaron tanto pesar y miseria, y cortar la raíz de su prosperidad hasta la novena generación. Mira si puedes hacer eso por mí. Prometí fielmente hacerlo mejor para satisfacer su deseo, si ella proveía las gratificaciones para los gurús de la magia negra, como así también mis gastos de viaje y por el tiempo que yo estuviese contraído al estudio. Entonces mi madre vendió la mitad del campo llamado Alfombrita del Hambre por una espléndida turquesa llamada Estrella Radiante y una jaca blanca llamada León Dormido, bien conocida en el lugar. También se ingenió para conseguir juntamente dos porciones de granza para teñir y otras dos de azúcar sin refinar. Dispuse el azúcar para adecuarla a mis necesidades. Y tras salir, llegué en término a Ungtan. En este lugar había una posada llamada Posada Autoperfeccionada, y allí estuve unos días esperando compañeros camaradas de viaje que fuesen en igual dirección que yo. Allí pronto llegaron cinco hijos favoritos de buenas familias, Dengaridl, con destino a Witsang, para aprender algo de religión y también de magia negra. Les conté que yo había salido con igual cometido que ellos, y les pregunté si me permitían acompañarlos. Estuvieron de acuerdo con esto. Entonces los llevé a la parte inferior de Ungtan y allí los alasajé con la mejor comida y refrescos que pude procurar. Mientras tanto, mi madre los llevó aparte y les imploró de esta manera. Jóvenes caballeros, mi hijo no es muy dispuesto hacia el estudio, ni posee mucha perseverancia. De modo que os ruego lo urgáis a estudiar, y a tornarlo eficiente. Y cuando regreséis sabré cómo demostraros mi gratitud, y recompensar vuestra bondad para con él. Una vez cargada la jaca con las dos cargas de tintura y asegurada la turquesa en mi persona, nos pusimos en marcha. Mi madre nos acompañó gran parte del trayecto, sirviéndonos chan aquí y allá, en cada alto. Y mientras caminábamos, y también durante las detenciones, rogaba una y otra vez a mis compañeros que me cuidasen. Yo era su único hijo varón, y le resultaba difícil separarse de mí. Se acerró a mi mano y derramó muchas lágrimas. Al fin, haciéndome a un lado, me dio la siguiente advertencia de despedida, en voz baja, quebrada por los sollozos. Mi querido hijo, considera en qué estado miserable estamos, y lleva a cabo el objetivo que está frente a ti. Debes demostrar tu poder aquí, en este lugar, produciendo alguna destrucción. Tu estudio de magia no es igual al de esos jóvenes. El de ellos es asunto de adquirir fama, pero el nuestro es de desesperada necesidad. Si regresas sin ser capaz de dar aquí alguna manifestación visible de tu poder, te juro que me mataré en tu misma presencia. Habiéndome advertido así, se marchó. Pero me fue difícil soportar la partida, al estar mi corazón tan afectuosamente apegado a ella. Una y otra vez miré hacia atrás, en su dirección, y no pude reprimir las lágrimas que libremente fluían por mis mejillas a pesar de todo lo que hice por reprimirlas. También mi madre no sufría menos. Por ser su único hijo balón sintió punzantemente la angustia de la partida. Pude apreciar cómo se volvía para mirarme mientras estuvimos en el mismo campo de visión recíproca. Y se abatió sobre mí un deseo casi irresistible de regresar y verla una vez más pero, mediante un esfuerzo casi sobrehumano, lo reprimí. Los sucesos posteriores me hicieron ver que ésta será una premonición de lo que iba a ocurrir un sentimiento que presagiaba que jamás vería a mi madre nuevamente. Cuando estuvimos mutuamente fuera de la vista, mi madre regresó llorando a la aldea. Y pocos días después se rumoreó por todas partes que el hijo de guirnalda blanca del Nian se había marchado para aprender magia negra a fin de poder vengar sus agravios. Entonces yo y mis compañeros seguimos por el camino de Utasna hasta que llegamos a un lugar llamado Yakte, en Txandran. Aquí vendí mi jaca y tinturas a un hombre rico, y recibí el pago en oro que aseguré en mi persona. Al cruzar el río Tsangpo, Purificador, nos encaminamos hacia la provincia de U, llegando debidamente a un lugar llamado Tnlugraca, a Priscodetn, donde encontramos varios lamas de U. Al preguntarle sobre quién era el más célebre adepto de la magia negra para producir la muerte y destrucción de la propiedad mediante tormentas de granizo, uno de ellos replicó que había un famoso brujo llamado Lama Jungtun Troyal, iracundo y victorioso maestro del mal, Denjak, en una aldea llamada Yarlun Kiorpo, quien era bien conocido por su habilidad en el arte de producir la muerte y la destrucción por medio de la magia negra, del cual el lama mismo era un alumno. De modo que todos encaminamos nuestros pasos hacia Lama Jungtun Troyal. Al llegar a Yarlun Kiorpo, y encontrar al adepto de magia negra, vi que mis compañeros le hicieron un presente de parte de su oro solamente. Pero, en lo que a mí respecta, le obsequié con todo lo que tenía todas mis piezas de oro, y la turquesa, y, además, incluso yo mismo, en cuerpo y vida, suplicándole únicamente que me enseñara la magia negra de tal guisa que yo pudiese demostrar mis prodigios de modo inequívoco produciendo algún estrago sobre aquellos que me robaban mi patrimonio. Otro pedido que formulé consistió en que suministrara comida y ropa hasta que yo adquiriese eficiencia en el arte. El lama sonrió y dijo. Consideraré tu solicitud y de ese modo todos empezamos nuestros estudios que, sin embargo, no eran de índole realmente efectiva. Se nos enseñó algunas ramas de la magia negra de nombres altisonantes, tal como aquella que dice conferir poder de unir el cielo con la tierra. Asimismo un método de encarar la muerte. Y, además, otras pocas de género benéfico. En esta suerte de estudio proseguimos cerca de un año, y para ese tiempo mis compañeros empezaron a pensar en volver a sus hogares. Como regalo de despedida, nuestro maestro obsequió a cada uno de nosotros con una fina tela de lana, tejida en la provincia de U. Pero yo distaba de sentirme satisfecho, y pensaba que la erudición mágica, que hasta entonces dominábamos, difícilmente bastaría para producir cualquier efecto real en mi aldea. Y sabía que si yo no era capaz de realizar algo asombroso, mi madre se mataría con seguridad en mi presencia. De manera que yo no podía pensar en regresar a mi casa. Al observar mi renuencia, mis compañeros me preguntaron si yo no quería irme a casa. Repliqué que aún no había aprendido nada. A esto contestaron. Lo que recibimos es enteramente suficiente. Todo depende ahora de nuestra aplicación y perseverancia. Mejor que sigamos estos métodos. Nuestro maestro nos dice que no tiene nada mejor que enseñarnos. Y sabemos que eso es cierto. Sin embargo, si deseas quedarte, hazlo de todos modos, y ve si puedes aprender un poco más. Más entonces se postraron ante el maestro y, ofreciéndole regalos que juzgaron apropiados, se marcharon de vuelta a sus casas. Poniéndome la casaca que me diera el maestro, los acompañé durante la distancia de una caminata matutina, a modo de despedida. Y luego, diciéndoles adiós, volví mis pasos hacia la casa de mi maestro. En el trayecto, recogí una buena cantidad de estiércol que hallé en el camino. Teniendo mi maestro un buen lote de jardín, cabé un agujero en él y enterré allí el estiércol. Desde el tejado de su casa, el maestro, habiendo visto lo que yo había hecho, se dice que habló así a los alumnos que en ese instante le rodeaban. Entre todos los alumnos que he tenido, jamás tuve ni tendré uno más afectuoso y diligente que aquel muchacho. Parece que el motivo de que no se despidiera de mí esta mañana fue porque regresaba a mí. Recuerdo que la primera vez que vino aquí habló de algunos vecinos que lo maltrataron, y que deseaba que le enseñara magia de modo que pudiese demostrar su habilidad en su lugar natal, ofreciéndome al mismo tiempo su cuerpo y su vida. ¿Qué muchacho simple que es? Si lo que dice es cierto, sería una lástima, no, absoluta crueldad, rehusar enseñarle el arte. Esto me contó después uno de los jóvenes alumnos. Y yo rebosé de dicha ante la perspectiva de ser favorecido con una instrucción realmente efectiva. Al estar en presencia de mi maestro, éste se dirigió a mí de esta manera. Bien, paga, ¿cómo es que no volviste a tu casa? Yo había plegado la ropa que me obsequiara y se la ofrecí como un nuevo regalo. Luego, inclinándome reverentemente ante él, y tocando sus pies con mi frente, dije. Oh venerable gurú. Soy huérfano, con una madre viuda y una hermana. Fuimos privados de nuestro patrimonio por nuestros vecinos, encabezados por nuestros tíos paternos, y maltratados más allá de toda resistencia. Como no teníamos poder para abogar por nuestros derechos ni vengarnos, mi madre me mandó a aprender la magia negra. Y si regreso sin poder ejecutar venganza sobre quienes nos despojaron, mi madre se matará en mi presencia. De modo que no me atrevo a volver a mi casa. Y ahora te suplico que me enseñes el arte de manera que sea realmente efectivo. Entonces el gurú me pidió que le contase toda la historia de nuestro maltrato, y de cómo nos habían defraudado. Le relaté todo cuanto sucediera desde el tiempo de la muerte de mi padre, y de cómo fuimos perjudicados y maltratados por nuestros tíos, interrumpiendo mis sollozos la narración, mientras las lágrimas manaban de mis ojos. Al oír toda la historia, también el maestro fue incapaz de reprimir las lágrimas, y yo vi cómo éstas se deslizaban por sus mejillas. Entonces dijo. Si lo que dices es cierto, en verdad fuiste tratado muy cruel e injustamente. Yo mismo ejecutaría venganza mediante mierte pero no puedo hacerlo sin causa de vida y tras una completa indagación. Varias personas me efectuaron muchas solicitudes de que les enseñe este mierte que no tiene igual. Como ofrendas a cambio de este arte hicieron llover sobre mi ilimitadas cantidades de oro y turquesas de la provincia de Nkari, sedas y fardos de té de camiando, cereales, manteca, y un fardo tras otro de tela de lana de las provincias de Huitzán, ganado y jacas de amiles de Zayul, Takpo y de las provincias de Kongpo. Pero nadie dijo todavía lo que tú dijiste, ofreciéndote con cuerpo y vida. De manera que haré indagaciones sobre tu caso. Mi maestro tenía un discípulo más veloz que un caballo y más fuerte que un elefante. Este discípulo fue enviado a mi lugar natal con instrucciones de averiguar los hechos relativos a mi caso. En pocos días regresó con el informe de que todas mis manifestaciones eran perfectamente ciertas, y que parecía sólo un acto de justicia conferirme el arte. Entonces mi gurú me dijo. Al principio te retacé el arte, porque temí que lo usases estúpidamente, sin tener una causa suficiente para ejercitarlo. Pero ahora estoy satisfecho de tu veracidad, y te enseñaré el arte cabalmente. Sólo que tienes que ir a otro lugar a aprenderlo. Antes yo tenía una muy destructiva pieza de magia negra llamada el Zadon Manak, basilisco púrpura, potente como para paralizar y matar, que enseñé a Kulun Intrugiatso de Tsantpo. Él era médico y también tántrico. Poseía el conocimiento del arte desencadenar tormentas de granizo y orientarlas con la punta de sus dedos. Él me enseñó ese arte. Entonces nos juramos amistad recíproca, y convinimos en que quien se dirigiese a él para aprender el arte de lanzar tormentas de granizo sería remitido a mí, mientras que quien viniera a mí a aprender el arte de producir la muerte sería remitido a él con mis recomendaciones. Por tanto, será menester que vayas a él para aprender el arte que deseas, y allí te envío ahora. Luego nos suministró a mí y a su hijo mayor llamado Dharma Wangchuk, joven poderoso, una jaca cargada de comestibles y presentes, consistentes en finos tejidos de lana, recibiendo a sí mismo de su parte una carta de recomendación actada con un pañuelo. Nos pusimos en camino y arribamos a debido tiempo a Nubkulum, en el Valle del Tsantpo. Allí cada uno efectuó un presente de una pieza de fina tela de lana, y entregamos nuestra carta. Y, relatando nuevamente todas las circunstancias, rogué que se me favoreciese instruyéndome en el arte. Kulum en Tniyazzo dijo. Mi amigo es constante en la amistad y mantiene sus promesas. Con seguridad te daré la instrucción que deseas. Constrúyete una celda sólida que no pueda ser derribada fácilmente con las manos, al término de aquella estribación, allá abajo, y me señaló el sitio propuesto. Que tenga tres pisos, todos subterráneos. Y un piso más, encima de estos tres que debe construirse con fuertes vigas, unidas muy juntas. Los ángulos externos han de cubrirse con piedras grandes como el cuerpo de una jaca. Ha de estar construida de modo tal que nadie pueda descubrir su acceso, ni forzar su ingreso en ella. Luego metió las instrucciones necesarias, de magia práctica. Tras aplicar las instrucciones durante siete días, vino mi maestro y dijo. Por lo común bastan siete días para lograr resultados, y también deben ser suficientes en el presente caso. Pero puesto que yo deseaba operar en una parte del país muy distante, le rogué que me concediese otros siete días, y este ruego fue satisfecho. La noche del día décimo cuarto vino nuevamente mi maestro a verme y dijo. Esta noche, en el extremo de tu altar, o círculo de ofrendas, verás la señal de tu logro, y el cumplimiento de tus deseos. Y con seguridad esa misma noche aparecieron las deidades tutelares, trayendo consigo las cabezas y corazones sangrantes de treinta y cinco personas, y dejando los trofeos amontonados, dijeron. ¿No eran estos objetos los que anhelabas al convocarnos una y otra vez estos pocos días últimos? A mañana siguiente, vino mi maestro nuevamente, y dijo que había dos personas más que debían ser sacrificadas, preguntándome si quería matarlas o no. Le rogué que se las mantuviese vivas como objetos de deleite y para citarlas como ejemplo de mi poder en el futuro. Así fue como mis peores enemigos, mi tío y mi tía, fueron excluidos de la destrucción general. Seguidamente di las gracias a las deidades kármicas y tutelares, y abandoné el retiro de mi celda. El sitio de esa celda puede verse en la actualidad en Culum. Para pasar ahora a la fase práctica del cumplimiento de mi venganza por medio de la magia negra, si deseáis saber cómo sucedió a los otros, tuvo lugar de esta manera. El hijo mayor de mi tío paterno iba a casarse, y todos cuantos eran de la facción de mi tío paterno fueron invitados al banquete nupcial. En la casa estaban reunidos los otros hijos de aquel tío, la novia, y aquellos particulares que más nos maltrataron, 35 personas en total. Algunos de los invitados, de los cuales la mayor parte estaba constituida por los que se inclinaban a nuestro favor, se dirigían hacia la fiesta, charlando y cuchicheándose. Estas personas actúan según el proverbio. Confía a los demás la posesión de tu casa y te cerrarán las puertas. Si los esfuerzos de Tpaga para vengarse por medio de la magia negra no tienen efecto, ya es tiempo de que el efecto del karma los alcance. De esta manera, mientras caminaban y hablaban tranquilamente, llegaron ante la vista de la casa, pero no tuvieron tiempo de entrar cuando una sirvienta, anteriormente nuestra, pero entonces de nuestro tío, salió de la casa para acarrear agua. Cuando cruzó el patio cercado donde estaban encerradas un gran número de jacas, no vio nada. Pero en cambio todo el lugar parecía estar lleno de escorpiones, arañas, víboras, ranas y lagartos. Y en medio de todos ellos, un escorpión monstruoso clavaba sus garras en el pilar principal de la casa, arrastrándola y arrancándola. La sirvienta se aterrorizó ante la visión y apenas tuvo tiempo de escapar cuando varios potros y yeguas, que habían sido atados juntos debajo de la casa, se excitaron promoviendo un gran desorden. Algunos potros, al soltarse, se lanzaron sobre las yeguas. Todo el lote produjo una confusión mayúscula, los potros relinchaban y las yeguas coceaban, hasta que una de ellas pateó el pilar principal con tan terrible potencia que este se rompió y cayó, y toda la casa se desmoronó con tremendo estrépito. Perecieron treinta y cinco personas en total, entre ellas la novia y todos los hijos de mi tío. Nupes de humo y polvo oscurecieron el cielo. Los cadáveres de hombres, mujeres, niños y jacas fueron cubiertos por las ruinas. Un gemido desgarrador brotó de quienes estaban afuera. Mi hermana lo oyó y, al ver lo que había sucedido, corrió hacia su madre, gritando. Oh madre, ven a mirar. Se derrumbó la casa de nuestro tío y ha muerto mucha gente. Mi madre se levantó y vino a ver qué había ocurrido, durando todo el tiempo que realmente fuese así. Pero al ver la casa derrumbada, cubierta de nupes de polvo, y al oír los lastimosos gritos y gemidos que llenaban el aire, se llenó de asombro y también de cruel regocijo. Poniendo unos trapos en el extremo de un largo palo y alzándolo como bandera, gritó fuertemente. Toda la gloria para los maestros y los dioses. Vosotros, vecinos todos, mirad ahora y ved si mirad Shedav Yaltzen engendró o no un hijo digno, y si fui vengada o no. Aunque haya tenido que comer bazofia y usar trapos como vestido, ved si esto bien no vale nuestros sacrificios. Mirad y decid si aquel desafío del tío paterno fue respondido o no cuando dijo, luchad si sois fuertes y maldecid si sois débiles. Ahora la maldición de los débiles y los pocos hizo más que el poder de los muchos que podría hacer jamás. Mirad, observad a los seres humanos arriba y a los animales abajo. Ved los tesoros y las provisiones arruinados. ¡Oh, qué conmovedora visión puso mi hijo ante mis ojos para bendecir mi vejez! Me deleita haber vivido para disfrutar tal escena. ¿Podría haber algún otro instante de mi vida que se iguale a este en perfecto júbilo triunfal? Con exclamaciones como estas, mi madre se delitó con el cruel espectáculo, oyéndola a todos los vecinos. Algunos de ellos dijeron que tenía razón. Otros dijeron que había ido demasiado lejos que ya era más que suficiente el haber sido vengada y que no debía entregarse a tal exceso de mala voluntad. Las nuevas sobre el regocijo de mi madre llegaron a oídos de quienes habían perdido parientes en la catástrofe, y empezaron a decir. No sólo fue la causante del daño sino que desahoga a su maligno triunfo en un lenguaje intolerable. Sometamos la tortura y exprimamosle su corazón malvado. Los más ancianos y prudentes dijeron. ¿De qué sirve matarla si su hijo hará lo mismo otra vez matándonos a todos? Cacemos primero al cachorro y matémosle de inmediato. Entonces podremos hacer lo que nos plazca con la madre. Todos estuvieron de acuerdo con esto. Mi tío paterno, al llegar a sus oídos el plan, dijo. ¡Ay! No tengo más hijos ni hijas que perder. Bienvenida sea la muerte. Y salió a todo correr a matar a mi madre. Pero los vecinos lo contuvieron diciéndole. Escucha. Es por estar de tu lado que trajimos esta calamidad sobre nuestras cabezas. Eres su causa principal, y nuevamente estás a punto de correr la misma suerte. Si no te avienes al plan de acción que hemos decidido, en el sentido de buscar primero al hijo y luego eliminar a la madre, reñiremos. Pues estamos resueltos a oponértenos en este asunto de modo que mi tío no tuvo otra opción que la de someterse a ellos. Mientras tanto, hurdieron una conspiración contra mi vida, y estaban considerando cuál era el mejor modo de enviar algunas personas en mi busca para matarme, cuando las nuevas de su maquinación llegaron a oídos de mi tío materno quien, yendo a lo de mi madre, la reprendió rotundamente por su temeridad. Tu osadía, dijo, es probable que ponga en peligro tu vida y la de tu hijo. Los vecinos están conspirando contra ti. ¿De qué te vale desahogar tu maligno regocijo de ese modo? ¿No es suficiente haber hecho caer tales tragos sobre ellos? De esta manera la regañó largamente. Mi madre se limitó a llorar y dijo. Oh mi querido hermano y tío de mis hijos. Comprendo la justicia y sana sensatez de tu reconvención pero ponte en mi lugar y piensa lo que tuve que sufrir. La hacienda, vasta y extensa como era, que se me arrebató mediante fraude, y yo misma sometida a tales indignidades y maltrato. ¿Algún mortal pudo experimentar lo que yo experimenté? Mi tío replicó. Tienes alguna razón de tu parte, pero temo por ti. Vigila las puertas, ciérralas bien, pueden venir asesinos tan pronto como mi tío se marchó, mi madre cerró firmemente las puertas y se sentó a cavilar sobre lo que haría. La sirvienta que escapara de la catástrofe, al sospechar la maquinación que se hurdía sobre nosotros, e incapaz de soportar el pensamiento de los huérfanos de su vieja y querida ama y su extinto amo masacrados, envió un mensaje secreto informando a mi madre acerca de la conspiración, y exhortándola a que se me pusiese sobre aviso del peligro. Al advertir a mi madre que al menos por algún tiempo su vida estaba a salvo, resolvió cómo actuar. Vendió la mitad restante de su campo alfombrita de lambré, consiguiendo con eso siete piezas de oro. Pero al notar que en el lugar no había nadie a quien juzgase confiable como para que me las llevase, e incapaz de hallar en ninguna parte un mensajero digno de confianza, pensó llevarme ella misma el oro y advertirme sobre el peligro pendiente. Sin embargo, por fortuna un romero de U, que había estado en peregrinación hacia los sagrados lugares de Nepa y que cumplía el trayecto de regreso a su hogar, llegó a la puerta para pedir limosna. Mi madre le pidió que entrase. Y planteándole astutamente una cantidad de preguntas sobre su hogar y demás, descubrió que sería una persona apropiada a quien confiar un mensaje para mí. Seguidamente lo invitó a quedarse en casa por unos pocos días, diciéndole que tenía un hijo en Wotsan a quien deseaba enviar un mensaje. Durante el tiempo de su estada lo obsequió con todo lo mejor que tenía y lo hizo sentirse muy cómodo. Despabilando una lámpara y dirigiendo una plegaria a las deidades invocadas y adoradas por mí, les suplicó que le dieran una señal acerca de si su mensaje sería entregado con seguridad o no, y si sus deseos se cumplirían. Si fuese a tener buen éxito, así rezaba ella, entonces la lámpara seguiría encendida por un tiempo. Pero si fracasase, la lámpara se extinguiría rápidamente. Sucedió que la lámpara prosiguió encendida durante todo el día y toda la noche. Segura entonces de que su mensaje no se malograría, le entregó al peregrino algunas piezas de cuero curtido para que le sirviesen de suelas de sus botas de cuero, y le dijo que se las pusiese, pues llegaría a necesitarlas. El peregrino tenía una vieja capa cobertor, y mi madre, ofreciéndose para remendarla pues tenía rasgaduras y agujeros, la tomó y le colocó una especie de largo remiendo en la espalda. Y, sin que lo supiese su dueño, escondió dentro del remiendo las siete piezas de oro. Encima le cosió otro remiendo, negro y rectangular, y lo adornó con una estrella trabajada en relieve sobre un grueso tejido blanco. Al hacer esto, aseguró las siete piezas de oro poniéndoles puntadas todo en derredor, de modo que el diseño pareciese un grupo de seis estrellas, una en cada ángulo de la gran estrella circundante, y una en su centro, pero destacándose en menor relieve que la estrella grande. Luego entregó al peregrino una carta sellada dirigida a mí y, dándole un generoso presente, le encargó me llevase la carta con seguridad. Cuando el devoto peregrino partió, mi madre, deseando instilar miedo en las mentes de los vecinos, dio instrucciones a mi hermana peta para que contase a algunas personas que el peregrino había traído una carta mía. La carta que, por supuesto, era simulada decía así. Espero que mi madre y mi hermana estén muy bien, y que hayan visto los resultados de mis poderes mágicos. ¿Hay alguien que se atreva a demostrar enemistad contra vosotros o a intimidaros y maltrataros? De ser así, sólo tenéis que hacerme saber el nombre y la familia de esa persona, junto con las causas de su conducta y demás, y simplemente lo aniquilaré. Eso se realiza fácilmente. En verdad me resulta más fácil matar a una persona que dar gracias antes de comer. No sólo mataré, dos o tres personas, sino que erradicaré generaciones enteras, hasta la novena generación. Si toda la comunidad demuestra mala voluntad, sólo tienes que venir aquí, y simplemente barreré el país entero, destruyéndolo y sin dejar huellas de mano detrás. Aquí vivo tranquilo y cómodo. No necesitas preocuparte para nada a mi respecto. Paso mis días estudiando el arte. Esta carta fue firmada y sellada de modo que pareciese remitida por mí, y fue mostrada a los circunstantes que sabíamos estaban de nuestra parte. Y finalmente fue pasada a nuestro tío materno, quien la exhibiría a todos los lugareños. El efecto que esta estratagema se proponía era hacer que los iracundos abandonasen sus designios de recurrir a medidas desesperadas. Se consultaron e indujeron a mi tío paterno a restituir nuestro campo llamado Triángulo de Wormá, mi patrimonio, a mi madre. Mientras tanto, el mensajero peregrino siguió de sitio en sitio averiguándome paradero. Y al saber que yo estaba en Nubculum, llegó allí. Y, al encontrarme y darme todas las nuevas relativas al estado de mi madre y mi hermana, me entregó la carta de mi madre, parte de la cual decía así. Mi querido hijo Paga. Espero que goces de buena salud. Estoy muy satisfecha contigo. Demostraste ser digno del nombre de tu padre, el noble Milá Shedav Yaltzen, y mis deseos se han cumplido. Las manifestaciones de tu conocimiento sobre la magia negra fueron vistas aquí de un modo muy impresionante. Fueron muertas 35 personas en una casa que se derrumbó sobre ellas. Pero el hecho exasperó al pueblo contra nosotros. Nos odian y sus intenciones no son buenas. Ahora te pido que lances una terrible tormenta de granizo. He oído que hay nueve clases diferentes de tormentas de granizo. Lanza una de ellas. Eso completará la satisfacción de tu anciana madre. Los de aquí conspiran contra nuestras vidas. Hablan de enviar algunos hombres para matarte y después hacer lo propio conmigo. De modo que por el bien de nosotros dos, cuídate mucho. Si estás corto de medios, busca un valle orientado hacia el norte, cubierto del sol por una nube negra, e iluminado por las estrellas llamadas Mindook, las Pleiades. Allí encontrarás a siete de nuestros parientes. Pídeles y obtendrás cuanto desees a modo de provisiones. Si no llegas a hallar el valle, has de saber que el devoto peregrino portador de esta carta vive en ese valle. No preguntes sobre el particular a nadie más. En verdad este era un acertijo. Yo era enteramente incapaz de resolver qué significaba la carta. Mi deseo de regresar a casa y ver a mi madre era grandísimo. Estaba escaso de recursos y los necesitaba con urgencia, pero ignoraba dónde vivían esos parientes. Nada sabía del valle. Mis mejillas se inundaron de lágrimas. Indagué al peregrino acerca de los parientes a quienes, según decía la carta, a que él conocía. Le pregunté quiénes eran y dónde vivían. También le pregunté dónde vivía él. Replicó que pertenecía a Angari Gustan. Al preguntarle algo más sobre él y sus actividades, dijo haber estado en diversos lugares pero no estar al tanto de dónde viviesen mis parientes ni de nada respecto de estos. Él era oriundo de U. De modo que le pedí que aguardase un poco hasta que yo volviese. Entonces fui y le mostré la carta a mi gurú, contándole al mismo tiempo las noticias que obtuviera verbalmente de labios del mensajero. Mi gurú echó una sola mirada a la carta y dijo. Paga. Parece que tienes una madre muy vengativa. Murieron tantas personas y todavía te manda lanzar tormentas de granizo. ¿Qué parientes tienes en el norte? Nunca oí que tuviese ninguno, repliqué, y la carta está redactada muy oscuramente. Pregunté al peregrino y nada sabe respecto a aquellos. La esposa de mi gurú era una mujer dotada de inteligencia sobrenatural, siendo la encarnación de una dakini. Leyó la carta una sola vez. Luego me ordenó que llamase al peregrino, y así lo hice. Entonces encendió un buen fuego, sirvió Chan e indujo al peregrino a quitarse la capa que llevaba. Luego, adoptando un aire juguetón, se la puso sobre la espalda y contoneándose de un lado a otro de la habitación dijo. Felices ciertamente deben ser aquellas personas que pueden ir por doquier sin otro atavío que esto sobre sus espaldas. Luego bailó un poco y salió de la habitación con la capa puesta. Fue a la azotea de la casa, sacó las monedas de oro, colocó el remiendo como estaba antes y, regresando a la habitación, devolvió la capa al peregrino. Después le sirvió comida y lo hizo pasar a otra habitación. Tras ver al peregrino seguramente instalado, la dama me llamó diciendo. Paga. Tu maestro te reclama para que comparezcas en su presencia al ir allí, me obsequió con las siete piezas de oro. Al preguntarle dónde había encontrado el oro, ella replicó que en la capa del peregrino, y continuó. Paga. Debes tener una madre muy astuta. El valle orientado hacia el norte era la capa del peregrino. Pues como el sol no brilla en un valle orientado hacia el norte, entonces la capa del peregrino era algo a través de lo cual ningún rayo solar podía colarse. La nube negra se refiere al remiendo negro y cuadrangular, y los siete parientes a las siete piezas de oro. Su ambigua observación de no preguntar sobre el particular a nadie más, salvo al peregrino mismo, se refiere al hecho de que el peregrino vestía la capa. Y la observación misma se proponía dirigir tu atención hacia su persona, a la que debías indagar a esta altura mi maestro estaba muy complacido y dijo. Vosotras las mujeres sois proverbialmente de agudo ingenio y penetrante visión, y esta es sólo otra prueba de ello. De la suma que llegó a mis manos, di al peregrino un décimo de una pieza, con lo que se complació. Asimismo ofrecí a la dama siete décimos. Y a mi maestro le di tres piezas, suplicándole me enseñase el arte de lanzar tormentas de granizo, que mi madre deseaba que yo aprendiese. Para conocer el hechizo del granizo, él, a su vez, me remitió de vuelta a mi anterior gurú, la mayungtun troguial. Me proveyó de la carta necesaria y de un pañuelo, recomendando que se concediese mi solicitud, y regresé a Yarlun Kiorpo. Al encontrar a mi anterior gurú, le entregué la carta y el pañuelo enviado por Kulun Intngiatso, y le efectué una ofrenda de tres piezas de oro que aún me quedaban. Me interrogó sobre mis logros en mis anteriores estudios. Le conté que había tenido buen éxito, que habían muerto treinta y cinco personas, y que había recibido una carta pidiendo un estrago de granizo, y que ahora le suplicaba que accediese a mi solicitud. Muy bien, dijo, y de inmediato me impuso del hechizo, ordenándome completar la ceremonia allí en una vieja celda reclusa, de una ermita. Al término de siete días vi que se juntaban nupes en la celda y destellos de centellas, y oí el gruñido del trueno. Entonces pensé que podía dirigir el curso de una tormenta de granizo con mi dedo, y mi maestro estuvo de acuerdo, diciendo. Ahora eres capaz de lanzar tormentas de granizo, preguntándome al mismo tiempo cuán crecida estaría la cebada en aquella época. De modo que le dije en qué época se sembraba por lo general la semilla, cuando aparecían por lo común los jóvenes retoños, cuando estaban lo bastante altos como para ocultar palomas, y por último cerca de qué tiempo llegaba la estación de la cosecha. Mi maestro me escuchó y dijo que era demasiado temprano todavía. Más tarde, me interrogó nuevamente sobre las estaciones de la cebada. Le conté cuándo aparecerían las espigas y cuándo estarían maduras. Entonces dijo que ya era tiempo de que fuese a lanzar mi tormenta de granizo, y conmigo envió al mencionado discípulo fuerte y veloz. Nos disfrazamos de peregrinos, y al llegar a mi aldea vi que la cosecha de ese año era tan abundante que los lugareños ancianos no recordaban nada parecido. Con ese motivo, ese año se había dispuesto al efecto que nadie se gase a su antojo. Unos pocos días más, y todos empezarían a cosechar al mismo tiempo. Entonces erigí el aparato requerido para que funcionase mi hechizo, en las cumbres que dominaban el valle, y empecé a recitar el encantamiento. Pero ni siquiera se armó una nube grande como un gorrión. Entonces invoqué los nombres de las deidades. Y recitando la lista de nuestros agravios y la crueldad de nuestros vecinos golpeé la tierra con mi mano plegado y lloré amargamente. Casi de inmediato se armó en el cielo una nube enorme, pesada y negra. Y cuando se asentó, brotó de ella una violenta tormenta de granizo que destruyó todas las espigas de los campos. Se sucedieron tres granizadas que calaron muy hondo en los barrancos de las laleras. Las gentes de la región, privadas así de su cosecha, prorumpieron en un gran gemido de congoja y pesar. El granizo fue seguido por un fuerte chaparrón y recio viento, que hizo que nosotros dos sintiéramos mucho frío. De modo que buscamos una cueva rocosa orientada hacia el norte y, tras haber hecho fuego con raquíticos arbustos, nos preocupamos de calentarnos cuando oímos las voces de algunos lugareños que estaban de cacería para celebrar con sus presas la habitual acción de gracias por la cosecha. Aquellos decían entre ellos. Oh, este paga asoló al país más que cualquier otro. Ved cuántas personas mató. Y ahora esta rica cosecha, de la que jamás se vio nada semejante, está totalmente destruida. Si cayese en este instante, en nuestras manos, cuartearlo en pedazos y dividir su carne en bocados y su sangre en gotas, difícilmente bastaría para satisfacer nuestra venganza. Cuando decían todo esto pasaban exactamente frente a nuestra cueva y uno de los más ancianos dijo. Quietos. Habla bajo. Veo humo en la cueva que está allá. No sabemos quién puede ser uno de los más jóvenes dijo. Con seguridad es paga. No puede habernos visto. Apresurémonos en bajar a la aldea, volvamos con hombres, rodeémosle y matémosle, de lo contrario causará más estragos en la aldea. Diciendo esto volvieron al billorrio. Entonces mi compañero me dijo. Aléjate tú primero y yo te suplantaré para burlarlos. Convinimos en encontrarnos cuatro noches después en la posada de Tingri. Sabiendo qué veloz y fuerte era, no sentí temores de abandonarlo. Y por más que anhelaba ver a mi madre, tuve que abstenerme de mis ansias. Por causa de mis enemigos tuve que alejarme lo más pronto posible y hacer un rodeo por el paso de Mianam. En el trayecto me mordió un perro, lo cual me demoró un tanto y me impidió llegar a la posada en la fecha fijada. Mientras tanto, mi amigo fue rodeado pero pudo atravesar el cerco de quienes querían matarle. Y eludiéndolos con rápida carrera cuando se acercaban y caminando de nuevo lentamente cuando estaban muy rezagados, los atrajo. Cuando empezaron a lanzarle flechas y a arrojarle proyectiles se vengó tirando entre ellos una gran piedra y diciendo al mismo tiempo. Cuidado, bellacos. Con seguridad destruiré por medios mágicos a quienquiera de vosotros que se distinga como mi más destacado enemigo. ¿No produje deleite matando a tantos de vosotros antes? ¡Qué consuelo para mi corazón! Más que eso, destruí la totalidad de la rica cosecha de este año de modo tan completo que no quedó ni un gramo que pudierais recoger. ¿Eso también no es espléndido? En el futuro si no os comportáis apropiadamente con mi madre y mi hermana, maldeciré vuestras colinas y arruinaré vuestros valles, y lo que quede de vosotros lo tornaré estéril y maldito hasta la novena generación. Convertiré este país en un desolado yermo. Ved si no lo hago y como siguiera hablando de esa manera, sus perseguidores se aterrorizaron y empezaron a decirse entre sí. Tú me trajiste a esto, y palabra va, palabra viene, todos se volvieron. Así fue que mi amigo, tras llegar a Tingri antes que yo, preguntó al mesonero de allí si había llegado a la posada un peregrino que respondiese a mi descripción. El mesonero replicó. No, y añadió. Vosotros los peregrinos no tenéis reparos en beber cuando se os presenta la ocasión. Ahora, si vas allá, hallarás un banquete nupcial que se celebra, donde serás bienvenido. Si no tienes vaso, te prestaré el mío y puede que con eso te entretengas. ¿Irás? Por supuesto mi amigo dijo. Sí, y tomó el vaso que era tan grande como la cabeza de Shinje, hondo y de capacidad, sin forma ni brillo. Provisto con eso, se marchó a la casa del festejo, donde yo estaba sentado en una de las filas traseras. Mi amigo se me acercó y preguntó. ¿Cómo es que no llegaste al lugar señalado más temprano? Repliqué. Una mañana que pedía limosna, un perro me mordió la pierna y me retrasé. Mi amigo me dijo. No te preocupes. Y desde allí seguimos juntos nuestro camino. Al llegar a Yarlun Kiorpo, nuestro gurú dijo. Vosotros dos fuisteis asistidos por el éxito y la buena fortuna como no podía haber nadie que nos hubiese precedido informándole, quedamos atónitos y preguntamos. ¿Quién te lo dijo? Nadie nos precedió para informar que replicó que se le habían aparecido las deidades con sus rostros resplandecientemente luminosos como la luna llena. Y que ya había cumplido las debidas ceremonias de acción de gracias. En suma, parecía altamente complacido. De este modo fue que cometí negras acciones, vengando los agravios que me hicieran mis enemigos, sosteniendo con ellos una guerra a muerte. Esta fue la primera acción, cumplida por Jetsun. La acción mundana de destruir a sus enemigos. La vida en el sendero. Observé todo cuanto él dijo y abandoné al mundo dejando detrás todos sus cuidados, y me dediqué a seguir sus enseñanzas, y a realizar la vida por el sendero ligado a la fortuna grande y buena. Ahora todas mis aflicciones se abatieron, desaparecieron, se erradicaron llegando al fin cabal en el que puedo captar y entender la base sobre la que se estructuraron mis miserias. Basiti, un Bikuni. Salmos de los budistas primitivos. Según versión inglesa de Riz David. Segunda parte. El sendero de la luz. Introducción. Siguen ahora los doce actos relativos a su realización del perfecto estado búdico, que son los siguientes. Primero. Su acto de arrepentimiento y sincera búsqueda de un gurú dotado y acabado, para que lo guiase hacia el nirvana. Segundo. Su acto de firme obediencia al cumplir toda orden de su gurú una vez que lo halló, a pesar del dolor, la angustia y la desazona que estuvo sometido para poder expiar sus pecados. Tercero. Su acto de obtener las verdades que procuró para su desarrollo espiritual y emancipación final. Cuarto. Su acto de meditación bajo la guía personal de su gurú, de donde empezaron a crecer retoños de la experiencia y el conocimiento. Quinto. Cuando las verdades empezaron a tomar su propio curso evolutivo, su acto de obtener las verdades ocultas finales, musitadas al oído, cuando fue guiado por una orden dada en un sueño, después que se apartara de su gurú. Sexto. Su acto de obligarse a formular el voto de consagrar su vida al logro de la meta suprema, al ser conmovido por un suceso infortunado, con la trivialidad de los propósitos mundanos. Séptimo. Su acto de llevar a cabo las órdenes de su gurú, con concentrada aplicación a la devoción estética, en un lugar enteramente recluido, en lo alto de una colina, muy alejado del asedio de los hombres, descartando todos los pensamientos de fama mundanal, con ilimitada energía e infatigable perseverancia. Octavo. Su acto de adquirir conocimiento y experiencia trascendental es como resultado de tal devoción, por lo que fue capaz de conferir gran beneficio a todos los seres sensibles. Noveno. Su acto final, el de la disolución de su cuerpo mortal en el espacio cósmico, con el fin de impartir, con el ejemplo, la última de todas sus enseñanzas, de modo que todo ser sensible pueda hallar en ello el impulso de vivir la vida religiosa. Capítulo 4. La búsqueda del santo Dharma. Relato de cómo Jetsun se alejó de su gurú de la magia negra, y de cómo Jetsun halló a su gurú de la doctrina verdadera, Marpa el traductor. Rechun habló nuevamente y dijo. Oh maestro, mencionaste algunas acciones blancas realizadas por ti que, por supuesto, deben significar devoción hacia el santo Dharma. ¿Cómo y por qué circunstancia te atrajo la búsqueda de la religión, y cómo llegaste a encontrarla? Jetsun dijo. Me arrepentí profundamente de la destrucción y daño que produje mediante brujería, al matar a tantos enemigos míos y provocar tormentas de granizo. Anhelaba tanto la religión que olvidé la comida. Deseaba estar sentado cuando caminaba por ahí y caminar por ahí cuando estaba sentado. De noche era incapaz de dormir. De manera que regozaba remordimiento y arrepentimiento, y sin embargo no me decidía a pedir a mi maestro que me permitiese adoptar una vida religiosa. Seguí sirviendo a mi maestro deseando todo el tiempo, ávidamente, una oportunidad para pedirle que me dejase marchar a fin de aprender la santa doctrina. Para ese entonces cayó gravemente enfermo un seglar devoto, sostenedor de mi maestro, y éste fue invitado de inmediato a que atendiese al enfermo. Tres días después, mi maestro retornó con un semblante triste y abatido. Le pregunté la razón de su aspecto y replicó. Cuán transitorios son todos los estados de la existencia. Ese excelente laico falleció anoche y no puedo sino lamentar profundamente su pérdida. Comprendo la miseria de toda la existencia mundana. Es más, desde mi juventud pasé todo el tiempo practicando la brujería, enfrascado en la magia negra, para producir la muerte y provocar tormentas de granizo. Y tú también, hijo mío, encaraste desde tu juventud este arte pecaminoso, y ya reuniste un acervo de karma, todo lo cual dejará una pesada carga sobre mí, puesto que soy responsable de lo que tú hiciste. Le pregunté si no era verdad que todos los seres sensibles matados por medio de brujería no se salvaban de alguna manera y eran enviados a estados superiores de la existencia. Replicó. Entiendo que todos los seres sensibles poseen un rayo del eterno, y que debemos trabajar para su salvación y su desarrollo. Asimismo conozco los ritos que han de usarse a ese fin. Pero todo depende de una verdadera comprensión del significado del ritual, como así también del significado de las palabras empleadas. Sin embargo, no confío en que este conocimiento superficial soporte la prueba de un peligro real. Por lo tanto deseo ahora consagrarme a una doctrina tan sólida que pueda mantenerse firme y sólida ante la faz de toso cuanto sea una amenaza. Quédate aquí y actúa como custodia de mis hijos y discípulos, y yo me iré y trabajaré por tu salvación junto con la mía propia. Obe tú mismo, aprende y practica el santo Dharma tanto por mí como por ti, de modo de salvarme y procurarme un nacimiento en mi próxima existencia que adelante mi progreso por el sendero de la emancipación. Te suministraré todo el apoyo material. Esto era exactamente lo que yo deseaba y me llenó de gran regocijo. De inmediato rogué se me permitiese profesar la vida religiosa. Mi maestro dio al punto su consentimiento, diciendo. Ciertamente. Eres joven y ricamente dotado de energía, abundante perseverancia y fe. Te convertirás en un devoto muy sincero. Ve y vive una vida de puro estudio religioso. Me obsequió un jack cargado de fina tela de lana de Yarlun, un jack hembra, y me envió a un lugar en el Valle San llamado Nar, donde vivía un lama famoso de la vieja secta mística denominada Romptnlaga. Se decía que este lama había adquirido facultades supernormales en la doctrina llamada la Gran Perfección, de la secta Ninguma. Mi maestro me pidió que fuese y aprendiese la doctrina de este gurú y que la practicase bien. De acuerdo con su deseo, fui a Nar, en el Valle San, y busqué al lama. Allí encontré a la esposa del lama y algunos de los discípulos de este quienes me dijeron que el lugar era la sede del principal monasterio, pero que el lama mismo no estaba en la casa por el momento y que tenía un monasterio anexo en Rinan, en el Valle Superior de Nian, donde se hallaría. Entonces, les conté que había sido enviado por el lama Jungtun Trogyal, y que yo quería recompensar a quien me llevase hasta el lama. De modo que la dama me envió a uno de sus discípulos conmigo para que me sirviese de guía. Hallé al lama en Rinan y le ofrecí el yaki el fardo de tela de lana como presente, diciéndole que yo era un gran pecador venido de las altas tierras del oeste en busca de una doctrina que condujese a la liberación de toda existencia sanksárica en una sola vida, y le rogué que me la enseñase. El lama dijo. Mi doctrina, llamada la Gran Perfección es ciertamente la Perfección. Es excelente en su raíz, en su tronco y en sus ramas por igual. Aprovechable para aquel del cual fue obtenida, para quien la obtuvo, y en su fruto, que es el conocimiento del Yoga. Quien medite en ella durante el día se libera en el curso de ese día. Y lo mismo sucede a quien medite en ella durante la noche. Para los dotados, para aquellos cuyo karma es favorable, el mero acto de oír la doctrina es suficiente para procurarles la liberación. No necesitan meditar en ella. Esta es una doctrina para aquellos intelectos que están más altamente desarrollados. Te la impartiré allí mismo me inició y me dio la instrucción necesaria. A esta altura surgió dentro de mí el pensamiento de que anteriormente, cuando yo estaba enfrascado en el aprendizaje de la brujería con fines letales, me llevó catorce días alcanzar mi anhelo, y que en el caso del lanzamiento de tormentas de granizo necesité siete días, mientras que ahora encontraba una doctrina que me emanciparía en cualquier momento, de día o de noche, siempre que escogiera meditar en ella. Mientras que para los dotados y especialmente los favorecidos por su buen karma el mero acto de oír acerca de ella era suficiente para liberarlos. Me dije. Ea, yo mismo puedo ser una de estas personas favorecidas y dotadas. Tan henchido de orgullo estaba yo, que no medité y en lugar de ello me dormí con respecto a mi tarea, y de ese modo fracasé en poner en práctica la doctrina. Tras unos pocos días, el lama vino hasta mí y me dijo. Te llamaste gran pecador, oriundo de las altas tierra y en eso estabas por entero en lo cierto. Sin embargo, de mi parte yo fui demasiado pródigo en alabar mi doctrina. En todo caso, veo muy bien que no seré capaz de convertirte. Ahora bien, hay un monasterio llamado Dovolum, Valle del Trigo, en Lobrak, donde vive actualmente el fiel discípulo de Naropa, el gran sabio hindú. Es el más digno entre los más dignos de los hombres, precisamente un príncipe entre los traductores uno que obtuvo el conocimiento supernormal de las nuevas doctrinas tántricas, inigualado en los tres mundos. Se llama Marpa el traductor. Entre tú y él hay una conexión kármica, proveniente de vidas pasadas. Debes ir a él. Al oír el nombre de Marpa el traductor, mi mente se llenó de un inexpresable deleite, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo, poniendo en movimiento cada cabello, mientras las lágrimas salieron de mis ojos, tan grande fue el sentimiento de fe que se despertó dentro de mí. Por lo tanto salí con el único propósito de encontrar a este gurú, llevando sólo unos pocos libros y algunas provisiones para el viaje. Durante todo el camino me dominaba una sola idea. ¿Cuándo pondré mis ojos sobre mi gurú? ¿Cuándo contemplaré su rostro? La noche anterior a mi llegada al Valle del Trigo, Marpa tuvo un sueño en el sentido de que su gurú, el gran santo Naropa llegaba hasta él y cumplía la ceremonia de iniciación, dándole un dorje hecho de lapis lazuli, de cinco puntas y levemente sucio, y junto con eso un pote de oro para contener agua consagrada, lleno de elixir. Y le ordenó que lavase la suciedad del dorje con el elixir del pote y alzase el dorje sobre una bandera de la victoria. Añadió que esto complacería a los victoriosos del pasado, y sería bien recibido por todos los seres sensibles, satisfaciendo de esa manera no sólo nuestros deseos sino también los de los demás. Habiendo dicho esto, el santo volvió a ascender al mundo celestial. Luego Marpa vio, en su sueño, que cumplía las instrucciones de su gurú, lavando el dorje con el santo elixir, según las instrucciones, y alzándolo por sobre una bandera de la victoria. Desde ahí el dorje derramó tan brillante resplandor como para llenar todos los mundos con su luz, y al caer ésta sobre los seres sensibles existentes en los seis locas, disipó todos sus pesares y tristeza, llenándolos en cambio de felicidad sin mezcla de aflicción, de modo que, en su goce, todos contemplaban a Marpa y su bandera de la victoria con desbordante fe y reverencia, algunos adorando, otros cantando alabanzas y los demás efectuando ofrendas. Además vio en su sueño que los victoriosos pronunciaban bendiciones sobre la bandera y cumplían la ceremonia de consagración, y que él mismo estaba algo gozoso y ufano. Entonces despertó sintiéndose muy feliz. Cuando vino su esposa a servirle el desayuno, ésta dijo. Oh maestro, anoche soñé que dos mujeres que decían venir de la tierra de Uru y en del oeste portaban en sus manos un relicario de cristal, que estaba un poco sucio, y me pidieron que te dijese que tu burunaropa te ordenaba consagrar el relicario con todo el ceremonial debido a una apropiada consagración, y colocarlo en la cima de una colina. Y tú decías que ya había sido bendecido por el gran santo Naropa, pero cuanto él mandase debía ser obedecido, y entonces lo lavaste con agua bendita de las urnas, cumpliste la ceremonia consagratoria sobre él y lo colocaste sobre la cima de una colina. Desde allí emitía una luz brillante como el sol y la luna, y además reproducía a algunos otros relicarios similares a él, que afirmaron en las cimas de las colinas vecinas dos formas femeninas que actuaban como guardianes. ¿Qué significa esto? A un Eud. Interiormente complacido por la coincidencia en el significado de estos dos sueños, Mar Panada dijo abiertamente. No conozco el significado de los sueños que no tienen causa. Voy a ir por aquel camino a Hararo y el campo. Preparate su esposa dijo. Siempre tuviste bastantes obreros para que trabajasen por ti. ¿Qué va a decir la gente si tú, un gran lama, va a trabajar en los campos como un obrero común? Eso producirá un escándalo. Tena bien quedarte en casa. No vayas. Pero a pesar de su súplica, Marpa fue al campo limitándose a decir. Tráeme una buena porción de Chang. Luego que su esposa le trajo una jarra llena, él dijo. Tal vez esto baste para mí. Tráeme un poco más para los visitantes se trajo otra jarra, que él colocó en el suelo, cubriéndola con su sobrero. Y, sentándose junto a la jarra, sorbió el Chang, descansando después de Harar. Mientras tanto, yo me acercaba por el camino, preguntando a todo aquel a quien me encontraba. ¿Dónde vive el gran Yohi, Marpa el traductor? Pero nadie me pudo dar la información que buscaba. Pregunté a una persona más, y esta dijo que había un hombre llamado Marpa que vivía por allí, pero que no había nadie que llevase un título tan grande como el de gran Yohi, Marpa el traductor. Entonces le pregunté dónde quedaba el valle del trigo. Lo señaló diciendo. Allá entonces pregunté quién vivía allí, y respondió que allí vivía la persona que él llamaba Marpa. ¿No tiene otro nombre? Pregunté a continuación. A esto replicó que algunos lo llamaban también Lama Marpa. Eso confirmó mis sospechas y supe que ésta debía ser la morada del Marpa que yo buscaba. De modo que enseguida le pregunté el nombre del cerro en que estábamos, y me dijo que se llamaba Zlagan, Cerro del Dharma. Pensé para mí que era muy auspicioso presagio haber obtenido la primera visión de la morada de mi gurú desde ese cerro. No obstante, mientras iba por el camino, aún seguía indagando por Marpa. Encontré algunos arrieros y también los interrogué. Los mayores replicaron que no sabían. Pero un muchacho resplandeciente, bien vestido y adornado con ornamentos, con el cabello aceitado y bien peinado, dijo. Debes referirte a mi señor y padre que solió vender todo lo de nuestra casa, comprar oro y luego partir para la India regresando con muchos rollos de papiros. Si a él te refieres, hoy está arando su campo algo que jamás hizo antes. Consideré probable que este fuese la persona que buscaba, pero dudaba muchísimo que un gran traductor se hallase arando. Pensando de este modo, seguí recorriendo el camino cuando encontré un lama de robusta complexión, más bien tendiendo a corpulento, de ojos grandes pero de apariencia muy digna. Estaba arando. En el instante en que mis ojos se posaron en él, me estremeció un sentimiento de inexpresable felicidad extántica, perdiendo toda conciencia de lo que me rodeaba. Cuando me recobré, dije. Oh reverendo señor, vive en este lugar el fiel discípulo del famoso santo Naropa, llamado Marpa el traductor. Por un momento, el lama me miró atentamente de la cabeza a los pies y luego preguntó. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Repliqué que yo era un gran pecador de las altas tierras de Tzán y que, al tener noticias de la fama de conocimiento y erudición de Marpa el traductor, llegaba hasta él para aprender la verdadera doctrina por medio de la cual obtendría yo la liberación. A esto el lama replicó. Muy bien. Procuraré presentarte a él si terminas por mí esto poco que queda por harar. Al mismo tiempo sacó el chan de debajo de su sombrero, me ofreció de beber y al aceptarlo me refresqué muchísimo. Me encargó que harase bien el campo y se marchó. Terminé el chan y luego haré con tesón. Un breve rato después, el joven que viera entre los arrieros y me diera la información que yo quería, vino a llamarme, lo que me complació mucho y me dije. El lama tuvo buen éxito al procurar presentarme, de modo que terminaré de harar por él esto poco que queda y me puse a trabajar y completé la parte que aún quedaba por hacer. Al haberme ayudado este campo a la presentación ante mi gurú fue llamado después campo de la ayuda. En verano un sendero rodea el borde del campo, y lo atraviesa en el invierno. Entonces, yendo con el joven, hallé al lama sentado sobre dos gruesos cojines con alfombras sobre ellos, formando así un triple asiento. Vi que a duras penas se había aseado, y que la frente y bordes de su nariz tenían aún algunas huellas de tierra. Estaba sentado ahí con su gorda barriga que salía protuberantemente frente a él. Aunque pensé que este era el mismo señor que últimamente estuvo conmigo, para asegurarme miré en derredor a fin de ver si en algún otro lugar podía estar sentado otro lama. Entonces, el ocupante del asiento de cojín dijo. Por supuesto, no me conociste. Yo mismo soy Marpa, de modo que puede saludarme al punto me incliné, toqué con mi frente sus pies y puse esto sobre mi coronilla. Tras cumplir esta ceremonia, dije. Oh precioso gurú, soy un gran pecador oriundo de las altas tierras del oeste y vine aquí a ofrecerte el cuerpo, la palabra y la mente. Te ruego me proveas comida, vestido e instrucción espiritual, y me capacites para obtener la liberación en esta misma vida. El lama replicó. Por ser un gran pecador nada tienes que ver conmigo. No te envié a cometer pecados de mi parte. ¿Pero qué pecados cometiste? Tras relatarle completamente las circunstancias de mi caso, el lama dijo. Muy bien. Me agrada tu ofrecimiento de consagrarme el cuerpo, la palabra y la mente, pero no puedo darte comida, vestido e instrucción. No puedo darte las tres cosas juntas. Te procuraré comida y vestido si buscas la instrucción espiritual en otra parte, o tendrás que procurarte comida y vestido en otra parte, y te daré la instrucción espiritual que deseas escoge lo que prefieras. Si te enseño la verdad, dependerá por entero de tu propia perseverancia y energía si alcanzas la liberación en una sola vida o no. Repliqué. Vine a ti, mi lama, en procura de la verdad. Hallaré mi comida y vestido en otra parte, y al punto procedí a acomodarme allí, colocando los pocos libros que tenía sobre el altar. Pero el lama me prohibió esto de inmediato, diciendo. Saca tus viejos libros. Infectarán mis santas reliquias y sagrados volúmenes, y los enfriarán. Pensé de inmediato para mí que él sabía que había entre ellos libros de magia negra, y por eso objetó que los pusiese junto a sus libros, imágenes y otras cosas. De modo que durante algunos días los conservé en el alojamiento que me asignara. La esposa de mi gurú me dio buena comida y otras cosas necesarias. Esta fue la parte de mi historia que relata el modo en que llegué a encontrar a mi gurú, constituyendo el primero de mis actos meritorios. Capítulo quinto. La prueba y la penitencia. Relato de cómo Jetsun obedeció las órdenes de su gurú Marpa, sufriendo extrañas pruebas y grandes tribulaciones. Y de cómo, desalentado, abandonó a Marpa en tres ocasiones y buscó otro gurú, retornando luego a Marpa. Entonces salí en busca de limosnas por todo el valle del Obrac, y obtuve 420 medidas de cebada. Con 280 de ellas compré una vasija grande de cobre, libre de manchas e imperfecciones tanto fuera como por dentro, y de cuatro asas, una en cada uno de los cuatro lados. Con 20 medidas procuré carne y chang. Las restantes 120 medidas las puse en un gran saco, y colocando la vasija de cobre arriba de todo, llevé esto a la casa donde moraba mi gurú. Al llegar allí yo estaba algo fatigado. Sucedió que dejé caer mi carga un poco pesadamente, de modo que hice trepidar un tanto a la casa. Esto pareció hacer enojar a mi gurú, pues se puso de pie de un salto, diciendo. Ah. Parece ser un pequeño devoto particularmente fuerte. ¿Quieres matarnos también a todos derrumbando la casa con la mera fuerza física? Fuera con tu saco. Y pateó el saco fuera de la casa. De modo que me vi obligado a colocarlo afuera. Entonces pensé que mi gurú era simplemente un poco irritable y que debía cuidarme de comportarme apropiadamente en su presencia. Ni en lo más mínimo se conmovió de mi C en él. Luego, tras vaciar la vasija de cobre, nuevamente, nuevamente la llevé dentro de la casa e, inclinándome, se la ofrecí al lama. La aceptó poniendo su mano sobre ella. Y luego, sin retirar su mano, permaneció por un rato con sus ojos cerrados, rezando. Concluyó su invocación y pude ver las lágrimas que caían por su cara, cuando dijo. Esto es auspicioso. Lo ofrezco a mi gurú una ropa. Y simultáneamente hizo con sus manos el ademán de ofrecer algo. Luego asió las asas y las sacudió violentamente, y golpeó la vasija con una vara, haciendo con ello tan fuerte ruido como le fue posible. Finalmente, llevó la vasija hasta el extremo del altar y la dejó allí, llenándola de manteca purificada para el encendido de las lámparas del altar. Estando muy preocupado por mi liberación, le supliqué reiteradamente que me confiriera alguna instrucción. Entonces dijo. Tengo una cantidad de discípulos devotos y seglares adherentes en las provincias de Huidetsan que gustaría venir aquí, pero han sido robados repetidamente, durante el camino, por los pastores nómadas de Yandakitalum, al igual que por los lingpas. Saqueados con tanta frecuencia, están prevenidos de venir aquí con cualquier provisión no presente. Ve y lanza un estrago de granizo sobre los ladrones. Eso es un deber religioso. Después te daré entonces la instrucción sobre la verdad. De modo que fui y lancé una terrible tormenta de granizo sobre cada uno de los lugares mencionados y, regresando, solicité la instrucción prometida. Pero el lama replicó. ¿Qué? ¿Pretendes pedir el más sagrado dharma, que yo conseguí a tal costa y autosacrificio, de la India, a cambio de dos o tres mezquinas granizadas? Ahora, señor, si realmente te afanas por la verdad, irás y mediante brujería, en la que te proclamas adecto, destruirás una cantidad de montañeses de Lovrak, pues también estos robaron a menudo a mis discípulos que viajaban aquí desde Niyaloro y frecuentemente también me enfrentaron a mí. Si puedes concretar algún signo de estrago en prueba de tu poder mágico, emprenderé tu instrucción en las verdades místicas, que me transmitiera mi reverendo gurú, el gran pandit Naropa verdades por las que puede ganarse la liberación en una sola vida, alcanzándose el estado búdico. Nuevamente obré como se me ordenaba. Y al tener efecto entre los montañeses de Lovrak mi maldición mágica, se desató entre ellos una disputa. Durante la lucha se mataron muchos de ellos. Sin embargo, la visión de derramamiento de sangre me afectó con remordimiento y angustia profundísimos. Mi gurú, al percibir que entre los muertos había algunos que lo ofendieran, me dijo. Es enteramente cierto que eres un adecto en brujería y me dio el título de Tuchen, gran brujo. Al pedirle nuevamente las verdades salvadoras, dijo. Ah, ah. Debo darte las más sagradas verdades, que traje de la India con tan grandes dolores, gastando por ellas todos mis bienes mundanales en oro verdades que aún emiten el santo hálito de los seres angélicos que me las dieron, y todo a cambio de que realizaste malas acciones. Ea, señor. Eso sería un gran chiste que haría reír a todos. Cualquier otro que no fuese yo te habría matado por tal presunción. Ahora, señor, irás y convertirás en bien todo el perjuicio y daño que causaste en las cosechas de los pastores, y restituirás la vida a los que murieron entre los hombres de Lobrak. Si puedes hacer eso, santo y bueno. Haré que tengas las verdades. Si no puedes, mejor que no entres a presentárteme otra vez de esa manera me regañó como si me fuese a golpear. En lo que a mí respecta, yo estaba sumido en las profundidades de la desesperación y lloré amargamente, mientras la esposa del lama buscaba confortarme. A la mañana siguiente el lama fue bastante amable al venir a mí diciendo. Temo haber sido demasiado rudo contigo, ayer por la tarde, pero no lo tomes muy a pecho. Ten paciencia y espera, y tendrás las enseñanzas. Pues me pareces una persona hábil. Por lo tanto, me gustaría que construyeses una casa para mi hijo, Dharma Dodai, el joven, el ramillete de los sutras. Cuando la hayas completado, no sólo te impondré de las verdades, sino que también te suministraré toda la comida y ropa necesarias para el período de tu estudio pero, urgí, ¿qué me sucederá si en el intervalo llego a morir sin liberarme? Respondió. Te prometo que no morirás en el intervalo sin liberarte. Mi doctrina no está vacía de toda promesa definida. De modo que, como pareces tener una considerable cantidad de energía y perseverancia, sin que nadie te estorbe te complacerás en ver si obtienes o no la liberación en una sola vida. Mi secta nada tiene en común con otras sectas. En ella encontrarás más emanación de las graciosas ondas divinas y una revelación espiritual más directa que en cualquier otra secta consolado y gozoso con estas confortadoras promesas, pedí de inmediato al Lama un plano de la casa propuesta. Ahora bien, al pedirme que le hiciera el trabajo, el Lama, como después lo percibí, tenía en vista tres objetivos. Primero, al no haber participado en una reunión celebrada bajo juramento por sus parientes varones en cierto lugar, de importancia estratégica, por lo que se combinó que no se erigiría allí ninguna fortaleza, deseaba construir allí una casa, pues el sitio era muy deseable, siendo seguro, de difícil acceso y siempre cerrado a aquellos juramentados. Segundo, deseaba que yo expiase mis malas acciones. Y tercero y último, deseaba desorientar a las antedichas facciones para que le permitiesen proseguir sin oposición la construcción del edificio en el sitio que él deseaba. Recurrió a la siguiente estratagema. Me llevó a un cerro orientado hacia el este y señalando un lugar en particular, describió una estructura circular y me ordenó que empezase a construirla allí. Y esto lo hice al punto. Cuando concluí cerca de la mitad, vino y me dijo que, al darme las órdenes, al principio, no había considerado bien el asunto y que debía de tener el trabajo de la construcción y demolerla, reintegrando la tierra y las piedras que yo empleara al lugar de donde los bahía tomado. Cuando llevé a cabo lo ordenado, el lama, que me pareció ebrio, me llevó a un cerro orientado hacia el oeste y, tras ordenarme que construyese allí otra cosa, describió el plano de un recinto en forma de media luna, y se marchó. Cuando yo había construido la casa casi hasta la mitad de la altura requerida, el lama vino nuevamente a mí mientras trabajaba y dijo que esta casa tampoco resultaría, y que yo debía restituir la arcilla y las piedras a los lugares de donde las había retirado. Obedecí sus órdenes nuevamente. El lama me llevó otra vez lejos, esta vez hacia un cerro orientado hacia el norte y se dirigió a mí de esta manera. Mi gran brujo. Me parece que estuve ebrio la última vez que te dije construyeses una casa, de modo que te di una orden equivocada. Aparentemente se trató de un error radical. Pero ahora me construirás realmente una linda casa en este sitio. Me aventuré a decir que para él era un gasto inútil y para mí un gran trastorno el construir y derribar casas una y otra vez. Dijo. Hoy no estoy ebrio, y este asunto lo medité bien. La morada de un místico tántrico debe ser triangular, de modo que construye una de esa piedra. Esta no será demolida. Fue así como procedí a construir una casa triangular. Cuando terminé cerca de una tercera parte de ella, un día vino el lama y dijo. ¿Quién te ordenó construir una casa como esta? Respondí. Vamos, esta es la casa para el hijo de tu reverencia, y tú la dispusiste no recuerdo haber dado tal orden, dijo. Pero si es como dices, entonces en esa ocasión no debo haber estado en plena posesión de mis sentidos, o debo haber estado rematadamente loco pero, urgí, temiendo que fuese a suceder algo de esta índole, me aventuré a observar ante tu reverencia la necesidad de una consideración cuidadosa. Y entonces te complaciste en asegurarme que habías considerado todo cuidadosamente, y que esta construcción no sería demolida. Y en esa ocasión tu reverencia pareció estar en estado mental perfectamente normal el lama replicó. ¿Qué testigo tienes de esto? Vamos. ¿Estás buscando destruirme junto con los míos, por medio de brujería, metiéndonos en esta construcción triangular que te pertenece, y que se asemeja a un triángulo mágico? Vamos, hombre, yo no te robé tu patrimonio. Además, si realmente ansías instrucción religiosa y la misma conformación de esta casa es suficiente como para predisponer contra ti a todas las deidades locales. Procura entonces demolerla de inmediato y lleva todas las piedras y la arcilla al sitio de donde las retiraste. Luego, te daré la instrucción que deseas o si no puedes marcharte. Y el lama se retiró aparentemente muy enojado. Yo estaba muy afligido por esto pero eso no remediaba nada. Yo necesitaba la verdad y no tenía otra opción que demoler la casa triangular, igual que las otras, y hacer con los materiales según se me ordenara. Para este tiempo yo tenía en mi espalda una gran llaga, entre mi hombro y mi columna vertebral, pero no me animé a mostrársela al lama pues yo temía que se disgustase si así lo hacía. Tampoco me animé a mostrársela a su esposa, no fuera que pensase que lo que quería era advertirla de cuán arduamente trabajaba para ellos. De modo que guardé mi laceración para mí, y solo solicité su ayuda para que le suplicase al lama que me diese la instrucción prometida. La maternal dama fue amablemente ante su marido y dijo. Mi señor, tus inútiles empresas constructoras solo están agotando la vida del pobre joven. Ten piedad de él ahora y dale alguna instrucción el lama contestó. Prepara una buena cena y tráemela de modo que la dama preparó alguna comida y se la llevó. Entonces el lama me dijo. Gran brujo. No me acuses falsamente como lo hiciste ayer sobre cosas que yo no hice. En cuanto a la instrucción, te la daré ahora y me enseñó las cuatro fórmulas de los refugios, con las plegarias, órdenes y votos, y añadió. Estas se llaman instrucciones religiosas temporales. Pero si buscas las instrucciones religiosas no temporales, obedades místicas, debes hacer tales y tales cosas a fin de merecerlas y procedió a recitar una breve historia de la vida de su guruna ropa, y concluyó diciendo. Pero difícilmente puedes alcanzar un ideal tan elevado como este. Temo que te resultará muy difícil al oír esto, la fe me conmovió de tal manera hasta el fondo de mi corazón que fui incapaz de reprimir mis lágrimas. E interiormente resolví hacer cuanto el lama me ordenase. Pocos días después de esto, el lama me invitó a una caminata con él, y acepté. En el curso de nuestro paseo, llegamos al sitio ya citado, en el que los tíos y primos del lama coincidieron en no construir, y que ahora era custodiado por ellos. Aquí el lama se detuvo y dijo. Ahora vas a construir en este sitio una casa común cuadrangular, de nueve pisos de alto, con una parte superior ornamental que forme un décimo piso. Esta casa no será demolida. Y luego de completarla te conferiré las verdades que buscas, y mientras estés en retiro, cumpliendo sadhana, meditación, te proveeré toda la comida y vestimentas necesarias. Aquí me aventuré a sugerir que me permitiese pedir a su esposa a quien yo acostumbraba llamar reverenda madre que viniese y fuese testigo de sus palabras. Accedió a mi pedido. De modo que fui y llamé a la reverenda madre, mientras el lama se ocupaba de bosquejar el plano. Luego, en presencia de ambos, dije. Hasta ahora construí tres casas y de nuevo demolí cada una de ellas. En el primer caso el lama dijo no haber considerado debidamente el asunto. En el segundo, que había estado ebrio cuando lo dispuso. Y en el tercer caso, que había estado fuera de sus cabales o totalmente loco en esa ocasión, y que no recordaba haberme ordenado que la construyese. Tras recordarle las circunstancias relacionadas con la tercera casa que yo construyera, me pidió la presentación de un testigo de sus palabras y pareció altamente disgustado. Ahora me ordena una vez más empezar a construir otra casa, de modo que te ruego, mi reverenda madre, tengas a bien ser testigo de esta orden. La dama replicó. Por supuesto que puedo salir de testigo. Pero tu gurú, el reverendo padre, es tan imperioso que no nos prestará atención. Es más, el reverendo padre está haciendo algo perfectamente inútil. No hay necesidad alguna para estos proyectos de construcción. Es un trastorno completamente innecesario hacer construir casas con tanta frecuencia sólo para derribarlas otra vez al mismo ritmo. Además, este sitio no nos pertenece por derecho, sino que está clausurado y custodiado por los parientes de tu gurú, siendo el sitio donde aquellos prestaron un voto conjunto. Pero el reverendo padre no prestará atención a una voz tan débil como la mía. Sólo correré el riesgo de reñir dirigiéndose a su esposa, el lama dijo. Limítate a hacer lo que se te pidió, vale decir, sal de testigo y luego vuelve a casa, y deja en mis manos el cumplimiento de la parte del cometido que me compete. No es menester que suscites cuestiones que nadie te pide. De modo que me puse a echar los cimientos del edificio cuadrangular que se me ordenara, y luego continué erigiéndolo. Pero sucedió que en Godun Chudor, de Zum, Surtwandei, de Del, y Metnpsmpo, de Sanron todos estos, avanzados discípulos de mi gurú trajeron hasta el lugar, en broma, una gran roca. Como era una piedra de buen tamaño la puse de rinconera, encima de los cimientos, cerca del acceso, y había casi construido el segundo piso cuando Marpa vino a visitar el lugar de mi trabajo. Tras inspeccionar muy cuidadosamente toda la construcción en derredor, señaló la piedra que trajeran sus tres avanzados discípulos, y dijo. Gran brujo. ¿Dónde conseguiste esa piedra? Repliqué. Reverendo señor. ¿La trajeron en broma los tres principales discípulos de tu reverencia así que a eso se trataba? Dijo. Bien, a los fines de tu obra, no te compete emplear una piedra que hayan traído ellos. Procura sacarla y volverla al lugar de donde se la retiró le recordé su promesa de no tener que derribar esta construcción. Se limitó a contestar. Pero no prometí dejar que emplearas como obreros a mis principales discípulos que fueron iniciados en las verdades místicas de los seres nacidos dos veces. Además, no te estoy ordenando que derribes el edificio entero, sino sólo que saques la piedra traída por mis discípulos principales y la restituyas a su sitio original. De manera que una vez más tuve que abatir, de arriba a abajo una pared que yo había levantado. Saqué la piedra y la retorne a su lugar de origen. Tan pronto el lama vio que yo había cumplido esto, vino y dijo. Ahora puedes ir, traer tú sólo esa misma piedra y ponerla en el mismo lugar ejerciendo la fuerza de tres hombres, pude subirla y colocarla en el mismo sitio que antes. Desde entonces esta piedra se llamó mi piedra gigantesca, como símbolo de la inusual fuerza física que yo desplegué a su respecto. Estando yo enfrascado en echar los cimientos de este edificio en el sitio prohibido, algunos que me vieron, dijeron. Parece que Marpa pretende realmente construir en esta estribación. ¿No sería mejor que le pusiéramos objeción? Pero otros dijeron. Marpa no está en sus cabales. Consiguió un joven novicio de las tierras altas y, estando poseído por una manía de construcción, tiene a pobre joven ocupado todo el tiempo en construir casas de modelos que desaprueba en todo cerro, estribación y loma de los alrededores. Luego, cuando el edificio está casi terminado, hace que el mismo joven lo derribe otra vez y lleve los materiales al sitio de donde provinieron. Con seguridad, en este caso hará también lo mismo. Pero si no lo hiciera, hay tiempo de sobra para detenerlo. Esperemos y veamos. Sin embargo, pronto vieron que esta casa no iba a derribarse, y que la construcción prosiguió. Entonces, cuando llegué al séptimo piso y se me produjo otra llaga a la altura de la cintura los parientes de Marpa dijeron entre sí. Este edificio no lo va a derribar. El que derribaron los otros fue sólo una trampa para desorientarnos, e impedir que, desde el principio, le objetáramos esta edificación. Echémosla abajo ahora mismo. Y con este propósito se unieron en una sola fuerza. Pero el lama, mediante poder mágico, creó un vasto cuerpo de fuerzas armadas que atestaron la casa por fuera y por dentro. Los presuntos atacantes se llenaron de temor. Se miraban unos a otros y preguntaban. ¿Cómo se las arregló Marpa el traductor para convocar tal cantidad de tropas? No se animaron a pelear con éstas. En lugar de ello, cada uno por su lado rindió pleitesía a Marpa, y subsiguientemente todos se convirtieron en sus prosélitos. Para esta época, llegó de San Rom, Metnchmpo para recibir la gran iniciación en el Demchokmándala. Entonces, mi reverenda madre, la esposa de mi gurú, se dirigió a mí diciendo. Ahora es tiempo de que tú también te inicies. Intentémoslo. Pensé que habiendo logrado construir un edificio de esa índole por mis propias manos, sin recibir siquiera una piedra del tamaño de una cabeza de cabra, ni una cesta de tierra, ni un jarro lleno de agua, ni una palada de arcilla a modo de ayuda de parte de los demás, con seguridad debía merecer alguna consideración y juzgué enteramente seguro que se me conferiría la iniciación. De modo que, postrándome, tomé asiento entre los candidatos a la iniciación. Al verme allí, el lama preguntó. Gran brujo, ¿cuál es tu ofrenda? Repliqué. Tu reverencia me prometió que cuando yo terminara la construcción de la casa para el hijo de tu reverencia, sería favorecido con la iniciación y la instrucción. De modo que espero que tu reverencia tenga de bien concederme ahora la iniciación ante esto, el lama exclamó. ¡Qué presunción! ¡Qué adobe yo, por ventura, debo imponerte la sagrada doctrina que obtuve en la India con mucho sacrificio y costo personales! Si puedes pagar los honorarios de iniciación, santo y bueno, págalos. Si no puedes, aléjate a tu círculo místico y me golpeó, y arrastrándome del cabello, me arrojó fuera. Entonces desee haber estado muerto, o morir allí y entonces, en ese sitio. Pasé toda la noche llorando. Luego vino a mí la señora del lama y dijo. El lama está más allá de toda comprensión. Dice que trajo la sagrada doctrina de la India a esta tierra para beneficio de todos los seres sensibles. Y que, como regla general, la enseñaría, la predicaría, hasta un perro que llegase a su presencia, obligándose a rezar por su bienestar. No pierdas, por tanto, la fe en él. De esa manera la buena mujer procuró animarme. A la mañana siguiente, el lama mismo llegó hasta mí y dijo. Gran brujo, mejor que dejes de trabajar en esta casa que tienes en construcción, y que empieces otra mansión de doce pilares, con un salón y una capilla, para que sirvan de anexo del edificio principal. Cuando hayas concluido esto, con seguridad te daré las instrucciones. Eché una vez más los cimientos de un edificio. Mientras tanto la señora del lama continuó suministrándome diariamente excelente comida y condimentos junto con un poco de chan. Y me consolaba y me daba buenos consejos. Cuando se acercaba el tiempo de terminarlo, Tsurtwandei, de del, llegó para recibir la gran iniciación en el mandala de lo esotérico. Entonces, la señora del lama me dijo. Hijo mío, esta vez nos la arreglaremos de todos modos para que te inicies. Me procuró un panecillo de manteca, un manto y un pequeño vaso de cobre, y me dijo que fuese y tomase asiento entre los shishias que concurrieran a recibir la iniciación. El lama, al notar mi presencia, dijo. Gran brujo tienes honorarios de iniciación como para tomar asiento en la fila de los novicios? Presenté mi panecillo de manteca, el manto y el vaso de cobre, y dije que estas serían mis ofrendas. A esto el lama replicó que estas cosas ya le pertenecían, puesto que habían sido traídas como honorarios de iniciación por otros. Que no servirían, y que debía traer algo que me perteneciese o salir del círculo místico de aquellos que iban a iniciarse. Y dicho esto, se levantó aparentemente furioso y me echó a puntapiés, de modo que desee hundirme en la tierra. Entonces se me ocurrió lo siguiente. Visto que causé la muerte de tantas personas por medio de brujería, destruí tal cantidad de cosechas con tormentas de granizo, todo cuanto sufro ahora es el resultado kármico de aquellas malas acciones. O el lama, pensé, debe haber percibido en mí algo por lo que yo no seré capaz de recibir y practicar la doctrina. O es que además, me pregunté no me consideró personalmente con aprecio y estima? Sea lo que fuere, pensé para mí, sin religión, la vida humana no es digna de vivirse. Y decidí suicidarme. En este instante, la señora del lama me trajo su parte de las ofrendas de comida consagrada, y me comunicó sus sinceras condolencias. Pero yo había perdido todo gusto, hasta por la comida consagrada, y pasé toda la noche llorando. A la mañana siguiente, el lama mismo vino hasta mí y dijo. Debes terminar los dos edificios. Entonces te daré con seguridad las instrucciones y las verdades. Siguiendo mis trabajos de edificación, casi había completado el anexo, cuando surgió en mi paletilla otra llaga. Y al manar por las tres llagas sangre y pus, toda mi espalda se convirtió en una llaga enorme. Se la mostré a mi reverenda madre. Y recordándole la promesa del lama, de modo que tuviese a bien conferirme las verdades por las que yo estaba sediento. Mi reverenda madre miró mis llagas con atención y derramando profusas lágrimas prometió hablar por mí ante el lama. De modo que se presentó ante éste y habló de esta manera. El gran brujo efectuó tanto trabajo de edificación con sus manos y piernas que está todo agrietado y magullado, y su espalda supura por tres grandes llagas, que rezumen sangre y pus. Antes de esto oí hablar de jacas y asnos con sus lomos llagados, y también he visto algunos. Pero nunca oí de un ser humano con su espalda llagada, y mucho menos vi ninguno. ¿Qué desgracia será para ti que las gentes se enteren de esto? Tú, que siendo un lama altamente respetado y honrado, resultes tan cruel. Tendrías que tener alguna con miseración hacia el muchacho. Es más, ¿prometiste darle la instrucción que él deseaba tanto? Luego que completase la edificación el lama contestó. Es verdad que lo dije. Le prometí que cuando terminase el edificio de diez pisos le daría las instrucciones, pero ¿dónde están los diez pisos? ¿Ya los terminó? Pero, urgió mi mediadora, él construyó un anexo que supera en tamaño, con exceso, al edificio de diez pisos. Mucha charla, poco trabajo, como dice el proverbio, replicó el lama. Cuando haya completado el piso décimo le daré las instrucciones y no hasta entonces. ¿Pero su espalda está realmente quebrantada por las llagas? Oh reverendo padre, el ser tan despótico te impide verlo. De lo contrario tendrías que haber notado que no sólo tiene una llaga en la espalda sino que también toda su espalda no es sino una llaga enorme. Dicho esto del modo más severo, la señora del lama se apresuró a alejarse de él. Pero el lama la llamó diciendo. Hace entonces que el joven venga hacia mí. De modo que fui a verle, confiando grandemente en que al fin me darían las instrucciones. Pero en lugar de ello se limitó a ordenarme que le mostrase mi espalda llagada. Luego que hice esto, la observó con mucha atención y dijo. Esto no es nada en comparación con las pruebas y tribulaciones que soportó mi señor el santo Naropa. Él tuvo que sufrir en su propio cuerpo doce pruebas mayores y doce pruebas menores, que sumaban veinticuatro en total. Ni siquiera yo escatimé mi riqueza ni consideré la seguridad de mi cuerpo, sino que sacrificando ambos sin mala voluntad, seguí y serví a mi maestro Naropa. Si realmente estás en busca de la verdad, no te ufanes tanto de tus servicios, y continúa esperando pacientemente y trabajando firmemente hasta que tu tarea de construcción esté terminada por completo una vez más mis esperanzas fueron arrojadas por el suelo. Entonces, el lama, poniendo su manto en forma de almohadilla, me mostró cómo las jacas y los asnos son enjaezados cuando se llagan el lomo, y me aconsejó hacer lo mismo a mi respecto. Cuando le pregunté de qué servía una almohadilla cuando toda mi espalda era una llaga, me dijo fríamente que eso impediría que entrase tierra en la herida, empeorándola. Y añadió que tendría que seguir acarreando arcilla y piedras. Considerando para mí mismo que tal era el deseo de mi gurú, juzgué que debía continuar y actuar según se me ordenaba. Por ende, tomé mis cargas, las puse frente a mí y de esa manera fui a trabajar. Al ver el lama lo que yo hacía, dijo interiormente. Digno de alabanza es ese noble shisha que sin mala voluntad obedece las órdenes de su gurú, derramando secretamente lágrimas de regocijo al ver mi sinceridad y mi fe en él. Al fin, como las llagas se agravaron e inflamaron cada vez más, sufrí por ellas tanto dolor, que ya no fui capaz de continuar trabajando. Y le pedí a la señora del lama que intercediese nuevamente por mí, para que se me diesen las verdades. Y si esto inclusive me fuese rechazado, deseaba permiso para descansar un tanto hasta poder reiniciar el trabajo. Ella así lo hizo, pero el lama se limitó a decir. Él no puede tener la doctrina ni las instrucciones hasta que haya terminado los edificios. Pero puede descansar si no es capaz de trabajar, puesto que esto no puede remediarse. En cualquier caso, que haga el trabajo en la medida que le sea posible entonces mi reverenda madre me permitió descansar para curar mis llagas. Cuando éstas curaron en parte, el lama, sin mencionar para nada las instrucciones, me dijo. Gran brujo, mejor es que reinicies tu trabajo de construcción y lo prosigas rápidamente. Yo estaba a punto de obrar según se me mandara, cuando mi reverenda madre dijo secretamente. Hagamos algo para que te dé las enseñanzas. Luego de consultarnos recíprocamente, decidimos que yo saldría con todos mis bienes mundanos, mis libros y demás, junto con un pequeño saco de arima de cebada, atado a mi espalda. ¿Y qué entonces le diría? Oh, déjame ir, déjame ir. En un lugar del camino visible, y audible, para el lama desde donde, habitualmente, se sentaba. Esto era para hacer creer que me marchaba mientras ella me contenía, diciendo. No te marches, no te marches. Haré lo más que pueda para conseguirte las instrucciones. Cuando se llevó a cabo esta pequeña representación dentro del alcance de la vista, y los oídos, del lama, éste llamó. Damema, sin egotismo que comedia es la que representáis vosotros dos. Su señora replicó. El gran brujo dice haber venido de un país muy remoto, confiado en obtener de ti, su grú, conocimiento de las verdades salvadoras. Sin embargo, en vez de obtenerlas, sólo incurrió en tu desagrado, logrando para sí una cantidad de tundas. Y ahora, temiendo morir sin haber aprendido las verdades, desea ir a otra parte para buscarlas. Y yo le aseguro que haré lo más que pueda para obtenerle las verdades, y trato de detenerle ya veo, dijo el lama. Y abandonando su asiento, y dándome varios golpes, gritó. Cuando viniste a mí por primera vez, ¿no me ofreciste todo tu ser, tu cuerpo, tu palabra y tu mente? ¿Dónde deseas ir ahora? Me perteneces por entero. Si gustase, podría partir tu cuerpo en cien pedazos. Y nadie podría impedírmelo. Y así pretendas marcharte, ¿qué te propones al llevarte la harina de mi casa? Y dicho esto. Me derribó por el suelo, y me dio una violenta paliza. Luego llevó dentro de la casa el saco con la harina. Ante esto me atravesó el corazón una aflicción tan grande como la de una madre que perdió a su hijo único. Pero, al mismo tiempo, yo estaba aterrorizado por la imperiosa dignidad del lama, y por el pensamiento de que todo lo ocurrido era resultado de mi consulta con la señora de este. No pude hacer otra cosa que regresar y echarme a llorar. Mi reverenda madre dijo que era evidente que el lama no se decidiría a acceder a mi pedido de las verdades mediante ninguna de nuestras plegarias, súplicas, estratagemas y demás. Pero ten la seguridad, me dijo, que ciertamente al fin te las concederá. Mientras tanto, me aventuraré a enseñarte algo y bondadosamente me enseñó el método o sistema de meditación sobre Dorje Pamo, que apaciguó en gran medida el anhelo de mi corazón, aunque no alcancé el bien total de la realización del conocimiento. Pero en verdad estaba muy agradecido por lo que recibí de mi reverenda madre. Pensé que como era la esposa de mi gurú, al recibir de ella tales verdades ayudaría a limpiar mis malas acciones. De modo que procuré demostrarle mi gratitud realizando pequeños servicios para su comodidad, tales como confeccionar un asiento para que se sentase cuando ordeñaba a las vacas durante el verano, y otro para que lo usase cuando tostaba cebada en el patio delantero de la casa. Para esa época, empecé a decidirme seriamente a ir en busca de otro gurú. Pero sopesando el asunto nuevamente, llegué a la conclusión de que con respecto a la doctrina por la que obtendría yo la emancipación perfecta en esta vida, mi gurú actual era el único que la poseía. Aprecié también que, a menos que yo consiguiese la emancipación en esta vida, las malas acciones que yo cometiera bastarían para lanzarme a uno de los infiernos. Por ello resolví hacer lo máximo posible para emular a Naropa en sus rudas pruebas y sufrimiento, al igual que en su infatigable perseverancia en la búsqueda de la verdad salvadora, y de manera tal que asegurase mi emancipación. Así dispuesto, seguí mi trabajo de construcción, apilando piedras y amontonando tierra para hacer barro. Entonces llegó un godunchudor, de zum, trayendo valiosos presentes, y acompañado por un gran séquito, para recibir la gran iniciación en el mandala de Gai Padorge. Luego, la señora del Lama se dirigió a mí diciendo. Si el reverendo padre está aún insatisfecho con la gran devoción y obediencia que demostraste al construir estas casas sólo con tus manos, y debe recibir algunas ofrendas pecuniarias como honorario de iniciación, démosle algo a fin de asegurar tu participación en esta ceremonia de iniciación, a toda costa. Ofrécele esto, y toma la iniciación. Y si pone dificultades, sumaré mis ruegos a los tuyos diciendo esto depositó en mis manos una valiosa turquesa, de tinte azul oscuro, que era de su propiedad particular. Entonces fui ofreciéndosela como mi honorario de iniciación, tomé asiento entre quienes iban a participar de la ceremonia. El Lama tomó la turquesa. Y haciéndola girar una y otra vez, y examinándola cuidadosamente, al fin me dijo. Gran brujo, ¿cómo conseguiste esta turquesa? Repliqué. La reverenda madre me la dio sonrió y dijo. Dile a Damema que venga cuando llegó la reverenda madre, él dijo. Damema, ¿cómo conseguimos esta turquesa? Ella se postró varias veces ante él y contestó. Reverendo padre, esta turquesa de ningún modo es nuestra propiedad común. Es una parte especial de propiedad privada que me dieran mis padres al casarnos. Al ver que tu reverencia era más bien de mal genio, se temía que riñésemos. De modo que la turquesa tendía a servirme de reserva en el caso de que nos separásemos. Y yo hube de conservarla en secreto como pieza de propiedad enteramente privada. Pero al notar cuán ávido está este muchacho de obtener la doctrina, no pude dejar de tomarla y dársela. Ten a bien aceptar esta turquesa y concederle la iniciación. Él sufrió mucha degonía mental al haber sido expulsado del círculo sagrado hace ya varias veces. Permíteme, entonces, rogarte que te apíades de él. Y a vosotros también, hijos míos, Godún y los demás, os pido, en esto, que suméis vuestras plegarias a las mías. Habiendo concluido, ella se postró nuevamente varias veces ante el lama. Al enterarse del mal genio del lama, Godún y los otros no se animaron a pronunciar palabra, sino que se limitaron a ponerse de pie e inclinarse, repitiendo. Sí, sea como dice nuestra reverenda madre pero el lama ahora con la turquesa en su collar solo dijo. Damema, tu desatino hizo que yo casi perdiera esta valiosa turquesa. Podría haberse perdido por completo. No seas tonta, por favor. Puesto que me perteneces por entero, la turquesa, por supuesto es mía. Gran brujo. Si tienes algo de tu propiedad, puedes traerlo aquí y te conferiré la iniciación. Esta turquesa es de mi propiedad. Al ver que la reverenda madre le había ofrecido la valiosa turquesa, pensé que tal vez se ablandase permitiéndome participar de la iniciación. De modo que permanecí allí por breve lapso. Ante esto, el lama se encoderizó y poniéndose de pie con ira, aparente, feroz, gritó. Tú, impertinente, ¿por qué no te marchas cuando te lo digo? ¿Qué derecho tienes a permanecer en mi presencia? Luego, con fuerza pasmosa me derribó en el suelo, boca abajo. Entonces, aferrándome, me arrojó de vuelta sobre mi espalda, con gran violencia. Estaba por tomar su bastón para golpearme, cuando Ngodun intervino y me llevó. Mientras tanto, extremadamente aterrorizado, salté por la ventana, lo cual preocupó al lama, aunque pretendiera estar enojado. El salto no me hizo daño, pero yo estaba tan afligido y lastimado en el corazón que resolví matarme. Pero de nuevo mi reverenda madre vino a mí, portadora de solaz, y me dijo. Gran brujo, no te lo tomes tan a pecho. En ninguna parte puede haber un discípulo más querido ni fiel que tú. Si después de todo has de irte y buscar otro gurú, te ayudaré con los presentes y medios necesarios para tus gastos. De esa manera buscó consolarme, quedándose conmigo y llorando toda la noche, descuidando por entero su deber de estar presente y secundar las devociones vespertinas del lama. A la mañana siguiente, el lama me citó a su presencia. Fui con la esperanza de que entonces iba a satisfacer mis más caros deseos. Me preguntó si su rechazo a iniciarme el día anterior había conmovido mi cn y lo me había inspirado disgusto. Respondí. Eso no conmovió mi cn ti, pues consideré que fueron mis malas acciones las que me excluyeron de participar en la ceremonia, y estoy traspasado por el remordimiento al decir esto, me brotaron las lágrimas y él me ordenó que me marchase, diciendo. ¿Qué razón tienes para culparme a ta manera con tu llanto? Al salir, sentí como si mi corazón casi se destrozase. Un torbellino perfecto parecí desgarrarse en lo más recóndito de mí. Pensé en el oro que yo tenía cuando salí para seguir mi carrera de malas acciones, y deploré al lado que me privaba de eso ahora, cuando deseaba seguir el sendero de la rectitud. Oh, cómo desee tener aunque fuera la mitad de aquel. Entonces podría obtener la iniciación y la doctrina. Pero sin oro, vi que este lama jamás me daría ni la una ni la otra. Necesitaría tener siempre algo como presente, aunque fuese a otra parte a obtener la doctrina. Nada podía hacerse sin eso. Al no poseer ninguna riqueza mundana, tendría que morir sin emancipación, fracasando en la obtención de la doctrina salvadora. Sería mejor para mí terminar mi vida de inmediato antes que seguir viviendo sin aquella. ¿Qué debería hacer? Oh. ¿Qué debería hacer? Me marcharía para convertirme en sirviente de algún rico y, ahorrando mis pagas, juntaría bastante oro para abonar mis honorarios de iniciación y para sostenerme durante el período de penitencia y meditación? ¿O debería ir a mi casa y ver a mi madre? Tal vez podría obtener algún dinero allí, de alguna ir. Pero había producido tan triste estrago entre las gentes de mi distrito con mi maldad y mi magia negra. Sin embargo, debía hacer de inmediato una de las dos cosas. Debía marchar en busca del oro o de la doctrina. Pero debía irme. De modo que tomando mis libros, y dejando el saco de harina, por temor de incurrir en el desagrado del lama, salí sin siquiera informar a mi reverenda madre de mi intención. Cuando recorrí unas cuatro o cinco millas de mi camino, de pronto me venció un intenso anhelo de verla por remordimiento ante mi ingratitud de abandonar a la bondadosa señora sin decir una palabra. Era tiempo de la comida matutina, de modo que recogí por caridad un poco de harina de cebada, pedí prestadas algunas vasijas, junté alguna leña y cociné mi comida. Cuando terminé de comer era pasado el mediodía. Entonces se me ocurrió que al tomar mi comida del lama se me había pagado, al menos, la mitad de mi sueldo por el trabajo que efectuara. Y al reflexionar sobre el trastorno que experimenté al procurar esta sola comida matutina, y comparándolo con la rica vida que yo disfrutaba en la casa del lama, toda ya preparada por su señora platos calientes, sabrosos y humeantes todos los días me sentí muy ingrato al marcharme sin antes decirle adiós a la bondadosa señora. Tenía semipensado regresar pero era incapaz de resolverme a hacerlo. Mientras seguía mi camino para devolver las vasijas que pidiera prestadas, un anciano me detuvo diciendo. Querido mío. Eres enteramente joven y capaz de trabajar porque mendigas. ¿Por qué no te ganas la comida leyendo las escrituras, si puedes leer? O si no puedes leer, ¿por qué no trabajas en algo? Ganarías tu comida y también un poco de dinero. ¿Puedes leer o no? Le contesté que yo no era mendigo profesional y que podía leer. Entonces el anciano dijo. Muy bien. Ven, quédate en mi casa, léeme las escrituras, y te pagaré generosamente. Bastante me complació aceptar el ofrecimiento, y pronto me hallé enfrascado en la lectura de la versión abreviada del Prajñá Paramita en ocho mil versos. En el curso de mi lectura, llegué a la historia de un arand llamado Tatungor, siempre lloroso, en la que se narra que este arand, al encontrarse sin dinero, para procurarse la doctrina vendió la carne misma de su cuerpo. Nada puede ser más caro para un hombre que su propio corazón, y con todo se decidió incluso a venderlo. Aunque la consecuencia inmediata fuese la muerte, eso no lo apartaría de su propósito. Al comparar mis pruebas con las del arand me pareció que se empequenecían y aniquilaban. Entonces, brotó en mí la esperanza de que, al fin, el lama me impartiría la doctrina que yo anhelaba. Pero aunque no lo hiciera, reflexioné, ¿mi reverenda madre no me prometió ayudarme a encontrar otro gurú? De modo que regresé a él. Volvamos a lo que sucedió al tiempo que abandoné al lama. Cuando la señora del lama percibió que yo me había marchado realmente, se presentó ante el lama y dijo. Al fin, reverendo padre, tu implacable enemigo te dejó. ¿Estás ahora satisfecho? ¿Qué quieres decir? Preguntó él. Y ella replicó. ¿No se trata del pobre gran brujo al que trataste como a tu más mortal enemigo? El lama frunció el ceño pero no pudo contener una lágrima. Oh gurús de las deidades Karyutpa, y espíritus guardianes, exclamó, traedme de vuelta a mi destinado discípulo. Dicho esto, se envolvió la cabeza en su manto y permaneció silencioso por largo tiempo. Luego que volví rendible y tesía a la señora del lama, ésta se alegró grandemente y dijo. Realmente, esto es lo mejor que podías haber hecho. Pienso que el lama ahora, por fin, te favorecerá con alguna doctrina, pues al informarle de tu partida, derramó lágrimas y gritó. Que regrese mis destinado y dotado discípulo. Y pienso que fuiste traído de vuelta por la gracia del lama. Sin embargo, pensé para mí que la reverenda madre decía esto con el fin de animarme. Pues juzgué que desear que yo volviese y llamarme su dotado discípulo, y todo eso, difícilmente concordaba con su rechazo a darme siquiera el mínimo bocado de doctrina espiritual. Si verdaderamente me había llamado dotado sería para regocijarse. Pero su rechazo a darme cualquier enseñanza sobre la doctrina misma, o permitirme a que fuese a buscarla de cualquier otro, me llenó de grandes temores de más contrariedad. Entonces entró la reverenda madre y le dijo al lama. Oh reverendo padre, el gran brujo no pudo dejarnos. Ha vuelto. ¿Puedo darle permiso para que entre y te rinda pleitesía? Oh. No es por amor a nosotros mismos sino por amor a sí mismo, dijo el lama. Pero puedes permitirle que entre y tribute sus respetos tras entrar donde el lama estaba, este me habló diciendo. Gran brujo, no vaciles en tus objetivos. Si realmente estás sábido de obtener la doctrina, debes estar preparado para sacrificar la vida misma por ella. Ahora, vete. Y primero completa los tres pisos que faltan de la construcción. Y entonces tus deseos serán concedidos. Pero si piensas de otro modo, caramba. Solo estoy desperdiciando comida en ti. Y puedes irte donde lo desees. Salí de la presencia del lama sin animarme a proferir palabra. Pero le dije a la señora. Reverenda madre, tengo un gran anhelo de ver a mi madre una vez más, y estoy seguro de que el lama no me dará las doctrinas. Si estuviese seguro de obtenerlas al completar el edificio, me sentiría muy contento de continuarlo y terminarlo. Pero veo muy bien que el lama solo suscitará una objeción tras otra, como excusas para no dármelas. Estoy seguro de que no las conseguiré, aunque complete el edificio. De modo que tenga bien permitirme volver a mi casa. Les deseo a ambos fortuna y larga vida. Me incliné ante ella y estaba saliendo cuando me dijo. Tienes completa razón. Te prometí encontrarte un gurú. Ahora bien, hay un discípulo del lama, llamado Ngodun Chudor, que tiene los mismos preceptos y doctrinas que el lama. Haré lo mejor de mi parte para disponer que recibas las doctrinas que deseas obtener de él. Quédate aquí un poco más, y por unos pocos días actúa como si trabajases deleitado ante la perspectiva de obtener mi deseo, trabajé con voluntad durante varios días. Parece que el gran Padigna Ropa, mientras vivió, tuvo el hábito de observar el décimo día de cada mes como gran día de adoración, y Marpa también estaba acostumbrado a hacer lo mismo. En oportunidad de esta celebración del santo día, la reverenda señora puso en práctica una estratagema a sus expensas, de esta suerte. Para la ocasión se habían fermentado tres grandes vasijas, conteniendo cada una veinte medidas de chan. Ella las coló, y sacando la cerveza de la primera la dispuso en una jarra, haciendo que el chan de esta le fuese servido al lama por varios asistentes, entre estos, ella y yo, llenándole su cuenco con la bebida una y otra vez. La segunda cerveza fue servida a los discípulos. Y de la tercera cerveza, la señora sorbió sólo un poco. Seguí su ejemplo, y evité embriagarme. Sin embargo, todos los restantes discípulos estaban más o menos ebrios. En cuanto al lama, al saturarse tan asiduamente con esa cerveza en extremo fuerte, quedó profundamente dormido. Mientras el lama dormía, su señora sustrajo del cuarto de aquel ciertos artículos, incluidas las guirnaldas de Naropa y el rosario de Rubíes. Luego, con una carta en nombre de mi gurú, que ya tenía totalmente dispuesta, y encerrando ahí las guirnaldas y el rosario como un regalo del lama, tras envolverlos en un costoso pañuelo y sellando la carta con un sello del lama, me encomendó me dirigiese al antes mencionado Ngodun Chudor y se la entregase. El principal tenor de la carta consistía en una orden a Ngodun para que diese las doctrinas al gran brujo. De esa manera me envió en dirección a la provincia central del Tíbet, para aprender la doctrina. Y fui a Ngodun con plena confianza en su habilidad para que me enseñase las verdades salvadoras. Unos días después de mi partida, el lama preguntó a su señora o qué hacía yo. Ella replicó que probablemente estaba en camino pero que era incapaz de decir exactamente dónde. ¿Dónde fue y cuándo? Preguntó el lama. Y ella replicó. Oh, él decía que aunque tanto trabajó para ti, aún no estabas dispuesto a darle las doctrinas, sino sólo regaños y golpes, de modo que se marcharía y buscaría otro gurú en algún lugar. Y como si yo hubiese venido a contarte su intención sólo le habría hecho merecedor de otra tunda, preferí no hacerlo. Hice lo más que pude para inducirlo a quedarse, pero no pude retenerle. Se fue ayer. Ante estas nuevas, la faz del lama se enagreció como la noche. ¿Cuándo se fue? Preguntó. Ayer, replicó su señora. Por un rato quedó silencioso. Luego dijo. Mi discípulo no puede estar muy lejos todavía. Mientras tanto yo había llegado a Rigo a Kiungidin, en la provincia central del Tíbet, y hallé a Ngodun que para este tiempo era un lama principal exponiendo el doble análisis a una gran congregación de sus discípulos. Precisamente trataba el pasaje. Soy el expositor y soy la verdad. Soy el oyente. Soy el maestro del mundo, y soy el devoto. Soy el ser que trascendió todos los estados de la existencia mundana, y soy el bienaventurado, cuando me aproximé y, a cierta distancia, me postré. El sitio llegó a conocerse como Chata el Cam, la colina de la pleitesía. El lama Ngodun, sacándose el sombrero, devolvió mi saludo, observando que por mi modo de saludar yo parecía ser uno de los discípulos de Marpa el traductor, y el hecho de mi llegada mientras exponía aquellas particulares estrofas parecía altamente auspicioso. Tan auspicioso, ciertamente, que predijo, por este simple evento, que un día yo llegaría a ser maestro de toda la doctrina religiosa. Envió a uno de quienes le rodeaban para que averiguase quién era yo. La persona enviada se enteró de mi identidad y preguntó, ¿qué te trae por aquí? Repliqué que nuestro gurú, el lama Marpa, al estar demasiado ocupado como para encargarse de mi instrucción privada, me enviaba aquí a asistir a las disertaciones. Le dije también que había traído conmigo las guirnaldas y el rosario de rubíes de Naropa como recuerdo del lama. Cuando el hombre regresó al lama Ngodun y le contó estas cosas, y que yo era el gran brujo, se deleitó grandemente, de modo tal que exclamó, de verdad, son raras las ocasiones de disfrutar un favor como este. Mi humilde monasterio bendecido y honrado con la presencia, dentro de sus puertas, de tan preciosas y sagradas reliquias de nuestro gran maestro Naropa. Una ocasión tal es rara como la flor de Lodumbara. Debemos recibir esto con todo el respeto debido a tan extraordinario suceso. Luego, puso fin a su exposición en el auspicioso pasaje mencionado, y envió a algunos monjes a traer estandartes, sombrillas ceremoniales, y pendientes, mientras se hacían sonar varios instrumentos musicales en honor de las reliquias que yo trajera. Cuando llegué a su habitación, me postré y le ofrecí el paquete con la carta y las reliquias. Y él, tras recibirlas, se conmovió profundamente. Las lágrimas salieron de sus ojos. Y sacándose el sombrero, puso las reliquias en su coronilla, rogando que se otorgase la gracia. Luego las colocó en el santa Santorum de su altar. La carta, que entonces leyó, decía así. Estoy a punto de entrar en íntimo retiro, y como el gran brujo está impaciente y hábido de tener las doctrinas, te lo envió para la iniciación y consagración. Por tanto, concédeselas y enséñale las verdades. Te autorizo a obrar de esta manera. En señal de ello te adjunto las guirnaldas y el rosario de rubies de Naropa. Habiendo terminado de leer la carta, Godun dijo que, como se lo ordenara el lama, me daría con seguridad la iniciación y la consagración. Había pensado en mandarme a buscar, pero ahora que yo había venido, eso estaba muy bien, ciertamente, y se debía a la bendición y gracia del lama. Además dijo. Tengo una cantidad de discípulos que vienen de Kam, Takpo, Kongpo y Yarlum, pero en su camino hasta aquí, por las depredaciones de aquellas gentes sin ley, los Yepo y Yemo, de Del, fueron despojados de su escasa reserva de equipaje con que partieran hacia ese sitio, a fin de proseguir sus estudios. Por lo tanto, te pido que vayas y castigues a esas gentes sin ley, lanzándoles una tormenta de granizo sobre sus tierras. Cuando hayas hecho esto, te conferiré la iniciación y consagración que deseas. Entonces me arrepentí amargamente del dado que había puesto tan maldito poder en mis manos, convirtiéndome en medio vengador, afectando la vida y la propiedad. Había llegado hasta aquí en busca de la verdad salvadora, y aquí se me pedía nuevamente que perjudicase y cometiese una mala acción. Si rehusaba, desobedecería a un gurú o, al menos, a uno a quien pretendí tomar por mi gurú un pecado casi tan aborrecible como rehusar a un gurú real. Y, además, perdería toda oportunidad de obtener las doctrinas. De modo que decidí que debía ir puesto que no tenía opción. De manera que salí provisto de los adminículos necesarios. Y al llegar al escenario del acto propuesto, me alojé en casa de una anciana, en el país de los Yepo. Cuando la tormenta de granizo estaba a punto de desencadenarse, como fulguraban los relámpagos y el trueno gruñía y las primeras piedras de granizo estaban por caer, la anciana que me hospedaba empezó a golpearse el pecho y a llorar, diciendo. ¡Ay! ¿Qué tendré para vivir si mi cosecha es destruida por el granizo? Esto fue demasiado para mí. No pude soportar ser tan cruel para con esta pobre anciana de modo que, con inminente riesgo para mí, le pedí que me dibujase rápidamente un plano de su campo. Oh, mi campo es como esto, gritó en tono desesperado, al mismo tiempo que describía una figura triangular con un extremo alargado. De inmediato cubrí la figura con una cazuela de hierro, protegiéndolo del granizo, de modo que escapase de la destrucción en su totalidad, salvo un pequeño rincón que, al sobresalir más allá de la cazuela protectora, fue devastado por una ráfaga de viento. Una vez que la tormenta pasó, al ir a observar el país, vi en las cuestas por encima del valle todas surcadas en los barrancos, los otrora hubérrimos campos devastados por completo, todos excepto el de la anciana que estaba por entero fresco y verde. Pero aquel rincón del campo, correspondiente al rincón del plano que, al sobresalir más allá de la cazuela protectora había sido devastado por el viento, estaba dañado por el granizo y anegado por el agua. Después de esto, siempre, este campo con excepción de su rincón salido que se inundó escapó de cualquier tormenta de granizo que visitó la vecindad. Y se dice que la anciana se eximió del pago de la tasa de granizo en todo el campo salvo aquel rincón. En mi camino de regreso, a mi nuevo gurú, encontré a un viejo pastor y su hijo que habían perdido sus rebaños en la inundación. Por ellos mané decir a las gentes del país que les ordenaba abstenerse en lo sucesivo de maltratar y robar a los discípulos o adherentes del Lamangokpa so pena de ser visitados constantemente por similares tormentas de granizo, revelándoles de esa manera quien causar a la destrucción. Después de esto, las gentes de aquellos dos lugares se impresionaron tan hondamente ante el poder prodigioso del Lamangokpa, que se convirtieron en sus devotos seguidores y les sirvieron fielmente. Al seguir mi camino, recogí a algunos pájaros muertos que encontré diseminados bajo un zarzal, y cantidades de otros pájaros, y algunas ratas, que hallé muertas en el camino, hasta que llené mi gorra y la falda de mi manto. Deposité aquellos en un montón ante el Lamangokpa, y supliqué a él de esta manera. Oh reverendo maestro, vine aquí esperando hallar la santa doctrina pero fui obligado a acumular un pecado tras otro. Ten piedad de tan terrible pecador. Y derramé abundantes lágrimas. A esto, el lama replicó. No desesperes. No hay causa alguna para tan abyecto temor. Nosotros, los seguidores de Naropa y de Maitri, poseemos aquellas verdades que pueden salvar al más grande de los pecadores en un abrir y cerrar de ojos así como una sola piedra lanzada por una onda sirve para asustar a cientos de pájaros simultáneamente. Todas aquellas criaturas sensibles, y estos pájaros y bestias que fueron muertos en esta ocasión por la tormenta de granizo, nacerán otra vez como tus principales discípulos cuando alcances el estado búdico. Hasta que llegue ese tiempo, ejerceré mi poder para impedir que caigan en el infierno o, degeneren, en estados inferiores del ser. Por tanto, quédate tranquilo. Pero si aún dudas, déjame probarte la verdad de lo que digo, así por unos pocos momentos permaneció silencioso con los ojos cerrados, luego chasqueó sus dedos. En un tris todos los pájaros y ratas muertos, que yo recogiera, revivieron, y huyeron hacia sus diversos nidos y cuevas. Entonces advertí que el mismo lama era un Buda. ¡Qué deleite! ¡Qué felicidad! Hubiese gustado que muchas más criaturas disfrutaran de tal ocasión del privilegio de morir. Después fui iniciado en el mandala, o rito, de Gaipa Dorje. Yo había encontrado una cueva orientada hacia el sur, desde la cual podía ver la residencia de mi gurú. Y habiéndola tornado habitable a costa de un poco de trabajo, me encerré en ella, dejando sólo una pequeña abertura en el costado, para el pasaje de la comida, del agua, y demás. Mi gurú me había explicado los métodos de meditación y perseveré en su práctica. Pero a pesar de toda la asiduidad por parte del gurú, y a pesar de mi propia perseverancia, debido a que no había obtenido el asentimiento de Marpa, no experimenté desarrollo espiritual. Un día, mi gurú vino y me preguntó si yo había tenido tal y tal experiencia. Repliqué que no había experimentado nada, de naturaleza parecida. ¿Cómo es eso? Pregunto. En esta línea de evolución no debe haber, y jamás hubo, alguien que, en breve lapso, no progresará bastante en el desarrollo espiritual, excepto que haya tenido algo que lo obstaculizase directamente. ¿Qué puede ser eso? No puede ser que nuestro gurú principal no haya dado su asentimiento a tu iniciación, pues en ese caso no hubiese enviado sus presentes y la carta. Bien, de todos modos, continúa con tu meditación. Este encuentro me alarmó un poco y por un instante pensé confesar el engaño, que yo perpetrara, mas me faltó valor. Entonces, más que nunca, me apremiaba la necesidad de propiciar a mi gurú principal, el Lama Marpa. Pero seguí practicando la meditación con lo mejor de mi capacidad. Para este tiempo, habiendo completado el Lama Marpa la parte restante de la residencia de su hijo, escribió al Lama Ngokpa pidiéndolele enviar a tantas cargas de ramas para la casa. La carta agregaba que una vez terminadas las espiras ornamentales y la cornisa, el Lama Ngokpa habría de llegar personalmente y asistir a la consagración, de la casa, y a la ceremonia a cumplirse, al mismo tiempo, para celebrar la mayoría de era de Dodai Bun, hijo de Marpa. La carta hacía saber también que el Lama Marpa había oído que yo estaba con el Lama Ngokpa, y pedía que, al mismo tiempo, yo le fuese devuelto, mencionándome como una persona malvada. El Lama Ngokpa vino hasta la abertura de mi cueva y leíome la carta, observando. Por el modo con que el Lama habla de ti, parecería que no obtuviste su permiso respecto del otorgamiento de las verdades repliqué. El Lama mismo no dio su consentimiento. Pero su esposa me proveyó de la carta y presentes que la acompañaban, con lo cual me dirigí hasta aquí a... Dijo, de modo que nos enfrascamos en un trabajo sin provecho. Con seguridad debes haber sabido que es vano a esperar desarrollo espiritual sin la sincera cooperación y aprobación del gurú. No es de admirar que no desarrollaras ninguno de los signos. Sin embargo, te ordena que regreses. ¿Quieres ir o no? Supliqué que me tomase como su servidor. Replicó que las ramas habían sido enviadas por acarreadores y que, hasta que éstos regresasen y supiese la fecha exacta del festejo, yo tenía que permanecer en mi retiro. Tras el regreso de los acarreadores, vino otra vez ante la abertura de M. Zelda. Entonces tuvimos una larga conversación acerca de la aproximación de la ceremonia en que nuestro gurú consagraría el edificio otorgándoselo a su hijo, que también iba a ser objeto de una distinción. En el curso de nuestra charla, pregunté si se había hecho alguna mención a mi respecto. Sí. Dijo Ngokpa, la señora de nuestro lama preguntó a los acarreadores qué hacías. Al decírsele que estabas en retiro, preguntó qué más harías ahí. Al decírsele que siempre adheriste al aislamiento, expresó que dejaste este dado, al tiempo que se lo entregó al hombre, le ayudó a atarlo a su ceñidor y le encargó que lo entregara a salvo en tus manos. Entonces Ngokpa me entregó un dado hecho de arcilla. Lo tomé de su mano con reverencia y, juzgando que había sido consagrado por el contacto de mi reverenda madre, lo puse sobre mi cabeza. Cuando él se marchó, se apoderó de mí el deseo de echar el dado y jugar con él. Pero, después de unos pocos instantes, se me ocurrió la idea de que yo jamás había manifestado debilidad alguna por echar los dados en presencia de la señora, y me pregunté qué podría haber querido decirle al enviarme algo que propendiera el empobrecimiento de algunos de mis antepasados. ¿No pretendería demostrar que yo era para ella objeto de desprecio? El pensamiento me enfureció. En un rapto de ira, arrojé el dado contra el suelo con tal fuerza que se partió dejando al descubierto un pequeño rollo de papel envuelto en su interior. Tomé este papel y leí su mensaje que decía así. Hijo, tu gurú ahora está dispuesto a conferirte la iniciación y escrituras necesarias. Por lo tanto, ven con el Lama Ngokpa estas eran novedades tan bienvenidas para mí que en realidad hice cabriolas dentro de mi pequeña cueva y bailé de pura dicha. Entonces vino el Lama Ngokpa y dijo, bravo gran brujo, prepárate para el viaje. Y lo hice deprisa. El Lama mismo recogió todo cuanto yo poseía como ofrenda, excepto lo que recibiera de marpa. Estas posesiones consistían en imágenes, libros, reliquias, oro, turquesas, tela, seda, plata, vasos, ganado en pie, etc. En cuanto a lo último tomó todas las cabras y machos cabríos de su pertenencia, dejando solo una cabra vieja y renga, que, en atención a su renquera, era incapaz de quedar con el resto del rebaño y de ese modo, por fuerza, debió quedar detrás. Preparó todo lo demás que poseía para llevarlo consigo como ofrenda a su gurú. Fue bastante gentil de su parte reconocer el servicio que yo le prestara, y me dio un pañuelo de seda como ofrenda personal mía al Lama Marpa. Su esposa añadió a esto un saco lleno de queso en polvo que iba a servir como mi ofrenda a Damema, la señora de Marpa. Luego, el Lama Ngokpa, junto con su esposa, y yo, y una gran comitiva, salió para Dou Wolodon, el Lama me pidió que me adelantara e informara al Lama Marpa y a Damema de que él se aproximaba y viera si no le enviaban un poco de chang. En consecuencia, subí hacia la morada de Marpa y allí encontré primero a su señora. Entonces le informé que se acercaba el Lama Ngokpa, y le pedí que le enviara algunos refrescos para que se los alcanzasen mientras se aproximaba. Le encantó verme y me dijo que fuese a presentar mis respetos al Lama Marpa que estaba dentro, y que le contase que estaba por llegar el Lama Ngokpa. Entonces entré en la morada y hallé al Lama Marpa sentado, meditando, en el piso superior de la casa. Le obsequí con el pañuelo de seda, y me incliné ante él, mientras él estaba sentado, con su rostro hacia el este. Volvió su faz hacia el oeste. Entonces me prosterné desde el oeste pero él dio la vuelta por completo hacia el sur. Luego hablé y dije. Reverendo gurú. Aunque por desagrado reuses aceptar mi pleitesía, el Lama Ngokpa se acerca hacia aquí con todo cuanto posee en imágenes, libros, oro, turquesas, ganado y demás, como ofrenda hacia ti. Con seguridad él merece una recepción apropiada, acordé con su estado. Por lo tanto te ruego seas lo suficientemente gentil como para enviar algo de cham y refrescos, mientras llega aquí aparentemente estallando en ira, el Lama chasqueó sus dedos y gritó. ¿Qué? ¿Quién me brindó una recepción cuando afanoso llegué a casa con la carga de preciosas doctrinas sobre mi espalda, desde la India? Cuando traje a casa las preciosas gemas de la quinta esencia de todas las cuatro divisiones de la doctrina budista, vino al menos un solo pájaro rengo a saludarme o recibirme? Y yo, un gran traductor, ¿debo ir y recibir a Ngokpa solo porque me trae unas pocas reses perdidas? No, no puede ser. Si eso es lo que espera, mejor que se vuelva al lugar de donde vino. Abandoné la presencia del Lama y fui a decirle a su señora lo que éste me expresara. ¿Oh? Dijo ella, tu gurú es muy irritable. Ngokpa es un gran hombre, y debe ser recibido de manera apropiada. Vayamos nosotros dos a su encuentro. Yo dije. El Lama Ngokpa no espera que tú vayas a su encuentro. Dame tan solo un poco de Chan y se lo llevaré corriendo. No. Yo iré a su encuentro, dijo ella. Y ordenando a algunos discípulos que trajesen una generosa cantidad de Chan, salió personalmente a recibir al Lama Ngokpa. Todo el pueblo de Lobrak se había congregado para celebrar la mayoría de era del hijo de Marpa, Dharma Dodai, y para presenciar la ceremonia de consagración de la casa construida para él. Había una fiesta general, y el Lama Marpa alzó su voz y cantó el Salmo de bendición, alcanzando ésta tanto a los congregados como a la ocasión en sí. El Salmo era así. Suplico al gracioso gurú. En ésta, la gloriosa secta de mi sucesión reposa la bendición de lo inmaculado. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En el breve sendero de mis verdades profundas reposa la bendición de la infalibilidad. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En mí, Marpa el traductor, reposa la bendición de la erudición profunda. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En el gurú, en deva y en dakini reposa la bendición de la gracia y el fervor. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En mis hijos y xixias espirituales aquí reunidos, reposa la bendición de fe sólida y verdadera. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En todos mis discípulos laicos, lejanos y cercanos, reposa la bendición de la caridad y el mérito. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En todos los actos y acciones, reposa la bendición del altruismo y la emancipación. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En los espíritus buenos y malos de este mundo pasajero, reposa la bendición del gran mérito y del gran castigo. Descienda aquí la gracia de esa bendición. En estos lamas y en estos laicos aquí congregados, reposa la bendición del contento y los buenos deseos. Descienda aquí la gracia de esa bendición. Cuando Marpa terminó, el laman Gokpa se levantó y ofreció sus regalos. Luego de ello se dirigió a Marpa con las siguientes palabras. Precioso y reverendo gurú, no necesito decir que todo cuanto tengo y soy es tuyo. En esta ocasión, sin embargo, ruego me dejes anunciarte que todo cuanto poseo, salvo una cabra vieja y renga, demasiado renga y demasiado vieja para mantenerla con el resto del rebaño que, por ende, hubo de quedar atrás, fue traído aquí como una ofrenda hacia tu persona, y en devolución de ello te suplico confiera sobre mí, tu siempre devoto Shishia, las más preciosas iniciaciones y las más profundas verdades místicas y, sobre todo, los pergaminos que contienen aquellas verdades, esotéricas, que han de ser musitadas solamente en el oído. Dicho esto, se postró ante el muy complacido Marpa quien habló entonces de este modo. Bien, si esto es así, yo, a mi vez, he de informarte que las verdades y escrituras que poseo se hallan entre las más extraordinarias y eficaces. Pertenecen principalmente a esa clase de verdades llamadas el atajo del sendero inmutable por medio de las cuales es posible alcanzar el Nirvana en esta misma vida, sin tener que esperar incontables edades. Tales son las sobresalientes virtudes de estas verdades. Pero hay más aún. Las verdades contenidas en los pergaminos de los que tú hablas están sujetas a ciertas condiciones muy estrictas requeridas por el gurú. De modo que, a menos que traigas la última cabra, a pesar de su renquera y vejez, el que adquieras esa escritura será un asunto algo difícil. En cuanto a las demás, tú ya las recibiste. Este último requisito provocó una espontánea carcajada en todos los presentes, pero el Lamangokpa preguntó con gravedad si, cuando trajese la cabra vieja, se le daría la escritura que deseaba. A esto Markpa replicó. Sí, si vas y la traes. Entonces la asamblea se interrumpió por ese día. Y a la mañana siguiente, el Lamangokpa salió por sí a buscar la cabra renga. Y trayéndola sobre su espalda, la ofreció a Markpa quien, muy complacido, dijo. Un seguidor realmente devoto y fiel de las verdades místicas se parecería a ti. En verdad de poca utilidad sería para mí una cabra vieja y renga. Solo planteé ese requisito a fin de ilustrar sobre la grandeza y valor de las verdades religiosas entonces prometió al Lamangokpa que lo iniciaría en las verdades místicas y mundanales y, poco tiempo después, así lo hizo. Un día, durante una fiesta ofrecida a algunos de sus discípulos de los lugares más distantes y a los miembros de su propia familia, el Lama Markpa se sentó, con un largo bastón a su costado, mirando con fieros ojos al Lama Ngokpa, que era uno de los allí presentes. Tras un rato, señalándolo con su dedo, dijo. Ngodun Chudor, ¿qué explicación tienes para dar en el asunto de que hayas conferido la iniciación y las verdades a esta persona malvada, Atpaga? Y mientras hablaba, echaba rápidas miradas al bastón. El Lama Ngokpa estaba aterrorizado. Precioso Urm, tartanudeó, tu reverencia me ordenó de su puño y letra, y sello, iniciar Atpaga. Junto con la carta, tu reverencia envió las guirnaldas y el rosario de rubíes de Naropa como muestra de autenticidad y obedecía al mandato de tu reverencia. En esto nada tengo que reprocharme. De modo que tu reverencia tenga de bien menguar su desagrado para conmigo mientras hablaba, miraba en derredor con desasosiego. Entonces Markpa volvió airado su dedo hacia mí y preguntó. ¿Dónde conseguiste estas cosas? En esta ocasión sentí como si me arrancaran el corazón del cuerpo, y estaba en tal estado de terror que difícilmente podía articular palabra. Temblando, dije tartanudeando que me las había dado la señora madre. Ante ello, Markpa saltó abruptamente de su asiento y amagó hacia su esposa como si aparentemente intentase golpearla con el bastón. Pero ella, temerosa, se levantó y desplazó a cierta distancia de él. Luego corrió hacia dentro de la capilla y cerró la puerta. El lama efectuó algunos intentos de abrirla pero, al fracasar, retornó y retomó su asiento gritando. Tú, Ngokdun Chudor, que hiciste algo que nadie te pidió que hicieras. Te ordeno que vayas y me traigas al instante las guirnaldas y el rosario de Naropa. Dicho esto, envolvió su cabeza con su manto, y permaneció de ese modo. El lama Ngokpa se inclinó retirándose de inmediato para obtener los artículos solicitados. Tan pronto como salió yo, que había escapado de la presencia de Naropa el mismo tiempo que la señora, lo vi desde un rincón, donde yo estaba sentado llorando. Y le rogué que me llevase con él. Pero él dijo. Si te llevo nuevamente sin la orden expresa del gurú, el resultado será sólo una escena similar, que resultará dolorosa para ambos. Quédate aquí por ahora. Si nuestro gurú rehusa ser gracioso contigo, entonces haré cuanto esté en mi poder para ayudarte. Entonces repliqué. Debido a mis muchas malas acciones, no sólo sufro yo sino que también te involucro a ti y a mi reverenda madre en una participación de mis contrariedades. Perdí toda esperanza de obtener la doctrina en esta vida. Día tras día sólo acumulo un gran pecado sobre otro. Es mucho mejor que interrumpa bruscamente esta vida. Todo lo que te pido es que por tu gracia procures que mi próximo nacimiento sea entre seres humanos, bien dotados, y que se trate de un nacimiento en el que tenga la oportunidad de obtener las verdades. Me alejé, con la intención de suicidarme ahí mismo, pero en la mangokpa, rompiendo a llorar, me retuvo diciendo. Bravo gran brujo, no hagas eso. Nuestra doctrina mística, que es la esencia y significado último de los mandatos del bendito conquistador, declara que todos nuestros variados principios y facultades corporales son divinos. Si presumimos clausurar su actual carrera antes de su período natural, de disolución, somos culpables de matar lo divino que está en nosotros, y debemos afrontar el debido castigo por eso mismo. No hay mayor pecado que el suicidio. En los sutras también el suicidio es citado como un pecado muy horrendo. Entiende bien esto y abandona todo pensamiento de autodestrucción. Después de todo, nuestro gurú puede aún tener a bien conferirte las verdades. Pero si no lo hiciera, con seguridad hallará uno que te las dé. Ngokpa me habló de esa manera para consolarme. Otros discípulos también se mostraron compasivos conmigo, otros corrieron a ver si Marpa estaba todavía con disposición de ánimo que permitiese dirigirme a él con seguridad, y algunos se sentaron a mi lado y procuraron aportarme solaz. Pero mi corazón estaba hecho de hierro, o había llegado el tiempo para romperlo, tan agudos eran mis sufrimientos. Era debido a que yo cometiera acciones tan terriblemente malvadas en la primera parte de mi vida, que ahora tenía que sufrir tan atormentadoras e indescriptibles torturas en el comienzo mismo de mi búsqueda de una fe y una doctrina que me emancipase. Al oír esta narración, ninguno de los presentes pudo reprimir las lágrimas de compasión para con el narrador. Y algunos hubo que se desvanecieron abrumados por la emoción. Esta es la historia del segundo acto meritorio de Milarepa, que trata de su penitencia y purificación del pecado por medio de pruebas y tribulaciones, tanto corporales como mentales. Capítulo sexto. La iniciación. Relato del completamiento de la prueba de Jetsun. De la iniciación de Jetsun. Y de las predicciones de Marpa relativas a Jetsun. Nuevamente Rechun se dirigió a Jetsun y le preguntó cómo y bajo qué circunstancias el lama Marpa lo favoreció después. Jetsun continuó. Los otros discípulos, como dije, corrieron de aquí para allá. Un rato después, se recobró de su mal humor y se aplacó por completo. Dijo. Que ahora se haga venir aquí a Damema habiendo ido a alguien a buscarla, él dijo seguidamente. ¿Dónde están Gogdun Chudor, y los otros discípulos? Alguien dijo. Al haber ordenado tu reverencia que en Gogdun fuese y trajese las guirnaldas y el rosario de Naropa, él partió. Pero, al encontrar al gran brujo, precisamente cuando salía, ahora se encarga de consolarlo y se le relató a Marpa todo el suceso. Ante esto, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo. Es menester ser así con los discípulos de las verdades místicas. Y él se comportó exactamente como es preciso. Ahora me ha piado de mis discípulos, de modo que hice llamarlos. Uno de los discípulos fue hasta el Lama Ngokpa y le dijo. Ahora nuestro Lama se apaciguó y me envió para que te llamara. Entonces deploré mi desventurada condición y envidia al grupo feliz de aquellos seres afortunados que disfrutaban de la gracia y favor de mi gurú. En cuanto a mí, pobre y miserable, dije, estoy excluido de la presencia del gurú aunque esté aplacado, pues mi sola presencia le irrita y solo genera su desagrado y sus golpes y entonces lloré amargamente. El Lama Ngokpa se quedó conmigo y pidió al mismo discípulo que fuese, relatase mi caso al gurú y averiguase si se me permitía aproximarme a él, añadiendo. Si no me quedo aquí, esta persona desesperada puede cometer alguna imprudencia. El discípulo fue e impuso de ello al Lama Marpa, quien dijo. Antes él tendría razón pero hoy no será así. El huésped principal será ahora el gran brujo. Tamema, ve invictado ella vino, todas sonrisas, y dijo. Gran brujo, al fin, pienso que tu gurú va a favorecerte, pues precisamente ahora dijo que ibas a ser el huésped principal y que viniese a llamarte. Tomo esto como señal de un cambio completo de su parte en tu favor. Tampoco estaba enojado conmigo. Regocíjate ahora y entremos. Yo todavía dudaba y fui más bien con desconfianza. Habiendo tomado asiento, el Lama Marpa dijo. Cuando repasamos bien las cosas, ninguno parece que merezca culparse. Deseando que el gran brujo fuera absuelto de sus pecados, hice que construyese los edificios con sus solas manos. Si me hubiese guiado un propósito egoísta, lo hubiese logrado mejor con halagos y gentilezas que obrando de otro modo, y por ende no se me puede culpar. En cuanto a Damema, al ser una mujer, y poseer una porción mayor que la común de compasión y piedad maternales, no podía soportar el verme maltratar al pobre gran brujo, que parecía tan voluntarioso, obediente y paciente. De modo que ¿quién podría culparla de proveerle de la carta fraguada, y de los presentes, aunque eso fuese algo grave de hacer? En lo que a ti respecta, Godun Chudor, no eres culpable, como ya lo dijiste. Sin embargo, te pediría que para esta ocasión trajeras las reliquias, pero te serán restituidas. En cuanto a ti, gran brujo, tienes muchísima razón al tratar de obtener las verdades religiosas por todos los medios posibles. Al no haber oído nada acerca de la carta fraguada a Godun, quien de acuerdo con ella confirió al gran brujo la iniciación y las verdades sagradas, yo también fui privado de esa manera de la oportunidad de llenar de desesperación al gran brujo, como yo, atado al deber, habría hecho. Por eso yo estaba enojado. Y aunque mi ira retrocedió en mí como una ola, con todo aquello no guardaba semejanza con una vulgar ira mundana. La ira religiosa es algo aparte, y de cualquier forma en que se presente, tiene el mismo objeto. Excitar el arrepentimiento y contribuir con ello al desarrollo espiritual de la persona. Si entre vosotros hubiere alguien aquí sentado que, al no entender la motivación religiosa, se sintió chocado ante estas cosas, lo exhortó a no conmoverse en su fe ni creo. Si yo hubiese tenido la oportunidad de sumir nueve veces en cabal desesperación a este hijo espiritual, hubiera quedado purificado integralmente de todos sus pecados. De esa manera no hubiese necesitado nacer de nuevo, sino que habría desaparecido totalmente, disolviéndose para siempre. Habría alcanzado el nirvana. Eso no será así, y el que retenga aún una pequeña porción de sus deméritos, se debe a la desubicada piedad y estrecha comprensión de damema. Sin embargo, fue sometido a ocho hondas tribulaciones, que lo purificaron de los más graves pecados. Y sufrió muchos correctivos menores, que lo purificarán de pecados menores. Ahora me encargaré de él y le daré aquellas doctrinas e iniciaciones que me son tan caras como mi corazón. Mientras se halla en retiro, yo mismo le suministraré comida, y con mis propias manos lo enclaustraré en el lugar de meditación. De aquí en más, regocijaos. Yo no estaba seguro si estaba despierto o soñando. Si soñaba, yo deseaba que el sueño prosiguiese, sin despertar, tal era mi inexpresable júbilo. Lloré de puro gozo y rendí pleitesía. Fue por esta ocasión que el Laman Goppa, y la Madre Damema, junto con los demás allí congregados, no supieron qué admirar más en mi gurú. Si su severidad e inflexibilidad mientras me disciplinaba, o su misericordia y bondad al encarar mi cuidado, o su sabiduría y sagacidad en todos sus actos. Lo reconocieron como el mismo Buda, y se robustecieron firmemente en su fe y creencia. Lo observaron con afecto, y derramaron lágrimas, y de nuevo se pusieron de pie y se postraron en señal de gratitud por la bondad que demostrara para conmigo. Todos resplandecían en sonrisas y júbilo, y con esta jovial disposición de ánimo todos participaron de los pasteles sacrificatorios. Esa misma noche, se depositaron ofrendas sobre el altar. Y en presencia de la asamblea, me raparon y fui ordenado sacerdote, cambiándome mi ropa, por el manto sacerdotal. Marpa dijo que en la visión onírica que tuviera, su guruna ropa me había dado, desde el mismo principio, el nombre de Mila Dorje y Altsen, Mila, bandera de diamante. Se me pidió que observara el voto de un genien, hermano laico, y se me ordenó que acatase los votos de aquellos que aspiran a ser budas maestros, o bodhisattvas. Cuando Marpa bendijo el vino de la ofrenda interior, todos vieron que un halo como de arco iris partía de la copa de calavera que contenía el vino. Con el vino sacrificatorio, adoró a sus maestros y deidades tutelares, y luego, tomando su parte, me dio el resto, que yo bebí por entero. Mi gurú dijo. Es un buen presagio. Aunque el vino ofrenda de mi adoración interior es superior al rito de la completa iniciación de cualquier otra secta, con todo te daré mañana también la completa iniciación, de nuestra secta, que tenderá a madurar las semillas de las verdades místicas que serán sembradas en tu corazón. Luego alzó el Denchok Mándala de las sesenta y dos deidades, y procedió a explicarlo. Señaló al plano en el piso, pintado con tierra, y dijo que se llamaba diagrama simbólico y figurativo. Después, con su dedo, señaló el firmamento en lo alto, y dijo. Mira, aquello se llama Mándala de las realidades concretas. Y he aquí que, contemplé, muy definidamente, los veinticuatro lugares santos, los treinta y dos lugares de peregrinación, los ocho grandes lugares de cremación, y a Denchok, con todas las deidades que habitan estos diferentes lugares santos sentados en derredor de él. Las deidades, uniendo su voz con la voz de mi gurú, en un gran coro, me confirieron el nombre iniciático de Palzat Padorge, glorioso florecido inmutable, o sea, portador del símbolo místico. Sánscrito. Srivika Sita, Asita, Pajra. Mi gurú a continuación me autorizó a recitar libremente los tantras, mantrayánicos. También me dio detalladas explicaciones de diferentes obras sobre meditación, o yoga, y de sus métodos y sistemas en pleno. Luego, poniendo su mano sobre mi coronilla, dijo. Hijo mío, te supe digno Shisha desde el principio. La noche que precedió a tu llegada aquí, tuve un sueño que predecía que tú serías uno que serviría a la causa del budismo muy eficientemente. Miramema tuvo un sueño similar, que ratificó el mío. Sobre todo, ambos sueños, al mostrar al templo custodiado por una mujer, predijeron que la deidad guardiana de tu doctrina sería una dakini. De manera que eres un Shisha que mi gurú y mi diosa guardiana me dieron como favor. Por ser este el caso, fui en realidad de tu encuentro, sopretexto de harar mi campo. El hecho de que bebieras todo el chan que te brindé y de que harases el campo por entero, predijo que sería digno Shisha, que se embebería de la totalidad de las verdades espirituales que yo había de impartirte. Además, tu ofrenda de la vasija de cobre de cuatro asas predijo que yo tendría cuatro discípulos famosos. El hecho de que la vasija estuviera libre de cualquier suciedad predijo tu entera libertad con respecto a las pasiones mundanas y que tu cuerpo lograría completo control sobre el calor vital. La ofrenda de tu vasija vacía, predijo que cuando meditases después sufrirías de carencias. Pero para que disfrutes sobradamente en tu ancianidad, y para que tus seguidores y discípulos sean colmados con el elixir de las verdades espirituales, llené tu vasija con manteca derretida para las lágrimas del altar. Con la intención de hacer famoso tu nombre, hice sonar las campanillas lo más fuerte posible. Y fue con el propósito de purificarte de tus pecados que te hice trabajar tan arduamente en las cuatro casas. Las casas mismas simbolizan la naturaleza de los cuatro tipos de acción, representando cada casa uno de los cuatro, a saber, lo pacífico, lo potente, lo fascinante y lo riguroso, respectivamente. Adrede quise llenar tu corazón con amargo arrepentimiento y aflicción, que lindaban con la desesperación, reprendiéndote ignominiosamente. Y habiendo soportado todas aquellas pruebas con paciencia y mansedumbre, sin la mínima modificación de tu fe en mí, tendrás, como resultado, discípulos llenos de fe, energía, inteligencia y bondadosa compasión, dotados desde el principio de las cualidades esenciales para ser chisias dignos. Estarán exentos de anhelos canales y mundanos, serán pacientes, fuertes y esmerados en el reino de su meditación. Por último, serán agraciados con la realización de la sabiduría, y llenos de gracia y verdad, de modo que cada uno de ellos sea un lama perfecto, y esta jerarquía de la secta Karyutpa sea prominente y destacada como la luna creciente. Por tanto, regocijate. Este fue el tercer acto meritorio, el acto de la obtención de la iniciación y verdad ansiosamente buscadas. Nota del audio editor. A continuación se añade dos aclaraciones del autor, originalmente llamadas a pie de página, que se incluyen por considerarse relevantes. Cita 1. El conocimiento mundano o sanksárico, como el ego personal, al estar compuesto de impresiones sensorias es, como los fenómenos de donde surgen, transitorio e ilusorio, y al ser creado, o autonacido, es irreal. El verdadero conocimiento, o verdad, es de más allá de la naturaleza, más allá del sanksara, la ronda de nacimiento y muerte, más allá del reino de los fenómenos, de las apariencias, de las cosas, más allá de lo transitorio e ilusorio, y al no haber tenido principio, o creación, es lo no nacido o increado. No manifestado. En una no dualidad. En la verdad última. Que todo. Ninguno. Nada y vacío la capacidad o función de la misma consciencia. Cita 2. Estas son las doce causas interconexas, como lo enseña el budismo, que mantienen girando la rueda del nacimiento y la muerte. Las causas pasadas. 1. Avidya. O la ignorancia. Debida a la no realización de que la existencia sanksárica en los mundos, infiernos e incluso en los cielos, es ilusoria e indeseable. De que la realidad única está más allá de todos los estados condicionados del ser. Más allá del reino de las cosas, de la sensación. Más allá de la naturaleza. Que es indeterminado. Posible. Indevenido, no nacido, no hecho, no formado. 2. Sanksara. O actividad mental, y que surge de la ignorancia. Los efectos presentes. 3. Vijnana o conciencia mundana, dentro del sanksara. 4. Namarupa. Nombre-forma, concomitante con la existencia sanksárica. 5. Shalayatana. Sextuple envolturas, estados. Funciones, del cuerpo sanksárico que permite. 6. Esparza. Contacto. 7. Vedana. La sensación. Las causas presentes. 8. Trisna. O el deseo. Que proviene de la sensación sanksárica. 9. Upadana. El apego a la sensación sanksárica. Y 10. Baba. La existencia sanksárica misma. Los efectos futuros, de estos 10 niranas. 11. Hati. Nacimiento. Y 12. Haramaraná. Vejez y muerte. Este es sólo un aspecto de los 12 niranas o 12 eslabones de la cadena del nexo causal. Otro aspecto derivado de la rueda de la vida, como la del arte monástico tibetano, puede esbozarse así. 1. Avidya. Voluntad inconsciente, como en el estado de pasar del nacimiento al renacimiento. 2. Sanksara. Conformaciones, como en el estado embrionario, antes del nacimiento. 3. Vijnana. Conciencia, en ocasión del nacimiento. 4. Namarupa. Conciencia de sí, como lo que distingue el yo de los demás por nombre, namá, y forma, rupa. 5. Shalayatana. Superficies sensorias y comprensión, en el mundo exterior, como se desarrolla en el niño que crece. 6. Esparza. Contacto, el ejercicio juvenil de los órganos sensorios. 7. Vedana. Sentimiento, las sensaciones mentales y físicas resultantes que se experimentan. 8. Trisna. Deseo, desarrollado como resultado de las sensaciones experimentadas de es modo. 9. Uparana. Satisfacción, del deseo que conduce al apego, la codicia y el deseo de un heredero que reciba las posesiones mundanas. 10. Baba. Vida más plena, en la vida madura y de matrimonio, con medios para obtener un heredero. 11. Hati. Nacimiento, del heredero. 12. Haramaraná. Decadencia y muerte, con lo que se completa el ciclo de la vida. Desde allí la rueda sigue girando hasta que la muerte deriva a otro renacimiento, a través de Avidya, el primero de los Nidanas. 12. Estos dos aspectos son recíprocamente complementarios, y se ofrecen ambos a fin de ayudar al estudiante a captar la significación interior de una de las más esenciales doctrinas de todas las escuelas del budismo. 13. Es recorriendo el óctuple sendero que se rompe la cadena de la esclavitud al Sankshara, a la naturaleza, y el esclavo se libera en la bienaventuranza nirvánica, concluyendo para siempre toda necesidad kármica de nacimiento y muerte ulteriores. 13. Milarepa logró esta meta suprema. Y en una sola encarnación. Fin de la nota del audio editor Capítulo séptimo. 14. La guía personal del gurú. Relato de los frutos de la meditación y estudio de Jetsun. 15. Del último viaje de Marpa a la India. 16. Del sueño profético de Jetsun y su interpretación por parte de Marpa. 16. Y del encargo especial de Marpa a cada uno de sus cuatro principales discípulos. 16. Entonces Jetsun preguntó. 17. Maestro, después de recibir las verdades te alejaste de inmediato hacia las yermas soledades o continuaste viviendo con tu gurú? 18. Y Jetsun replicó. 19. Mi gurú me ordenó que continuase allí, diciendo que me proporcionaba comida y las demás necesidades. 19. Esto lo hizo libérrimamente. 20. Y me retiré a meditar en una cueva rocosa llamada Lobractad Mía, con un amplio surtido de provisiones. 20. Allí acostumbré sentarme en una posición rígida, con una lámpara encendida sobre mi cabeza, sin moverme hasta que se apagase, fuese de noche o de día. Pasaron 11 meses. 20. Entonces mi gurú y su señora vinieron a verme, trayéndome comida, con el fin de celebrar una fiesta religiosa. 21. El gurú dijo. 22. Hijo mío, es muy meritorio que hayas podido meditar durante 11 meses, sin que el cojín, de meditación, perdiera el calor. 23. Ahora puedes derribar la pared, que te enclaustra, y venir hacia tu viejo padre en procura de un pequeño descanso, al igual que para darme cuenta de lo que experimentaste. 24. Yo no deseaba mucho ceder en mi meditación pero, al ver que eso lo ordenaba así mi gurú, estaba obligado a ir. 25. Procedí a demoler la pared, aunque pareciera una lástima tener que obrar así y me demoré un tanto. 26. Entonces, vino la señora del gurú y me preguntó. 27. Hijo ¿vas a venir? 27. Sentí renuencia en derribar la pared, contesté. 28. Oh, no te preocupes por eso. 29. Sabes que los profundos presagios místicos son muy importantes. 29. Además, el lama es de mal genio. 30. Y aunque hubiese algún mal presagio durante esta demora, no interesa. 30. De modo que te ayudaré a derribar la pared para que salgas rápidamente. 30. Dicho esto, la derribó. 31. Y salí sintiéndome totalmente perdido. 31. Mi gurú dijo. 31. Mientras nosotros dos, padre e hijo, nos ocupamos de algunos rituales relacionados con esta meditación, 31. Damema, prepara comida luego, mientras comíamos, pregunto. 32. Hijo mío a qué convicciones arribaste con respecto a estas verdades. 33. ¿Qué experiencias, qué intuición y qué comprensión obtuviste? 34. Y añadió. 34. Tómate tu tiempo y cuéntamelas. 35. Tras esto, con honda y sincera humildad, me arrodillé, y juntando las palmas de mis manos, con lágrimas en mis ojos, canté espontáneamente a mi gurú un himno de alabanza, ofreciéndole la séptuple adoración como preludio de someterle la narración de mis experiencia y convicciones. 35. A los impuros ojos de ellos tú buscas liberar y te manifiestas en una variedad de cienas. Y a aquellos seguidores tuyos que se purificaron. 36. Te presentas, señor, como ser perfecto. 36. Pleitesía a ti. Con tu voz brámica, dotada de las sesenta perfecciones vocales, 36. Predicas las santas verdades a cada uno según su palabra, completas en sus ochenta y cuatro mil tópicos. 36. Pleitesía a tu palabra, audible pero inseparable del vacío. En el celestial resplandor de la mente, 37. Armacalla, no existe sombra de cosa ni concepto. Pues eso penetra todos los objetos del conocimiento. 37. Pleitesía a la mente inmutable y eterna. En el santo palacio de los reinos puros y espirituales, 38. Tu persona ilusoria, pero inmutable y libre de egoísmo, tu madre divina de los Budas, 39. Pasados, presentes y futuros, oh gran madre damema, a tus pies me prosterno. Oh gurú, 40. A tus hijos espirituales, a tus discípulos que obedecen tu palabra, a cada uno, con todos sus 40. Rindo pleitesía humilde y sincera. Cuando haya, en todos los sistemas de los múltiples mundos, 40. Para servir de ofrenda en los ritos divinos, te lo ofrezco, junto con mi propia forma carnal. Que yo sea liberado y purificado de todos mis pecados. En los méritos ganados por todos los demás, me regocijo. Ruego te pongas la rueda de la verdad a plena marcha. Hasta que el arremolinado estanque del ser se vacíe. Oh noble gurú no te alejes del mundo. Dedico todo el mérito de este himno, a la causa del bien universal. Habiendo cantado, como preludio, este himno de siete estrofas, entonces continúe. Inseparable del mismo Dorje Chan eres tú, mi gurú, con tu consorte, y tu vastago. En virtud de tus rectos y meritorios actos, y del poder de las ondas de gracias que proceden de tu ilimitada generosidad, y de tu bondad que escapa a toda retribución, yo, tu vasallo, me embebí de un poco de conocimiento, en la esfera de la comprensión, que ahora suplico depositar ante ti. Por el inmutable estado de quietud de la verdad eterna, ten a bien escucharme por un breve lapso. Comprendí que este mi cuerpo es producto de la ignorancia, como lo expresan los doce miranas, compuesto de carne y sangre, iluminado por el perceptivo poder de la conciencia. Para aquellos afortunados, que anhelan la emancipación, puede ser el gran vaso mediante el cual pueden procurarse la libertad y los dones. Pero para aquellos desafortunados que sólo pecan, puede ser la guía hacia inferiores y miserables estados de la existencia. Esta nuestra vida es el punto desde donde puede emprenderse un sendero ascendente o descendente. Y es en este presente preciosísimo que estamos y, en él, cada uno de nosotros debe decidirse, en un sentido u otro, por lo duradero, sea bueno, malo, neutro, nulo. Polarizado o lo que cada conciencia determine y no determine también. Entendí que esta era la finalidad principal de nuestro lapso presente de vida. Aquí, además, al someterme a ti, oh poderoso señor y salvador de los seres sensibles como yo, espero cruzar este océano de la existencia mundana, fuente de todos los dolores y aflicciones y tan difícil de lograr. Pero para poder actuar de ese modo, es menester en primer lugar refugiarse en la preciosa Trinidad, y observar y adoptar con espíritu sincero las reglas prescriptas. También en esto aprecio que el gurú es fuente y corporización principal de todo el bien y la felicidad que pueda acumularseme. Por ende comprendo la suprema necesidad de obedecer las disposiciones del gurú, y de mantener mi fe en él firme e inmaculada. Luego de esta captación, la honda meditación sobre la dificultad de obtener el don precioso de un nacimiento humano libre y bien dotado, sobre la incertidumbre del momento exacto de la muerte, sobre el efecto cierto de las propias acciones y sobre las miserias del ser sanksárico, no puede fallar en compeler a desear la libertad y emancipación con respecto a toda existencia sanksárica. Y para lograr esto hay que afirmarse en el callado del noble sendero octuple, por el que únicamente puede un ser sensible alcanzar su emancipación. Luego, desde el nivel de este sendero, debe seguirse, gradualmente, hacia los senderos superiores, observando todo el tiempo los propios votos con tanto esmero como si se tratase de los propios ojos, reestructurándolos o corrigiéndoles si se menoscaban en lo mínimo. Comprendí que quien aspira a su paz y felicidad individuales adopta el sendero inferior, el Inayana. Pero quien, desde el comienzo mismo, consagra el mérito de su amor y compasión a la causa de los demás, entiendo que pertenece al sendero superior, el Mahayana. Es preciso abandonar el sendero inferior y entrar en el sendero superior para lograr una clara visión de la meta de las propias aspiraciones, como lo pone de relieve el insuperado sendero inmutable, el Bahayana. Además, para conseguir una clara visión de la meta final, resulta esencial contar con un bien acabado grú, que conozca cada rama de los cuatro géneros de ritos iniciáticos sin la más leve incorrección ni duda respecto de ellos. Él sólo puede tornar integralmente expedita la meta final para el Shisha. La ceremonia de iniciación confiere el poder de dominar los abstrusos y profundos pensamientos relativos a la meta final. Al meditar sobre la meta final, paso a paso, deben ejercitarse todas las energías, tanto de perspicacia gramatical como mental. Al igual que, mediante razonamiento moral y mental, y búsqueda interior, ha de descubrirse la inexistencia del ego personal y, por ende, la falacia de la idea popular respecto de su existencia. Al captar la inexistencia del ego personal, la mente debe mantenerse en quietud. Al capacitarse, mediante métodos diversos, a ubicar a la mente en ese estado, como resultado de una variedad de causas, todo, pensamiento, idea y cognición, cesa, y la mente ingresa desde la conciencia, de los objetos, en un estado de perfecta tranquilidad, de modo que pueden pasar días, meses y años sin que la persona lo advierta. De manera que el paso del tiempo se lo han de señalar los demás. Este estado se llama Shinai, tranquilo reposo. No sometiéndose al estado de olvido e inconsciencia totales, de los objetos, sino ejercitando el propio intelecto o facultad de la conciencia en este estado, se logra el claro estado estático de la conciencia quiescente. Aunque exista este estado, que puede llamarse estado de superconciencia, Lacton, no obstante, los individuos, o egoentidades, mientras sigan como tales, son incapaces de experimentarlo. Creo que sólo se lo experimenta cuando se logró el primer estado, superhumano en el sendero hacia el estado búdico. De esa manera, mediante el proceso pensante y la visualización, se recorre el sendero. Las misiones de las formas de las deidades sobre las que se medita son meros signos que acompañan a quien persevera en la meditación. En sí mismas no tienen valor intrínseco. En resumen. Los requisitos indispensables son un vívido estado de quietud, acompañado de energía, y un agudo poder analítico, mediante un intelecto despejado e inquisitivo. Como los peldaños más bajos de una escalera, son absolutamente necesarios para capacitar para el ascenso. Pero en el proceso de meditar sobre este estado de quietud mental, Shinai, mediante concentración mental, ya sea sobre las formas y figuras como sobre las cosas amorfas y carentes de figura, el primerísimo esfuerzo debe efectuarse con disposición anímica compasiva, aspirando a consagrar el mérito de los propios esfuerzos al bien universal. En segundo término, la meta de las propias aspiraciones debe ser bien definida y clara, remontándose a las regiones que trascienden el pensamiento. Finalmente, hay necesidad de rogar y desear mentalmente la bendición para los demás, con ansia tal que los propios procesos mentales también trasciendan el pensamiento. Entiendo que estos son los más excelsos de todos los senderos. Luego, así como la mera mención del alimento no satisface el apetito de una persona hambrienta, sino que ésta debe ingerir comida, asimismo de igual modo el hombre que desee instruirse acerca del vacío, de pensamiento, debe meditar de modo que lo comprenda y no aprender meramente su definición. Es más, para obtener el conocimiento del estado de superconciencia, Lacton, hay que predicar y acostumbrarse al logro mecánico de la recurrencia de las prácticas antedichas, sin intermitencia. En síntesis, el habituarse a la contemplación del vacío, del equilibrio, de lo indescriptible y de lo incognoscible, forma las cuatro etapas diferentes de los cuatro grados de iniciación pasos graduados de la meta última del Vajrayana místico, o sendero inmutable. Para entender esto integralmente debe sacrificarse la comodidad corporal y todo lujo, y teniendo esto presente, enfrentar y sobrepasar todo obstáculo, queriendo siempre sacrificar la vida misma, preparándose para toda contingencia posible. En lo que a mí concierne, no tengo medios para recompensaros, mi gurú y reverenda madre, mis benefactores. Vuestra amorosa bondad está más allá de mi facultad de retribuiros con cualquier ofrenda de riquezas mundanas. Da modo que os retribuiré consagrando toda mi vida a la meditación, y completaré mi estudio final de vuestras doctrinas en el cielo Ogmin. A mi gurú, al gran Dorje Chang, a Damema, la madre de todos los Budas, y a todos los príncipes reales, los avataras, ofrendo, para sus oídos, esta esencia de mi erudición fulgurante. Si hubiese herejía o error en mi palabra, ruego que buenamente lo perdonen, y me ubiquen en el recto sendero. Señor, desde el orbe solar de tu gracia, tus rayos radiantes de luz han brillado, y abrieron ampliamente los pétalos de loto de mi corazón, de modo que exhala la fragancia nacida del conocimiento, por el que estoy por siempre a ti ligado. Por eso te adoraré siempre con meditación constante. Otorga la bendición a mis esfuerzos, que llegue el bien a todo ser sensible. Por último, pido también perdón por cualquier profusión verbal. Mi gurú estaba complacido, y dijo. Hijo mío, mucho esperé de ti. Mi expectativa ha sido satisfecha a continuación, dijo la señora. Sabía que mi hijo tendría voluntad e inteligencia como para triunfar. Entonces mi gurú y su señora me dejaron y reanudé mis meditaciones en el clausurado retiro. Para esta época, mi gurú, en gira pastoral por las aldeas de Urú del Norte, cumpliendo una ceremonia religiosa en una casa de Marta Golay tuvo una visión. En ella se le aparecieron las dakinis y le recordaron algunas enigmáticas insinuaciones de su gurú Naropa, las que en oportunidad de recibirlas no había entendido. Y las dakinis se las interpretaron y explicaron. El resultado de esto lo llevó a dirigirse a la India a ver a Naropa. Luego, una noche, unos días después del regreso de mi gurú al Valle del Trigo, soñé que se me aparecía una mujer de un color azul oscuro, vestida de seda y bellamente adornada con los seis ornamentos óseos, de cejas y pestañas de matiz dorado, y que me decía. Hijo, por contraerte larga y continuamente a la meditación lograste las verdades del gran símbolo, que te capacitarán para alcanzar el Nirvana. También obtuviste las seis doctrinas. Pero te falta la preciosa doctrina del Dronghut, por la que puedes alcanzar el estado búdico en un instante. Y esto debes procurarlo. Medité sobre el sueño, y saqué en conclusión que la mujer era una dakini, puesto que en su totalidad tenía esa apariencia. No obstante, dudé sobre si la visión era una sugerencia de las dakinis acerca de algún suceso venidero o una tentación de Mara. De todos modos, estaba firmemente convencido de que mi gurú, la corporización de los budas, pasados, presentes y futuros, podría ciertamente hablarme, puesto que nada había en él que no conociese. En especial con respecto al conocimiento, supe que su comprensión abarcaba su total extensión, desde las verdades sagradas antes mencionadas, por las que se obtiene el Nirvana, hasta la ciencia de componer ollas de barro rotas. Y si lo tomó como revelación premonitoria, tendría que obtener el Dronghut. De modo que derribé la tapia, que estaba unida con barro, y me dirigí hacia mi gurú. Pareció perturbado y dijo. ¿Por qué viniste en vez de permanecer en enclaustrado retiro? Corres el riesgo de incurrir en un deslizle impuse de mi sueño y dije que quería asegurarme de si era una revelación o una tentación. Si se trataba de lo primero, supliqué me confiriera la ciencia revelada en procura de la cual había venido. Se sentó en silencio por un tiempo, y luego dijo. Sí, esa fue una revelación de las Dakinis. Cuando yo estaba a punto de regresar de la India, mi gurú, el gran pandir Naropa, habló acerca de este mismo Dronghut, pero no recuerdo haberlo obtenido. Revisaré todos mis manuscritos hindúes y lo buscaré. Entonces ambos pasamos todo un día y una noche registrando toda la colección de manuscritos, buscando el Dronghut. Pero aunque hayamos varios tratados sobre Fowa, no se dio una letra relativa a Dronghut. De modo que mi gurú dijo. Ah, el sueño que tuve en Urru del Norte es un signo parecido que me indica que vaya y obtenga esta misma obra, sobre Dronghut. Además, no conozco cuántas otras obras haya que procurar. Por ende, iré a la India a obtenerlas. A pesar de las súplicas y ruegos, haciendo hincapié sobre su edad y obstáculos en orden a este trabajoso viaje, mi gurú estaba resuelto a emprenderlo. Sus discípulos contribuyeron generosamente a sus gastos de viaje. Y habiéndose convertido las ofrendas en una copa llena de oro, con esto partió para la India, llegando precisamente para la época de la desaparición de Naropa. Él había decidido sacrificar la vida misma en su intento de obtener una entrevista con su gurú. E interpretó varios esperanzados signos y presagios como prediciendo su buen éxito final y la satisfacción de su deseo. Buscando a su gurú con fervientes plegarias, al fin lo encontró en una selva. Y llevándolo al monasterio de Fulari, le solicitó la ciencia del Dronghut. Entonces el santo Naropa le preguntó a Marpa. ¿Esto lo recuerdas por ti o recibiste una revelación? Marpa replicó. No lo recuerdo por mí, ni fue una revelación otorgada a mí personalmente. Tengo un discípulo llamado Paga a quien se le concedió la revelación, y es según ese relato que vine excelente, dijo Naropa, en la ensombrecida tierra del Tíbet hay algunos espíritus brillantes, como el sol que ilumina los picos de las montañas. Se dice que entonces Naropa extendió sus manos en signo de plegaria y cantó lo que sigue. En las lóbregas regiones del norte, como el sol que ilumina los picos montañosos, mora quien se llama Paga. Pleitesía a ese gran ser. Luego Naropa cerró sus ojos reverentemente, e inclinó su cabeza tres veces hacia el Tíbet. Y todos los picos de las montañas y los árboles de la India también inclinaronse tres veces hacia el Tíbet. Se dice que hasta hoy las cumbres y las copas de los árboles que rodean Fulari se inclinan hacia el Tíbet. Habiendo transmitido la totalidad del tantra de las Dakinis que se susurra al oído, el santo Naropa interpretó ciertos presagios que predecían sucesos futuros. La modalidad de la pleitesía de Marpa, por ejemplo, predecía que se malograría su hijo, pero anunció perpetua continuidad de la jerarquía a través de mí. Y después que Marpa regresó al Tíbet perdió a su hijo, Dharma Dodai, tal como había sido predicho en la premonitoria ceremonia de su pleitesía. En el aniversario de la muerte de su hijo, tras completarse la ceremonia, conmemorándolo, al sentarse Marpa en medio de la asamblea de todos sus discípulos, éstos se dirigieron a él en conjunto, haciéndole ver su avanzada edad y la desgraciada pérdida de su santo hijo, que era la reencarnación misma de los Budas pasados, presentes y futuros, y que, en caso de haber vivido, habría sido su digno sucesor. Ellos dijeron. Ahora debemos considerar en primer término el mejor método de convertir nuestra jerarquía Karyutpa en tan duradera y destacada como sea posible. También te rogamos tengas a bien dejarnos especiales directivas a cada uno de nosotros, tus shishias, en cuanto a qué ramas particulares de la doctrina ha de adoptar cada uno, y qué particulares líneas de la práctica ha de proseguir cada uno. El gurú dijo. Yo, el discípulo espiritual del gran pandit Naropa, confío en las ocultas directivas de presagios y sueños. La jerarquía Karyutpa tiene las bendiciones del santo Naropa. Mis shishias principales, idia guardad vuestros sueños y comunicadmelos. Por consiguiente, los principales discípulos concentraron sus mentes en sus sueños e informaron los resultados. Todos o casi todos fueron más o menos buenos, pero ninguno de ellos constituyó revelación referida al futuro de la jerarquía. Sin embargo, yo tuve un sueño sobre cuatro grandes pilares y lo comuniqué al gurú con los siguientes versos. Obediente del mandato de Dorje Chang, el sueño de anoche ahora narró, exactamente según lo soñé. Complácete, oh gurú, en conceder tu oído en el interín. En las vastas regiones del norte del mundo, soñé que se alzaba una gran montaña, con su cima que tocaba los cielos. En torno de esta cima desplazabanse el sol y la luna, y sus rayos iluminaban los cielos en lo alto. La base de la montaña cubría la tierra. De sus cuatro laleras fluían cuatro arroyos perenes, aplacando la sed de todo ser sensible. Sus aguas caían en un océano profundo, y en sus orillas brotaban variadas flores. Tal fue el significado de mi sueño, que a mi gurú, el eterno Buda, yo narró. Hacia el este de aquella gloriosa montaña, soñé principalmente un alto pilar. Sobre el tope del pilar había un león rampante. La melena del león era exuberante. Sus cuatro garras abiertas se clavaban en la lalera de la montaña. Sus ojos vueltos hacia arriba observaban el cielo. Entonces, sobre las montañas el león vagó en libertad. Esto a mi gurú, el eterno Buda, yo narró. Al sur, de la montaña, un alto pilar se alzaba. Sobre el tope del pilar rugía una potente tigresa. Las flanjas de la tigresa eran bellas, las flanjas interiores eran triples y bien definidas, sus cuatro garras se clavaban profundamente en las selvas, sus ojos vueltos hacia arriba observaban el cielo. Entonces, a través de las selvas la tigresa vagó en libertad, y atravesó los bosquecillos y la llanura. Esto a mi gurú, el eterno Buda, yo narró. Al oeste, de la montaña, un alto pilar se alzaba. Sobre el tope del pilar un buitre se remontaba temerariamente. Las alas del buitre se extendían amplias, sobre una roca el nido del buitre se posaba, y observé que tenía un pichón que emplumaba, y que los cielos estaban llenos de aves más pequeñas. El buitre volvió sus ojos hacia el cielo, y se remontó, alejándose, hacia las regiones de lo alto. Esto, a mi gurú, el eterno Buda, yo narró. Juzgando que estos son signos auspiciosos, que presagian actos buenos y virtuosos, me estremecí con extático júbilo. Te ruego nos digas su significado. Por el relato anterior mi gurú quedó altamente complacido y dijo. El sueño es excelente. Luego, dirigiéndose a su señora, dijo. Tamema, prepara comida abundante. Cuando ella así lo hizo, todos los alumnos y discípulos fueron invitados a participar. Entonces el gurú se dirigió a los presentes, diciendo. Milador G. Yaltzen tuvo tal y tal sueño, que es un signo excelente. Los principales discípulos le pidieron que interpretara el sueño y descifrara los signos misteriosos. Entonces, nuestro santo gurú, el gran avatar y traductor, cantó espontáneamente la interpretación del sueño, prediciendo a sus discípulos el futuro destino de la jerarquía Kargyutpa, de esta manera. Señor, refugio de todos los seres sensibles, tú, el eterno Buda, oh santo Naropa, me posterno a tus pies. Oh vosotros, mis shishias, en asamblea aquí sentados, prestado oídos atentamente al significado de este sueño maravilloso y profético, que ahora interpretaré para vosotros. Las vastas regiones del norte del mundo simbolizan la fe budista prevaleciente en el Tíbet. La gran montaña significa la secta Kargyutpa, fundada por este anciano, Marpa el traductor, y por mis seguidores y toda la jerarquía. La cima de la montaña que toca los cielos simboliza nuestra meta sin par. El sol y la luna que giran son la iluminación y el amor plenos. Sus rayos que iluminan los cielos en lo alto son la gracia que ilumina la ignorancia. La base de la montaña que cubre la tierra demuestra cómo nuestros actos llenarán el mundo. Los cuatro arroyos que brotan de las cuatro galeras simbolizan los ritos de iniciación y las verdades. Sus aguas sofocando la sed de todo ser anuncian que todo ser viviente entrará en sazón y será salvo. Sus aguas que caen en un profundo océano son la fusión de la luz interior con la luz exterior. Las variadas flores que brotan en las orillas. Son el fruto inmaculado, las verdades realizadas. O vosotros, mis chisias, aquí sentados en asamblea, el sueño íntegro es bueno, no malo. El gran pilar al este de la gran montaña es Tsurtun Wandei, Degl. El león rampante en el tope del pilar demuestra que Tsurtun es de naturaleza similar al león. La exuberante melena del león demuestra cómo está imbuido de las verdades místicas. Las cuatro garras del león flavándose en la ladera de la montaña lo demuestran dotado de cuatro motivos ilimitados. Los ojos del león vueltos hacia el cielo muestran que él se despidió de la vida sansárica. El león vagando en libertad en lo alto de la montaña muestra que él alcanzó el reino de los libres. O vosotros, mis chisias, sentados aquí en asamblea, el sueño relativo al este es bueno, no malo. El gran pilar al sud de la gran montaña es Ngogdun Chudor, de Zun. La tigresa que vaga en el tope del pilar demuestra que él es de naturaleza similar a la tigresa. Las flanjas que aparecen bien definidas y bellas muestran que él está imbuido de las verdades místicas. Las flanjas triples que todo lo circundan demuestran que, dentro de sí, realizó la trinidad. Las cuatro garras que se clavan hondamente en las selvas demuestran que por él serán satisfechos los cuatro deberes. Los ojos de la tigresa vueltos hacia el cielo demuestran que él se despidió de la vida sansárica. La tigresa que vaga por la selva libremente demuestran que él alcanzó la salvación. La tigresa que atraviesa los bosquecillos y la llanura demuestra que su jerarquía continuará a través de su progenie, o vosotros, mis chisias. Sentados aquí en asamblea. El sueño relativo al sud es bueno, no malo. El gran pilar al oeste de la gran montaña es Metnpsmpo, de Zanron. El águila que se remonta por encima del tope del pilar demuestra que él de naturaleza similar al águila. Las alas del águila ampliamente desplegadas demuestran que él está bien imbuido de las verdades místicas. Las garras del águila perforando los cielos demuestran que él pasó las trampas de la meditación. Los ojos del águila vueltos hacia el cielo demuestran que él se despidió de la vida sansárica. El vuelo del águila en el alto azul demuestra que él pasó a los reinos de los libres. O vosotros, mis chisias. Sentados aquí en asamblea. El sueño relativo al oeste es bueno, no malo. El gran pilar al norte de la gran montaña es Milar Repa, de Gungtan. El buitre remontándose por encima del tope del pilar demuestra que él es de naturaleza similar al buitre. Las alas del buitre ampliamente desplegadas demuestran que él está bien imbuido de las verdades místicas. El nido del buitre posado en una roca demuestra que su vida es duradera como la roca. El buitre llevando un poluelo demuestran que tendrá un hijo, espiritual, sin par. Las aves pequeñas llenando los anchurosos cielos demuestran la diseminación de la secta Kargyutpa. El vuelo del buitre hacia las regiones de lo alto demuestra que alcanzó los reinos de los libres. O vosotros, mis chisias. Sentados aquí en asamblea. El sueño del norte es excelente. Ahora está cumplido el deber de mi vida. Sobre vosotros ha caído ahora mi manto. Y si mis palabras son proféticas entonces la jerarquía Kargyutpa alcanzará preeminencia y gloriosa evolución. Cuando el gurú pronunció estas proféticas palabras, cada uno de los chisias se llenó de gozo. Entonces les abrió los tesoros de los libros y pergaminos religiosos de las verdades y las ciencias místicas. De día les daba instrucción, con exposición, disertación y sermón. De noche los animaba a la meditación. De esta manera cada uno progresó mucho en el desarrollo espiritual. Una noche durante un rito especial de iniciación de Jum, texto madre, el lama pensó que tendría que averiguar, con el auxilio de su clarividencia, qué línea particular de estudio y verdades era más conveniente para cada uno de sus cuatro principales discípulos, para así dar a cada uno aquellos textos apropiados de las escrituras que fuesen más útiles. De modo que resolvió observar los presagios del amanecer. Por tanto, a la alborada del día siguiente observó a todos sus principales discípulos con su visión clarividente. Vio a Ngodun Chudor, de Zum, enfrascado en la explicación y elucidación de los rituales de Gai Padorge. Tsurtwandei, de Del, se dedicaba a meditar sobre el Foua, transferencia del principio de la conciencia. Metnpsmpo, de Tsang Rom, se dedicaba a meditar sobre Otsal, clara luz, y a mí me observó meditando sobre el Tumbo, la ciencia de generar calor vital. De esta manera, se informó en forma oculta de la amplitud dinata de cada uno de sus principales discípulos para dominar aquella línea particular de estudio que fuese de más provecho y en la cual conferiría la iniciación. Por consiguiente, favoreció a cada uno de nosotros con el don de sus últimas y mejores enseñanzas. Al-Lamangokpa le dio el texto que explica categóricamente el Gyu, Tantras, de acuerdo los cuatro métodos y los seis objetivos, que exponen tan clara y metódicamente las explicaciones que puede decirse que parece una fila de perlas atadas en un hilo. A esto añadió los seis ornamentos, la cuchara sacrificial, y el rosario de rubi que fuese originalmente de Naropa. También le dio a los comentarios hindúes sobre los textos que ya le entregara, y lo exhortó a servir al objetivo universal predicando a todos los seres sensibles. Atsurtwandei, de Del, Marpa le dio el texto sobre el Foua, transferencia del principio de la conciencia, que ha de parangonarse a un pájaro que vuela por la claraboya abierta. Esto fue acompañado de las reliquias de cabello, uñas y píldoras medicinales de Naropa, y el tocado ritual adornado con pinturas de los cinco Dian y Budas, y la orden de practicar el Foua. A Metnxmpo, de Tsongrom, le dio un texto sobre Otsal, clara luz, que se parece a una lámpara encendida que ilumina la lobregués de la noche, junto con el cetro, torje, la maico y la campana de Naropa, un pequeño tambor doble, damarú, y una copa de elevación de concha de ostra, con la exhortación de que tomase el breve sendero a través de bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. A mí, Marpa, me dio un texto sobre Tumbo, la ciencia de generar el calor vital, que ha de parangonearse a un azlameante, con el sombrero de Maitri y la vestidura de Naropa, y me ordenó que meditase en diversos lugares solitarios. En los picos de las montañas, en cuevas y en el yermo. Luego, ante una vasta asamblea, de discípulos, Marpa, dirigiéndose principalmente a los cuatro discípulos citados, dijo. Di a cada uno de vosotros aquellos textos y ramas de la verdad por lo que más os beneficiaréis. Y predigo que estas mismas doctrinas serán las que mejor se adapten a los seguidores de cada uno de vosotros. Ya no tengo a mi hijo, Dodai-Bum. Por tanto, os confío la carga íntegra de mis sagrados textos y reliquias Kargiutpa. Demostrad ser devotos guardianes de la fe para que esta florezca y se expanda. Entonces, partieron, tres de, los principales discípulos, cada uno hacia su país. A mí me dijo. En cuanto a ti, quédate conmigo unos pocos años más. Tengo algunas doctrinas e iniciaciones más en que instruirte. Además, tu comprensión se ha de desarrollar bien en presencia de tu gurú. De esta manera, de acuerdo con el mandato de Marpa, me encerré en enclaustrado retiro en Zanfug, cueva de cobre, cueva profetizada por Naropa. Mi gurú y su señora me enviaron siempre una parte de la comida de que participaban y una porción de las ofrendas de toda ceremonia religiosa hasta las más pequeñas que ellos celebraban. De este modo pasé mi tiempo en gozosa meditación, desarrollándome comprensión en presencia de mi gurú durante algunos años, hasta que los retoños de la sabiduría espiritual brotaron en mi corazón. Este constituye el cuarto acto meritorio de Milarepa. Capítulo octavo. El adiós al gurú relato de cómo Jetsun, guiado por un sueño, abandonó su ermita y, dirigiéndose a su gurú, obtuvo permiso para visitar Tsa, lugar natal de Jetsun. De las instrucciones y advertencias finales de su gurú. De la triste partida. Y de cómo Jetsun llegó a Tsa. Entonces Rechun preguntó a Jetsun. ¿Qué te indujo a alejarte de la presencia de Marpa? ¿Cuántos años permaneciste en retiro? Y Jetsun dijo. No estuve muchos años allí, y las circunstancias que me indujeron a retornar a mi hogar fueron estas. Mientras me hallaba en retiro realicé un progreso satisfactorio. Por lo común nunca dormía. Pero una mañana sucedió que dormí muy prolongadamente, y tuve un sueño. Ese sueño mostraba que mi casa, llamada cuatro columnas y ocho pilares, se hallaba tan derruida y arruinada que parecíase a las orejas de un viejo asno. Los libros de la escritura aparecían dañados por las filtraciones. El campo llamado Triángulo de Wormah aparecía cubierto de cizañas. Mi madre había muerto y mi única hermana vagaba por el mundo, sin amigos. Fue desgarradora la aflicción que experimenté al encontrar de nuevo a mi madre, desde nuestra separación en aquellas infelices circunstancias ya narradas, hacía tantos años. Y yo llamaba a mi madre y a mi hermana por sus nombres y lloraba amargamente. Al despertar vi que mi almohada estaba toda mojada con mis lágrimas. Cuando intenté pensar, sólo el anhelo de ver a mi madre aumentó cada vez más. No pude hacer otra cosa que derramar lágrimas nuevamente. Y decidí ir a ver a mi anciana madre otra vez por cualquier medio que fuese posible. Al amanecer, tras derribar la tapia que me encerraba en mi retiro, fui a pedir autorización a mi gurú. Cuando llegué estaba profundamente dormido. Sentado cerca de la cabecera de su lecho, mansa y humildemente le entoné esta súplica. Oh señor compasivo, tú el inmutable, ruego te me dejes partir una vez más hacia mi hogar como mendigo. De la inhospitalaria tierra de Tsa, una familia de tres miembros, arrasada por parientes hostiles, estuvo separada muchos años. Por eso, déjame ir a ver a mi madre esta sola vez y luego, rápidamente, volveré. Apenas concluí esta súplica, mi gurú despertó. Los rayos del sol atravesaban una hendija por encima de su almohada y como un halo de gloria iluminaban su venerable cabeza, y en el mismo instante su señora trajo la comida matutina. Estos hechos ocurrieron simultáneamente. Fueron una combinación de sucesos con los que se conectaron diversos acontecimientos futuros. Mi gurú se dirigió a mí al punto, diciendo. Hijo mío, ¿cómo te atreves a salir de tu retiro tan repentinamente? ¿Por qué corres el riesgo de ser poseído por el demonio Mara? Y también te prestas a un grave peligro personal. Vuelve otra vez a tu retiro, en este mismo instante. Pero de nuevo lo urgí con lo que yo soñara, con los siguientes versos. Oh señor compasivo, tú el inmutable, permite a este mendigo volver una vez más a ver su hogar, en el valle de Tsa, estrecho y miserable. Aunque de fortuna mucho no queda, pero existen estas cosas que causan ansiedad. Mi casa llamada cuatro columnas y ocho pilares. Gustosamente la vería aunque estuviese en ruinas. Mi biblioteca de las sagradas escrituras. Gustosamente la vería, estropeada o no. Mi bien conocido campo, el triángulo de Worma. Gustosamente lo vería, cubierto o no de malas hierbas. Mi madre, el vaso que contuvo mi fiedad. Gustosamente la vería si estuviese aún viva y con salud. Mi vieja hermana, Petanquit. Gustosamente la vería si estuviese o no extraviada. Mi cesay, comprometida conmigo en la juventud. Gustosemenete la vería si estuviese casada. Mi vecino y mi tío, y un guial. Gustosamente lo vería si aún viviese. Mi cruel tía, el tigre demonio. Gustosamente la vería, estuviese muerta o no. Y más que todos, mi querida y anciana madre. Anhelo verla y tan ansiosamente. La angustia creció hasta ser insoportable. Por lo tanto, te ruego, señor, me permitas volver a mi hogar una vez sola, y rápidamente regresaré. Entonces mi gurú replicó. Hijo mío, cuando viniste por primera vez a mí, dijiste que no había razón para que suspiaras por tus parientes ni por tu hogar, pero ahora suspirás por muchas cosas juntas. Aunque fueses a tu casa, es probable que no encuentres viva a tu madre. Y, en cuanto a los demás, no puedes tener mucha seguridad de hallar a ninguno de ellos en buena salud. Pasaste algunos años en Huyenshan, y también estuviste aquí muchos años. Pero si deseas ir, accedo a tu súplica. Si confías en regresar, has de saber que el hallarme dormido cuando te dirigiste a mí es presagio de que no nos volveremos a encontrar en esta vida. Mas los rayos de sol naciente brillando sobre mi morada son signo de que serás resplandeciente luz entre las jerarquías budistas, y que glorificarás la fe. Y los rayos de sol formando un halo en mi cabeza son signo de que esta secta de mediativos kargutpas florecerá y se esparcirá distante y ampliamente. Además, el hecho de traer Damema a la comida matutina demuestra precisamente que serás sustentado con alimento espiritual. Ahora pudo dejarte ir. Damema, cubre con ofrendas el altar. Mi maestro preparó por sí el diagrama del mandala, mientras su señora cubrió el altar. Luego de haberme conferido mis iniciaciones últimas y supremas, y los misterios de los símbolos oníricos, y los tantras musitados al oído del Shisha por el gurú, dijo. Fija bien tu atención. A ti solo confiero estos textos, misterios e iniciaciones, porque así me lo ordenó mi señor Naropa. Tú, a tu vez, lo conferirás a aquel de tus discípulos que te señalen las deidades. Y te ordeno que las confieras de esta manera, con la condición que se transmitan de gurú a Shisha durante trece generaciones. Si estas verdades cambiaran por vanidades mundanas o para congraciarse con los favores, de ese modo se incurrirá en el desagrado de las deidades, y el efecto será horrendo. Por tanto, guárdalas con el máximo cuidado. Si cualquier Shisha pone de manifiesto actitud y enata para recibir estas verdades, que le sean dadas. Aunque no pueda presentar ninguna riqueza mundana como ofrenda. A todos los Shishias cuídalos con esmero, vigílalos y protégelos. Desarrollalos. Y haz que enaltezcan la gloria de la fe. El método adoptado por Tilopa para disciplinar a Naropa, y por mí para convertirte. No será muy conveniente para los seres degenerados del futuro, que serán mezquinos de corazón e incapaces de entender lo más sublime de las verdades. Por tanto, cuídate de adoptar ese método de instrucción. En la India hay nueve textos de esta índole, aunque se les adscribe, a veces, condiciones algo livianas. Te he dado cuatro de ellos. De modo que hay cinco más que han de obtenerse en la India. Uno de mis discípulos viajará a la India y los obtendrá de uno de los discípulos de Naropa. Tú también procurarás al máximo obtenerlos. Con seguridad han de ser de grandísima utilidad para la humanidad. Y ahora, si albergas algún pensamiento en el sentido de que debido a que no puedes ofrecerme bienes mundanos puedo aún ocultarte otros textos, líbrate de tal pensamiento. Pues no son sólo las vanidades humanas las que me satisfacen. Mucho más me satisface tu sincera devoción y energía. Por lo tanto, alza en alto la bandera de la celosa devoción y meditación. Te ofrecí las verdades supremas y místicas musitadas al oído, reveladas por las deidades y transmitidas a mí por el Señor Naropa. A ningún otro de mis discípulos se las impartí. Ni siquiera a los primeros. Te las he legado íntegras y perfectas, como en un vaso lleno hasta el borde mismo. Entonces invocó a las deidades tutelares para que diesen testimonio de la verdad de estas afirmaciones. El gurú, tras pronunciar este discurso hondamente imponente, entonó espontáneamente la siguiente canción. Pleitesía. Adoración al Señor benévolo y gracioso. Meditar en sus actos es, de por sí, un texto sagrado. El mucho desear, perturba la mente. De modo, que almacena dentro de tu corazón, estos, sabios preceptos. Muchos aparentes esos no son el eso. Muchos árboles nada tienen de fruto. Todas las ciencias no son la verdadera sabiduría. Adquirir estas no es adquirir la verdad. La mucha charla es de poco provecho. Lo que enriquece el corazón es la sagrada riqueza. ¿Deseas la riqueza? Entonces, almacena esto. La doctrina que subyuga las viles pasiones es el noble sendero. ¿Deseas un sendero seguro? Entonces recorre este. Un corazón contento es el rey más noble. ¿Deseas un noble amo? Entonces, busca este. Deja el mundo lloroso y agobiado de aflicciones. Convierte las cuevas solitarias en tu paterno hogar, y la soledad en tu paraíso. Que el pensamiento cabalgando en el pensamiento sea tu infalible corcel, y tu cuerpo, tu templo repleto de dioses, y la devoción incesante, la mejor de tus drogas. A ti, energético, maestro que contiene la totalidad de la sabiduría que recibí. Tu fe, tu doctrina y yo mismo somos uno. Y que tu perfecta simiente de verdad, confiada así a mi hijo, produzca su follaje y su fruto, sin corrupción, sin ser desparramado, sin agotarse. Luego de haber cantado esto, el gurú colocó su mano sobre mi cabeza y dijo. Hijo mío, tu partida me parte el corazón. Pero puesto que todas las cosas compuestas propenden a la disolución, esto no puede remediarse. Pero, quédate conmigo unos pocos días más. Examina tus textos y si hayas en ellos ciertas imprecisiones aclara las obedecí, y al quedarme por unos días más mis imprecisiones relativas a los textos se aclararon. Entonces el gurú ordenó a su señora colmar el altar con ofrendas para una ceremonia. Ella efectuó esto en gran escala, colocando ofrendas para las deidades tutelares, pasteles sacrificatorios para las daquinís, y un espléndido banquete para la hermandad. Durante la asamblea, mi gurús mostró en forma de gaipa dorje y en otras formas divinas diversas, con los distintos implementos asociados con estas deidades, tales como dorjes, campanas, ruedas, gemas, lotos, espadas, y todos los demás. También mostró las letras místicas, mántricas, OM, A, UN, en diferentes colores. Habiendo manifestado estos signos de maestro de ciencias ocultas, dijo. Estos se llaman poderes psicofísicos, que no deben jamás exhibirse en un espíritu por mera jactancia. Los he mostrado como obsequio de despedida para ti, Milarepa. De esa manera vi que mi gurú era tan infalible como el mismo Buda. Y ante ello me regocijé fuera de todo límite, y dentro de mí resolví emular a mi gurú y obtener poderes ocultos de similar naturaleza. Entonces mi gurú me preguntó. Hijo, ¿has visto y crees? Repliqué. Sí, señor y gurú, es imposible no creer. Yo mismo te emularé en devoción hasta obtener también estos poderes. Él respondió. Eso está bien, hijo mío. Y ahora estás preparado para partir, pues te mostré la naturaleza de espejismo de todas las cosas existentes. Capta por ti mismo este hecho, retirándote en meandros montañosos, en cuevas solariegas, y en las soledades del yermo. Entre los huecos de la montaña, el conocido como Yalgisbrila, o santo monte de gloriosas soledades, fue bendecido por los pies de muchos santos y yogis de la India, mientras que el pico Tise, o monte Kailasa, fue mencionado por el mismo señor Buda como la gran montaña, la morada de Demchon, Shambara, y apto para lugar de meditación. Medita allí. El Lapsi Khan es el más sagrado de todos los 24 lugares de peregrinación, siendo el Godavari de las escrituras. Irrigo Palvari y Ilmo Kangra, en Nepal, son mencionados en el Lalita Vistara. Medita allí. Chubar, en Brin, Rin, es un sitio sagrado para las Dakinis, y cualquier cueva solitaria, con combustible y agua a mano, ha de ser lugar apropiado para meditar y alzar la bandera de la devoción. De Bikot y Tsari, mutuamente cercanos, están en el este, pero aún no llegó el tiempo de que se franqueen. Un discípulo de tu sucesión franqueará estos lugares sagrados de peregrinación y los custodiará. Tú mismo consagrarás toda la vida a la meditación, alzando tu morada en sitios como los antedichos. Si lo haces con fervor, satisfarás a tu gurú y retribuirás la bondad y amor de tu padre, y por lo tanto servirás a la causa del bien universal. Pero si fracasas en la devoción, entonces tu vida, aunque larga, será sólo ocasión para acumular deméritos. Renuncia, por ende, a todas las ambiciones de esta vida. No derroches tu tiempo en charlas fútiles con la multitud, que sólo busca alcanzar los objetivos y finalidades de la existencia mundana, y conságrate de inmediato a la meditación. Las lágrimas llenaron los ojos del gurú y corrieron por sus mejillas, pero continuó. Ahora, hijo mío, ya no nos volveremos a ver en esta vida. Te llevaré en mi corazón y tú me llevarás en el tuyo. Sin duda nos volveremos a encontrar en las regiones celestiales de la vida en el más allá, de modo que regocijate. En un período de tus devociones, preveo que serás asaltado por un grandísimo peligro físico. Cuando eso llegue, mira dentro de esto pero no lo abras hasta entonces y me extendió un pergamino sellado. Cada palabra pronunciada por mi gurú en esta ocasión me produjo una honda y duradera impresión en el corazón, y cada palabra me ayudó en mi devoción subsiguiente. Entonces el gurú dijo. Damema, mil arepas se van mañana, haz apropiados preparativos para la ocasión. Aunque estoy seguro que eso deprimirá mi espíritu, debo ir cierto trecho para verlo o alejarse a mí me dijo. Duerme cerca de mí esta noche. Nosotros dos, padre e hijo, conversaremos y así lo hice. La señora de mi gurú, al venir a reunírsenos, empezó de inmediato a sollozar y a llorar. El gurú le dijo. Damema, ¿por qué lloras? ¿Qué motivo hay aquí para las lágrimas al ver que mi hijo recibió las preciosas verdades íntegramente, y va a meditar sobre ellas en soledad? Si consideras cuántas criaturas sensibles, aunque budas en potencia, por ignorar su elevado origen y destino sufren dolor y aflicción y mueren angustiados, y más en especial cuántos seres humanos, habiendo ganado, en virtud de su nacimiento humano, la poderosa oportunidad de mejorar su estado, la dejan ir, y mueren sin la iluminación, entonces ciertamente podrías llorar, incluso sin cesar. La señora replicó. Hablas con verdad, pero es difícil reprimir una compasión como esta. Lloro porque no lo puedo remediar. La muerte me privó de un hijo, perfectamente cumplido en asuntos temporales y espirituales, quien hubiese satisfecho tus deseos y los de los demás. Y ahora este hijo, tan fiel, dinámico e inteligente, tan bondadoso, complaciente y perfecto desde todo punto de vista, se va a separar de mí mientras todavía vivo. ¿Cómo puedo dejar de llorar? Y cuando dijo esto lloró más amargamente todavía. Yo también fui embargado por el llanto, y lo mismo le ocurrió a mi gurú. La noche pasó con similares expresiones de pesar y en realidad no tuvimos una charla formal. A la mañana siguiente toda la congregación, compuesta por trece personas, vino a despedirme hasta una distancia de unas cuatro o cinco millas. Todos estaban tristes y expresaban su pena con palabras y lágrimas. Cuando llegamos a la cima de la colina llamada Tzlagán, colina de la religión, que dominaba un gran panorama de todo el país en derredor, hicimos un alto y comimos. Concluida la comida, mi gurú me tomó de la mano y dijo. Hijo mío, me habría gustado enviarte con la compañís de algunos camaradas dignos de confianza, porque vas a atravesar Huichang, y se dice que el paso Silma, de Chang, está infectado de ladrones, pero veo que tu destino es ir solo. Con todo, rezaré por ti suplicando a las deidades tutelares que protejan tu seguridad en el trayecto. Sé muy precavido en el camino. De aquí ve a lo del Laman Goppa, y compara tus anotaciones con él respecto a los textos sagrados que recibiste, señalando todas las diferencias. No pases allí más de siete días. Luego marcha de inmediato al yermo a meditar y lleva a cabo tus devociones, que desde ahí en adelante deben ser tu único deber. Con esto solo te beneficiarás y harás lo propio con todas las criaturas vivientes. Entonces canté a mi gurú estos versos de un eslmo espontáneo. Oh señor, tú el inmutable, oh Doge-Chan, por primera vez, como un mil de mendigo, voy a San, por primera vez, como tu humilde Shishia, voy a mi hogar. Oh bondadoso señor y padre, provea tu gracioso amor, sobre el paso de Silma, una escolta de doce diosas de la montaña. Adoración a ti, oh gracioso señor. Confiado en el poder de la preciosa Trinidad, escoltado por huestes de Dakinis, y acompañado por un puro y sincero corazón, voy, custodiado por las divinidades. ¿Qué necesidad tengo de temer a los mortales enemigos? Tengo, sin embargo, que urgir un ruego. Que seas tú mi guía constante, tanto en esta como en la vida futura. Bendice tú mi cuerpo, mi palabra y mi mente, y guarda los seguros de la tentación. Concede tu aprobación a mi ruego, y sellala mediante tu poder espiritual. Haz que yo comprenda las profundas verdades. De modo similar, anhelo tu bendición para una vida larga y saludable. El lado de quien te suplica está en tus manos. Bendícelo y que con perseverancia permanezca en solera. Una vez formulada esta plegaria, mi gurú dijo. Hijo mío, tus palabras son dulces. Ahora te impartiré mis más preciadas instrucciones postreras. Llévalas siempre en tu corazón. Luego, poniendo su mano sobre mi cabeza, me cantó el himno siguiente. Pleitesía a todos los gurús. Hijo esclarecido, noble y recto, que ganes el Dharma Kaya. Que tu palabra que es néctar y es plegaria alcance plena perfección en el Samboga Kaya. Que tu justo corazón, tan puro y tan gracioso, realice el Nirmana Kaya. Que estas, mis palabras postreras y preciosas, infalibles como la ley eterna, se hundan profundamente y reposen dentro de tu corazón. Y que las bendiciones de los Devas y las Dakinis robustezcan tu vida y tu mente, y los espíritus protectores velen sobre ti. Que esta, mi plegaria, tenga rápido fruto. Que seas siempre amado por los piadosos, y que la escolta de doce diosas te secunde sobre el paso de Silma, y los ángeles guardianes custodien tu senda en todo tu viaje de los días siguientes. En la triste visión de tu hogar y tus campos hay un predicador que dice esto es vanidad. Entre tu hermana, tu tía y tus parientes hay un tutor que disipará tiernos sueños, de vínculos familiares. En las soledades totales de las cuevas hay un mercado en el que puedes cambiar esta vida de vértigo por la bienaventuranza eterna. Dentro del templo de tu forma inspirada hay una sala de reunión de las deidades. Dentro del sano banquete de sopa de ortiga, hay néctar que alaga a los dioses. Dentro del científico sistema de tus textos, está la cosecha que produce frutos preciosos. Dentro del odio y menosprecio que te aguardan en tu casa, hay incentivo para la devoción inmediata. Dentro del cerrado confinamiento de una soledad, no perturbada por alboroto de hombres ni de perros, está el don de ganar rápidamente el Sidi. Dentro de la libertad del propio autosustento, está la bendición celestial de un corazón en paz. Dentro de una región inmaculada, en un pueblo sagrado, está la halagüeña perspectiva del buen éxito. Dentro de la sinceridad de la fe devota, está la virtud nacida del celoso esfuerzo. Dentro del sagrado jardín de la obediencia, hay una mina de triunfo total. Dentro de las verdades vitales reveladas por las Dakinis, está el linde entre el Sankshara y el Nirvana. Dentro de la escuela de Marpa el traductor, está la esperanza de fama interminable. Dentro del celo y energía de Milarepa, está el pilar de la fe budista. Sobre el ser que sostiene ese pilar, reposen las bendiciones de la noble sucesión, las bendiciones de los santos Karyutpas, las bendiciones de las divinas deidades, Demchon, Gaipadorje y Sandu, las bendiciones de las nobles verdades, las bendiciones de las verdades vitales reveladas por las Dakinis, las bendiciones de las graciosas Dakinis, las bendiciones de los habitantes de las moradas arbóreas, las bendiciones de los nobles guardianes de la fe, las bendiciones de la madre Kali, las bendiciones de los nobles hermanos de la fe. Que sean bendecidos tus esfuerzos, nacidos de la obediencia, y bendecidos tus seguidores en la sucesión. Y que mis bendiciones sean infalibles. Lleva estas, mis advertencias finales, en tu corazón y cúmplelas. Luego de cantar esto, Marpa se llenó de gran contento. Entonces la reverenda madre, la señora de mi gurú, me obsequió substanciosos presentes, incluyendo ropas, calzado y provisiones, diciendo. Hijo mío, estos son pocos artículos por ahora, como pequeña muestra de mi consideración. Son mi último regalo de despedida que te hago, hijo mío. Te deseo feliz viaje. Y que nos encontremos nuevamente en el bendito y santo paraíso de Urguien. No olvides estos últimos presentes espirituales, y esta sincera plegaria de tu madre, que ahora pronuncio. Y dándome un cráneo humano lleno de vino de oblación, entonó el siguiente himno. Pleitesía a los pies del gracioso Marpa. Hijo mío, paciente, tan dinámico, constante y muy sufrido, oh hijo del destino supremo, bebe hasta el fondo del néctar de la sabiduría divina de tu gurú. Recorre tu camino en perfecta paz y seguridad. Y como amigos, que nos encontremos en el futuro en el santo reino bendito. No olvides a tus padres espirituales. A menudo y siempre reza por ellos. Devora cuanto puedas de los reconfortantes textos sagrados y profundos sermones. Recorre tu camino en perfecta paz y seguridad. Y como amigos, que nos encontremos en el futuro en el santo reino bendito. Pensando en los desamparados seres, del Sankshara. Entrena tu corazón para el desinterés. La carga del sendero superior, el Mahayana. Llévala siempre con fiel fortaleza. Recorre tu camino en perfecta paz y seguridad. Y como amigos, que nos encontremos en el futuro. En el santo reino bendito. Tamema, de noble destino, imparte a su hijo sus últimos mandamientos, y que él los retenga siempre en su corazón. Oh hijo, tu amada señora te llevará en su corazón. Que nosotros, hijo y madre amorosos, como amigos, nos encontremos en el futuro. En el santo reino bendito. Que estos buenos deseos produzcan fruto, y que la pura devoción los retribuya. Tras cantar estos versos, las lágrimas ahogaron su voz y la pena de los demás, largamente reprimida, se derramó en torrentes de lágrimas y sollozos. Me postré ante mi padre y madre espirituales por última vez, y retrocedí, con mi rostro vuelto hacia ellos, mientras el semblante de mi gurú estuvo al alcance de mi vista. Los vi allí, de pie, con sus caras llorosas, y mi impulso de volver era muy fuerte. Pero al salir de su vista, caminé del modo acostumbrado hasta que llegué a una loma desde donde pude verlos otra vez, como un grupo gris y opaco. Mi corazón anhelaba volver a unírmeles, pero fue con penosísimo esfuerzo que me alejé. Pensé para mí que ahora había conseguido la verdad íntegramente y que de ahí en adelante no cometería acto irreligioso alguno. En cuanto a mi gurú, meditaría siempre en él, como si estuviese como un halo, encima de mi cabeza, mientras yo viviera. Y en cuanto a la próxima vida, me había prometido que nos reencontraríamos en las santas regiones. Además, yo me alejaba solo por un tiempo, para ver a mi madre que me diera a luz, y deprisa volvería a mi gurú. De esa manera entré en comunión conmigo mismo, muy apesadumbrado, hasta que llegué a la casa del Lamangodun Chudor. Allí, luego que comparamos mutuamente nuestras notas, descubrí que me superaba en la exposición de los tantras, pero que en la práctica real de los ritos y ceremonias pertenecientes a la doctrina, y en su aplicación a la vida diaria, yo no le estaba muy en zaga, superándolo en algunos aspectos, como el de poseer las doctrinas estéricas divinamente inspiradas que se musitan al oído. Cumplido esto, le tributé de vida a veneración, y expresándole un deseo de encontrarle en el futuro, partí para mi casa. Llegué allí tres días después, sintiéndome algo alborozado por el desarrollo del arte de controlar la respiración que esto indujera. Así sucedió todo. Obtuve la verdad íntegramente, su completo estudio y, cuando estaba ocupado de ese modo, fui impulsado por un sueño significativo a abandonar a mi gurú y regresar a mi casa. Así termina la narración sobre el cuarto acto meritorio de Milarepa. Capítulo noveno. El renunciamiento. Relato de la desilusión de Jetsun al llegar a su hogar. Y de sus votos para vivir la vida ascética y practicar la meditación en soledad. Nuevamente Retsun preguntó. Venerable gurú, cuando llegaste a tu casa, ¿el sueño demostró ser cierto o encontraste viva a tu madre? Jetsun replicó. El sueño no auspicioso solo demostró ser demasiado cierto. No tuve la suerte de ver a mi madre entonces Retsun dijo. Dinos, venerable gurú, ¿cómo entraste en tu casa, con quién te encontraste, y con qué espíritu te recibió el pueblo? Entonces Jetsun continuó. Vi una cantidad de pastores en un lugar elevado, en la loma desde donde mi casa era visible. Y, fingiendo ignorancia, les pregunté los nombres de los lugares, de las casas y de sus ocupantes, ante lo cual me refirieron todo detalladamente. Entonces, finalmente, señalando hacia mi casa, les pregunté el nombre del lugar y de sus ocupantes. Me dijeron que el lugar se llamaba Cuatro Columnas y Ocho Pilares, pero a la sazón estaba ocupada solo por fantasmas pues no había ocupantes vivos. Al preguntarles cómo se había quedado vacía, y qué sucediera a los ocupantes, si se habían ido a otra parte o habían muerto, se me dijo. Antes había una familia muy desahogada en esa casa, que tenía un hijo soltero. Debido a la muerte prematura del padre, y a un error en la manera en que se dispuso su testamento, tras el deceso del padre, los parientes de este usurparon toda la propiedad del hijo menor. Cuando el hijo alcanzó la mayoría de edad, pidió la restitución de su propiedad. Y al no lograrlo, recurrió a la magia negra. Lanzando maldiciones y tormentas de granizo sobre este lugar, causó aquí mucho daño. En la actualidad tenemos tanto miedo de sus deidades tutelares que ninguno de nosotros siquiera se atreve a mirar en esa dirección, y mucho menos ir allí. De modo que la casa contiene el cadáver de la madre del hijo, y algunos malos espíritus. Tenía una hija a la que, abandonando el cadáver de la madre, se marchó a mendigar por algún lugar, sin regresar. El hijo también debe estar muerto, pues nada se ha oído acerca de él. Si te atreves a ir allí, oh peregrino, puedes conseguir algunos libros de la casa. Le pregunté a quien hablaba cuánto hacía que esto había sucedido, y dijo que podría ser unos ocho años atrás, después de la muerte de la madre. Pero con referencia al lanzamiento de las tormentas de granizo y al otro estrago provocado por la magia negra del hijo, apenas si tenía recuerdos infantiles. Y sobre los hechos anteriores a eso solo tenía noticias por terceros. Esto me convenció de que los aldeanos tenían tanto miedo de mis deidades tutelares que no se atreverían a hacerme daño. Las nuevas sobre la muerte de mi madre y la desaparición de mi hermana llenaron mi corazón de desesperación y pesar. Me escondí en un lugar apartado hasta pasado el ocaso, donde lloré amargamente. Luego del ocaso fui a la aldea y contemplé la casa exactamente en la misma condición en que la viera en mi sueño. La bella casa, que acostumbraba parecerse a un templo, estaba muy deteriorada y ruinosa. El juego de volúmenes sagrados había sido dañado por la lluvia que se filtraba, y los cubrían gruesas capas de polvo y tierra caídos del techo de ruido. Servían de nidos de refugio de pájaros y ratones. Por donde mirase, enfrenté desolación y ruina, de modo que me dominó el desaliento. Luego, avanzando a tientas hacia las habitaciones exteriores, hallé un montón de tierra y trapos, sobre los cuales había crecido una gran cantidad de cizañas y pasto. Al revolverlo, encontré un montón de huesos humanos, que instintivamente supe que eran los de mi madre. Una profunda e inexpresable ternura se apoderó de mí. Tan insoportable era el pensamiento de que jamás volvería a ver a mi madre que estuve a punto de perder el conocimiento, cuando recordé las doctrinas de mi gurú, y, comulgando espiritualmente con el espíritu de mi madre y los divinos espíritus de los santos de la secta Kargyutpa, hice una almohada con los huesos de mi madre y permanecí en un estado de tranquilidad, exento de distracciones, en clara y honda meditación, en la que comprendí que en verdad era posible salvar a mi padre y mi madre del dolor y miserias de la existencia sanksárica. Después de pasar así siete días y siete noches, salí del samadhi. De ahí, reflexionando, llegué a la conclusión de que no se obtiene beneficio permanente en ningún estado de la existencia sanksárica. De modo que me resolví a disponer de los huesos de mi madre del modo aprobado, vale decir, pulverizarlos y mezclarlos con arcilla y luego moldearlos en relicarios en miniatura, llamados satschas. Por hacer esto ofrecería en pago los volúmenes de la escritura. Y, en cuanto a mí, me marcharía a la cueva de Dracar Tasso y pasaría allí toda mi vida en constante meditación. Me determiné a sentarme allí noche y día, hasta que la muerte pusiese fin a mi existencia. Hice votos de que si cualquier pensamiento de ambición mundana llegaba a seducirme, me suicidaría antes de permitir ser vencido por él. Rogué a las deidades tutelares y a las dakinis me cortaran la vida si yo llegaba a pensar en una clase fácil de devoción. Efectuando estas resoluciones mentales una y otra vez, reuní los huesos de mi madre. Y luego, tras quitar el montón de polvo y tierra acumulado sobre los volúmenes de la escritura, vi que sus letras estaban todavía claras. Llevando los volúmenes sobre mi espalda y los huesos de mi madre en mi regazo, partí. Una indescriptible angustia me oprimía el corazón hasta lo más recóndito. De ahí en más, el mundo nada tenía con qué tentarme ni atarme a él. Repetí mis votos para consagrar mi vida a un riguroso curso de ascetismo en la realización de la verdad, y resolví adherir a ellos firmemente. Casi confrenesí cante para mí los siguientes versos de firme resolución. Oh gracioso señor, tú el inmutable, oh Marpa el traductor, de acuerdo a tus palabras proféticas, encontré un maestro de la transitoriedad de las cosas dentro de mi tierra natal prisión de la tentación. Y que mediante tu bendición y tu gracia pueda yo obtener de este noble maestro, experiencia y fe. Todos los fenómenos, existentes y aparentes, son siempre pasajeros, mutables e inestables. Pero más en especial la vida mundana no tiene realidad, ni logro permanente en sí. Y de ese modo, en vez de hacer un trabajo sin provecho buscaré la verdad divina. Primero, cuando mi padre vivía, el hijo crecido no vivía. Luego, cuando nací y crecí, mi padre no vivía. Si ambos nos hubiésemos encontrado, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Cuando vivía mi madre, yo, el hijo, estaba muy lejos. Cuando vuelvo al hogar, encuentro a mi madre muerta. Si ambos nos hubiésemos encontrado, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Cuando mi hermano estaba en casa, yo, su hermano, estaba lejos. Cuando yo, su hermano, vuelvo a casa, descubro que mi hermana anda perdida. Si ambos nos hubiésemos encontrado, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Cuando los textos escriturales estaban allí, no tenían veneración alguna. Cuando la veneración llegó, estaban dañados por la lluvia. Si ambos se hubiesen encontrado antes, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Cuando la casa estaba firme, el amo estaba afuera. Cuando el amo vino, la casa estaba caída en ruinas. Si ambos se hubiesen quedado juntos, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Cuando el campo estaba fértil, el labrador estaba lejos. Cuando el labrador vino, el campo estaba sofocado por las malas hierbas. Si ambos se hubiesen quedado juntos, poco hubiese sido el provecho, incluso entonces. De modo que iré a lograr la verdad divina, iré a la cueva de Dracar Tasso, a practicar la meditación. Tierra natal, y hogar, y todas las posesiones, sé que vosotros sois sólo cosas vacías. Cualquier incauto puede teneros. En cuanto a mí, el devoto, voy a lograr la verdad eterna. Oh gracioso padre, Marpa el traductor, que yo tenga buen éxito en la meditación en la solera. Habiendo entonado esto, mitad canción, mitad himno, en un rapto de celo religioso, fui primero a la casa de mi anterior tutor particular. Descubrí que había muerto. Pero su hijo vivía y le ofrecí los volúmenes, pidiéndole modelase los tzatzas de los huesos de mi madre. Tenía miedo, dijo, de que si aceptaba los libros, mis deidades tutelares hechizaran su casa, pero bondadosamente prometió modelarme los tzatzas. Cuando le conté que mis deidades tutelares no lo hechizarían, pues yo le daba los libros voluntariamente, consintió en tomarlos diciendo. Entonces, así sea luego empezó a confeccionar los tzatzas y yo le ayudé. Al terminar de modelarlos vi los ritos consagratorios cumplidos sobre ellos. Luego, habiéndolos depositado dentro de una estupa, relicario, me preparaba para partir, cuando el hijo de mi tutor me propuso quedarme por unos pocos días para hablar de los viejos tiempos, diciendo que me brindaría lo mejor que tenía. Pero le dije que yo debía apresurarme para meditar de inmediato, y que no tenía tiempo para charlas. Sin embargo, insistió en que pasase con él al menos esa noche, para que al menos le permitiese proveerme una pequeña cantidad de provisiones que me sirviesen durante mis devociones. En esto estuve de acuerdo. Y él, continuando la conversación, me dijo. En tu juventud destruiste a tus enemigos mediante la magia negra. Ahora, en tu madurez, te convertiste en un religioso devoto. Esto, en verdad, es admirable. Con seguridad que en el futuro te convertirás en un santo. ¿Qué gurús buscaste, y qué textos espirituales obtuviste? Me formuló estas preguntas con interés. Y en respuesta le dije que había obtenido la doctrina de la gran perfección, y le relaté cómo había hallado a Marpa. Me felicitó, y sugirió que yo reparase mi casa, me casase con Césai, y me estableciese en Ningmalama. Le dije que Marpa se había casado con el fin de servir a los demás, pero si yo pretendía imitarle sin estar dotado de su pureza de propósitos ni su poder espiritual, sería la liebre emulando el salto del león, que con seguridad terminaría precipitándome en el abismo de la destrucción. Y añadí. Tengo una convicción general de que nada quiero salvo una vida de meditación y devoción, pues la vida del mundo no me deleita. Vivir como ermitaño en soledad y consagrar toda mi vida a la meditación es la esencia del mandato de mi gurú. Por tanto, aspiro a vivir la vida ideal de un devoto Kargyutpa. Satisfaciendo de ese modo mi gurú al igual que sirviendo a todos los seres sensibles y a la causa de la jerarquía. Con ello también rescataré a mis padres de la existencia sanksárica. Y, por último, incluso me beneficiaré yo mismo. Nada conozco sino la meditación, de modo que no es probable que realice nada más. Tampoco aspiro a otra cosa que a esto. Es más, tras haber visto las miserables ruinas de la casa y los restos de la propiedad que mis difuntos padres poseían, eso impresionó indeleblemente mi corazón en el sentido de que los propósitos mundanos son indignos, y se encendió un ardiente deseo de consagrar mi vida a la meditación. Una vida de comodidad puede ser para quienes no sufrieron lo que yo sufrí, y para aquellos a los que el pensamiento sobre la muerte y el infierno no los convenció por fuerza. En cuanto a mí, las circunstancias me convencieron firmemente de la vital necesidad de la celosa devoción y profunda meditación mientras viva. Sí, incluso hasta la misma muerte, a pesar del hambre y la pobreza. Y con lágrimas que emanaron de mis ojos entoné la siguiente canción. Pleitesía a tus pies, oh noble marpa. Que yo, el mendigo, sea purificado de los apegos mundanos mediante tu gracia. Hay, hay, de vosotros, seres desafortunados, que os apegáis a las cosas mundanas, más hondo es mi pesar cuando más pienso en vosotros. Más hondo es mi dolor cuando más degusto el vuestro. Giramos y giramos hasta que caemos en el infierno. Para aquellos cuyo karma procura dolor del corazón aflicción. La consagración de su vida a la verdad es, entre todas las cosas, lo mejor. Señor Dorje Chang, tú el inmutable, concede que este mendigo, bendecido por tu gracia, persista en la soledad. Los huéspedes que se entretienen en este mundo ilusorio y efímero con ese este deben estar enfermos de dolor de corazón, aflicción. Mis campos de pastoreo, donde pacían mis ovejas, cabras y vacas, en medio de las encantadoras llanuras de Gungtan. Este es un cuadro de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. Mi casa bien construida, cuatro columnas y ocho pilares, ahora parece la quijada superior de un león. La torre de cuatro lados, los ocho pináculos, y el techo que con estos era nueve, ahora parece las orejas de un asno. Estos son también cuadros de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. Mi fértil campo, el triángulo de Wormah, ahora está cubierto de cizañas y pasto. Mis primos y parientes están ahora dispuestos a alzarse como enemigos contra mí. Incluso estos son cuadros de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. Mi noble padre, Milá Shergyal, no dejó ella de haber jamás vivido. Mi afectuosa y amorosa madre, Nian Sarkarien, no es ahora sino un montón de huesos blanqueados. Incluso estos son cuadros de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. Mi sacerdote doméstico y tutor privado, Kung Chong Ladum, sirve ahora como obrero bajo las órdenes de otros. Mis libros sagrados, El tesoro de la ley, sirvieron de forro para cueva de ratas y nidos de ratones. Incluso estos son cuadros de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. Mi pariente y vecino, el tío y un guial, ahora está del lado de mis enemigos. Mi única hermana, Petankit, se ha perdido, y nadie sabe dónde está. Incluso estos son cuadros de ilusoriedad, que me hace buscar la vida contemplativa. No gracioso, tú el inmutable, bendice a tu suplicante para que persista en la soledad. Al entonar esta melancólica canción, mi anfitrión suspiró y dijo, Excelente, tienes entera razón y su esposa derramó copiosas lágrimas. La vista del miserable estado de mi hogar en ruinas me había afectado tan hondamente que no pude menos que pronunciar esas diversas resoluciones de vivir la vida de un ermitaño en meditación solitaria. También en mi corazón proseguí repitiendo una y otra vez la resolución de que así actuaría. Y de hecho no tuve motivo de que culparme por haber practicado la meditación y la devoción en lugar de malgastar mi tiempo en propósitos mundanos así fue. Este constituye el quinto acto meritorio, de cómo Milarepa fue inducido a la vida religiosa de devoción dinámica por las tristes circunstancias aquí ya descriptas. Capítulo décimo. La meditación en soledad relato de cómo Jetsun ingresó en aislada meditación en las soledades de la montaña, de las experiencias externas, y de los resultados psicofísicos que siguieron, y de sus canciones recordando cada suceso. Entonces Rechun preguntó a Jetsun en qué lugares había meditado y practicado penitencia y devoción. En respuesta Jetsun dijo. A la mañana siguiente, el hijo de mi maestro me proveyó de un costal de harina, manteca y queso y otras provisiones, diciendo. Que te sirvan como alimento durante tu reclusión devocional y ruega también por nosotros provisto de esto, me marché, y me senté a meditar en una espaciosa cueva que existía en la ladera que estaba detrás de mi casa. Al usar más bien escasamente mis provisiones sólo como complemento me complexión se agotó y debilitó mucho, pero yo progresé grandemente en mis devociones. De esa manera la comida me duró algunos meses. Cuando se agotó todo, yo no podía seguir sin provisiones. De modo que pensé ir a pedir un poco de manteca y queso y otras bituallas de los pastores que moraban en las partes superiores de las colinas, y un poco de grano o harina de los labradores que vivían en las partes inferiores. Así no quedaría por completo famélico y podría seguir meditando. Al ir a pedir a los pastores, llegué a la entrada de una de esas tiendas de pelo de Jack, y requería a los ocupantes me diesen una limosna en alimento, manteca y queso para un devoto. Tal fue la mala suerte que vino a ser la tienda de mi tía, quien de inmediato me reconoció. En señal de desagrado soltó sus perros que alejé con un bastón, y les tiré piedras. Luego, ella salió armada de un palo, gritando. Oh tú, desgracia de tu noble padre. Vendedor de las vidas de tus parientes. Destructor de tu propio país. ¿Por qué vienes aquí? Pensar que tu noble padre engendró un hijo como tú. Diciendo esto, me apaleó lo más fuerte que pudo. Me volví para huir, perv débil por falta de alimento, tropecé con una piedra y caí en una charca y casi muero. Sin embargo, ella continuó riéndome. Me levanté lo mejor que pude y, apoyándome cuerpo contra mi callado, entoné la siguiente canción para mi tía. Me posterno a los pies de mi bondadoso padre Marpa. En el infeliz hogar, en medio del rincón melancólico de Tsa, nosotros, tres desafortunados. Una madre entristecida y dos huérfanos. Fuimos desparramados, como guisantes por un callado. ¿Fuisteis o no causantes de esto? Haced memoria, tía y tío. Mientras yo, mendigo, vagaba lejos, mi madre murió, por la aguda espada de la pobreza. Y, pidiendo alimento y vestido, mi hermana anduvo errante. Incapaz de destruir el anhelo de contemplarlas, es esta prisión, mi propia tierra natal, volví otra vez. Por siempre fue separada de mí mi amorosa madre. Por el dolor mi hermana se perdió. De modo que mi corazón fue atravesado por profundísima angustia. Estas miserias y aflicciones que nosotros tres sufrimos, ¿no se debieron a vosotros, nuestros parientes? Estos sufrimientos insoportables me llevaron a la vida religiosa. Mas mientras meditaba, en las soledades de aisladas montañas, sobre las sagradas doctrinas de mi gracioso marpa, mis provisiones se agotaron, no quedaba comida para mantener viva esta forma efímera. Y fue así que salí a pedir limosna. Como insecto moribundo atraído hacia la entrada de un hormiguero, aquí llegué ante la puerta de mi tía. Y tú lanzas perros feroces contra mi débil y empobrecido cuerpo. Y te asocias al feroz ataque. Con tus rudas maldiciones y tus amenazas, el pesar, hondo en mi corazón, excitaste de nuevo. Con tus repetidos golpes, efectuados con un palo, llenaste mi pobre cuerpo de dolores y contusiones, y casi me privaste de la vida. Buenas razones tengo para estar airado contra ti, pero cumplo los mandamientos de mi gurú. No seas vengativa, oh mi tía, y dame comida para mis devociones. Oh Marpa, Señor. Oh tú el misericordioso. Con el poder de tu gracia, calma la ira de tu suplicante. Al entonar esto, mitad como canción, mitad como llorosas tonadas, una niña que había llegado detrás de mi tía no pudo reprimirse y derramó lágrimas. Mi tía también fue golpeada por el remordimiento y la vergüenza, y fue al interior y me envió con la niña un pan con manteca y un poco de queso en polvo. Al recorrer las otras tiendas para pedir, no pude reconocer a ninguno de sus ocupantes, pero todos parecieron identificarme. Mirándome fijamente, cada uno me dio una buena cantidad de limosna, con lo cual regresé a mi cueva. Por el comportamiento de mi tía pude juzgar cuál sería el de mi tío, por lo que resolví no ir en esa dirección por motivo alguno. Pero al ir a pedir a los labradores del valle superior de Tsa, sucedió que me encontré frente a la puerta de la nueva casa de mi tío, a donde se mudara tras su desastre. Al reconocerme, se abalanzó contra mí, diciendo. Aunque yo sea un viejo cadáver, tú eres el hombre que quería encontrar con intención asesina. Me arrojó una piedra que casi me golpea. Me volví y escapé, pero me arrojó tantas piedras como pudo, con la fuerza que tenía. Proseguí huyendo, pero salió armado con arco y flechas, diciendo. Traficante de vida. Traidor. ¿No destruiste este país? Vecinos, paisanos, atrapemos ahora a nuestro enemigo. Vengan pronto. Dicho esto empezó a tirarme, mientras algunos de los jóvenes lugareños comenzaron a lanzarme piedras. Por mi parte, temí caer víctima de su ira y venganza como retribución por haber empleado la magia negra contra ellos. Por lo que pretendiendo intimidarlos con mi poder de magia negra, grité fuerte. Padre mío y gurús de la secta Kargyutpa. Miriadas de deidades bebedoras de sangre y guardianas de la fe. Yo. Un devoto. Soy perseguido por los enemigos. Aunque yo pueda morir, vosotras deidades sois inmortales. Entonces todos se aterrorizaron. Y contuvieron a mi tío, quienes simpatizaban conmigo intervinieron y actuaron como mediadores, mientras que los que me apedrearon pedíanme perdón. Solo mi tío no consintió en darme limosna alguna, pero el resto, en forma individual, me la dio en buena medida, con lo cual regresé a la cueva. Juzgué que, si permanecía allí un tiempo más, solo excitaría la ira del pueblo. De modo que resolví irme a otra parte. Pero esa noche tuve un sueño que me indujo a quedarme allí unos pocos días más, y así lo hice. Cesai. Con la que estuviera comprometido en mi niñez. Al oír que yo estaba allí vino a verme con buena comida y bebida. Lloró copiosamente y me abrazó. Cuando me contó cómo murió mi madre y se perdió mi hermana, me entristeció mucho, y lloré amargamente. Le dije. Que constante eres al no casarte todavía. Ella me dijo. La gente estaba tan temerosa de tus deidades que no se atrevió a pedir mi mano en matrimonio, ni yo me hubiera casado aun que me lo propusieran. El que hayas abrazado la vida religiosa es admirable. ¿Pero qué pretendes hacer con tu casa y tu campo? Entendí lo que deseaba y pensé que, por la gracia de mi gurú, Marpa. El traductor. Yo había renunciado a la vida mundana por completo, y rogar por ella bastaría desde un punto de vista religioso pero tendría que decirle algo que disipase sus dudas desde un punto de vista mundano. De modo que le dije. Si encuentras a mi hermana, dáselos a ella. Hasta que ella venga, disfruta tú del campo. Y si mi hermana murió, entonces quédate con la casa y el campo como propios me pregunto. ¿No los quieres para ti? Y repliqué. Hallaré mi alimento como los ratones y las aves o ayunaré y pasaré hambre, por tanto no necesito el campo. Y como solo moraré en cuevas y yermos, no necesito la casa. Comprendo que aunque poseyese todo el mundo, al morir renunciaría a todo. Y lograré felicidad en esta y la otra vida si ahora renuncio a todo. Así sigo una vida totalmente opuesta a la que siguen las gentes mundanas. Deja de pensar en mí como una persona viva. Entonces me pregunto. ¿Tu práctica es también opuesta a la de todas las otras personas religiosas? Y repliqué. Por supuesto, me opongo a aquellos hipócritas que asumen pose religiosa solo por el honor que lo acompaña. Al ser la aspiración de estos la mera adquisición de riqueza, fama y grandeza. Logran aprender de memoria el contenido de un volumen o dos. Y quienes, al tener fuertes sentimientos partidistas, luchan por la victoria de su propio partido y derrotan al contrario. Pero en cuanto a quienes son devotos sinceros, aunque de diferentes sectas y credos, si su principio no se asemeja al antedicho, entonces no puede haber demasiado desacuerdo entre la aspiración de uno y otro, de modo que no puedo oponerme a ninguno de ellos. En conjunto, si no son tan sinceros como yo, deben, por supuesto, oponerse a mi creo. Pero ante esto, ella dijo. Entonces ¿cómo es que tu práctica es tan pobre y miserable mucho peor que la del más miserable por diosero? Jamás vi antes a nadie que se te parezca. ¿A qué doctrina en particular de la secta maayana perteneces? Le dije que era el credo supremo del maayana. Que se llama el sendero de la autoabnegación total, con el fin de alcanzar el estado búdico en una sola vida, y que para alcanzar el estado búdico de esa manera debemos desparramar en el viento las aspiraciones y objetivos de esta vida. Ella dijo. En verdad, veo que la práctica de tu doctrina y la de ellos se oponen totalmente. Y por lo que oigo y veo de ti, parece que la práctica del Dharma no resulta del todo un asunto muy fácil. El de ellos sería un sendero más fácil de recorrer repliqué. El yogi que aún retiene amor mundano no alcanza mi ideal de devoto sincero. Soy de opinión que incluso aquellos sinceros buscadores de la verdad que aún se apegan al manto amarillo retienen un poco de amor hacia la fama y el honor mundanos. Y aunque no lo retuvieran, con todo estoy convencido de que, entre ellos y yo, hay una vasta diferencia con respecto a la rapidez y eficacia para alcanzar el estado búdico. Sin embargo, esto no llegarás a entenderlo ahora. De modo que si piensas que puedes conságrate a la vida religiosa. Pero si no te sientes apta para esa tarea, puedes disfrutar de la casa y del campo como ya te dije, y es mejor que vuelvas a tu casa. Ella replicó. No puedo aceptar tu casa ni tu campo pues has de dárselo a tu hermana. Me agradaría ser devota, pero no puedo serlo como tú luego de decir esto, se marchó. Mi tía, al enterarse de que no me interesaba mi casa ni mi campo, poco después empezó a pensar que, puesto que yo estaba decidido a someterme al mandato de mi gurú, ella quizá podría obtenerlos para sí. Por ello me visitó, trayéndome una porción de harina de cebada, manteca, cham, y otra comida, y dijo. Hace un tiempo te traté mal, pues estaba saturada de ignorancia. Pero tú, sobrino mío, que eres persona religiosa, debes perdonarme. Si me lo permitieras, cultivaría tu campo y te suministraría alimento. Estuve de acuerdo con esto, diciendo. Así sea. Ten a bien proveerme veinte medidas de harina de cebada al mes. El resto puedes usufructuarlo. Puedes cultivar el campo. Se marchó encantada con el trato. Durante dos meses me proveyó la harina según lo convenido. Entonces vi lo otra vez y me dijo. La gente dice que cultivo tu campo porque tal vez me perjudique en tus deidades tutelares debido a tu poder mágico cuando le di satisfacciones diciendo. ¿Por qué habría yo de practicar la brujería? Mejor es que adquieras méritos si continúas cultivando la tierra y dándome suministros como lo haces, ella dijo de inmediato. En ese caso, ten la bondad de ratificármelo prestando juramento de que no practicarás más la brujería. No puedes tener objeción alguna en obrar de ese modo yo no estaba seguro de lo que pretendía hacer. Pero como lo juzgué coherente con mi reclamo de complacer a los demás, se lo ratifiqué jurando según su deseo, y ella se marchó muy contenta. Todo este tiempo, a pesar de mi inclaudicable perseverancia en la meditación, no pude obtener signos de ningún mejoramiento ni evolución en mi conocimiento o experiencia del calor estático. Y me sentí preocupado sobre lo que haría a continuación. Una noche soñé que me dedicaba a arar un terreno muy duro, que desafiaba todos mis esfuerzos. Y desesperando de poder ararlo, pensé renunciar a la tarea. Entonces, mi amado Guru Marpa apareció en los cielos y me exhortó, diciendo. Hijo, ejercita tu energía y persevera arando. Ten la seguridad de que lo lograrás, a pesar de la dureza del suelo. Entonces el mismo Marpa guió la yunta de bueyes. El suelo fue arado con entera facilidad. Y el campo produjo una rica cosecha. El sueño me dio gran alegría al despertar. En relación con esto se me ocurrió que los sueños, al ser reproducciones ilusorias de los propios pensamientos, no los consideran reales ni siquiera los patanes ignorantes y estúpidos, y que al permitir que un sueño afectase mi temperamento yo debía ser más necio que el más grande de los necios. Pero como pareció ser señal de que si continuaba meditando con celo y perseverancia mis esfuerzos serían coronados por el buen éxito, me llené de contento, y con esa disposición anímica entoné esta canción para grabar en mi memoria claramente la verdadera interpretación del sueño. Te ruego, oh gracioso señor. Concede que este mendigo se aferre exitosamente a la soledad. Pongo sobre el campo de la mente tranquila el agua y el abono de una fe constante, luego lo siembro con la impoluta semilla de un corazón inmaculado, y sobre ella, como un trueno, retumba la sincera plegaria. Sobre ella cae la gracia, como lluvia. A los bueyes y al arado del pensamiento sin distracciones añado la reja del recto método y de la razón. Los bueyes, guiados por la persona exenta de engaños, y con el firme a cerrarse del propósito indiviso, y aguijoneados con el látigo del celo y la perseverancia, rotulan el endurecido suelo de la ignorancia, nacido de las cinco pasiones malignas, y remueven las piedras de la naturaleza endurecida y empecatada, y erradican todas las hipocresías. Entonces, con la hoz de la verdad de las leyes kármicas, se practica la siega de la vida noble. Los frutos, que son las verdades sublimes, se almacenan en el granero al que no puede aplicarse conceptos. Los dioses te encargan de tostar y moler este alimento preciosísimo. Que entonces sostiene a mi ser humilde y pobre mientras marcho en busca de la verdad. Interpreto así este sueño. Las palabras no procuran el fruto verdadero, las meras exposiciones no producen verdadero conocimiento, mas quienes se consagran a la vida religiosa deben ejercer, en la meditación, el máximo celo y perseverancia. Y si soportan las penalidades y pugnan un mayor celo, y buscan con esmero, puede hallarse lo más precioso. Que todos cuantos sinceramente buscan la verdad. No sean perturbados por obstáculos ni interrupciones en el sendero. Luego de cantar esto, resolví marcharme y proseguir mi meditación en la cueva de Dracar Tasso. Cuando estaba a punto de partir, vino mi tía con 60 medidas de harina de cebada, un desgarrado vestido de pieles, una pieza de buena tela, y un poco de manteca y grasa mezclada en una bola, y dijo. Sobrino mío, esto es en pago de tu campo, del que así te deshaces. Tómalo y vete a un lugar lejos de mi vista y oído, pues los vecinos dicen de mí. Páganos hizo mucho daño antes de esto. Y si debes tener aún tratos con él y servirle, estamos seguros que nos perjudicará más y tal vez mate al resto de los lugareños. Antes que eso ocurra, los mataremos a ambos. Por eso es más seguro que huyas a algún otro país. Si no te marchas ¿por qué me han de matar a mí? Pero no hay la menor duda de que te matarán. Sabía que el pueblo no hablaba de ese modo, por lo que le dije. Si no fuese fiel a mis votos religiosos, no me contendría de practicar la brujería para reconquistar la posesión de mi campo, en especial porque no juré abstenerme de obrar así bajo estas circunstancias. Al ser dueño de tales poderes mágicos, con la máxima facilidad podría convertirte en un pálido cadáver en un instante. Pero no obraré de ese modo porque sobre quienes he de poner en práctica mi paciencia sino sobre aquellos que me hicieron mal. Si yo muriese esta noche ¿qué haría con el campo y estos pocos utensilios? Se dice que la paciencia es el sendero más corto para alcanzar el estado búdico, y tú, tía mía, eres precisamente la persona en quien debo poner en práctica mi paciencia. Es más, vosotros, mi tía y mi tío, fuisteis el medio que me llevó a esta vida, de renunciamiento. Os estoy sinceramente agradecido a ambos, y en retribución de vuestros actos siempre rezaré por vosotros, para que obtengáis el estado búdico en vuestra vida futura. No sólo te puedo dar el campo sino también la casa. Luego le expliqué todo explícitamente y terminé diciendo. En cuanto a mí, con la vida está consagrada a la búsqueda de la verdad, sólo necesito seguir las instrucciones de mi gurú y nada más. De modo que bienvenida seas al campo y a la casa y le entoné la siguiente canción. Oh señor, mi gurú, por tu gracia vivo la vida estética. Tú conoces mi fortuna y mi aflicción. Al estar todo el Sankshara enmarañado en la red del karma, quien a él se aferre corta el cordón vital de la salvación. La raza humana se ocupa de cosechar malas acciones. Y obrar de este modo es gustar las angustias del infierno. Las afectuosas expresiones de los propios parientes son castillo del demonio. Construirlos es caer en las llamas de la angustia. Acumular riqueza es acumular la pobreza de los demás. Lo que se almacena forma las provisiones de los propios enemigos. Disfrutar jubilosamente del vino y del té es beber zumo de acónito. Beberlo es ahogar el cordón vital de la salvación. El precio que mi tía trajo por el campo son cosas exprimidas de la avaricia. Comerlas produciría un nacimiento entre los espectros famélicos. El consejo de mi tía nació de la ira y la venganza. Expresarlo produce general trastorno y destrucción. Cuanto poseo, el campo y la casa, tómalo todo, oh tía, y que con eso seas feliz. Me lavo del escándalo humano con la devoción verdadera. Y con mi celo satisfago a las deidades. Con compasión someto a los demonios. Desparramo al viento toda culpa, y vuelvo mi rostro hacia lo alto. Oh gracioso, tú el inmutable, otorga tu gracia para que yo pueda pasar mi vida en soledad exitosamente. Cuando cante esto, mi tía dijo. Una persona verdaderamente religiosa se parecería a ti, sobrino mío, eso es muy digno de alabanza y se marchó satisfecha. Esta circunstancia me afectó muy dolorosamente. Pero, por otra parte, me sentí aliviado del cuidado de mi campo y mi casa, de los que me había desprendido. Resolví llevar de inmediato mi plan de dirigirme a la cueva de Dracar Taso para proseguir mi meditación. Como esta cueva me procuró protección cuando eché los cimientos del samadhi, o el estado de quietud, llegó a llamarse Kant Sufug. O sea, la cueva donde mi larepa se alzó sobre sus pies en la devoción, o echó los cimientos. A la mañana siguiente, salí con los artículos que me trajera mi tía como precio por mi campo y los pocos restos de las anteriores provisiones, y llegué a la cueva de Dracar Taso, hallándola muy cómoda, y allí me establecí. Habiéndome procurado un duro asiento acolchado, y tendido allí mi lecho, formulé los votos de no descender a ninguna aldea ni habitación humana. Hasta no haber alcanzado el sidi, me aferraré a la soledad. Aunque muera de hambre, no buscaré limosna prodigada por fe. O consagrada a los muertos, pues eso sería ahogarme con suciedad. Aunque muera de frío, no descenderé a pedir vestido. Aunque muera de miseria y aflicción, no descenderé a participar en placeres de la vida mundana. Aunque enferme, incluso de muerte, no descenderé a buscar una sola dosis de medicina. Y a ningún movimiento de mi cuerpo le daré propósito mundano alguno. Y consagro el cuerpo, la palabra y el corazón a conquistar el estado búdico. Que el gurú, los dioses y las daquinís me capaciten para mantener mis votos, y bendigan mis esfuerzos. Que las daquinís y las deidades protectoras de la fe cumplan mis deseos, y me presten todo el auxilio necesario. Y añadí. Si quebrantase estos votos apreciando que es mejor morir que vivir sin buscar la adquisición de la verdad que los seres divinos, protectores de la fe, me corten la vida de inmediato, y que la gracia de mi gurú y de los debas coincidan en orientar mi próxima vida hacia fines religiosos, dotándola de la firmeza e inteligencia necesarias para que sea capaz de trasponer todos los obstáculos del sendero y triunfar sobre ellos. Habiendo formulado así mis votos, entoné esta canción, consagrándolos. Vástago de Naropa y del sendero salvífico. Que, yo, el ermitaño, me aferre exitosamente a la soledad. Que los goces del mundo ilusorio no me tienten. Y que la tranquilidad de la meditación se incremente. Que no me sature de la inconsciencia de la quietud. Y que la flor de la superconciencia brote en mí. Que no me hostiguen los diversos pensamientos mundanos creados por la mente. Y que el follaje exuberante, de lo increado, brote en mí. Que en mi ermita no sea perturbado por conflictos mentales. Y que madure el fruto del conocimiento y la experiencia. Que mara y sus huestes no me perturben. Y que haya la autosatisfacción en el conocimiento de mi propia mente, verdadera. Que no vacile en proseguir por el sendero y el método. Y que siga las huellas de mi padre, espiritual. Oh gracioso señor, corporización de lo inmutable, concede tus bendiciones para que yo, el mendigo, me aferre firmemente a la soledad. Concluida esta plegaria, continué mis meditaciones, viviendo tan solo con un poco de harina mezclada con cualquier alimento que hallaba a mano. Mentalmente adquirí el conocimiento del Mahamudra, gran símbolo. Pero mi cuerpo, por estar demasiado débil, era incapaz de controlar los aires, poder nervioso psicofísico, o fluido, de mi sistema, de modo que no adquirí el calor estático interno, y continué siendo muy sensible al frío. Rogué fervorosamente a mi gurú. Y una noche, tuve el vívido sueño siguiente, o más bien una visión en estado super consciente. Una cantidad de mujeres llegaron trayendo toda clase de comida con la que prepararon un puja, ceremonia religiosa, diciendo haber sido enviadas por mi gurú marpa para instruirme en ejercicios físicos religiosos. Así dirigido, empecé a practicar los tres ejercicios de cultura física, vocal y mental, y desarrollé calor estático físico. Así pasó un año cuando, un día, tuve deseos de salir en procura de una breve recreación. Estaba a punto de hacerlo, cuando instantáneamente recordé mis votos, y entoné para mí la siguiente canción de autorreprobación. Odolje Chan, bajo la forma de marpa. Concede a este mendigo que se aferre a la soledad. Otú, extraño compañero, milarepa. Para mí entono esta canción de autoconsejo. Estás aislado de toda la humanidad. Que contigo podría sostener dulce charla. Por ello te sientes solitario y buscas diversión. No hay razón para que la busques de ese modo. No excites así tu mente, y déjala que repose en paz. Si alberga pensamientos, anhelará numerosas impiedades. No descurso a tu deseo de estas distracciones, y ejercita tu intelecto. Si abres paso a la tentación, tu devoción se esparcirá en el viento. No te pasees y reposa contento en tu asiento. Si caminas, tus pies pueden golpear contra las piedras. No alces tu cabeza, y manténla inclinada. Si la levantas, buscará vanas frivolidades. No duermas, y prosigue en tus devociones. Si te quedas dormido, los cinco venenos, de la ignorancia, te subyugarán. Luego, habiendo entonado esta canción de autorreprobación, proseguí sin cesar mis meditaciones por más de tres años, de noche y de día, y pude sentir que mi conocimiento espiritual se expandía y mejoraba grandemente. Pero a la sazón mi reserva de harina de cebada se había agotado por completo. Me había sujetado a la dieta de hambre de veinte medidas de harina por año, y hasta eso se había agotado. Podría haber muerto sin poder alcanzar el estado búdico. Esta había sido una deplorable interrupción de mi carrera eterna. Consideré que la gente mundana se alegraba al adquirir un seeka, un peso de cuatro anas, o dos de oro y se sentían infelices si lo perdían. Comparada con eso, mi vida, tal como estaba consagrada al logro del estado búdico era infinitamente más preciosa. Al mismo tiempo, sería preferible morir en el curso de mi vida devota que quebrantar mis votos. ¿Qué haría? Entonces se me ocurrió que si salía a buscar algún artículo o alimenticio para sostener mi vida, sin descender a las habitaciones humanas para pedir, no quebrantaría mis votos. Es más, iría en beneficio de mi devoción al obrar de ese modo. En consecuencia, caminé fuera del frente de mi cueva de Dracar Tasso. Y al descubrir un sitio asoleado con buenos arroyuelos, y lleno de ortigas que crecían en derredor un sitio encantador, que dominaba extensos panoramas me mudé allí. Continué mis meditaciones viviendo tan solo de caldo de ortigas. Carecía de ropas en el exterior de mi cuerpo y de cualquier comida saludable en el interior. Mi cuerpo se redujo a un mero esqueleto. Tomó un matiz verdoso, precisamente como el de la ortiga, y le creció una cobertura de pelo verdoso. Acostumbraba observar el pergamino, que me diera mi gurú, con especial veneración poniendo a veces en él mi cabeza, y tocándolo con afecto. Y eso tenía el efecto de aplacar mi estómago, aunque no tuviese nada para comer. A veces solía incluso tener eructos, como si me hubiese saciado de comida. Una o dos veces estuve a punto de abrirlo y leer su contenido. Y algunos signos me decían que aún no había llegado el tiempo para ello. En consecuencia, lo mantuve junto a mí. Cerca de un año después, sucedió que unos cazadores del mercado de Quiedron pasaron caminando por mi camino, no llegando a obtener ninguna presa. Al principio salieron corriendo, diciendo que habían visto un buta, o espíritu maligno. Al asegurarles que yo era un ser humano y un devoto, dijeron que yo no parecía tal, pero de todos modos se acercaron para mirarme bien. Llegaron y fisgonearon en todo meandro y rincón de mi cueva. Finalmente dijeron, ¿dónde están tus bituallas? Danos en préstamo algo de ellas y te retribuiremos generosamente. De lo contrario te mataremos así me amenazaron. Les dije que sólo tenía órtigas, y aunque tuviese otras cosas al ver que eran lo bastante rudos como para insultarme y levantarme en vino no las conseguirían usando la fuerza. Replicaron que no iban a robarme, y en cuanto a insultarme ¿qué ganarían con eso? Les dije que posiblemente adquirí ese mérito. Entonces dijeron, muy bien, te levantaremos en vilo otra vez. Y me levantaron en vilo y me dejaron caer en el suelo varias veces. Esto llenó de mucho dolor a mi pobre cuerpo debilitado. Pero, a pesar de eso, me apiadé de ellos sinceramente, y derramé lágrimas. Uno de ellos, que se abstuviera de esta cruel acción, dijo. Compañeros, este hombre parece ser un lama real, y si no lo fuese, no ganaríamos gloria maltratando a una persona tan débil. Él no provocó por fuerza nuestro hambre. No actuemos así y me dijo. Hermitaño, resulta admirable de tu parte soportar tal maltrato. En lo que a mí respecta, nada tengo contra ti. Por tanto recuérdame en tus rezos los otros agregaron, divertidos. Como te levantamos en vilo, acuérdate también de ponernos bajo la protección de tus plegarias. El otro dijo. Ay, ay, eso lo hará, podéis estar completamente seguros, solo que de un modo diferente. Se alejaron riéndose jactanciosamente. No tuve la intención ni el pensamiento de maldecirlos. Pero parece que la retribución divina los alcanzó. Pues después vine a enterarme de que los cazadores habían sido arrestados por el gobernador de la provincia. Al jefe lo mataron, y a todos, excepto a la persona que se abstuvo de endilgarme indignidades, se les sacó los ojos. Un año después de eso, todas mis ropas estaban gastadas, y solo quedaban algunos trapos de la tela que mi tía me diese como precio por mi campo, y el costal en el que me suministrara la harina. En una ocasión pensé juntar y coser todos los trapos, confeccionando con ellos una especie de cobertor. Y entonces pensé que si moría esa misma noche de que me serviría coserlos, mucho mejor sería seguir meditando. De modo que extendiendo mi harapiento vestido de piel por debajo, como una manta, hice que me cubriera la parte inferior del cuerpo, atando sus extremos alrededor de mi, de la mejor forma posible. Y la parte superior de mi cuerpo la cubrí con el enrajoso costal vacío de harina. Y con lo que quedó de los harapos de tela, cubrí las partes de mi cuerpo que más lo necesitaban. Al final, estaban en su totalidad tan gastados que de nada servía cubrirme. Por último, me pareció que esto era demasiada abnegación de mi parte, y que debía unir y coser los harapos, pero no tenía ni aguja ni hilo, de modo que retorci los harapos en tres partes, alrededor de mi cuerpo, atados en tres sitios, y los mantuve sujetos en sus extremos con una soga que atea a modo de ceñidor. Con esto encima, pasé los días tan bien como me fue posible. Y de noche, el saco harapiento y los restos del andrajoso vestido de piel me procuraron alguna protección contra el frío. Así continué meditando cerca de otro año, cuando un día se produjo un alboroto de mucha gente que hablaba. Al atisbar, vi otro grupo de cazadores, que llevaban grandes cantidades de carne, aproximándose a la entrada de mi cueva. Al verme, los que iban delante gritaron. ¡Oh, hay un buta! Y escaparon corriendo. Los que estaban detrás dijeron que era improbable que hubiese un buta a plena luz del día, y añadieron. Miremos de nuevo, y veamos si aún el buta está allí al decírseles que aún se encontraba allí, incluso los viejos cazadores que llegaran últimos, en la retaguardia, empezaron a asustarse. Les dije que yo no era un buta y que había sido reducido a esta difícil situación por falta de provisiones. Desearon comprobarlo por sí mismos, escudriñaron todo el lugar y fisgonearon en todo rincón y recoveco. Pero al no ver sino órtigas, todos se sintieron impulsados a la veneración. Me dejaron el resto de sus provisiones, y una gran cantidad de carne, diciendo respetuosamente. Eres digno de alabanza al practicar tal ascetismo. Ten a bien rogar por la absolución de los animales que matamos y por nuestros propios pecados al matarlos. Me regocijé ante la perspectiva de tener comida como la que comen los seres humanos comunes y, participando de ella, disfruté una sensación de comodidad y bienestar corporales, y una jovialidad mental que tendió a aumentar el celo de mis ejercicios devocionales. Y experimenté tan aguda felicidad espiritual que trascendió todo cuanto antes yo conociera. Pensé que el mérito adquirido por quienes ofrecen unos pocos pedazos de comida a los ermitaños aislados en los yermos superaría con seguridad al de los dones más munificantes de quienes disfrutan en abundancia y viven en medio de la sociedad humana en ciudades y billorríos. Usé la carne, pero ahorrándola, hasta que al fin se llenó de larvas. En una ocasión pensé quitarle las larvas y usarla. Pero consideré que no me correspondía disfruta de la carne, puesto que tendría que disputársela a las larvas, y eso sería un robo. Y pensé que por mejor que fuese, no era digno de mí llegar al extremo de perpetrar un robo para comer. De modo que permití que las larvas se apropiasen de la carne mientras yo volví a mi caldo de ortiga. Una noche, una persona que me creyó dueño de alguna riqueza llegó a tientas y furtivamente curioseó por todos los rincones de mi cueva. Al observar esto, reí sin reservas y dije. Mira si puedes encontrar de noche lo que yo fracasé en encontrar a la luz del día la persona tampoco pudo dejar de reír. Y luego se marchó. Alrededor de un año después, sucedió que unos cazadores de Tsa, que fallaron en asegurarse la presa, pasaron caminando junto a mi cueva. Yo estaba sentado, en Samadhi, usando encima el remedio de vestido de triple nudo, y me pincharon con los extremos de sus arcos, curiosos por conocer si yo era un hombre o un buta. Al apreciar el estado de mi cuerpo y vestidos, se sintieron más inclinados a pensar que yo era un buta. Mientras discutían esto entre ellos, abrí mi boca para hablar y dije. Podéis estar muy seguros que soy un hombre. Me reconocieron al ver mis dientes, preguntando si yo era paga. Como mi respuesta fue afirmativa, me pidieron en préstamo alguna comida, prometiéndome retribuirme generosamente. Dijeron. Tuvimos noticias que una vez volviste a tu casa, hace muchos años. ¿Todo este tiempo estuviste aquí? Repliqué. Sí, pero no puedo ofreceros alimento alguno que podáis comer. Dijeron que cualquier cosa buena para mí lo sería para ellos. Entonces les dije que hicieran fuego e hirvieran hórtigas. Lo hicieron así, pero como esperaban algo con que sazonar la sopa, como carne, hueso, medula o grasa, dije. Si tuviese eso, entonces tendría comida con cualidades saboreables. Pero durante años no tuve eso. Poned las hórtigas para reemplazar el condimento entonces me pidieron harina o cereal para espesar la sopa. Les dije que si tuviese eso, entonces tendría comida con propiedades nutritivas. Pero que lo había pasado sin eso también durante años, y les dije que pusieran las puntas de las espigas en su lugar. Finalmente, pidieron algo de sal, ante lo cual dije nuevamente que la sal habría dado sabor a mi comida. Pero lo había pasado sin eso también durante años, y les recomendé agregar más puntas de hórtigas en lugar de sal. Dijeron. Viviendo con tal comida y usando tales ropas como tú ahora, no es de maravillarse que tu cuerpo se haya reducido a esta miserable condición. Tu apariencia ya no es la de un hombre. Vaya. Aunque trabajases de sirviente contarías con un vientre lleno de comida y ropa abrigada. Eres la persona más miserable y digna de lástima de todo el mundo dije. Amigos míos, no digáis eso. Soy uno de los más afortunados y mejores entre todos los que obtuvieron la vida humana. Me encontré con Marpa el traductor, en Lobrak, y obtuve de él la verdad que confiere el esatado búdico en una sola vida. Y ahora, habiendo renunciado por entero a todos los pensamientos mundanos, paso mi vida en estricto ascetismo y devoción en estas soledades, muy lejos de las habitaciones humás. Estoy obteniendo lo que me aprovechará en la eternidad. Negándome los triviales placeres derivados de la comida, el vestido y la fama, someto al enemigo, o sea, la ignorancia, en esta misma vida. Entre la población humana entera del mundo soy uno de los más valientes, con las aspiraciones supremas. Pero hay. Nacido en un país donde prevalece la noble doctrina del Buda, con todo no habréis oído lo bastante un solo discurso religioso, y menos consagrado vuestras vidas a esto. Pero, por otra parte, pugnáis al máximo por ganar las más bajas profundidades y los términos más prolongados de una existencia en las regiones infernales. Estáis acumulando pecados por libras y toneladas, y enmulando uno con otro en eso. Que alocadas y perversas son vuestras ambiciones en la vida. Yo no sólo me regocijo ante la perspectiva de la bienaventuranza eterna, sino que disfruto estas cosas que me dan contento y autoaprobación. Entonces entoné una canción sobre mis cinco comodidades. Señor. Gracioso Marpa. Me postro a tus pies. Capacítame para renunciar a las aspiraciones mundanas. Aquí en la cueva media de Dracar Tasso, en esta cima máxima de esta cueva media, yo, el yogi tibetano llamado Repa, abandonando todos los pensamientos acerca de qué comer o usar, y las aspiraciones de esta vida, me establecí para ganar el estado búdico perfecto. Confortable es el duro colchón debajo de mí, confortable es el cobertor nepalés almohadillado con algodón, encima de mí, confortable es la simple faja de meditación que sostiene levantada mi rodilla, confortable es el cuerpo, acostumbrada a una dieta templada, confortable es la mente lúcida que discierne los apegos presentes y la meta final. Nada es allí inconfortable. Todo es confortable. Si todos podéis obrar así, procurad imitarme. Pero si no estáis inspirados con la aspiración de la vida estética, y el error de la doctrina del ego se apodera de vosotros, os ruego ahorreís a mi respecto vuestra piedad desubicada. Pues yo soy un yogi, sobre el sendero de la adquisición de la bienaventuranza eterna. Los últimos rayos del sol pasan sobre las cumbres de la montaña. Retornad a vuestras moradas. Y en cuanto a mí, que pronto debo morir, inseguro sobre la hora de la muerte, con la autoimpuesta tarea de ganar el estado búdico perfecto, no tengo tiempo que malgastar en inútil charla. Por tanto ahora entraré en el quieto estado de Samadhi. Al oír la canción, dijeron. Canta sobre diversas comodidades en pero, de hecho, tienes realmente muy bella voz. En cuanto a nosotros, no podemos vivir sin comodidades, como tú lo haces entonces se marcharon a sus casas. En ocasión de un día de fiesta anual, en Kian Gatsa, dio la casualidad que entonaron juntos esta canción. Sucedió que allí también estaba mi hermana Peta, quien había ido para conseguir algo para comer y beber. Al oír la canción, ella les dijo. Señores, el hombre que cantó eso debe ser el mismo Buda. Uno de los cazadores dijo. Vaya, vaya. Ved cómo alaba a su propio hermano y otro dijo. Sea Buda o animal, es la canción de tu hermano medio muerto de hambre. Está a punto de morir de hambre ante esto, Peta dijo. Oh, mis padres murieron hace mucho tiempo. Mis parientes se convirtieron en mis enemigos. Mi hermano anduvo errante muy lejos, y yo quedé reducida a la mendicidad. ¿Qué necesidad hay de gozarse de mis miserias? Y rompió a llorar. En ese preciso momento llegó Césai y la consoló diciendo. No llores. Es muy posible que sea tu hermano. Yo también lo encontré hace un tiempo. Ve a la cueva de Dracar Tasso y averigua si aún está allí. Si es él, entonces iremos juntas a verle. Inducida de esa manera a creer en lo dicho, vino a verme a la cueva de Dracar Tasso con un jarro lleno de chan y una pequeña vasija colmán. Al verme por primera vez desde la entrada de la cueva, se asustó. Mi cuerpo estaba escuálido por las privaciones y rigores. Mis ojos estaban profundamente hundidos en las cuencas. Se me notaban los huesos. Mi color era verde azulado. Mis músculos estaban todos hundidos y reducidos. Una capa de pelo verde azulado cubría mi forma esquelética. El pelo de mi cabeza estaba duro y formaba una formidable peluca. Y mis miembros parecían estar a punto de quebrarse. En conjunto, mi vista le inspiró un miedo tan terrible que me tomó por un buta. Pero al recordar lo que oyera en el sentido de que su hermano estaba a punto de morir de hambre, vaciló un tanto de si se trataba realmente de mí. Al fin cobró ánimo y me preguntó. ¿Eres un sermano o un buta? Respondí diciendo. Soy Milat Paga. Al reconocer mi voz, ella entró y me abrazó gritando. Hermano, hermano. Y perdió el sentido por un momento. Yo también, al saber que era peta, me sentí contento y triste al mismo tiempo. Aplicándole los mejores medios para hacerla volver en sí, al fin lo logré. Pero ella puso su cabeza entre mis rodillas y, cubriendo su cara con sus manos, dio curso a otro torrente de lágrimas, mientras entre sollozos decía lo siguiente. Nuestra madre murió muy trastornada con el agudo anhelo de verte. Nadie vino a nuestro lado. Y yo, incapaz de soportar en nuestra propia casa las privaciones y la soledad, la abandoné para mendigar en tierras lejanas. Pensé que tú también habías muerto. Sin embargo, esperaba que si vivieras te hallases en mejores circunstancias que éstas. Pero hay. Tus circunstancias son éstas. Ya ves cuál es mi destino. ¿Podría haber en la tierra a alguien más desdichado que nosotros? Luego invocó repetidamente los nombres de nuestros padres y prosiguió llorando amargamente. Procuré consolarla lo mejor que pude. Finalmente yo también me sentí muy triste y entoné para mi hermana esta canción. Pleitesía a mis señores, los gurús. Concedan que este yogi se acerre a la soledad. Oh hermana, rebosa sentimientos y sensaciones mundanos. Conoce que las mundanas, dichas y penas son todas impermanentes. Pero yo, tomando solo sobre mí estas aflicciones, estoy seguro, de ganar la felicidad eterna. De modo que presta oídos a la canción de tu hermano. Para retribuir la bondad de todos los seres sensibles, que fueron nuestros padres, me consagré a la vida religiosa. Contempla mis pertenencias. Se parecen a las de las bestias selváticas. Cualquier otra persona se intimidaría con ellas. Contempla mi comida. Se parece a la comida de perros y cerdos. En otros excitaría la náusea. Contempla mi cuerpo. Se parece a un esqueleto. Hasta un enemigo lloraría al verlo. En mi conducta me parezco a un loco. Oh hermana, por eso te sientes impulsada a la contrariedad y la aflicción. Empero, si pudieses observar mi mente, esta es la mente búdica misma. Los conquistadores se regocijan al verla. Sentado sobre esta fría roca que está debajo de mí, medito con celo, suficiente para soportar el desgarrarse de mi piel o el de mi carne con respecto a sus huesos. Mi cuerpo, tanto dentro como fuera, llegó a ser como las hortiegas. Asumió un verduzco matiz que no cambia. Aquí, en esta solitaria cueva rocosa, aunque sin oportunidad de apartar la melancolía de mi mente, mantengo sin cambio la adoración y afecto hacia el gurú, verdadera corporización de los budas eternos. De esa manera, perseverando en mi meditación, ganaré sin duda el conocimiento y la experiencia trascendentes. Y si en esto puedo triunfar, a medida que sigo hasta el fin, se gana la propiedad y la felicidad en esta vida. Y en mi próximo nacimiento, ganaré el estado búdico. Por tanto, hermana mía, peta querida, a las miserables aflicciones no descurso, y conságrate a las penitencias, por la religión. Cuando peta oyó esto, dijo. Sería admirable si fuese como dices, pero es difícil creer que sea cierto. Pues en caso de ser como lo representas, otros devotos practicarían, al menos, una parte de tales penalidades, aunque no pudiesen soportar cuanto tú soportaste. Pero no he visto siquiera uno solo que padeciese tales privaciones y penitencias al decir esto, me dio el chan y la comida que trajera. Al participar de eso me sentí mucho más fortalecido y renovado, y por la noche mis devociones fueron más fervorosas y espirituales. A la mañana siguiente, luego de la partida de peta, experimenté un agudo sentimiento de excitación y dolor físico. Y una gama de ideas y pensamientos piadosos e impíos brotó en mi mente. Traté al máximo de concentrar mi mente en la meditación pero de nada sirvió. Unos días después de esto Césai vino a visitarme, trayendo alguna carne bien curada y sazonada y manteca, y una buena porción de chan y harina. La acompañaba peta. Me encontraron cuando yo iba en busca de agua. Como yo estaba completamente desnudo, pues carecía de ropas, ambas se avergonzaron. Pero, a pesar de su vergüenza, no pudieron dejar de llorar ante mi total pobreza. Me ofrecieron la carne, la manteca, la harina y el chan. Mientras yo bebía el chan, peta dijo. Oh hermano mío, por donde te mire no te pareces a un ser humano en su sano juicio. Te ruego que recurras a pedir limosna y a participar de la comida de los hombres. Procuraré hallar alguna ropa y traerte la Césai añadió. Pide el mosna, mendiga tu comida y yo también te ofreceré ropa pero yo dije. Con la incertidumbre del tiempo de morir cerniéndose sobre mí, no veo la utilidad de ir a mendigar comida, ni puedo permitirme perder el tiempo obrando de ese modo. Aunque fuese a morir de frío, sería por la verdad y la religión. Y, por ende, tendría muy pocos motivos para lamentarme. No podría satisfacerme esa demostración devota practicada en un círculo de alegres parientes y amigos, deleitándome con ilimitadas cantidades de comida y bebida, y vestido con finos atavios. Todo obtenido a costa de la devoción real y sincera. Tampoco necesito tus ropas ni tus visitas. Tampoco prestaré atención a tu consejo de ir a mendigar comida peta dijo. Entonces, hermano mío, ¿cómo puede contentarse tu corazón? Me parece que algo más miserable que esto te contentaría, pero ni siquiera tu ingenio lograría inventar algo más doloroso y abstinente. Repliqué que los tres locas inferiores eran mucho más miserables que esto. En pero, la mayoría de los seres sensibles hacen lo más que pueden por obtener las miserias de estos tres estados de la existencia. En cuanto a mí, estoy satisfecho con estas aflicciones actuales. Dicho esto, entoné en la canción sobre lo que constituyen mis satisfacciones. Pleitesía al cuerpo de mi señor, al gurú. Concédeme que me aferre exitosamente a la soledad. Con mi felicidad desconocida por mis parientes, con mi aflicción desconocida por mis enemigos. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Con mi envejecimiento desconocido por mi prometida, con mi enfermedad desconocida por mi hermana. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Con mi muerte desconocida por cualquier ser humano, con mi cuerpo corrompiéndose, no visto por los pájaros. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Con mi carne pútrida sorbida por las moscas, con mis músculos en disolución, comidos por los gusanos. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Sin humana pisada junto a mi puerta, sin rastro de sangre dentro de la cueva. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Sin nadie congregándose en torno de mi cadáver, o féretro. Sin nadie lamentándose por mi muerte. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. Sin nadie preguntando a dónde me marché, y sin sitio que pueda señalarse como mi meta. Si pudies morir así, en medio de esta soledad, estaría contento, yo el devoto. De esa manera, que esta plegaria acerca de la modalidad de mi muerte, en medio de esa inhabitada soledad. Tenga fruto y que, para bien de todos los seres, sea concedido mi deseo. Entonces moriré satisfecho, yo el devoto. Al oír esto, Césai dijo. Concuerdan tus dichos primeros y tus acciones actuales. Por lo tanto, tu canción es digna de admiración. Entonces Peta dijo. Cuanto puedas decir, hermano mío, no puedes hacer, en lo que a mí respecta, que soporte verte con una carencia tan absoluta de ropas y alimento. Haré lo máximo que pueda para conseguirte ropa y volveré con ella. No hubiese huido tu devoción si contases con buena comida y ropa suficientes. Pero viendo que no vas a ir a pedir limosna, es probable que mueras sin nadie a tu lado, en esta soledad, de hambre y frío, tal como lo deseas. Sin embargo, procuraré que no mueras y volveré con alguna clase de ropa, que trataré de conseguir. Habiendo dicho esto, ambas se marcharon. Al ingerir la buena comida, mis dolores físicos y mis perturbaciones mentales aumentaron tanto que yo era incapaz de continuar mi meditación. En este estado, pensando que no podía haber peligro mayor que la incapacidad de continuar mi meditación, abrí el pergamino que me diera mi gurú. Descubrí que contenía la manera de tratar la presente dolencia, despejando de esa manera los obstáculos y peligros del sendero, y convirtiendo al vicio en virtud e incrementando el fervor y energía espirituales. En el pergamino se mencionaba que en este tiempo empleara comida buena y sana. La perseverancia con que yo meditara había preparado mis nervios para un cambio interno de todo el sistema nervioso, pero esto se había retardado por la pobre calidad de mi comida. El chan de peta me había excitado algo los nervios, y los presentes de cesai los habían afectado del todo. Entonces comprendí lo que sucedía. Y estudiando el texto del pergamino descubrí que contenía los medios y ejercicios accesorios, físicos y mentales, que de inmediato empecé a practicar. Luego vi que los nervios más diminutos de mi sistema se ordenaban. Incluso el nudo del susunanadi, o nervio medio, se aflojaba debajo del ombligo, y experimenté un esto de calma y claridad supersensuales parecido a los estados que anteriormente experimentara, pero superándolos en su profundidad de intensidad estáctica, y difiriendo de aquellos en eso. De esa manera nació en mí un conocimiento hasta entonces desconocido y trascendente. Remontándome libremente por sobre los obstáculos, supo que el mal mismo, o peligro, se había convertido en bien. Lo que hasta entonces se considerara discriminación objetiva refugió como el Dharmakaya. Entendí que el Sankshara y el Nirvana eran estados dependientes y relacionados. Y que la causa universal es la mente, que se distingue de las ideas de interés o parcialidad. Esta causa universal, cuando se dirige por el sendero de la incredulidad, o el egoísmo, tiene por resultado el Sankshara. Mientras que si se dirige por el sendero del altruismo, tiene por resultado el Nirvana. Yo estaba perfectamente convencido que la fuente real del Sankshara y del Nirvana se halla en el vacío, o la mente supramundana. El conocimiento que a la sazón obtuviera nació de mis anteriores devociones energéticas, que habían servido de causa principal. Y sólo aguardó, para surgir, el accidente, durante la crisis, de la comida sana y nutritiva, y la oportuna prescripción contenida en el pergamino. De esa manera se afirmó sólidamente mi creencia en los métodos de las doctrinas mantrayánicas, que enseñan que un conocimiento real y trascendente puede obtenerse mediante el apropiado cuidado del cuerpo y sin renunciar a la comida nutritiva y a la ropa confortable. También aprecié que Peta y Cesai habían contribuido grandemente al desarrollo final de las cualidades hasta entonces latentes, y que por tanto era grande mi reconocimiento hacia ellas. De modo que, como para demostrar mi gratitud y consagrar sus acciones piadosas a un propósito eterno e inextinguible, canté este himno, de plegaria, que corporiza la esencia de la dependencia y la relatividad de los hechos. Pleitesía a los pies de Marpa de Lobrak. Concede que este ermitaño se acerre exitosamente a la soledad. De la caridad de virtuosos seglares depende el buen éxito para ellos y para mí. Este cuerpo, delicado y frágil, y difícil de conquistar, al encontrar comida se nutre y se sustenta. El principio sustentador de la vida, que brota de la tierra y las lluvias de ambrosía de la cúpula celestial del azul, se unen y confieren su bendición a todos los seres sensibles. Y en una vida religiosa esto se emplea al máximo. El cuerpo pasajero, nutrido por los propios padres, y la sagrada doctrina del sagrado gurú, se unen y luego favorecen la vida religiosa. En lo cual, con perseverancia, radica el éxito vedalero. La cueva rocosa, en medio de la inhabitada soledad, y la devoción celosa y sincera, se unen y producen el resultado del buen éxito. En esto consiste el conocimiento espiritual. En la fortaleza estoica y paciente de la meditación de Milarepa, y en la fe de los seres de los tres locas, estriba la oportunidad de la utilidad universal. De esto, la esencia es la compasión. El yohike, en cuevas rocosas, medita, y el seglar que proporciona su sustento, logran de esa manera la oportunidad de ganar el estado búdico. De esto, la esencia es la consagración. En la activa meditación del celoso Shishya estriba la oportunidad de sostener la verdad. De esto, la esencia es la pureza de la fe. En los ritos iniciáticos, que confieren y dotan el poder oculto, y en la plegaria, fervorosa y sincera, del devoto, estriba la oportunidad de encontrar rápidamente, la comunión espiritual. De esto, la esencia es la bendición. Señor Dorje Chang, oh tú el inmutable, tú conoces la variada fortuna de este mendigo. Habiendo cantado este himno, perseveré celosamente en mis meditaciones. Por último, empecé a sentir que había obtenido el poder de transformarme en cualquier forma, que deseara, y de volar por los aires. De día sentí de esa manera que podía ejercitar poderes prodigiosos infinitos. De noche, en mis sueños, podía atravesar el universo en toda dirección, sin impedimentos desde la cima del monte Meru hasta su base. Y vi todo claramente, a medida que me desplazaba. De modo similar, en mis sueños, pude multiplicarme en cientos de personalidades, todas dotadas de los mismos poderes que yo. Cada una de mis formas multiplicadas podía atravesar el espacio y dirigirse hacia algún cielo de Buda, escuchar allí las doctrinas y luego regresar y predicar el Dharma a muchas personas. Podía asimismo transformar mi cuerpo físico en una llameante masa de fuego, o en una extensión de agua que fluía o estaba en calma. Al ver que yo había adquirido poderes prodigiosos infinitos, aunque fuese solo en mis sueños, rebosaba de felicidad y ánimo ante mi propio logro. De ahí en más perseveré en mis devociones con una disposición más gozosa hasta que, finalmente, pude volar en realidad. A veces volé sobre el Mingyugzong, castillo que yace en las sombras de las cejas, para meditar. Y allí obtuve un desarrollo mucho mayor del calor vital que el que tuve antes. Otras veces volví otra vez volando a la cueva de Dracar Tasso. Una vez, cuando volaba así, sucedió que pasé sobre un pequeño villorrio, llamado Londa, donde vivía un hermano de la nuera de mi extinto tío. Ella era una de las que fallecieran en el derrumbe de la casa. También tenía un hijo, y el padre y el hijo se encargaban de arar un campo, cuando volé por encima de ellos. El hijo conducía una yunta, de bueyes, mientras que el padre guiaba el arado. El hijo me vio volando y dijo. Mira, un hombre está volando. Y abandonó el trabajo para mirarme. El padre dijo. ¿En qué hay que maravillarse o entretener la vista? Una mujer muy malvada de Nianzakarien, tuvo un maligno hijo, llamado Mirá. Es aquel inútil muerto de hambre. Desplázate a un lado y no permitas que su sombre caiga sobre ti, y sigue guiando a la yunta, de bueyes. El padre inclinó su cuerpo para evitar así caer bajo mi sombra. Pero el hijo dijo. Si un hombre es capaz de volar no creo que sea una persona inútil. No puede haber nada más maravilloso que un hombre volando diciendo esto continuó mirándome. Entonces juzgué que podría ayudar eficientemente, si lo deseaba, a todos los seres sensibles, de modo que me consagré a ayudar a los demás. Pero recibí una orden directa de mi deidad tutelar en el sentido que consagrara toda mi vida a la meditación, como me lo mandara mi gurú. Por eso sólo serviría la causa de la fe budista. Y asimismo, al servir así a todos los seres sensibles, no podría hacer nada mejor. Tal era el mandamiento que yo recibiera. Entonces, pensé que dedicando toda mi vida a la meditación, establecería un ejemplo para los futuros devotos, que así serían inducidos a pasar su vida en devoción, luego de renunciar a todas las aspiraciones y perspectivas mundanas. Y eso propendería a la causa de la fe budista y beneficiaría a todos los seres sensibles. De modo que resolví pasar toda mi vida en meditación. Además, pensé que había vivido muy largo tiempo en el lugar, durante el cual había sido visto por diversas personas con las que hablara sobre temas religiosos. Y ahora, que había obtenido el conocimiento trascendente y el Sidi, los poderes supernormales, y que había sido visto volando por los seres humanos, si continuaba aquí, la gente mundana acudiría a mí, rogando que la protegiera de los daños y satisficiese sus deseos egoístas. Esto sería buscar las tentaciones del hijo de los celestiales. La fama y prosperidad mundanas retardarían el progreso de mi devoción y oscurecerían mi conocimiento espiritual. De modo que resolví marcharme y llevar a cabo mi meditación en las soledades del Apchichubar, entre ríos. En consecuencia, partí llevando sobre mi espalda la vasija de barro en la que cocinara mi alimento de ortiga desde la cueva de Drakbartaso. Pero como había practicado largo tiempo la meditación y vivido dependiendo de tan pobre alimento y por completo desnudo la mayor parte del tiempo, las plantas de mis pies se habían endurecido, con callosas costras sobre ellas, y resbalé sobre una piedra precisamente detrás de mi cueva, cayéndome. Al romperse el asa de la olla de barro, ésta, a su vez, rodó y se rompió, a pesar de mis esfuerzos por asirla. Del interior de la rota vasija rodó una perfecta imagen verde de ella, siendo ésta la endurecida incrustación de caldo de ortiga que había tomado la conformación de la vasija externa. El contratiempo me actualizó vívidamente la naturaleza impermanente de todas las cosas mundanas. También entendí que se trataba de una especie de exhortación a perseverar en mis devociones. Pensando que todo lo ocurrido era muy maravilloso, canté el himno siguiente con espíritu de profunda fe. Incluso la olla de barro, habiendo existido una vez, y no existiendo ahora, demuestra la naturaleza de todas las cosas, componentes. Pero más en especial esto simboliza la vida humana. Por lo tanto yo, Milá, el devoto, resuelvo perseverar sin vacilaciones. La olla de barro, que constituyera mi única riqueza, al romperse, se convirtió ahora en un gurú, pues me predica un maravilloso sermón sobre la impermanencia. Mientras yo cantaba esto, algunos cazadores, que se acercaban hacia mi sitio en busca de comida, lo oyeron. Dijeron. Oh ermitaño, posees una voz musical para el canto. ¿Qué haces con la olla de barro rota y la olla interior de endurecidas incrustaciones de espuma y caldo de ortiga? ¿Y cómo sucedió que estás tan escuálido y verduzco de apariencia? Al explicarles la razón de mi escualidez se llenaron de asombro y me pidieron tomar aparte de su comida. Mientras yo comía, uno de los cazadores más jóvenes dijo. Vaya. Parece ser un hombre de potente contextura. En vez de padecer tales trastornos y privaciones, si siguieses una carrera mundana, si las cosas fuesen bien, estarías montando un caballo como un león. Y revestido de armas como un espino, someterías a tus enemigos. Acumulando riqueza protegerías a tus amados parientes y serías feliz. O podrías consagrarte al comercio, en cuya línea podrías ganar lo suficiente para ser feliz. En el peor de los casos, podrías trabajar de sirviente y obtener buena comida y ropas. En cuanto a tu cuerpo y mente estarías mucho mejor que ahora. Hasta aquí parece que no supieras esto. De modo que imponte de ello ahora uno de los cazadores más viejos dijo. Me parece que es un devoto muy bueno, y no es probable que atienda nuestro consejo mundano. Mejor tranquilizaos entonces me dijo. Posees una voz muy delicada. Tena bien entonar una canción para nosotros, que haga bien a nuestras mentes a lo cual repliqué. Todos parecéis juzgarme muy miserable, pero en el mundo no hay nadie que sea tan feliz como yo, ni que pueda ufanarse de una sensación mayor ni de una vida más noble y exitosa. Pero vosotros no lo podéis entender. Disfruto de las siguientes cosas, que constituyen mi felicidad, tal como lo mejor para vosotros. Escuchadme. Tras decir esto, canté el himno de la carrera de un yogi. Me postro a los pies de mi gracioso padre Marpa. Dentro del templo de la colina bódica, mi cuerpo, dentro de mi pecho, donde está el altar, dentro de la cámara más extensa y triangular en el interior de mi corazón, el caballo de la mente, desplazándose como el viento, va cabalgando. ¿Qué lazo debe usarse para atrapar a este caballo? ¿Y a qué poste debe atárselo, una vez atrapado? ¿Qué alimento hay que darle, cuando tenga hambre? ¿Qué bebida hay que darle, cuando tenga sed? ¿En qué encierro se lo mantiene, cuando tiene frío? Para atrapar al caballo, usa, como lazo, la unidad de propósito. Al atraparlo debe ser atado al poste de la meditación. Cuando tenga hambre debe ser alimentado con las doctrinas del gurú. Cuando tenga sed debe dársele de beber del arroyo de la conciencia. Cuando tenga frío hay que mantenerlo en el encierro del vacío. Como silla, usa la voluntad. Como brida, el intelecto. Agrégale, como cinchas y gruperas, la fijeza inmóvil. Pásale alrededor, como cabezal y bocado, los aires vitales. Su jinete es el joven del intelecto, aguda vigilancia. El casco, que él usa, es el altruismo maayánico. Su cota de malla es la comprensión, el pensamiento y la contemplación. Sobre su espalda lleva el escudo de la paciencia. Sostiene, en su mano, la larga lanza de la aspiración. Y, a su lado, cuelga a la espada, la inteligencia. La gruñida saeta de la mente, o causa, universal, endurecida por falta de ira o odio, empenechada con plumas de las cuatro ilimitadas, virtudes. Con la punta de cabeza de flecha del intelecto aguzado, ubicada luego dentro del ductilarco de la sabiduría espiritual, y fijada allí, en la apertura del sabio sendero y el método recto, él lo extiende al máximo de la amplia comunión. Y tras tirar así, las flechas caen en medio de todas las naciones. Golpean a los fieles, y matan al duende del egoísmo. Así son vencidos los enemigos, todas las malas pasiones. Y son protegidos nuestros parientes. Este caballo corre hasta el fin por la vasta llanura de la felicidad. Su meta es el logro del estado de todos los conquistadores. Su parte trasera abandona, en su retaguardia, el apego a la vida sanksárica. Su parte delantera sigue hacia el lugar seguro de la liberación. Corriendo tal carrera, soy transportado hacia el estado búdico. Juzgad si esto se parece a vuestro concepto sobre la felicidad. No codicio la felicidad mundana. Al oír esto, los conmovió la fe y con esa disposición de ánimo se marcharon. Entonces me dirigí hacia Chubar, yendo a través de Palcum. Y, habiendo llegado a Tingri, me eché en el camino para disfrutar una vista del lugar, cuando sucedió que siguiendo su ruta hacia Snagmo pasó un grupo de doncellas, galanamente vestidas. Al ver mi cuerpo escuálido una de ellas dijo. Ved que miserable es la apariencia de este hombre. Ojalá que nunca nazca yo con tal decir. A lo cual otra añadió. Que digno de lástima. Me pone muy nerviosa una visión de esa índole juzgando las pobres criaturas ignorantes, me apiadé de ellas y, levantándome, dije. Muchachas, no habléis así. No tenéis por qué preocuparos por eso. No naceríais tal como yo aunque lo desearais y rezarais fervorosamente para ello. Conmiserarse es digno de alabanza, pero la piedad y el embanecimiento se oponen recíprocamente, y son tan incoherentes. Escuchad una canción más. Dicho esto, les entoné esta canción. A tus pies, oh gracioso gurú, ahora ruego. Concédeme tus bendiciones y tu gracia, oh narpa. Aquellas criaturas, que en mal karma están inmersas, desdeñosamente contemplan a las demás, salvo a sí mismas. Las mujeres de mal karma juzgan la vida de casadas como la más deseable de las cosas. Su embanecimiento arde tan calurosamente como el fuego. Ah, es lastimoso ver estas cosas así confundidas. En estos días lóbregos, del Kaliyuga, los malévolos bribones son adorados como si fuesen dioses, y los impostores son premiados como si fuesen más preciosos que el oro. Los verdaderos devotos son echados a un lado, como piedras apartadas del sendero. Oh, piedad para estos pobres seres ignorantes. Vosotras, grupo de doncellas hermanas, galanamente vestidas, y yo, Milarepa de Gunktan, nos rechazamos mutuamente y también mutuamente nos compadecemos. Mas en la esgrima de nuestra mutua compasión, veamos quién gana finalmente. Este sermón veraz es predicado por Milarepa, en contestación a la insensata charla de los seres ignorantes. Esto es cambiar vino por agua y devolver bien por mal. Al terminar esta canción, la muchacha que se compadeciera de mí dijo. Este es el famoso Milarepa de Gunktan, y hemos pronunciado diversas andeces con espíritu envanecido. Pidámosle perdón ahora. Y acto seguido indicaron a la muchacha que hablara que así lo hiciese. Ella también estaba muy compungida. Y exhibiendo siete conchas, que a la sazón se usaban como moneda, me las ofreció posternándose varias veces, y rogándome que tuviese a bien dirigirles otro sermón, de modo que entonces les entoné la siguiente canción. Suplico a mi gran señor. Predicó un sermón breve sobre la verdad. En los palacios celestiales de los dioses gadánicos, no se premian las verdades espirituales sino las verdades científicas. En las regiones inferiores, en la palaciega ciudad de Naga, no se premian las verdades profundísimas sino la riqueza. En este mundo de seres humanos, no se premian los sabios ni eruguitos, sino los mentirosos. En las provincias de Uydechán y en los cuatro distritos, no se premia la meditación sino la exposición. En la escoria restante de estos tiempos malignos, de oscuridad no se premia a los hombres buenos sino a los malvados. En los ojos de los jóvenes alegres, no se premia al devoto sino al libertino. En los oídos de las jóvenes doncellas, no suenan dulcemente los prosaicos sermones sobre religión sino las canciones de amor. Estas son las verdades versificadas cantadas en pago de las siete conchas, y como canción jubilosa que manifiesta perdón total. Al oír esta canción se sintieron conmovidas por profunda fe, y prosiguieron su camino. Yo también continué en dirección a Brin, Rin, donde oía acerca de la Pchichu Bar, Monte Everest. Y Kitfuk, Cueva Placentera, también conocida como Nijimazón, Castillo Soleado, escogiendo la última. Pasé allí algunos meses, y progresé favorablemente en mi devoción y meditación. Pero la gente de Brin me visitó, trayéndome provisiones de regalo. Sabiendo que esto tendería, hasta cierto punto, a deteriorar mis prácticas devotas, pensé que si permanecía más en este lugar, la popularidad solo dañaría mis devociones meditativas. Ya había estado allí demasiado aprovechando mucho con mi estada. Debía entonces marchar hacia una región más solitaria y buscar una nueva cueva. De modo que, de acuerdo a la orden de mi gurú, resolví ir a la Pchichu Bar. Cuando estaba a punto de partir por mi camino hacia allá, vino mi hermana Peta a ofrecerme una pieza de cobertor, tejido con lana que recogiera de lo dejado por otros. Lo había llevado a Dracar Tasso y al no encontrarme allí, vino en mi busca interrogando a todos. Y al oír en Guntan que había un ermitaño parecido a una oruga, que se alimentaba con ortigas, había pasado desde Palcún hacia Lagló, colinas superiores que enfrentan al sur, vino siguiendo mis huellas. En Tingrí había visto al lama Bari Lotzawa, el gran traductor de Bari, sentado en un elevado asiento, con una sombrilla sobre él, vestido con sedas de cinco colores diferentes, y rodeado por sus discípulos, algunos de los cuales tocaban trompetas, címbalos y flautas, con una gran multitud congregada en derredor que en su totalidad le ofrecía Tei Chang. Al ver esto, Peta pensó. Otros devotos y gente religiosa disfrutan de estas cosas, pero la religión de mi hermano es fuente de miseria y aflicción para mí, y de vergüenza para sus parientes. Si ahora encuentro a mi hermano, haré lo más que pueda para persuadirlo a que se convierta en discípulo de este lama pensando de esa manera, preguntó a algunos de las amplias y había oído algo de mí o si me habían visto y al decírsele que yo estaba en Brin, siguió preguntando por mí hasta Kitfug, donde yo estaba entonces. Al verme, ella dijo al punto. Oh hermano, ¿qué dices es tu modo de vivir una vida religiosa? Traspasaste, los lindés, de la vergüenza y la decencia común. Con este cobertor hazte algo que te tape abajo y vea lo del lama Barilotsawa, que en verdad es un lama, pero muy diferente de ti en estilo y práctica. Tiene debajo de sí un trono, y sobre él una sombrilla. Viste ropajes de seda, y sus labios están siempre mojados con Tei Chang. Lo rodean sus discípulos y seguidores, que caminan delante de él, soplando trompetas de a pares. Reúne una muchedumbre por donde quiera vaya, y recoge sus ofrendas en grandes cantidades, beneficiando así a sus parientes. Y es uno que puede ufanarse de ser un lama eminentísimo. Yo trataría que entrases a su servicio y lo siguieses como discípulo. Aunque se te aceptase como el más insignificante discípulo, eso sería mejor que esta clase de vida. Tu devoción de penurias y mi vida sin suerte, a duras penas sirven en este mundo. De esta manera no podremos sobrellevar la vida y entonces empezó a llorar amargamente, deplorando su suerte. Traté de consolarla diciendo. Peta, no hables de esa manera. Contemplas con vergüenza mi desnudez porque hice a un lado la ropa y las mantas. Estoy orgulloso de haber obtenido la verdad siendo hombre. Y en eso no hay vergüenza. Nací así. Por tanto en eso no hay vergüenza. Mas quienes, sabiendo que ciertos actos son pecaminosos, los cometen, destrozando de ese modo los corazones de sus padres, y quienes codiciando los bienes dedicados a los gurús y a la trinidad, cometen diversos actos de engaño y mezquindad para alcanzar sus egoístas objetivos, causan dolor y sufrimiento a los otros seres y al fin se hieren a sí mismos. Son objeto de abominación y aborrecimiento para todo ser justo de entre los dioses y los hombres. Y ellos sólo tendrían que tener vergüenza. Pero si hablas de vergüenza al ver mi cuerpo, entonces tú en especial debes sentir vergüenza porque tus pechos, que no existían en la época de tu nacimiento, se han desarrollado tan prominentemente. Es más, si piensas que medito en esta penuria sólo porque no puedo ganar y obtener comida ni vestido, estás completamente equivocada. Temo los dolores y tribulaciones de este Sankshara. Lo siento tan agudamente como si yo hubiese sido arrojado vivo a las llamas. Las adquisiciones mundanas de riqueza y la necesidad de apegarse a ellas, al igual que el perseguir las ocho ambiciones mundanas, lo considero con tanta abominación y repugnancia como un hombre que sufre por la vilis considera la vista de rica comida. No, los considero como si fuesen los asesinos de mi padre. Por eso es que asumo este modo de vida de mendicidad y penuria. Es más, mi gurú, Marpa el traductor, me ordenó renunciar a todas las preocupaciones, aspiraciones y objetivos mundanos. Soportar la pérdida de comida, vestido y nombre. Vivir en varios lugares solitarios, sin fijarme permanentemente a un solo lugar. Y llevar a cabo mis devociones con mucho dinamismo, renunciando a todas las perspectivas de esta vida. Como esas fueron las órdenes de mi gurú, yo las cumplo. Obedeciendo así a las órdenes de mi gurú, no solo podré conferir comodidad y bienestar temporal a quienes me siguen, sino que también ganaré la felicidad eterna para todo ser sensible, incluido yo mismo. Renuncié a todos los pensamientos de esta vida porque vi que no hay certidumbre acerca de cuando puede llegar la muerte sobre mí. Si fuese a pensar en adquirir riqueza y comodidad, podría adquirir tanta como la que adquiere el Lama Barilotsawa. ¿Por eso qué necesidad hay de hablar de su más insignificante seguidor? Pero yo deseo el estado búdico en esta misma vida. Por ende me consagro a la devoción y meditación de modo tan enérgico. Peta, renuncia tú también a todas las aspiraciones, y ven con tu hermano, que es más viejo, a pasar la vida en meditación en la Chican. Si puedes renunciar a los pensamientos mundanos y venir a pasar tu vida en devociones meditativas, entonces el sol de tu felicidad temporal y eterna brillará con pleno esplendor. Presta oídos a la canción de tu hermano entonces entone esta canción. Oh señor, protector de todos los seres sensibles, tú el eterno Buda. Puesto que tú, quedaste sin mancha por parte de la mundanalidad, y bendijiste a tus shishias con tu gracia, me postro a tus pies, oh marpa el traductor. Peta, emana mía, escúchame. Estás inmersa en deseos mundanos. El pináculo de oro, ubicado sobre una sombrilla, en la parte superior, es uno. La orla de seda china, plegada con gusto, debajo, es dos. Las varillas esparcidas, como primorosas plumas de pavo real, entre medio, es tres. El gruñido mango de roja madera de teca, en la parte inferior, es cuatro. Estos cuatro, si es necesario, tu hermano mayor podría procurártelos. Un coro acompaña, en los cinco versos siguientes, a esta estrofa y cada una de las cinco estrofas que siguen, como se indica. Pero estas son cosas mundanas, de las que me abstuve, y, al abstenerme así de la mundanalidad, mi sol de la felicidad brilla gloriosamente. De modo similar, oh peta, abstente de toda mundanalidad, y ven a meditar en la chican, vayamos juntos a meditar a la chican. La distantemente sonora nota de la trompeta blanca, es uno. El halito potente y pleno del diestro trompetero, es dos. Las cintas de seda, de la trompeta, plegadas en delicados pliegues, es tres. La vasta asamblea de sacerdotes célibes, así convocados, es cuatro. Estos cuatro, si es necesario, tu hermano mayor podría procurártelos. Coro El templete, encantador y bonito, ubicado en lo alto de un billorio, es uno. La palabra fluida, de los jóvenes novicios, es dos. La espléndida cocina, bien ordenada, con gran reserva de té chino, es tres. Las manos ocupadas, de muchos jóvenes novicios, es cuatro. Estos cuatro, si es necesario, tu hermano mayor podría procurártelos. Coro La orgullosa y alta cabeza de un potente caballo, es uno. Una silla adornada con gemas e incrustada en oro, es dos. Una escolta armada, ataviada espléndidamente, es tres. Y vigilancia incesante, conquistando enemigos y protegiendo amigos, es cuatro. Estos cuatro, si es necesario, tu hermano mayor podría procurártelos. Coro Pero si no puedes renunciar a la mundanalidad, y no puedes venir a la chican, no siento agrado por tu afecto sentimental y fraterno. Estas charlas de cosas mundanas perturban mi meditación. Habiendo nacido, sé que debo morir. Inseguro de la hora de mi muerte, no tengo tiempo para posponer mi devoción. Me consagren interrumpidamente a la meditación. Las enseñanzas de mi gurú padre son benéficas para la mente. Así, contemplando aquello que me procura beneficio, ganaré la gran felicidad de la liberación. Por tanto, me marcho a la chican. Hermana mía, apégate a la mundanalidad, adquiere pecados por libras y toneladas, pugna por quedarte, todo el tiempo que puedas, en el sanksara, y lucha por ganarte un nacimiento en los tres mundos inferiores. Pero si al menos temes al sanksara, renuncia, ahora, en esta vida, a los ocho objetivos sanksáricos, y marchémonos juntos a la chican, seamos andos, hermano y hermana, seres de altos destinos, y marchémonos a la cordillera de la chican. Cuando cante esto, Peta dijo. Veo, hermano mío, que para ti la comodidad y el bienestar son mundanalidad. En cuanto a eso, ambos tenemos tan poco para renunciar. Todas estas eufóricas verdades y sermones son meras excusas para encubrir tu incapacidad para parangonearte al Lama Bar y Lotzawa. Pero, en lo que a mí respecta, no iré a la chican, donde no tendré nada para comer, ni nada para vestir. Sería una miseria insoportable, que no necesito ir a buscar a la chi. Ni siquiera sé dónde está. Y te suplicaría, hermano mío, que te quedes permanentemente en un solo lugar, en vez de escaparte y apegarte a acantilados y rocas deshabitadas, como un animal perseguido por los perros. Entonces podría hallarte con mayor facilidad. La gente de este lugar parece dispuesta a considerarte con veneración, por eso sería mejor que te quedases aquí permanentemente. Pero, en cualquier caso, al menos quédate por unos días más. Ten a bien coserte ropa interior de esta manta. Volveré en pocos días. Consentí en quedarme allí unos pocos días, como me lo solicitara. Entonces fue hacia la ladera de Tingri encargándose de mendigar. Mientras tanto, corté la manta que me trajera y me cosí un gorro para cubrir mi cabeza por entero. Luego cosí un forro para cada uno de mis dedos y un par de forros para mis pies, al igual que otro para mi desnudez. Y los dejé listos. Pocos días después, volvió mi hermana. Y al preguntarme si había cosido la manta convirtiéndola en un vestido, le dije que sí. Y poniéndome las fundas una por una, le mostré lo que había hecho. Al ver esto, dijo. Oh hermano. Ya no eres un humano. No solo estás exento del sentido de la vergüenza, sino que arruinaste la manta que te preparé con tanto esmero. A veces parece que no tienes tiempo sino para la devoción. Y luego, otras veces, parece que tienes abundante ocio. Repliqué. Soy el más digno de los seres humanos, pues me encargo de que rinda lo mejor el don precioso de una bendita vida humana. Sabiendo lo que realmente es vergonzoso, me consagré a la vida religiosa, y mantuve mis votos rigurosamente. Pero como pareces avergonzarte al verme en mi forma natural, como no puedo cortarme la parte que miras como vergonzosa, a duras penas cosíes difunda para aquella, a costa de mi tiempo para las devociones, como tú dices. Y puesto que mis otros miembros son también órganos de este mismo cuerpo, juzgué que cada uno de ellos requeriría una funda similar, y por eso confeccioné estas fundas. Tu manta no fue desperdiciada, sino que se la hizo servir a los fines que tú te proponías, pues de ese modo preparé una funda para el órgano de la vergüenza. Como pareces tan remilgada y más sensible al sentimiento de vergüenza que yo, debo decir que si yo he de sentir vergüenza, tú has de sentir más. Viendo que es mejor deshacerse de un objeto de vergüenza que conservarlo, ten a bien deshacerte del tuyo tan pronto como puedas cuando dije esto, se mantuvo en silencio y su rostro se ensombreció. Luego dije. La gente mundana mira con vergüenza lo que no implica vergüenza. Pues lo que es realmente vergonzoso son las malas acciones y el artero engaño. Y no sienten vergüenza en cometerlos. No saben que es realmente vergonzoso y que no lo es. Por lo tanto escucha esta canción mía entonces le entoneí la canción que demuestra claramente que es vergonzoso y que no lo es. Ante todos los gurús de la sucesión me posterno. Concédanme el conocimiento de lo que es realmente vergonzoso. Oh peta querida, acerrada a remilgada vergüenza, presta oídos, un momento, a la canción de tu hermano. Tu vergüenza nace de convencionalismos ignorantes, sientes vergüenza donde no hay motivo para ella. A mí, el devoto, que sabe lo que la vergüenza realmente es, al mostrar en su forma natural mi triple personalidad, ¿qué vergüenza puede adscribirse me? Si se sabe que cada ser humano nace con cierto sexo, también se sabe que cada cual posee ciertos órganos. La mayoría de la gente mundana no presta atención a aquellos actos que verdaderamente son ruines o vergonzosos. La hija de la vergüenza se compra con riqueza. El hijo de la vergüenza es acunado en el regazo. Los pensamientos codiciosos y dañinos, engendrados por la incredulidad. Las malas acciones, los viles fraudes, hurtos y robos, que engañan a los amigos y parientes que confían en uno. Estos ciertamente, son actos que rebosan vergüenza y bajeza. Por tanto, abstente de ellos. Aquellos ermitaños que renunciaron a la vida mundana y se contrajeron a la práctica de las verdades espirituales, fundadas en las doctrinas sagradas del sendero místico, quienes formularon votos de pasar su vida en la meditación, no ven la necesidad de ajustarse a códigos de vergüenza convencional. Por lo tanto, oh peta, no busque añadir miserias a tu presente y deja que tu comprensión fluya dentro de sus canales naturales. Una vez que entoné esta canción, ella, oscamente, me alcanzó las provisiones, la manteca y la grasa, que obtuviera mendigando, y dijo. Está completamente claro que nada harás según mis deseos. Con todo, no puedo hacerte a un lado. Por eso ten a bien emplear estas cosas. Haré lo que pueda para conseguir más habiendo dicho esto, estaba a punto de marcharse. Sin embargo, como yo deseaba que volcase su corazón hacia la religión, la induje a quedarse tanto como durasen las provisiones, de modo que aunque ella no ganase mérito mediante la práctica de la devoción, por ese lapso, al menos, estaría libre de cometer pecados. Mientras vivió conmigo le hablé de temas religiosos y de la ley de karma. Al fin, logré que volcase, hasta cierto punto, su corazón hacia la fe. Para ese tiempo, mi tía, que había perdido a su hermano, mi tío, y amargamente arrepentida desde lo más profundo de su corazón del mal que me había hecho, también vino en mi busca, trayendo un Jack cargado de cosas. Primero había estado en Brin. Allí depositó las cosas, y el Jack, y vino con cuanto pudo ella misma acarrear, directamente al sitio donde yo vivía. Cuando Peta la vio venir desde el collado y la reconoció, dijo. No debemos encontrarnos con esta tía cruel que nos ha causado tanto daño y miseria uniendo su acción a las palabras, levantó el puentecillo que atravesaba el abismo abierto entre el declive de la ladera opuesta y el frente de mi cueva. Nuestra tía, al llegar al borde del declive, en la ladera frente a nosotros, dijo. Sobrina, no levantes el puente. Va a pasar tu tía a esto, Peta contestó. Es por esa razón que estoy levantando el puente sobrina, tienes completa razón. Pero ahora vine amargamente arrepentida de mis actos a encontrarme con ambos. Por eso, baja el puente. Pero, si no lo haces, entonces, al menos, dile a tu hermano que vine aquí, suplicó nuestra tía. Entonces llegué yo y me senté sobre una lomita, de este lado del puente. Mi tía se postró varias veces desde el otro lado, y suplicó fervorosamente que le permitiese llegar a mi encuentro. Pensé que, como devoto, no sería conveniente rehusar el encuentro pero que primero debía hablarle llanamente de sus crueldades y persecuciones. De modo que dije, renuncié a todo apego a los parientes en general, y en especial a vosotros, mi tía y mi tío. No solo os satisfizo perseguirnos grandemente en nuestra niñez y juventud, sino que incluso cuando seguí una carrera religiosa sucedió que llegué ante tu puerta para pedir, me atacaste tan cruelmente que dejé por completo de pensar en vosotros como mis parientes. Recordaré brevemente esas circunstancias en esta canción que escucharás diciendo esto, le entoné una canción recordándole las crueldades y persecuciones con las que me persiguiera. Oh bondadoso y gracioso padre, compasivo con todos, oh marpa el traductor, me postro a tus pies. Se pariente mío, yo que estoy despojado de parientes. Oh tía ¿recuerdas todo lo que has hecho? Si no puedes, esta canción mía te refrescará la memoria. Préstale oídos atentamente, y se sincera en el arrepentimiento. Allá, en la vil tierra de Kiangatsa, nuestro noble padre, al morir, nos dejó a los tres. Una madre viuda y dos huérfanos. Defraudaste toda nuestra riqueza y nos redujiste a la miseria. Y fuimos desparramados, como guisantes por un callado, por ti, oh tía, y por nuestro tío, también. Así se cortó nuestro apego a los parientes. Después, cuando por tierras lejanas vagué largamente, ansioso de contemplar a mi hermana y a mi madre, volví a casa, y descubrí que mi madre había muerto y mi hermana se había marchado. Traspasado por la angustia, busqué la religión, y al descubrirla mi único solaz, desde entonces escogí la vida religiosa. Compelido por falta de alimento a pedir limosna, ante tu puerta, oh tía, llegué a mendigar, y tú, al reconocerme, desamparado devoto, estallaste, tormentosa, con ira rencorosa. Gritándoles, yo, yo, lanzaste tus perros sobre mí, con el palo de tu tienda me golpeaste con extrema dureza, como si yo fuese un haz de cereal por desgranar. Caí boca abajo en una charca donde casi pierdo mi preciosa vida. En medio de tu furia me llamaste, traficante de vidas, y de modo similar, también, desgracia de mi clan. Con estas rudas palabras mi corazón fue herido, y abrumado con desesperación y miseria, mi aliento se detuvo y quedé sin palabras. Y luego, aunque yo no los necesitaba, con diversos ardides me defraudaste de mi casa y mi campo. Eres un demonio corporizado en tía, y me separaste de todo amor hacia ti, oh tía. Después, cuando llegué ante la puerta de mi tío, encontré pensamientos malignos, actos injuriosos y palabras viles, su grito fue. Llega el demonio destructor del país. Reclamó el auxilio de los vecinos para matarme. Y, profiriendo palabras abusivas, me arrojó lluvias de piedras, y procuró atravesarme con una lluvia de saezas abusadas. Con una enfermedad impurable llenó mi corazón. Allí también casi pierdo mi vida. Oh corazón de matarife corporizado en tío. Entonces perdí todo respeto hacia mi tío. Cuando estuve pobre y desamparado, mis consanguíneos fueron más crueles que los enemigos. Después, a la colina donde yo meditaba, mi constante cesá y vino a verme, por amor. Y ella, con amables palabras, me consoló. Confortó mi corazón golpeado por la aflicción. Me trajo alimento y comida sabrosa. Y entonces me salvó de la inanición. Ciertamente es bondadosa, más bondadosa de lo que yo pueda decir. Pero, puesto que no se consagra a la religión, escasa necesidad tengo de encontrarme con ella cuando viene. Y en cuanto a ti, tía mía, muchísimo menos necesito encontrarte. Vuélvete ahora mismo como has venido. Mejor es marcharse temprano, cuando todavía es tiempo. Cuando terminé de cantar esto, mi tía derramó muchas lágrimas y, postrándose varias veces, dijo. Tienes razón, sobrino mío. Tienes sobrada razón. Pero ten paciencia, te lo ruego. Entonces empezó a suplicarme. Vi que era realmente sincera en su arrepentimiento y que había venido a pedirme perdón. Dijo. No pudiendo vencer el deseo de verte, vine aquí. Tena bien concederme la entrevista que busco, o con seguridad me suicidar en capaz de endurecer más mi corazón, yo estaba a punto de bajar el puente cuando mi hermana me dio por lo bajo muchas razones para que me abstuviese de obrar así. No obstante, lo bajé. Se dice que no es deseable vivir en el mismo país o beber de la misma fuente, o pozo de agua, con una persona con la que tuvo lugar un abuso de confianza. Y que, si lo hacemos, se producirá algún oscurecimiento y mancha. Pero el presente caso no era, sin embargo, un abuso de confianza en lo espiritual. Además, al pertenecer yo al orden religioso, estaba obligado al perdón. De modo que crucé el puente, concedí la ansiada entrevista, y prediqué diversos sermones sobre la ley de karma. Mi tía se convirtió totalmente con los sermones. Y, consagrándose a la penitencia y la meditación, en su tiempo obtuvo la emancipación. Entonces, Shihuahua Repa se dirigió a Jetsun con estas palabras. No llegamos a entender cuando oímos cuán constante fuiste, en tu fe y propósito al obtener las verdades de tu gurú. Cuán manso y fiel en todas tus terribles pruebas. Y cuán perseverante y enérgico en llevar adelante tu devoción y meditación en las aisladas soledades de la montaña. Cuando pensamos en aquellos actos, nuestra devoción parece en mera diversión cumplida en nuestros actos de ocio y esporádicamente. Y, tememos, que tal devoción no nos emancipará del Sankshara. ¿Qué hemos de hacer entonces? Habiendo pronunciado estas palabras, lloró amargamente. Jetsun contestó. Cuando pensamos en los dolores y aflicciones soportados en el Sankshara y en los mundos infernales, mi fe y celo no parecen haber sido tan grandes. Las personas reflexivas, una vez que oigan la doctrina del karma, y crean en ella, serán capaces de ejercitar similar celo y energía. Mas quienes sólo entienden las palabras de la doctrina, sin haber comprendido la verdad de ésta, serán incapaces de renunciar a las ocho aspiraciones y objetivos mundanos. Por tanto, es de suprema importancia creer en la doctrina del karma. Estos, los mencionados en último término, parecerá siempre que no creen siquiera en lo más simple y más generalmente aceptado, o evidente de por sí, de las leyes kármicas. De esa manera, aunque se consagren a diversas exposiciones sobre el vacío, Shunyata, tal como se halla en las escrituras y evangelios, al ser el vacío más sutil e intrincado, resulta mucho más difícil de comprender y creer. Mas cuando se cree en el vacío, su misma identidad se manifiesta en el intrincado accionar de la ley del karma. Y el hombre que comprende la naturaleza del vacío necesariamente se torna más sutil, y distingue las cualidades de las acciones buenas y malas con una más refinada facultad perceptiva. En pocas palabras, se torna más estrictamente consciente. Toda piedad consiste en observar y creer en la ley del karma. Por lo tanto es de máxima importancia ser muy perseverante en la adopción de actos piadosos y en el rechazo de los actos impíos. Al principio no entendí la naturaleza del vacío, pero creí firmemente en la ley del karma. Y al tener conciencia de haber cometido pecados graves y aborrecibles, creí merecer con creces los tres estados miserables del infierno. De modo que abrigué profundísima reverencia y fe para con mi gurú, y ejercité el máximo de energía y celo durante mi meditación como, en verdad, no pude dejar de hacerlo. Os exhorto a todos vosotros a pasar vuestras vidas en estricto ascetismo, en profundas soledades, meditando sobre las sagradas verdades místicas, y llevando a la práctica las enseñanzas de la doctrina. Si obráis así, yo, el anciano, os aseguro la emancipación con respecto al Shanksara. Entonces, Gandithong Mpabudirraja se dirigió a Jetsun en este elogioso estilo. O Jetsun Rinpoche, tú debes ser el mismo budador He-chan, bajo apariencia humana, que vino a mostrar aquellos actos para bien de los seres sensibles de este mundo. Y si no eres eso, entonces, al menos, debes haber adquirido mucho mérito en incontables calpas, y obtenido el estado de tan gran ser de uno que no retornará otra vez al Shanksara. Te aprontaste a sacrificar tu misma vida por la religión y persististe celosamente en la prosecución de la meditación devota. En tu vida han de hallarse todos los signos de un Buda encarnado. Pues para seres como nosotros, que viven para el yo individual, tu mansedumbre y fe constante e inflexible durante el tiempo en que estuviste bajo tu gurú, y las penalidades que sufriste, parecen por completo incomprensibles, incluso para nuestros corazones. Nos resultaría imposible pensar en soportar todas aquellas penalidades por la verdad. ¿Quién sería capaz de actuar de ese modo? Y aunque alguien tuviese la voluntad y reciedumbre para obrar así, la estructura física no podría soportarlo. De modo que es absolutamente cierto que Jetsun debe ser, o debe haber sido en el pasado un Bodhisattva o un Buda. Y somos bendecidos al haber visto tu rostro y oído tu voz. Aquellos de nosotros así favorecidos están seguros de obtener la liberación aunque no podamos seguir nuestras devociones con tanto fervor. Ten a bien revelarnos qué Bodhisattva fuiste en el pasado. A esto Jetsun replicó. Yo mismo no estoy seguro de qué encarnación provengo. Pero aunque sea una encarnación de un ser que anteriormente existió en uno de los tres estados de la miseria, con todo, si me consideráis Dorje Chan, o cualquier otra deidad, obtendréis la gracia y la bendición de tal deidad, en virtud de vuestra fe. El amor y consideración personales os hacen pensar que yo deba ser una encarnación. Pero con respecto al Dharma cometéis el gran pecado de la duda y el escepticismo. Esta es la causa de que no tengáis el poder de la devoción fervorosa. Pues es sólo mediante el poder del sagrado Dharma que pude alcanzar tal avance espiritual para estar tan próximo al perfecto estado búdico en la última porción de mis años, aunque fui culpable de abominables pacados en mi juventud y principios de mi madurez. Es porque creí firmemente en la realidad de la ley del karma que me contraje con cel o a la verdad, renunciando a todos los pensamientos sobre esta vida y el mundo. Y más en especial, fui afortunado al ser llevado de la mano por un gurú perfeccionado que pudo brindarme aquellas verdades y textos que mejor se adaptaron a mí, y que me capacitaron para seguir el breve sendero del mantra yana místico. Él me dio las verdades despojadas de todo superfluo ornamento y vestido, confiriéndome las iniciaciones necesarias y autorizándome a meditar sobre estas verdades del modo correcto. Si algún otro hubiese obtenido estas y continuase meditando sobre ellas, no hay la mínima duda de que obtendría la perfecta iluminación dentro de una sola vida. Pero si uno pasa su vida no haciendo nada y cometiendo los diez actos impíos y los cinco pecados ilimitados, no hay la mínima duda de que caerá en el más miserable de los infiernos. Si uno no cree en la ley del karma, carece de celo para la prosecución de los estudios devotos. Si uno cree firmemente en la ley del karma, es seguro que el pensamiento sobre las miserias de los tres estados inferiores lo llenarán de temor y lo inspirarán con el deseo más intenso de obtener el estado búdico. Entonces la propia fe y mansedumbre para con el gurú y, finalmente, el modo con que se soporta la experiencia del desarrollo y conocimiento espirituales, se igualarían por completo al mío en todo aspecto. Y cuando alguien obtiene estos desarrollos espirituales, los mundanos orgullosamente lo atribuyen a que es un avatar de algún Buda o Bodhisattva. En realidad esto es incredulidad ante el breve sendero del Mantrayana. Por lo tanto, os exhorto a fundar firmemente vuestra creencia en la ley del karma. Meditad, considerad y sopesad profundamente los hechos contenidos en las biografías de anteriores vidas santas, en la ley del karma, en las inconveniencias y miserias de todos los estados sanksáricos de la existencia, en las dificultades de obtener el don de una vida humana bien dotada, y en la certeza de la muerte y en la incertidumbre del tiempo exacto de la muerte. Y habiendo sopesado esto en vuestras mentes, consagraos al estudio y práctica de las doctrinas mantrayánicas. Yo obtuve el conocimiento espiritual renunciando a todo pensamiento sobre comida, vestido y nombre. Inspirado con celo en mi corazón, soporté toda penalidad y me habitué a todo género de privaciones corporales. Me consagré a la meditación en los lugares más solitarios e infrecuentados. Así obtuve el conocimiento y la experiencia. Seguid vosotros también por el sendero que yo recorrí y practicad la devoción como yo lo hice. Este fue el sexto acto meritorio, que relata cómo Jackson luego de haber renunciado a todos los pensamientos sobre comodidad, bienestar, nombre y fama mundanos, obedeció las órdenes de su gurú, consagrándose a una incesante meditación en las combres y yermos más inhóspitos, y de esa manera pasó su tiempo en la devoción. Capítulo décimo primero las ermitas y el servicio rendido a los seres sensibles. Relato de los discípulos y lugares de meditación de Jetsun. Y de los escritos registrodos relativos a Jetsun. Entonces dijo Rechun. Maestro, tu historia no podría ser superada por su maravilloso humor e interés. Y aunque haya una vena de humor que excita la risa, con todo, recorriendo toda la narración, en conjunto, es tan patética que uno no puede dejarse de derramar lágrimas. Te ruego tengas a bien contarnos ahora aquellos incidentes que excitarían la risa y Jetsun dijo. No podríais esperar una causa más verdadera para reír que el relato de cómo logré concretar los celosos esfuerzos devotos que me capacitaron para salvar a seres humanos y no humanos bien dotados, y para colocarlos sobre el sendero de la emancipación, sirviendo de esa forma a la causa de la fe budista. Nuevamente Rechun preguntó. Maestro, ¿quiénes eran tus discípulos? ¿Eran seres humanos o no humanos? A esto contestó Jetsun. Mis primeros discípulos eran seres no humanos, que vinieron con la intención de atormentarme. Después, gané unos pocos discípulos humanos. Entonces vino la diosa Tseringma, para probarme, desplegando diversos poderes supernormales. Subsiguientemente, otros discípulos humanos empezaron a congregarse alrededor de mí. Mis enseñanzas, como ahora lo percibo, serán promulgadas por Tseringma entre los seres no humanos, y por Upatumpa entre los seres humanos. Entonces Evan Repa preguntó. Maestro, además de tu ermita principal en la cueva del Atchichúbar, y algunas ermitas en las cuevas previamente mencionadas, ¿en qué otras meditaste? Jetsun replicó. Otra de mis ermitas fue Ilmokangra, en el Nepal. Además, yo tenía 6 cuevas externas bien conocidas y 6 cuevas internas desconocidas, en altos acantilados, y 6 cuevas secretas, u ocultas. En total, 18. Además, había 2 cuevas más, que en conjunto sumaban 20 castillos. Por otra parte, hay 4 cuevas mayores bien conocidas y 4 cuevas mayores desconocidas, que se hayan incluidas entre aquellas antes mencionadas. Además de estas, yo meditaba en otras diversas cuevas y yermos más reducidos, donde abundaban las cosas necesarias hasta que, al fin, el objeto de la meditación, el acto de la meditación, y la meditación estaban tan entretejidos uno con otro que ahora no sé cómo meditar. Entonces Rechun dijo. Señor, habiendo tú alcanzado la meta final del Dharma y agotado, sus tesoros, nosotros, tus humildes discípulos, disfrutamos con ello el beneficio, pues nos impartes la doctrina de modo tan fácil e impresionante que, con muy poco esfuerzo, podemos captar el verdadero significado, y alcanzar firmeza en nuestra creencia sin temor alguno a mala interpretación. Este sentimiento de seguridad en nuestra creencia se debe a tu bondad y a la gracia divina. Pero los futuros discípulos pueden desear adquirir mérito, visitando las cuevas en las que tú meditaste. De modo que, con el fin de legarles alguna guía hacia allí, te ruego tengas a bien nombrar cada una de ellas. Entonces Rechun replicó de la manera siguiente. Las seis cuevas bien conocidas, en los altos acantilados, son. 1, Tracar Tasou Matzon, castillo central o cueva de la rosa blanca como los dientes del caballo. 2, Mingyudri Marzon, castillo que está en las sombras de las cejas. 3, Lingua Dracmarzon, castillo en bloque de roca roja. 4, Raghma Changchubzon, castillo perfecto de Raghma. 5, Kianfan Namcarzon, castillo del cielo embandelado. Y 6, Rakiador Gerzon, castillo indestructible de roca gris. Las seis cuevas inferiores desconocidas, en los altos acantilados, son. 1, Chonglunkiumzon, castillo de Chonglunkium. 2, Kipani Imazon, castillo jubiloso del sol. 3, Kujukenpadzon, castillo del cuclillo solitario. 4, Shelpuchusindzon, castillo del banana de la gruta de cristal. 5, Betzedndzon, castillo de los repollos sabrosos. Y 6, Sigpacantildzon, castillo de la suela del pie de roca. Y las seis cuevas muy secretas, en los altos acantilados, son. 1, Yadragnamcarzon, castillo del cielo lleno de símbolos imponentes. 2, Tatpuxengetzon, castillo del león de la cueva del tigre. 3, Baipugmanmodzon, castillo de la cueva escondida. 4, Lapupemazon, castillo del loto de la gruta. 5, Langnolududzon, castillo de naga de la puerta de elefante. Y 6, Trojaldorgerzon, castillo del bajra del bronce victorioso. Los otros dos son. Kipugni Imazon, castillo del sol de la gruta feliz. Y, Potonamcarzon, castillo del cielo de los picos. Luego, las cuatro cuevas mayores bien conocidas son. 1, Nganamkrapafuk, cueva de forma de estómago, de Njaman. 2, Lapchidulfuk, cueva donde los demonios fueron vencidos, en Lapchi. 3, Brimbrichefuk, cueva de la lengua de Yak, en Brim. Y 4, Tisetzutrulfuk, cueva del milagro, en Monte Cailasa. Las cuatro cuevas mayores desconocidas son. 1, Tsaiikantzufuk, o Kantsufuk de Kaingatsa, cueva donde Milarepa se puso en devoción, en Kiangatsa. 2, Otsalfuk, cueva de la clara luz, Derm. 3, Zawokfuk, cueva de seda, Terrala. Y 4, Furunfuk, cueva de la paloma, de Kutang. Quien medite en estas cuevas hallará todo lo necesario para la vida, o sea, combustible, agua, raíces y hierbas, y será inspirado por la gracia de los anteriores maestros de la sucesión apostólica. Por tanto, id allí a meditar. Al decir esto Milarepa, toda la congregación de discípulos celestiales y humanos, masculinos y femeninos que habían venido a oír su predicación sobre el Dharma, se conmovieron profundamente. La narración les excitó una fe honda y fervorosa, y sus corazones fueron tocados de tal modo que renunciaron a los ocho objetivos mundanos, de ambición y opulencia. Todos ellos hallaron tan completa satisfacción en la vida religiosa, tras llegar a la verdadera apreciación del sagrado Dharma, que se apegaron inseparablemente a éste. Los discípulos más altamente avanzados entre los discípulos humanos resolvieron consagrar su cuerpo, corazón y palabra al servicio de todos los seres sensibles y a la fe. Y formularon el voto de pasar toda su vida en meditación y penitencia imperturbada e inmóvil, en cuevas y yermos. Los discípulos no humanos prometieron y formularon votos de mantener y proteger la fe. Y muchos de los discípulos seglares más espiritualmente desarrollados entre los humanos, tanto masculinos como femeninos, abandonaron la vida mundana y, siguiendo a Jetsun por donde fue, pasaron su tiempo en la meditación y llegaron a realizar el verdadero estado. De esa manera llegaron a ser yogis y yoginis. Los de menor intuición espiritual formularon votos de consagrar cierta cantidad de años y meses a la devoción. Los menos desarrollados entre los seguidores seglares formularon el voto de renunciar a algún acto impío particular por el resto de su vida, y de practicar algún acto piadoso particular. De esa manera la congregación entera se salvó exitosamente. Toda la historia anterior, aquí narrada, es lo que el mismo Jetsun contó. Una narración autobiográfica registrada por escrito. Cuando estos hechos históricos que forman el tópico principal de esta biografía se planteen de forma más extensa, se dividen por lo común en tres partes principales. La primera parte trata de los malévolos ataques de los seres no humanos, que a su tiempo fueron derrotados y convertidos. La segunda parte trata de los discípulos humanos, de los cuales muchos de los más afortunados fueron conducidos al perfecto desarrollo, espiritual, y a la emancipación. La tercera parte trata de los demás discípulos, laicos e iniciados, a los que Jetsun predicó el Dharma. Si se extiende más, la biografía llega a narrar el modo en que los primeros seres no humanos fueron conquistados y convertidos. De esa manera, en la cueva de Dratmar Chonglum, el rey de los duendes, Vinayaka, fue conquistado mediante el canto de la canción llamada La Madre en Drac, los seis modos con que el Milarepa suspiró por una visión de su gurú. Entonces Jetsun fue a Lachi Kang, obedeciendo el mandato de su gurú. Allí convirtió a la gran deidad, Ganapati, de donde se originó el capítulo sobre Lachi Chuzan. Al año siguiente, Jetsun penetró en el interior de Lachi, y esto dio por resultado la producción de la bien conocida canción sobre la gran nevada, y el triunfo de Milarepa sobre la nieve, que cantó al emerger de esta. Luego, nuevamente, pretendió ir al monte Palvar, en Magyul, y a Ilmokangra, en Nepal, regresó a Gungtan, donde se sintió atraído por la cueva rocosa de Lingua, y pasó allí algún tiempo. El capítulo sobre la maligna demonio de la cueva de Lingua fue resultado de esta estada. Luego, en la vecindad del monte Palvar, donde está el perfecto castillo de Rahma, Jetsun derrotó y convirtió a una diosa de las hadas y a deidades locales de Rahma, cantándoles un himno. Esto se haya descripto en el capítulo concerniente a su conversión. Luego, mientras Jetsun estaba en el castillo del cielo embandelado, hizo el bien a una cantidad de seres humanos y no humanos. A continuación, Jetsun visitó Ilmokangra, y vivió por algún tiempo en el bosque de Singala, en cuyas profundidades está el castillo del león de la cueva del tigre. Allí también hizo el bien a una gran cantidad de seres humanos y no humanos. Estando en este lugar, Jetsun recibió una advertencia divina que le decía que fuese al Tíbet y meditase allí por el bien de todos los seres sensibles. De modo que Jetsun se dirigió al Tíbet, y moró en la cueva, de la paloma, de Kutang. Allí fue donde cantó el himno a las palomas. En segundo lugar está el relato de cómo Jetsun se encontró por primera vez con sus discípulos. De manera que cuando Jetsun estaba en el castillo indestructible de la roca gris, haciendo el bien a muchísimos seres sensibles, la madre divina, Bahra Yohini, le dijo a Jetsun que vendrían a él muchos discípulos, y particularmente uno, Rechun Dorje Takpa, que traería al Tíbet desde la India al Dakin y Tantra. Se hizo conocer el lugar mismo en que aquel iba a encontrarse. Por consiguiente, Jetsun fue a Guntan y se sentó a meditar en la cueva de seda de Rala, donde encontró a Rechun. Después, Rechun fue a la India para curarse de una enfermedad, lepra. Tras regresar curado, moró con Jetsun en la cueva de la Clara Luzdern, donde se les unió Shafu Repa. Luego, en el castillo perfecto de Radma, encontró a Sangyai Kyab Repa. Habiendo ido a la cueva en forma de estómago de Njaman, predicó el Dharma, e inició a Kmpashaki Aguna, quien había sido un tiempo antes un laico creyente, y lo colocó sobre el sendero de la perfección y emancipación. Luego, mientras iba al Chantago, encontró a la discípula laica, Paldarbum, en Chumjiquet Palesum. Al regresar de allí, encontró a Seban Repa, en una casa de descanso pública de Yeruchang. Desde allí, fue a meditar en una montaña llamada Yalguisbrila, en Lat, y encontró a Brigom Repa. Durante el otoño, mientras pedía limosna, encontró a Shihuahu Repa, en Chummingulpum. En Chimlun pronunció el sermón llamado el callado de bambú dirigido a Angandzon Repa. Desde Lakchi, al recordarle las Dakinis el mandato de su gurú, Jetsun partió para el monte Tise, y encontró a Dampa y a Fupa. Cuando se aproximaba, al monte, encontró a Karchun Repa en el paso de Louwokara. Luego, cuando pasó el invierno, encontró a Tarmawangchuk Repa en la vecindad del Pico Dritse, cerca de las colinas de Purán. Durante la primavera siguiente, Jetsun fue al, monte, Tise, y triunfó sobre, el mago, Narongchun, mediante el despliegue de sus poderes mágicos. El relato de esto constituye el capítulo sobre Tise, o monte Kailasa. Luego, volviendo al castillo indestructible de la roca gris, encontró a Ronschun Repa. Partiendo de allí, como dirigido por las Dakinis encontró el castillo de la cueva escondida, y vivió en él durante unos pocos días. Estando allí, halló a un pastor, que lo sigió y llegó a ser un yohi muy prominente, conocido como Lupzirepa, pastor Repa. Luego encontró a Shangon Repa, en el castillo del loto de la gruta. Este discípulo proporcionó a Jetsun excelente comida y otras cosas necesarias mientras Jetsun moró en el castillo de Naga de la puerta del elefante y en el castillo de la cueva escondida. Luego, cuando iba al Choro Gritsam, encontró a Rechungma, una discípula. En Nisangurtala, encontró a Kirar Repa, cazador Repa. Esto hizo que la fama de Jetsun se esparciera a lo largo y a lo ancho por el Nepal, y la diosa Tara ordenó al rajá de Kokom que enviase a Jetsun algunas ofrendas religiosas. Luego Rechung y Shangon Repa suplicaron a Jetsun regresar a Lakchi. Y Jetsun moró en la cueva de Nien en al pie de Lakchi. Al año siguiente Jetsun vivió en la cueva rocosa de Chonglun. Viniendo de allí a Chugar, redicó los tres sermones relativos a Tseringuma. Descendiendo de allí al interior de Brin, encontró a Dorje Wangchuk Repa. Luego, mientras Jetsun y sus discípulos vivían en la cueva en forma de estómago de Njaman, el gran yogi de la India, Bodhidharma, visitó a Jetsun y se postró ante él. Esta circunstancia, a la que se sumaba el respeto y la veneración que sentía por Jetsun, excitó la envidia de un lama muy versado en discursos metafísicos, y planteó a Jetsun algunas cuestiones metafísicas, que Jetsun contestó fácilmente mediante el despliegue de Sidi, o poder oculto. Hay un capítulo que trata de este debate. La visita de Yohi indujo una nueva visita de Redchun a la India. Esto se haya documentado en el capítulo sobre Redchun y Tipono, otro gran Yohi de la India. Durante este tiempo, Megon Repa se unió a Jetsun, como seguidor, en la cueva de Dred, en Nyanam. En Naktra, Nyanam, Jetsun encontró a Saleurepa. Luego, habiéndose retirado Jetsun en la cima de la Roca Roja, vio a Redchun que volvía, de la India, y fue a recibirlo. Esto produjo el capítulo relativo al Cuerno de Yak, y la canción sobre los asnos salvajes. En Chubar encontró a Takpolangon Repa. Fue entró detrás Igan, en Brin, donde se encontró con el Mahapurusa, gran santo, que mencionara a Buda en sus dichos apócrifos. Aquel llegó a ser el más favorecido y eminente de los discípulos de Jetsun. Era un sacerdote, con ordenación plena, y un gurú de la escuela Bajradara, un gran bodhisattva, llamado Dauchinu, joven y luz lunar, pero más conocido como el doctor sin par de Takpo, que naciera como ser humano para beneficiar a todas las criaturas sensibles. En Chubar won chum, Jetsun convirtió en prosélito a Lothngedun quien, aunque primero fue antagonista de Jetsun, llegó a ser a la sazón su discípulo. En el Castillo del Sol de la Gruta Feliz, Tretntrasibar, de Brin, llegó a ser discípulo de Jetsun. Al manifestar Jetsun ciertos poderes supernormales, Likor Charua fue impulsado al discipulado. Las Dakinis habían predecido que Jetsun tendría veinticinco santos entre sus discípulos humanos. Y estos son. Los ocho hijos más favorecidos, nacidos del corazón, los trece hijos espirituales, y sus cuatro hermanas en la fe. Hay un capítulo que documenta cómo Jetsun encontró a cada uno de ellos. En tercer lugar, con respecto a los diversos encuentros e incidentes, ocurridos mientras Jetsun moraba en las cuevas secretas, durante los intervalos de sus encuentros con los hijos espirituales, se efectuaron registros, pero sin precisión en cuanto al tiempo de la ocurrencia. Además, hay algunas, constancias en forma de, respuestas a preguntas, de los discípulos. Luego, está el capítulo que registra las canciones de las montañas de Gampo, que datan del tiempo en que Gampopa estuvo con Jetsun. Están también las narraciones de cómo Jetsun predicó el Dharma y concedió la iniciación al pueblo en Yanam. Las canciones sobre Shendormo y Lesaibun, en Sharma. Y la canción conteniendo las exquisitas expresiones de deleite de Jetsun ante la perspectiva de la muerte. Luego las canciones acerca del acompañamiento de Jetsun por parte de Rechun hasta Lapchi y su estada en la cueva de la derrota de los demonios, y de un viaje de placer, y de Ram Timnamut, de donde Jetsun fue invitado por el pueblo de Mianam a la cueva en forma de estómago de Mianam, narrando allí su biografía. Luego vienen las canciones sobre la partida de Rechun hacia la provincia de Wu, y sobre el posterior encuentro de Jetsun con Danpa Sangyai, en Tongla, por especial disposición de la diosa de rostro de león. Aún hay otras constancias. De una ceremonia fúnebre cumplida por Jetsun, por compasión hacia un difunto, en Lai Jing. Su delegación de los deberes filiales para con su madre fallecida. El testamento final para los discípulos laicos, en Sharma. Una narración sobre el cumplimiento de un rito Mpo por parte de Jetsun, en Tingri, cuando estaba en camino hacia Chugar. El capítulo sobre el donante laico, Tashiched, de Din Lado. El capítulo sobre Cesaibun, y Kujuk, y otras discípulas, en Din Dakar. El capítulo acerca de su triunfo sobre los cuatro maras, o espíritus malignos, en la cima de la roca roja. El diálogo con el mago. Y el despliegue de sus poderes supernormales en beneficio de sus discípulos y seguidores laicos. Hay, además, una muy grande colección de otros discursos religiosos, algunos bien conocidos, otros poco conocidos. De este modo, Jetsun emancipó una incontable cantidad de seres afortunados. Los más altamente desarrollados de ellos alcanzaron la perfecta evolución, espiritual, y la emancipación. Aquellos de menor capacidad fueron colocados firmemente sobre el sendero de la emancipación. Los menos dotados convirtieron integralmente sus corazones y se inclinaron hacia el noble sendero de la justicia. Incluso aquellos cuyo karma les negaba participar en la más inapreciable gracia tuvieron un amor inherente y habitual hacia el bien implantado en sus corazones, ganando de ese modo la bendición de la felicidad celestial y humana para su futuro inmediato. De esa manera, mediante su amor y gracia infinitos, Jetsun volcó a la fe budista tan luminosa como la luz del día, y salvó una innumerable cantidad de seres de la aflicción. Todo esto de haya documentado extensamente en el Gurvún, cien mil canciones, de Jetsun. Esto constituye el séptimo acto meritorio de Jetsun en el que se relata cómo prestó servicio a todas las criaturas sensibles mediante los frutos de su devoción. Capítulo décimo segundo El Nirvana Relato de cómo Jetsun ingirió cuajada envenenada suministrada por la concubina de Tsapua. De la última asamblea de los seguidores de Jetsun, y de cómo se maravillan los asistentes. Del discurso de Jetsun sobre la enfermedad y la muerte. De sus doctrinas testamentarias finales. De la conversión de Jetsun. De la última voluntad. De la desaparición en el Samadhi y los fenómenos supernormales resultantes. De la retrasada llegada y plegaria de Rechung a Jetsun, y la respuesta. De los maravillosos sucesos relacionados con la cremación y las reliquias. De la ejecución de la última voluntad de Jetsun. Y con respecto a sus discípulos. En el tiempo en que Jetsun cumpliera los diversos deberes mencionados antes, en el interior de Brin, Trin, vivía un erudito lama llamado Tsapua, muy rico e influyente, que estaba acostumbrado a ocupar el asiento más prominente en las asambleas del pueblo de Brin. Este hombre fingió gran reverencia hacia Jetsun, mientras su corazón estallaba de envidia hacia él, y estaba deseoso de poner de manifiesto lo que tomó por ignorancia de Jetsun, planteándole difíciles cuestiones en una reunión pública de sus propios sostenedores. De este modo formuló a Jetsun muchas y variadas preguntas fingiendo todo el tiempo que ello era para aclarar sus propias dudas. Luego, en el primer mes del otoño del año del tigre malera, tuvo lugar una gran fiesta de bodas a la que Jetsun fue invitado, y se lo ubicó en el asiento más prominente de la cabecera, entre la primera fila de huéspedes, y el jese Tsapua fue sentado próximo a él. El jese se posternó ante Jetsun esperando que éste hiciese lo propio a su vez. Sin embargo, Jetsun no lo hizo. Pues jamás se había posternado, ni devuelto pleitesía a persona alguna salvo a su propio gurú, no apartándose en esta ocasión de su costumbre corriente. Muy mortificado, el jese pensó para sí. Vaya. Un pandí tan erudito como yo se posterna ante un ignorante como él, y éste no condesciende a devolver la salutación. En verdad, haré cuanto pueda para rebajarlo en la estimación del público. Y exhibiendo un libro de filosofía, se dirigió a Jetsun de esta manera. O Jetsun, por favor ten la bondad de disipar mi desconcierto leyendo este libro y explicándomelo palabra por palabra. Ante esto, Jetsun contestó. En cuanto a la explicación palabra por palabra de esta dialéctica, tú mismo eres suficientemente experto. Pero para comprender su verdadero significado es necesario renunciar a las ocho ambiciones mundanas, tronchando sus cabezas, para su subyugar la ilusión de la creencia en el ego personal y, considerando al Nirvana y al Sankshara como inseparables, domeñar al ego espiritual mediante la meditación en las soledades de la montaña. Jamás valoricé ni estudié el mero sofisma del conocimiento mundano, documentado en libros con la forma convencional de preguntas y respuestas para que se estudien de memoria, disparándose contra el contrincante. Esto lleva a la confusión mental y no a una práctica tal como la que procura la comprensión real de la verdad. Soy ignorante de tal conocimiento mundano. Y si lo conocí, hace mucho tiempo que lo olvidé. Te ruego prestes oídos a la canción que estoy a punto de entonar, para demostrar mis razones de por qué olvidé la erudición libresca. Y entonces Jetsun entonó esta canción. Pleitesía ante los honrosos pies de marpa el traductor. Que yo me aparte por completo de disquisiciones sobre credos y dogmas. Desde que la gracia del Señor penetró en mi mente, mi mente jamás vagó en busca de variadas distracciones. Acostumbrado largamente a contemplar el amor y la piedad, olvidé toda diferencia entre mí y los demás. Acostumbrado largamente a meditar en mi gurú como un halo sobre mi cabeza, olvidé a todos aquellos que gobiernan con poder y prestigio. Acostumbrado largamente a meditar en mis dioses guardianes como inseparables de mí, olvidé la baja forma carnal. Acostumbrado largamente a meditar en escogidas verdades usurradas, olvidé todo cuanto se dice por escrito y en libros impresos. Acostumbrado, como estuve, a contemplar los tres cuerpos como inherentes en mí. Olvidé pensar sobre la esperanza y el miedo. Acostumbrado largamente a estudiar, todo por mí mismo, mis propias experiencias, olvidé la necesidad de buscar las opiniones de amigos y hermanos. Acostumbrado largamente a la aplicación de cada nueva experiencia a mi propio desarrollo espiritual, olvidé todos los credos y dogmas. Acostumbrado largamente a meditar en lo no nacido, lo indestructible y lo inhabitable, olvidé todas las definiciones de esta o aquella meta particular. Acostumbrado largamente a meditar sobre todos los fenómenos visibles como el Dharma Kaya, olvidé todas las meditaciones de factura mental. Acostumbrado largamente a mantener mi mente en el estado increado de la libertad, olvidé las costumbres convencionales y artificiales. Acostumbrado largamente a la humildad, del cuerpo y de la mente, olvidé el orgullo y los modales altaneros de los poderosos. Acostumbrado largamente a considerar a mi cuerpo carnal como mi ermita, olvidé la comodidad y el bienestar de los retiros en los monasterios. Acostumbrado largamente a conocer el significado de los sin palabras, olvidé el modo de rastrear las raíces de los verbos y el origen de las palabras y las frases. Sigue tú, oh erudito, estas cosas en libros convencionales. Una vez que Jetsun entonó esta canción, el Gese dijo. Todo esto puede estar muy bien según tu credo yógico pero, de acuerdo con nuestros metafísicos, tales discursos religiosos no llevan a ninguna parte, o sea, no demuestran ningún logro cognitivo real. Me postré ante ti imaginándote una persona altamente avanzada. Cuando dijo esto, el pueblo, especialmente sus propios sostenedores, mostraron desagrado y, como con una sola voz, gritaron. Oh Gese Tumpa, por más erudito que seas y aunque el mundo tenga muchos profesores como tú, en su totalidad no se igualan al vello más diminuto del cuerpo de Jetsun, ni son capaces de llenar el minúsculo poro que lo contiene. Mejor que te contentes con el asiento que se te asignó, a la cabecera de nuestra fila, y haz lo que puedas para sumar a tu riqueza con usura. En cuanto a la religión, ni en lo mínimo estás impregnado de su perfume. Esto indignó mucho al Gese pero como todos los allí reunidos estaban unánimamente contra él, no pudo reñir, de modo que se limitó a permanecer sentado, con un silencio osco, pensando para sí. Este ignorante de mil arepa, con el mero despliegue de actos y dichos excéntricos y relación de mentiras, que tienden a derribar la fe budista, es capaz de engañar al pueblo para que le dé numerosas limosnas y regalos mientras que yo, aunque esclarecido en erudición libresca, y la persona más rica e influyente del lugar, recibo menos consideración que un perro a pesar de mis logros religiosos. Hay que hacer algo para poner fin a esto. Actuando de acuerdo con esta resolución, indujo a su concubina, prometiéndole una valiosa turquesa, que fuese a ofrecer a Jetsun unas cuajadas envenenadas, y ella lo hizo cuando Jetsun estaba en Brim Dracar, roca de Brim. Habiendo cumplido su deber de colocar a sus discípulos favorecidos por el karma sobre el sendero de la emancipación y la perfección, Jetsun supo que su término de vida casi terminaba aunque no tomase el veneno. Pero previendo que a menos que la mujer a la sazón procurase la turquesa no la obtendría después, o sea, tras cometer el crimen, le dijo. Por ahora no acepto la comida que me ofreces. Tráela después y entonces la aceptaré. Pensando que tal vez Jetsun conocía su intención, la mujer, muy desconcertada y afligida, regresó ante el jefe y relatándole todo el incidente extensamente, dijo que Jetsun, en virtud de la clarividencia, había detectado su melévolo de signio, rehusando la comida envenenada. Pero su instigador, procurando animarla, dijo. Si Jetsun poseyera este poder no te habría pedido que le llevases la comida después, sino que la hubiera devuelto diciéndote que la tomases tú. Esta es una prueba de que no posee clarividencia. Ahora puedes tener la turquesa, pero asegúrate que ingiera la comida envenenada. Entonces le dio a la turquesa. Y ella dijo. Generalmente se cree que Jetsun posee el poder de la clarividencia, y su rechazo de la comida la primera vez lo demuestra. Estaré satisfecha si rechaza la comida por segunda vez. No quiero tu turquesa. Y tengo demasiado miedo de dirigirme a él otra vez. Y con toda seguridad, no iré. El jefe replicó. Las gentes analfabetas creen que posee el poder más, al no ser versadas en las escrituras, son engañadas con sus tretas. Las escrituras describen a una persona dueña de clarividencia como muy distinta de una persona como él. Estoy convencido de que no la posee. Ahora bien, si vas a ofrecerle otra vez la comida y logras que la coma, entonces, viendo que nosotros dos ya vivimos juntos y que, como lo dice el proverbio, no hay diferencia en tomar un bocado grande o pequeño de ajo, puesto que es ajo, de allí en adelante viviremos abiertamente como marido y mujer. Entonces no sólo la turquesa será tuya, sino que serás la dueña de todo lo que yo poseo. Y juntos compartiremos la prosperidad y el infortunio. De manera que como nuestra iniquía es común, haz lo máximo que puedas para que el intento tenga resultado exitoso. Tomándole a Jesse la palabra, la mujer, hizo el segundo intento, mezcló otra vez veneno y cuajada juntos, y llevó la mezcla a Jetsun como ofrenda alimenticia, cuando él estaba entró detrás y ganó. Jetsun tomó sonriendo la ofrenda en sus manos y ella pensó que el Jesse tal vez tendría razón al asegurar que Jetsun no poseía clarividencia. Sin embargo, en ese instante Jetsun habló y dijo. Obtuviste la turquesa como tus honorarios por realizar este acto vencida por el remordimiento y el temor, la mujer empezó a temblar. Y con una voz trémula y sacudida por los sollozos, confesó. Sí, señor, obtuve la turquesa y postrándose a sus pies le imploró que no ingiriese la comida envenenada y que se la devolviese a ella que era culpable de tan abominable intención, para bebérsela. Jetsun contestó. En primer lugar no puedo, bajo ningún aspecto, devolvértelo para beber. Mi compasión hacia ti es demasiado grande. Si obrase así, transgrediría los votos de un bodhisattva, y de esa manera incurriría en las más graves sanciones espirituales. Es más, mi vida ya casi recorrió su curso. Mi obra está concluida. Llegó el tiempo de que yo vaya a otro mundo. De todos modos, tu comida envenenada no habría tenido efecto sobre mí. No obstante, la rechacé al principio para que pudieses obtener la turquesa, que se te prometiera como honorarios por tu crimen. Ahora que la turquesa es tuya, ingeriré la comida envenenada, para satisfacer el deseo del jese y para asegurarte la posesión de la codiciada turquesa. Con respecto a las muchas promesas para el futuro que él te hizo a condición de que este crimen se cumpliera positivamente, no debes depositar confianza en ellas. Pues él no cumplirá contigo lo prometido. No es verdad ninguna de las muchas cosas que dijo contra mí. Tiempo llegará en que ambos se arrepentirán profundamente de todas estas cosas. Cuando llegue ese tiempo, consagraos totalmente, si es posible, a la penitencia y a la devoción. Pero si sois incapaces de hacer tanto, al menos evitad cometer tan horrendos pecados, aunque tu vida misma corra peligro, reza a mí y a mis discípulos con fe honda y humilde. Si clase y sin ayuda, ambos estarías excluidos de la felicidad durante incontables edades, y de esa manera vuestro destino sería el sufrimiento. De modo que, por esta única vez, veré si puedo absorber tu karma malo. Pero te ordeno que mantengas este asunto en secreto mientras yo viva. Tiempo llegará en que todos lo conocerán. Aunque no creas, al oírlas, otras afirmaciones mías, tendrás sin embargo oportunidad de creerme, o convencerte, en este aspecto. Por tanto, tenlo presente y aguarda a que esto se cumpla. Entonces Yexun ingirió la comida envenenada. Cuando la mujer informó sobre estas cosas al Gese, este dijo. Todo cuanto se habla no es necesariamente cierto. De acuerdo al proverbio, no todo lo que se cocina es apto para comer. Me basta que haya probado el veneno. Ahora presta atención y mantén cerrada tu boca. Entonces Yexun mandó decirle al pueblo de Tingri y Nyanam, y a todos cuantos le conocieron y tuvieron fe en él, que viniesen a verle, cada cual con una pequeña ofrenda. Envió similar invitación a todos cuantos deseaban encontrarle y nunca lo habían hecho. Asimismo se proclamó el mensaje a todos sus discípulos. Y grandemente impresionados por su naturaleza ominosa, cada uno de ellos, varones y mujeres, iniciados y no iniciados, conocidos y desconocidos recíprocamente, se reunieron en una gran asamblea en Lab Chichugar. Entonces Yexun les predicó durante muchos días con respecto a la verdad aparente, o sea, la ley del karma, y la verdad real, o sea, el Dharma Kaya. Durante estos días, sus oyentes más espiritualmente dotados contemplaron los cielos llenos de dioses que escuchaban, al maestro. Muchos otros sintieron, intuitivamente, que en los cielos y en la tierra había una innumerable congregación de seres divinos y humanos, que en su totalidad escuchaban gozosamente la predicación sobre el Dharma. Y sintieron que el júbilo invadía a toda la asamblea. Y a todos los presentes se les aparecieron diversos signos prodigiosos, tales como arco iris contorneando un cielo azul despejado, luego, otra vez, nupes de diferentes colores que asumían las formas de sombrillas, reales, y banderas, y diferentes ofrendas. Y lluvias de variadas flores. Todos oyeron la música más exquisita de diversos instrumentos musicales. Y el aire se llenó de los aromas más fragantes, que nadie había disfrutado jamás. Los del desarrollo espiritual moderado, que experimentaron aquellos fenómenos de buen augurio, preguntaron a Jetsun por qué había un sentimiento de maravillosa comunión entre los oyentes celestiales que llenaban los cielos y los oyentes humanos reunidos en la tierra, y por qué habían ocurrido los diversos signos prodigiosos auspiciosos que vieran todos los presentes. Jetsun replicó. Entre los seres humanos, el número que está espiritualmente desarrollado, tanto de iniciados como de no iniciados, no es grande, mientras que los seres divinos, de inclinación piadosa, que están ávidos de escuchar el Dharma, llenan los mismos cielos y me ofrecen en señal de adoración los cinco objetos celestiales de goce, e irradian, a todos por igual, dicha y alegría mental. Así os sentís estremecidos de contento y percibís los signos jubilosos y favorables. Entonces le preguntaron. ¿Por qué, entonces, los seres divinos han de ser invisibles para, la mayoría de, nosotros? Jetsun replicó. Entre los dioses hay muchos que alcanzan, el estado agánico, y otros grados diversos de santidad. Y para poder verlos es menester estar dotado de la visión perfeccionada y del celo supremo en la adquisición de las dos clases de mérito, y libres de las dos impurezas oscurecedoras nacidas de la ignorancia. Si se ven los dioses principales entonces también se verán los que les siguen. Quien desee ver a estos seres divinos debe consagrarse a la adquisición de mérito suficiente para la expiación de todo karma malo. Entonces, uno puede ver en sí al supremo y más santo de todos los dioses, que es la mente pura. Pleitesía a los pies del gracioso marpa. Bendice a tus descendientes espirituales y que se multipliquen. A mí, mi larepa, el devoto, los seres celestiales, de los cielos tusita, y de otras regiones sagradas, vienen para oír mis sermones. Llenan todas las regiones de los cielos, pero sólo quienes, entre mis humanos seguidores, disfrutan de las cinco clases de visión, pueden contemplarlos. Y la gente común no los contempla. Pero, yo, sin impedimentos, veo a cada uno de ellos. Para bien de toda la congregación me rinden reverencia con ofrendas celestiales. Los cielos están llenos con el resplandor del arco iris. Caen lluvias celestiales de aromáticos olores, todos los seres por igual oyen melodiosas armonías, y disfrutan de la fragancia del incienso. El amor divino y la felicidad invaden toda la asamblea. Tales son, los frutos de, las ondas graciosas de los santos carguiutpas. Asumiendo el gracioso refugio de la fe, si deseáis ver a los dioses y los ángeles, prestado oídos con atención a este, mi himno. Debido al karma malo, que acumulasteis en vidas pasadas, en el instante en que nacisteis de vuestra madre, os delitáis en el pecado. No gustáis de hacer el bien ni actos que procuren mérito. Hasta cuando envejecéis, vuestra naturaleza es perversa. Seguramente almacenáis así los resultados de las malas acciones. Si os preguntáis si el karma malo puede neutralizarse o no, sabed entonces que es neutralizado por el deseo del bien. Mas aquellos que a sabiendas cometen malas acciones, cambian un bocado de alimento por la infamia. Quienes sin saber a qué están atados presumen en pero de guías de los demás, se injurian a sí mismos y a los otros. Si deseáis sinceramente evitar el dolor y la aflicción, absteneos, entonces, de causar perjuicio a los demás. Arrepentirse y confesar todos los pecados anteriores, a los pies del gurú y de las deidades, y formular el voto de nunca más en el futuro cometer un mal, son el sendero más corto para la rápida expiación de todas las maldades perpetradas. La mayoría de los pecadores son de agudo ingenio. De mente, inestable e imprecisa, se deleitan con variadas distracciones. Y no están dotados del amor hacia la vida religiosa. Esto, en sí mismo, significa que están oscurecidos por el pecado, y necesitan arrepentimiento y confesión una y otra vez. Entréguese cada uno de nosotros, con celo, a la expiación de los pecados y la obtención del mérito. Si así obráis no sólo veréis a las deidades celestiales amantes del Dharma, sino también a los más santos y supremos de todos los dioses. Asimismo veréis el Dharma Kaya de vuestra propia mente. Y al ver eso, lo habréis visto todo, la visión infinita, el Sankshara y el Nirvana. Entonces cesarán vuestras acciones kármicas. Luego que Jetsun cantó este himno, aquellas deidades y seres humanos congregados, de alto desarrollo espiritual, obtuvieron la recta visión del estado del Dharma Kaya o estado, nirvánico. Los de moderado desarrollo obtuvieron la experiencia del estado divino supersensorio de bienaventuranza extática y vacío como jamás conocieran antes, y se les auxilió para ingresar en el sendero, de la realización del Nirvana. Y no hubo uno sólo entre todos los demás que no desease sino ganar la gran emancipación. Entonces Jetsun se dirigió a la congregación diciendo. Discipulos míos, dioses y hombres, y todos cuantos hoy están aquí reunidos, nuestro encuentro es resultado del buen karma de vidas pasadas. Y en esta vida establecimos una relación más pura y santa mediante la comunión religiosa. Ahora que llegué a avanzada edad, no hay seguridad de que podamos encontrarnos de nuevo, en esta vida. Os exhorto a conservar los discursos religiosos que os dirigí, y a no abandonarlos, sino a poner en práctica sus enseñanzas, mientras podáis, en vuestras vidas cotidianas. Si así obráis, a cualquier reino de la perfección del estado búdico al que yo arribe, seréis el primer grupo de discípulos que recibirá la verdad que entonces predicaré. Por tanto, regocijaos en esto. Cuando los allí presentes, que procedían de Mianam, oyeron estas palabras del señor Jetsun, se preguntaron si el maestro quería decir que estaba a punto de abandonar este mundo a fin de ir a hacer el bien en algún otro. Y dijeron que si este era el significado, le suplicarían que ascendiese el reino paradesíaco desde Mianam o, si eso no podía ser, al menos que bendijese a Mianam con una visita final. Por ello fueron hasta Jetsun y abrazándose a sus pies, le suplicaron con los ojos llenos de lágrimas y con fervorosa fe y amor que atendiese a sus ruegos. De manera similar actuaron los discípulos y seguidores laicos de Tingri, suplicando a Jetsun que fuese a Tingri. Ante estos ruegos Jetsun replicó. Soy de edad demasiado avanzada como para ir a Mianam o Tingri. Aguardaré la muerte en Brin y Chugar. Por tanto, dadme cada uno de vosotros los buenos deseos de despedida y regresad a vuestros hogares. Os encontraré a todos en los sagrados paraísos. Entonces instaron a que, si Jetsun era incapaz de visitar sus países, podría al menos pronunciar una bendición sobre cada uno de los lugares que visitara, y un buen deseo especial para aquellas gentes que vieran su rostro u oyeran su voz, y escucharan su prédica. Y en pocas palabras que, estas bendiciones no fuesen solo, para ellos sino también para todas las criaturas sensibles del universo. Ante esta súplica, Jetsun dijo. Agradezco la fe que en mí manifestáis, y las cosas necesarias para la vida que me suministrasteis. Demostré mi agradecimiento habiéndoos deseado siempre el bien. Y para haceros bien os prediqué el Dharma por el que, obligadamente, se estableció entre nosotros un vínculo mutuo. Y ahora, viendo que soy un yogi que captó la verdad, es mi deber formularos un buen deseo de paz y felicidad, temporales y espirituales, para el tiempo presente y para toda la eternidad. Entonces Jetsun cantó en verso los siguientes buenos deseos. Oh padre y protector de todas las criaturas, tú que realizaste tus propios buenos deseos, Marpa el traductor se posterna a tus pies. Oh discípulos míos, aquí reunidos, escuchadme. En verdad, bondadosos fuisteis conmigo, y bondadoso fui yo con vosotros. Unámonos entonces con lazos de mutuo auxilio, encontrémonos en el reino de la felicidad. Donantes de limosnas, aquí sentados, que viváis largo tiempo y seáis prósperos por siempre. Que ningún pensamiento pervertido penetre en vuestras mentes. Que todos vuestros pensamientos sean siempre piadosos y os conduzcan hacia el buen éxito religiosamente. Que la paz armoniosa bendiga esta tierra. Que esté siempre libre de enfermedades y guerra. Que haya rica cosecha y aumente el rendimiento del grano. Que todos gocen de justicia. Que todos cuantos contemplaron mi rostro y oyeron mi voz, que todos cuantos conocieron mi historia, y la lleven en su corazón, y todos cuantos sólo oyeron mi nombre e historia, me encuentren en el reino de la felicidad. Que aquellos que estudien mi vida y me emulen, y se dediquen a la meditación. Y cada uno que transcriba, narre o escuche mi historia, y quien la lea y reverencie, o la tome como regla de conducta, me encuentre en el reino de la felicidad. Que todo será del futuro. Que tenga voluntad para meditar, en virtud de mis austeridades. Quede libre de todo impedimento y error. Aquellos que por devoción soportan penalidades, llégueles ilimitado mérito. Aquellos que conducen a los demás para que recorran el sendero, se les tribute ilimitada gratitud. Aquellos que escuchan la historia de mi vida, llégueles gracia ilimitada. Que por el poder de este ilimitado mérito, gratitud y gracia, todo ser, tan pronto oiga, mi historia, alcance la liberación, y el logro, verdadero, tan pronto, la, contemplen. Que los lugares donde estuve y los objetos sobre los que reposé, y toda cosa pequeña que fue mía, procuren paz y contento, en cualquier lugar que estén. Que a la tierra, al agua, al fuego y al aire, y a los espacios etéreos por doquiera penetren, pueda yo abarcarlos a todos. Y que los devas, los nagas, y los espíritus de los ocho órdenes, y todos los genios locales y duendes, no produzcan el mínimo daño. Y que cada uno satisfaga estos deseos de acuerdo con el Dharma. Que ninguna de las criaturas vivientes, ni siquiera los insectos, estén atados a la vida sanksárica. No, ninguno de ellos. Y que esté facultado para salvarlos a todos. Ante estas palabras, los discípulos laicos demostraron gran júbilo, pues a la sazón dudaron que Jetsun quisiese decir que iba a morir. De modo que los de Mianam y Tingri fueron, en su totalidad, los que con más fervor buscaron su gracia y sus bendiciones, y escuchar sus discursos religiosos. Tan pronto se dispersó la congregación y todos se marcharon a sus casas, los arcoiris y los otros fenómenos se desvanecieron automáticamente. Entonces el pueblo de Brin suplicó ávidamente a Jetsun, a través de Shihuahua Repa y de otros discípulos avanzados, que les predicase. Por consiguiente, Jetsun fue a morar en una ermita que había sido construida en la cima de una roca, conocida como venenosa al contacto, pues se creía que la roca era la cobertura serpentina que coronaba el viperino a espíritu maligno de Brin y había sido construida allí a fin de que el espíritu serpentino fuese subyugado, en virtud de que los ermitaños moraban allí. Y allí Jetsun continuó su predica a los discípulos laicos de Brin. Una vez que completó sus sermones, les dijo. Quienes tengan puntos que dilucidar o dudas que aclarar relativas a especiales enseñanzas que recibieran, apresúrense a presentarlas, pues no estoy seguro de vivir mucho más. De modo que los discípulos asistentes reunieron sus ofrendas para cumplir un pujai habiendo conformado éste, escucharon el completamiento de las enseñanzas especiales, pues Jetsun efectuó las dilucidaciones y aclaró las dudas. Entonces, Brigom Repa y Sevan Repa, dirigiéndose a Jetsun, preguntaron. O Jetsun, por lo que, recién, has dicho llegamos a temer que te propones extinguirte en el Nirvana. ¿No puede ser que tu vida recorrió su curso? Jetsun replicó. Mi vida y mi influencia en convertir a los demás alcanzó su completamiento. Por lo tanto, ahora debemos encontrar la consecuencia de haber nacido. Unos pocos días después, Jetsun mostró signos de enfermedad, Ingandizong Repa inició los preparativos para efectuar ofrendas propiciatorias de adoración a los gurús, los devas y las dakinis por intermedio de los discípulos. Y, al mismo tiempo, suplicó a Jetsun tomar tratamientos médicos y de otra índole. Él estaba a punto de citar a todos los laicos y discípulos para completar los preparativos necesarios. Pero Jetsun dijo. Por lo general es norma que la enfermedad que recae sobre un yogi ha de considerarse como una exhortación para perseverar en la devoción, y que no han de ofrecerse plegarias especiales de ninguna especie para su recuperación. Él ha de utilizar la enfermedad como ayuda para avanzar por el sendero, siempre dispuesto a encontrar el sufrimiento e incluso la muerte. En cuanto a mí, Milarepa, por gracia de mi gracioso gurú, Marpa, completé todos los ritos especiales para vencer la enfermedad, de acuerdo con su método particular. Y ahora no necesito de fuerzas ni de mediadores. Convertí a mis enemigos en hermanos de leche. De modo que no necesito que se efectúen plegarias ni ofrendas expiatorias. Tampoco necesito exorcismos ni ritos propiciatorios a los demonios. Pues he transmutado todos los malos presagios y malignos presentimientos en deidades guardianas de la fe que cumplirán las cuatro clases de ceremonias. Las enfermedades nacidas de los cinco venenos las cambié por la bienaventuranza de las cinco sabidurías divinas. Por tanto, no necesito las medicinas compuestas por las seis especias principales. Ha llegado el tiempo en que el cuerpo visible, ilusorio y físico, en que la forma mentalmente evolucionada del cuerpo divino, el Dharma Kaya, debe fundirse en consagración. Las personas mundanas que acumularon karma malo durante su vida, y que se anticipaban a la cosecha, como resultado, de las aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, en este mundo, buscan en vano el odio mejorar la intensidad y angustia de allí por medio de ceremonias propiciatorias y tratamiento médico. Ni con el poder o la autoridad de los reyes, ni con el valor del héroe, ni con la forma encantadora de las bellas, ni con la fortuna de los ricos, ni con elusividad del cobarde, ni con oratoria de un hábil disertante, puede contenerse, o retardarse, por un instante, el decreto del tiempo. No hay medios ni métodos, sean pacíficos, nobles, fascinantes o rigurosos, que puedan comprar o detener la ejecución de este decreto inalterable. Si hay algunos que verdaderamente teman aquellos tormentos, y busquen con sinceridad impedir su recurrencia, y en realidad estén ansiosos de alcanzar un estado de eterna bienaventuranza, yo poseo el rito secreto para dicho logro. Una vez que Jackson habló así, algunos discípulos le rogaron les impartiese este ritual, o ciencia. Y Jackson dijo. Así sea. Todas las ambiciones mundanas, no tienen sino un fin inevitable e inesquivable, que es el dolor. Las adquisiciones terminan en dispersión. Los edificios, en destrucción. Los encuentros, en separación. Los nacimientos, en muerte. Sabiendo esto desde el mismo principio hay que renunciar a la adquisición y a la acumulación, a la edificación y al encuentro. Y fieles a las órdenes de un gurú eminente, emprender la realización de la verdad, que no tiene nacimiento ni muerte. Ese solo es el mejor ritual, o ciencia. Aún tengo mi último e importante testamento que impartir. Esto, no lo olvidéis, lo haré después. Nuevamente Shihuahua Repa y Nganzon Repa es dirigieron a Jetsun, diciendo. O Jetsun, si recuperases la salud, podrías continuar haciendo el bien a muchas criaturas sensibles. Por tanto, aunque no veas conveniente satisfacer por completo nuestros ruegos, con todo, a fin de que no tengamos que lamentarnos después, te suplicamos otra vez que tengas a bien celebrar un eficaz rito tántrico de adoración para tu recuperación. Y, al mismo tiempo, toma alguna medicina. Jetsun contestó. Si no hubiese llegado mi hora, hubiese hecho como me lo habéis pedido. Mas si se fuese a condescender en cumplir un rito tántrico para prolongar la propia vida sin tener, como argumento, la intención altruista de servir a los demás, sería una conducta tan impropia para con las deidades divinas como si a un rey se le pidiese que cumpliera el trabajo manual de barrer y fregar el piso. Y tal acto lleva consigo su propio castigo. Por tanto, os conjuro a que jamás celebréis ritos tántricos sagrados con el propósito de lograr éxito en ambiciones mundanas. Aunque la gente egoísta, que no conoce nada mejor, no es culpable por obrar de ese modo. Pase mi vida en la práctica incesante de las supremas verdades tántricas, a fin de beneficiar a todos los seres sensibles. Esto servirá ahora para los ritos religiosos, para proteger del mal. Debido a tal devoción, mi mente no sabe apartarse ahora del firme asiento de la verdad, en el samadhi. Esto bastará para los ritos de larga vida. Los remedios de marpa erradicaron las raíces mismas de las enfermedades de los cinco venenos, o sea, lujuria, odio, estupidez, egotismo y celos. Esto servirá de tratamiento médico. En cuanto a vosotros, el ser meramente devotos, o el haber adoptado la carrera religiosa, no bastará. Debéis, además, utilizar las duras pruebas y tribulaciones como ayudas en el sendero. Si no llegó la hora y alguna mala interrupción amenaza la propia vida, nada perjudica el haber recurrido al tratamiento médico y a los ritos, de figurativa, para el propio restablecimiento, siempre que ello ayude en el sendero. Los nuevos males pueden evitarse ejercitando el poder mismo de la cadena correlativa e interdependiente de las circunstancias que resultan, de ellas. E incluso esos mismos males pueden transmutarse en bendiciones en tales circunstancias. Así fue que también Buda, en los primeros tiempos, pensando en el bien de sus discípulos menos desarrollados, extendió su mano para que le controlara el pulso el médico Jivaka Kumara, y tomó las medicinas que se le prescribieran. Pero cuando llegó su hora, incluso él, el señor Buda, se extinguió en el Nirvana. De modo parecido, llega ahora mi tiempo, y no recurriré al tratamiento médico ni a ningún género de ceremonias para mi curación. De esta manera Jetsun no habría de permitir que se hiciese nada por él. En consecuencia a los dos discípulos avanzados le suplicaron que los instruyera, de la siguiente manera. Si Jetsun en realidad desaparece hacia algún otro reino, entonces, por nuestro bien cómo han de celebrarse las ceremonias funerarias, cómo han de preservarse honorablemente los huesos y reliquias, y cómo han de confeccionarse las estupas y los tzatzas. Además quién ha de elegirse como tu sucesor. Y cómo han de llevarse a cabo las ceremonias en el aniversario, de tu desaparición. Además qué discípulo ha de seguir esta o aquella rama de la práctica religiosa, tal como escuchar, la instrucción, reflexionar o meditar en la soledad. En todos estos asuntos solicitamos tus propias directivas verbales. A esto Jetsun contestó. Por bondadoso favor de Marpa cumplí todos los deberes del Sankshara y alcancé la liberación, con respecto a él. Habiéndose transmutado en el cuerpo de la verdad los tres principios de mi personalidad, o sea, cuerpo, palabra y mente, no hay certeza de que dejaré un cadáver detrás de mí. Por tanto, no hay necesidad de estupas ni de tzatzas de arcilla. Como no poseo monasterio ni templo, no tengo necesidad de designar a nadie que me suceda. Podéis poseer y ocupar las yermas y estériles colinas y los picos de las montañas, y los otros retiros o ermitas solitarios. A todos los seres sensibles de los seis locas podéis protegerlos como vuestros hijos y seguidores. En vez de erigir estupas, cultivad amoroso afecto hacia todas las partes del Dharma, y alzad la victoriosa bandera de la devoción. Y en lugar de los tzatzas, que haya ininterrumpidas repeticiones cotidianas de la cuádruple plegaria. Como ceremonias periódicas, en recuerdo de mi fallecimiento, ofrecedme fervorosas plegarias desde lo más recóndito de sus corazones. En lo que concierne al método de adquirir conocimiento práctico, si descubrís que cierta práctica aumenta vuestras malas pasiones y propende al egoísmo, abandonadla aunque parezca virtuosa. Y si cualquier línea de acción tiende a contrarrestar las cinco malas pasiones, y a beneficiar a los seres sensibles, sabed que ese es el Dharma verdadero y santo, y continuadlo, aunque parezca pecaminoso, a quienes están atados a convencionalismos mundanos. Si tras haber oído estos consejos, uno falla en seguirlos y, en lugar de ellos, los infringe y pisotea desafiando la ley, divina, por mejor informado que esté, meramente se gana un lugar en el más bajo infierno. La vida es breve, y el tiempo de la muerte es incierto. De modo que aplicaos a la meditación. Evitad hacer el mal, y adquirid mérito, al máximo de vuestra capacidad, incluso a costa de la vida misma. En pocas palabras, lo que quiero decir en conjunto puede manifestarse así. Actuad en modo que no tengáis causa de qué avergonzaros. Y ajustaos a esta regla. Si obráis así, podéis estar seguros de no desobedecer jamás las órdenes de los Budas Supremos, no obstante cualquier regla contradictoría que pueda hallarse documentada por escrito. Aquí está contenida toda la guía relativa al acto de escuchar y superar. El corazón de este anciano estará satisfecho si actuáis de modo acorrea esto. Pues, si mi corazón se satisface, entonces se cumplirán vuestros deberes, tanto con respecto al Sankshara como al Nirvana. Ningún otro método, por más agradable que parezca desde el punto de vista humano puede satisfacerme en lo mínimo. Entonces, para ampliar lo dicho, Jetsun cantó el himno relativo a las cosas útiles. Me postro a los pies de Marpa el traductor. Discípulos míos, reunidos aquí en la fe, prestadoídos a este, el testamento final, que a mí pertenece, el anciano Milarepa, el padre, espiritual. Yo, el Yogi, Milarepa, que por la bondad y el favor de Marpa de Lobrak, cumplí exitosamente todos mis deberes. Si vosotros, Shishias y seguidores míos, obedecéis mis órdenes, actuar como os lo mandé anteriormente. Y así efectuaréis dentro de esta misma vida un potente servicio a los demás y a vosotros mismos, complaciendo a los Budas Supremos y a mí. Aparte de ello, todos los demás actos son sin provecho para mí y los demás, y me causan desagrado. A menos que el propio Gurú sea de una sucesión, apostólica, ininterrumpida, ¿de qué vale tomar la iniciación? A menos que el Dharma se mezcle con la propia naturaleza, ¿de qué vale conocer maquinalmente los tantras? Sin renunciar a todas las ambiciones mundanas, ¿de qué vale meditar sobre las doctrinas escogidas? Sin poner a tono el cuerpo, la palabra y la mente con la doctrina, ¿de qué vale celebrar ritos religiosos? Si la ira no es conquistada por su antídoto, ¿de qué vale meditar sobre la paciencia? A menos que se abandone toda parcialidad, todo gusto y disgusto, ¿de qué vale ofrecer adoración? A menos que se renuncie a todo egoísmo, desde lo más hondo del corazón, ¿de qué vale ofrecer limosnas? A menos que se conozcan a todos los seres de los seis locas como propios padres, ¿de qué vale ocupar asiento jerárquico? A menos que el puro amor y veneración sean innatos dentro del propio corazón, ¿de qué vale construir una estupa? Aunque se tenga capacidad para meditar a los largo de las cuatro divisiones del día, ¿de qué vale modelar tzatzas? A menos que la plegaria surja de lo recóndito del corazón, ¿de qué vale honrar los aniversarios? A menos que las doctrinas secretas se retengan dentro del propio oído, ¿de qué vale sufrir aflicción? A menos que la fe y el amor secunden al santo mientras viva, ¿de qué vale contemplar las reliquias o su imagen? A menos que uno medite en amar a los demás más que a sí mismo, ¿de qué vale meramente decir con los labios? ¿Piedad para las criaturas sensibles? A menos que se venzan todos los malos deseos, ¿de qué vale prestar servicio ahora y luego? A menos que se considere razonable toda palabra del gurú y se la obedezca. ¿De qué vale tener una multitud de chichisías? Todas las acciones que ningún beneficio procuran, no hacen sino daño. Por ello, descartadlas tranquilamente. Para el yogi que le llevó a cabo su misión, no hay necesidad de que emprenda nuevos deberes. Este canto dejó una honda impresión en los corazones de los discípulos. Entonces Yechun empezó a manifestar síntomas de grave enfermedad. Para ese tiempo el Geset Sapua llegó con una pequeña porción de carne y chan, para ofrecérsela ostentosamente a Yechun, y determinar realmente, por sí, cómo estaba éste. Le dijo. Una persona tan santa como Yechun no tendría que haber sido afligida con tan grave enfermedad. Pero ya que ésta vino, debe ser distribuida entre tus discípulos, si esto fuese posible. O, si hubiese medios para transferirla, entonces podría ser transferida a una persona como yo. Pero como esto también es imposible, ¿qué es lo mejor que puede hacerse ahora? Yechun sonrió y dijo. En realidad no había razón para que me afectase esta enfermedad, pero en este asunto no tengo opción como tal vez tú lo sabes muy bien. Hablando en general, la enfermedad de un yogi y la de la persona común no son del mismo carácter. La del primero puede parecer accidental. Pero en este caso particular mi enfermedad es para mí un adorno. Habiendo hablado de esta manera, Yechun cantó este himno. La ronda del nacimiento y la muerte, y la liberación se ven, o entienden, dentro del reino de la clara luz. Cuando las manos alcanzan su postura natural, sobre ellas el gran Mudra coloca su sello. De manera que hay en mí gran indiferencia y valor al saber que no hay impedimento. Las enfermedades, los malos espíritus, los pecados y los oscurecimientos, no tienden sino a embellecerme grandemente. Están dentro de mí, modeladas como nervios, humores y semilla. Los dones los empleo como ornamento de los signos de mi perfección. Que sean expiados los pecados de los malos pensamientos. Esta enfermedad, que me sienta tan bien, podría transferirla, pero no es menester que eso se haga. El Gese pensó. Yechun sospecha que yo me di en su envenenamiento, pero no está muy seguro de eso. En cuanto a transferir la enfermedad, estoy completamente seguro de que no podría hacer tal cosa, aunque tuviese buenas razones para ello. Entonces dijo. Oh Yechun, deseo conocer la causa real de tu enfermedad. Si fuese causada por espíritus malignos tendrían que ser exorcizados. Si es meramente constitucional, debido al desequilibrio de los humores corporales, estos deberían equilibrarse y corregirse. Pero nada sé de tu dolencia. Sin embargo, si puedes transferirla, ten a bien transferírmela. Yechun contestó. Cierto ser sensible fue poseído por uno de los más malignos de los malos espíritus, y ese espíritu fue el demonio del egotismo. Tal fue el demonio que causó mi enfermedad, alterando la armonía de mi constitución. Ni puede exorcizarse el demonio ni curarse la enfermedad. Si te transfiriese la enfermedad, ni podrías resistirla ni un instante, de modo que no te la transferiré. El Gese pensó para sí. Ah, no queriendo admitir su incapacidad de transferir la enfermedad, finge que no desea transferirla de modo que el Gese le dijo con mucha insistencia a Yechun. Te ruego que la transfieras. Yechun replicó. Muy bien. Entonces, no la transferiré a ti, sino a esa puerta. Puedes meramente observar su fuerza diciendo esto, Yechun la transfirió hacia la puerta del cuarto de meditación, donde la puerta empezó a emitir sonidos de crujidos y resquebrajaduras. Palpitaba y vibraba, y parecía a punto de desmoronarse. Al mismo tiempo, Yechun apareció libre de dolor. El Gese pensó nuevamente para sí. Con seguridad es una ilusión mágica. Y dijo. Muy maravilloso. Te ruego que me la transfieras, Yechun dijo. En consecuencia, te mostraré un poco de su fuerza, o Gese y Yechun retiró el dolor de la puerta y lo transfirió a Chapua, diciéndole que ese era sólo la mitad del dolor, y preguntó qué pensaba de su intensidad, y si era soportable. El Gese fue abatido por un dolor insoportable que estuvo a punto de desvanecerlo. Entonces, habiendo sentido de esa manera la intensidad y la angustia del dolor a que Yechun estaba sometido, se arrepintió anda y sinceramente de su maldad. Y poniendo los pies de Yechun sobre su cabeza y derramando lágrimas profusamente, gimió. O Yechun, sagrado señor, esta enfermedad, como tu reverencia lo ha dicho, la introdujo en ti esta criatura, obsesionada por el egoísmo y los celos. Te ruego que aceptes todos mis bienes mundanos, móviles e inmóviles. Y perdóname este crimen y que el karma malo de ello no me alcance. Estas palabras fueron pronunciadas con espíritu de sincero remordimiento, y Yechun, advirtiendo que el arrepentimiento era realmente serio, con alegría le concedió el perdón. Retirando todo el dolor, contestó. Durante toda mi vida, jamás tuve casa ni bienes. Y ahora, en mi lecho de muerte, cuando no tengo la mínima necesidad de bienes, ¿qué haría con bienes mundanos? Llévate tus presentes, y de aquí en más abstente de transgredir los preceptos del Dharma. Con respecto a tu actual transgresión, rogaré ardientemente para que no te alcance ningún karma malo y para que no sufras por ello luego Yechun cantó este himno. Pleitesía a los pies del perfecto Marpa. Hasta los cinco pecados abominables, ilimitados, en sus consecuencias sin media rápido arrepentimiento a su respecto, pueden ser neutralizados. Por ello, en virtud de mi mérito y de mi porción de felicidad, con la de todos los Budas del pasado, del presente y del futuro, bórrese el karma malo de todos los seres sensibles. Y también que toda tu porción de miserias las cargue yo y de modo parecido se neutralicen. Que quedes aparte de los camaradas viciosos, y que en todos los futuros estados del ser encuentres amigos virtuosos. Que nadie, con malos designios, haga nada contra ti. Que agote tu reserva de mérito. Que toda criatura sensible encuentre siempre buena voluntad y nobleza recíprocas de la mente bodhisattvica. Al cantar Yechun este himno, el Geshe se sintió grandemente reconfortado. Con el fervor de una alegría y fe ilimitadas hizo votos para abstenerse de allí en delante de toda acción impía y consagrarse por entero a la devoción religiosa hasta su muerte y dijo, a Yechun. Las malas acciones a las que fui tentado a cometer en el pasado se debieron a mi amor por la riqueza y la propiedad. De aquí en más no deseo casas, tierras, riqueza ni bienes mundanos. Por tanto, aunque Yechun no necesite de mis posesiones, pueden servir para ayudar y mantener a los discípulos y seguidores contraídos a estudios devotos. De modo que te suplico los aceptes. A pesar del fervor de esta súplica, Yechun rehusó aceptar las posesiones del Geshe. Pero luego los discípulos las tomaron y las utilizaron para sufragar el costo de las ceremonias fúnebres de Yechun y los festejos periódicos instituidos después para conmemorar el fallecimiento de Yechun, los cuales continúan celebrándose hasta el día de hoy. Y, con el tiempo, el mismo Tsapua se convirtió en muy ferviente devoto. Entonces Yechun dijo. Como fruto de mi estada en este lugar, un endurecido pecador se convirtió mediante el arrepentimiento y fue guiado con éxito hacia la liberación. Habiéndose cumplido aquí mi misión, ya no hay necesidad de que un yogi permanezca morando en un sitio mundano. Pues el que un yogi muera en un villorrio es como si un rey lo hiciese en una casa de un campesino común. Debo ir a morir a Chugarseban Repa replicó. Debido a tu actual enfermedad, te será demasiado fatigoso intentar el viaje a pie. Te llevaremos en un palanquín, señor. A esto contestó Yechun. Para mí no hay realidad en la enfermedad ni en la muerte. Aquí manifesté los fenómenos de la enfermedad. Manifestaré en Chúa los fenómenos de la muerte. Para esto no necesito un palanquín. Algunos de los repas más jóvenes, que los discípulos de Yechun, pueden precederme hacia Chugar. Luego, algunos de los discípulos más jóvenes le precedieron, pero descubrieron que Yechun ya había llegado a la cueva de Brilche, lengua de Yak. Los discípulos mayores, que le siguieron después escoltaron y atendieron a otro Yechun. Otro Yechun hubo en la roca de contacto al veneno, manifestando los fenómenos de la enfermedad. Mientras un Yechun era escoltado y atendido por los devotos seguidores en el viaje hacia Chugar, otro predicaba a quienes estaban reunidos para un sermón final en la roca roja. Y además a cada uno de los que permanecieron en sus casas y efectuaron ofrendas religiosas de despedida a Yechun, este se les apareció. De modo que quienes precedieron a Yechun hacia Chugar dijeron que él les había antecedido allí, mientras que los discípulos mayores que fueron con Yechun dijeron que ellos lo habían escoltado. Cada grupo de quienes llegaron después separadamente reclamó haber ido junto con Yechun. Otros afirmaron que ese mismo día Yechun había estado con ellos en la roca roja. Algunos dijeron que, a la sazón, había estado en sus casas. Y quienes le atributaron adoración reclamaron que había estado en la casa de cada uno de ellos al mismo tiempo. De esa manera todos manifestaron que Yechun había sido su huésped de honor, recibiendo atenciones o veneración, no pudiendo llegar a ningún acuerdo, entre ellos. Finalmente, todos agrupados, plantearon la cuestión a Yechun y este dijo. Todos vosotros estáis en lo cierto. Era yo quien jugaba con vosotros. Después, Yechun moró en la cueva de Brilche, en Chugar. Y su enfermedad continuó. Y para ese tiempo fenómenos tales como la sensación de éxtasis y la visión de arco iris, se difundió por todo el país, de modo que las cimas de las montañas se glorificaron y por doquier prevaleció un sentimiento de buenos augurios. Todos estaban seguros de que Yechun había decidido partir hacia otro mundo. Luego, los principales discípulos, Shihuahua Repa, el maestro de Ngandizon, y Seban Repa, juntos preguntaron a Yechun a qué reino tenía la intención de marcharse, y a dónde tendrían que dirigir sus plegarias, a él. Además preguntaron si tenía algunos últimos mandatos o disposiciones que impartirles. Y cada cual rogó por una guía especial como línea de devoción a adoptar. Yechun les replicó. En cuanto al lugar o dirección en que habéis de dirigir vuestras plegarias, os ordeno, dirigirlas de acuerdo con vuestras creencias o fe. En cualquier lugar que oréis con sinceridad y fervor, estaré yo frente a cada uno de vosotros, y satisfaré vuestros deseos. Por tanto, orad con fervor y fe firme. Ahora mi intención es marcharme al reino de la felicidad, o sea, Nunga, donde gobierna el vagabán Axovia. Y mi último mandamiento, o voluntad, cuando yo, mi larepa, haya muerto, es este. A Rechun quien, como preveo, llegará pronto, darle mi callado de bambú y esta vestidura de algodón que todos veis que es mi única posesión. Le servirán como una especie de talismán de buena fortuna en su meditación sobre el control de los aires vitales. Hasta que llegue Rechun, nadie ha de tocar mi cuerpo. El sombrero del maestro Maitri y este callado negro de Agaru llevarán consigo buena fortuna en el sostenimiento de la fe por medio de la meditación y elevada aspiración. Ved que les sean entregados a Upatompa. Este cuenco de madera puede ser tomado por Shibu. Y esta copa de calavera se la doy Angandizontompa. A Seban Repa le doy este pedernal y este eslabón. Esta cuchara de hueso se la doy a Brigom Repa. A los otros discípulos les dejo esta manta de algodón mía, que pueden dividir entre ellos en tiras. Desde un punto de vista mundano, estas cosas son de poco valor, pero cada una lleva consigo una bendición espiritual. Oíd ahora mi testamento principal, del que no ha de ser informado nadie, salvo mis principales discípulos y seguidores laicos, varones y mujeres. Todo el oro que yo, mi larepa, amasé durante mi vida, yace aquí escondido bajo este hogar. Y con él hay instrucciones escritas de cómo ha de distribuirse entre todos. Luego de mi partida, no dejéis de buscarlos, y actúad de acuerdo a las instrucciones que allí se hallan. En cuanto a cómo habéis de llevar a la práctica las doctrinas religiosas en vuestra vida cotidiana, tened presente lo siguiente. Puede haber entre vosotros algunos que estén orgullosos de su aparente santidad pero que, en el corazón, están consagrados realmente a adquirir nombre y fama en este mundo. Ellos gastan cientos de cosas necesarias e innecesarias en caridad, con la esperanza de cosechar de ese modo una generosa retribución. Esto, aunque desagradable para las divinidades dotadas de visión divina, es perseguido por los seres egoístas de oscurecida visión. La hipocresía de quienes así anhelan los ricos zumos de este mundo, mientras en lo exterior se manifiestan piadosos y devotos, porque son incapaces de afrontar el ridículo del mundo, que de otra manera llegaría a conocer ese anhelo, es como ingerir manjares y rica comida con acónito letal. Por tanto, no bebáis el veneno del deseo de fama y nombre mundanos. Y desechando todas las cadenas de los deberes mundanos, que conducen a este deseo, consagrados a la devoción sincera y fervorosa. Entonces los discípulos inquirieron si podrían encargarse de menesteres mundanos, en pequeña proporción, para beneficio de los demás, y Jetsun dijo. Si en tales deberes no existe el mínimo autointerés, eso es permisible. Pero tal, desapego, es ciertamente raro. Y las obras cumplidas para bien de los demás rara vez se imponen si no se hayan totalmente liberadas del autointerés. Incluso sin buscar beneficiar a los demás, es con dificultad que las obras cumplidas hasta en propio beneficio, o egoístamente, tienen buen éxito. Es como si un hombre que se ahoga sin auxilio procurase salvar a otro hombre en el mismo aprieto. No hay que demostrar demasiada ansiedad y premura para salir a servir a los demás antes de haber captado la verdad en su plenitud. De ser así, sería como un ciego guiando a otro ciego. Mientras dure el firmamento, en igual medida no terminarán los seres sensibles a los que haya que servir. Y a todos les llega la oportunidad de tal servicio. Hasta que llegue la ocasión exhorto a cada uno de vosotros a no tener sino una sola resolución, a saber, alcanzar el estado búdico para bien de todas las cosas vivientes. Sed humildes y mansos. Vestíos con harapos. Resignaos con las penalidades relativas a comida y vestido. Renunciad a todo pensamiento de adquirir humano renombre. Soportad el dolor corporal y los agobios mentales. De esa manera, ganad conocimiento con la experiencia. Que vuestro estudio y penitencia os guíe hacia el recto sendero. Es menester que mantengáis estos pensamientos en vuestros corazones. Habiendo hablado de ese modo, Jetsun cantó este himno. Pleitesía a los pies del noble Marpa el traductor. Si vosotros que habéis de ser devotos, y ganar la sabiduría, no os procuráis ni servís a un sabio gurú, aunque tengáis fe y mansedumbre, la gracia será pequeña. Si no obtenéis la iniciación profunda y mística, las solas palabras que contienen los tantras servirán sólo de cadenas. Si no observáis las escrituras tántricas como vuestro testimonio, toda la práctica de los ritos no serán sino múltiples trampas. Si no meditáis en las doctrinas escogidas, el mero renunciamiento a la vida mundana no será sino vana autotortura. Si no subyugáis las malas pasiones con su antídoto, las meras prédicas verbales no serán sino sonidos vacíos. Si no conocéis los métodos sutiles ni el sendero, la mera perseverancia sólo producirá poco fruto. Si no conocéis los métodos secretos y sutiles, el mero ejercicio del celo alargará el sendero. Si no adquirís gran mérito, y no trabajáis por él sólo, el ser sancsárico continuará. Si no consagráis a la religión todos los bienes mundanos que amasasteis, la mucha meditación no producirá mucho conocimiento. Si no adquirís en vosotros mismos el contento, la acumulación de bienes sólo enriquecerá a los otros. Si no abetéis la luz de la paz interior, la mera comodidad y placer externos se convertirán en fuentes de dolor. Si no suprimís al demonio de la ambición, el deseo de fama conducirá a la ruina y a los pleitos. El deseo de la complacencia excita las cinco pasiones venenosas, la codicia de ganancia separa a uno de los amigos más queridos. La exaltación de uno es la humillación de los demás. Conservad vuestra paz y no suscitará litigio. Mantened el estado de indistracción y la distracción huirá. Morad en soledad y hallaréis un amigo. Tomad el lugar más bajo y alcanzaréis el más encumbrado. Daos prisa despacio y llegaréis pronto. Renunciad a todas las metas mundanas y alcanzaréis la meta suprema. Si recorréis el sendero secreto, hallaréis el camino más corto. Si captáis el vacío, la compasión surgirá dentro de vuestros corazones. Si perdéis toda diferenciación entre vosotros y los demás, seréis aptos para servir a los demás. Y cuando sirviendo a los demás lograséis buen éxito, entonces os encontraréis conmigo. Y hallándome, alcanzaréis el estado búdico. A mí, y al Buda, y a la hermandad de mis discípulos. Rogad fervorosamente, sin distinciones entre uno y otro. Así cantó Jetsun. Y luego dijo. Viendo que ahora no voy a vivir mucho más, observad mis enseñanzas y seguidme. Luego que dijo esto, Jetsun se hundió en el estado de quietud del Samadhi. De esa manera, Jetsun falleció a la edad de 84 años, el día 14 del último de los tres meses del invierno del año de madera libre, 1135 de nuestra era. Al amanecer. En su pasaje, Jetsun puso de manifiesto el proceso de fundir el cuerpo físico con el reino de la verdad eterna, los Devas y las Dakinis pusieron en evidencia fenómenos mucho mayores y más maravillosos que antes, y muchísimas personas allí congregadas los contemplaron. El cielo despejado apareció como si fuese palpable, con colores prismáticos, dispuestos en un fondo de dibujos geométricamente cuadriculados, en cuyo centro había lotos multicolores, uno de ocho y otros de cuatro pétalos. Sobre los pétalos había mandala, o dibujos místicos circulares, dibujados con mayor belleza que la que pudiera concretar el más diestro artista, entre los hombres. El firmamento contenía muchas nubes asombrosamente matizadas, que asumían la forma de sombrillas y banderas, reales, cortinados y tapices y otros variados objetos de adoración. Hubo profusas lluvias de flores. Nubes de variados colores adornaban las cumbres de las montañas y asumían la forma de estupas, cada uno con su cabeza inclinada hacia chugar. Se oía una música arrebatadoramente melodiosa acompañada de salmos celestiales de alabanza del santo que partiera. Y el aire fue invadido de modo tal por un delicioso perfume, más fragante que cualquier esencia terrena, que todos lo percibieron. Muchas personas vieron seres celestiales, devas y ráquinis, portando diversas ofrendas, como si llegasen a dar la bienvenida a Jetsum. Y lo más maravilloso aún fue que al ver los seres humanos las formas desnudas de los devas no experimentaron vergüenza ni los seres celestiales parecieron afectados por el desagradable olor de los seres humanos. Los dioses y los hombres se encontraron y conversaron libremente unos con otros, intercambiando a veces saludos. De modo que, por ese lapso, fueron remontados a la Edad Dorada, o Satya Yuga. Tan pronto las gentes de Nyanam tuvieron noticias de que Jetsum había fallecido, marcharon a Chúa y propusieron a los discípulos y laicos de Brin que tendrían el privilegio de cremar el cuerpo de Jetsum en Nyanam, pero la proposición fue rechazada. Entonces, las gentes de Nyanam solicitaron que la cremación se pospusiera hasta que pudieran ir y traer de Brin a todos los fieles, de modo que pudiesen echar una última mirada a su fallecido gurú. Al concedérseles esto, fueron a Brin y regresaron con un gran grupo de hombres, listos para llevarse los restos de su gurú por la fuerza. Pareció inminente un conflicto cuando se interpusieron los principales discípulos diciendo. Pueblo de Nyanam y de Brin. Todos vosotros creísteis en Jetsum y fuisteis sus seguidores por igual. Puesto que Jetsum falleció en Chugar, no es conveniente que su cuerpo sea cremado en Nyanam. Vosotros, los de Nyanam podéis quedaros aquí hasta que termine la cremación y recibiréis de vida parte de las reliquias de las cenizas de Jetsum pero el pueblo de Nyanam, juzgándose más numeroso y fuerte, estaba a punto de llevarse el cadáver con violencia, cuando apareció de los cielos un deba y con la voz de Jetsum cantó este himno. Oh vosotros, discípulos aquí congregados. Y vosotros, seguidores laicos, que disputáis sobre un cadáver. Prestado oídos a mi dictamen. Soy un deba seguidor de Jetsum, vengo a concertar la paz entre vosotros mediante mi consejo. Milarepa, el mejor de los hombres, fundió su mente en el Dharmakaya inengendrado. Y puesto que no hay forma que sea real, excepto la mente, mientras la forma terrena de Jetsum, de modo parecido, se funde en el Dharmakaya, si no obtenéis las reliquias verdaderas, desatinado es disputar acerca del cadáver. Sólo los necios disputarían sobre el cuerpo de Milarepa. No es probable que con riña lo obtengáis. Orad con mansedumbre, y tened fe. Si desde lo recóndito de vuestros corazones oráis, aunque el Dharmakaya no tiene nacimiento, empero, por la gracia que viene de los buenos deseos, el inobstruido refugie. Y así todos vosotros obtendréis una porción de las reliquias, cada cual de acuerdo con sus méritos. Habiendo cantado esto, el deba se desvaneció como un arco iris, y los discípulos laicos se sintieron tan gozosos como si hubiesen contemplado una vez más a su amado gurú. Cesaron de disputar y empezaron a orar. Entonces, los principales discípulos y el pueblo de Brim vieron que poseían un cadáver de Jetsum, y el pueblo de Mianam que poseía otro. Y este último sacó el cadáver y lo cremó en la cueva Dudul de Lachi, en la roca llamada el Hueco de Ávila. Esta cremación fue también asistida por muchos fenómenos. Los arco iris contornearon los cielos. Hubo lluvias de flores. Perfumes celestiales llenaron el aire. Y por doquier resonaron melodías celestiales, tanto en Lachi como en Sugar. Entonces los principales discípulos dijeron. Parece que Rechu no viene. Si posponemos mucho más la cremación es probable que no quede nada del cuerpo. Y de esa manera, al perder nuestra porción de las reliquias, no tendremos objeto alguno que venerar ni adorar. Sería mejor cumplir la cremación de inmediato. Todos estuvieron de acuerdo en esto. Y luego que se otorgó a cada uno que tuviese la oportunidad de echar al rostro una postrera mirada de a Dios, se alzó una pira funeraria sobre una roca desde la cual, como desde un pulpito, predicara Jetsun, al pie de la cueva de Brilche. El cadáver fue transportado hasta allí con gran pompa. Se dibujó en colores el diagrama de Mándala. Aunque las ofrendas funerarias de los seres celestiales fueron mucho más numerosas, las que trajeron los seguidores terrenos fueron depositadas modestamente y con la mejor capacidad humana. Luego se efectuó un intento de prender fuego a la pira funeraria antes del amanecer, aunque aún fuese de noche, pero no se la pudo hacer arder. En ese mismo instante, en medio de una nube con un halo de arco iris aparecieron cinco dakinis y cantaron en coro el siguiente himno. Rom. Habiendo sido contemplado siempre, por él el fuego divino de la fuerza vital, ¿qué poder tiene el fuego, de este mundo, sobre él? Para quien se contrajo largamente a la devoción, meditando en su cuerpo orgánico como forma divina, ¿qué necesidad existe de dejar detrás un cadáver carnal? Para el yogi que tiene el perfecto Mándala divino bien definido en su propio cuerpo, ¿qué necesidad existe del Mándala dibujado en el suelo? Para quien conservó la lámpara de la mente ardiendo siempre brillantemente, junto con el aliento vital, ¿qué necesidad existe de nuestras lámparas, mundanas? Para quien siempre se alimenta con puros elixires, ¿qué necesidad existe de pasteles de cereal? Para quien se viste con el manto de la castidad, sin la mancha de la doble suciedad, ¿qué necesidad existe de que consagres el santo caldero? Los cielos están rebosantes de nubes de humo de incienso, y de perfumes de ofrendas celestiales. Hoy no es menester ofrecer nuestro encendido incienso. Los cuatro órdenes de las dakinis están cantando, y los órdenes aún superiores de las dakinis tributan adoración, ¿qué ritos, entonces, hoy celebraréis? Los señores de la sabiduría rodean ahora la pira, y los héroes compiten recíprocamente en tributar reverencia. No es menester que hoy toquéis la sagrada forma. La reliquia mortal de hombre que realizó eso no necesita convencionales ritos. Que quede en paz. Lo que ahora es adorado por dioses y por hombres por igual no necesita dueño. Por tanto, adorad y rezar. A los sagrados votos ordenados por devas y por gurús, no es menester agregar órdenes. Ante este acervo de gemas y joyas invalorables no digáis esto es mío, y practicad la meditación. Con referencia a las palabras secretas y profundas de los gurús y de los budas, no deis curso al parloteo, y permaneced en silencio. Las santas doctrinas escogidas, que respiran el aliento de los ángeles, están manchadas por la impiedad. De modo que buscad la soledad. A la vida que habéis escogido llegan muchas interrupciones. De modo que celebrad los ritos en secreto. De las admoniciones brindadas por vuestro maravilloso gurú llegará una bendición. De modo que desechad todas las dudas. La historia de vuestro maestro Jetsun no necesita formal alabanza. De los himnos que cantaron las divinas Dakinis llegará cierta gracia. Prestadle atención con mansedumbre y fe. Los descendientes espirituales de Milarepa producirán muchos santos yógicos, o vosotros, los de destino exceso. Al pueblo y al ganado de este sitio no le sobrevendrán enfermedades, o vosotros, seres celestiales y terrestres. Pues a todos los seres hoy aquí congregados no les sobrevendrá nacimiento en los mundos infelices, o vosotros, los del género humano. Para el mandala del eso, las apariencias externas y la mente son una sola cosa. Haced añicos entonces vuestra teoría de la dualidad. A las palabras finales que pronunció Jetsun antes de desaparecer Prestad máxima atención y obedeced sus mandatos. Estos son de inmensa importancia. Que todos practiquen siempre el sagrado Dharma. Que éste procure paz y felicidad a todos. Una vez que fueron cantadas estas palabras, Gandhi Zontompa dijo. La orden de que ninguno debe tocar los restos del señor hasta que llegue Rekchun y el significado del himno de las Dakinis guardan concordancia. Pero como no hay seguridad de que Rekchun llegue, aunque pospongamos la cremación del sagrado cuerpo, parece probable que se desvanecerá sin dejar detrás ninguna reliquia sustancial. Entonces Shihuahua Repa dijo. El mandato de Jetsun, la canción de las Dakinis y el hecho de que la pira rehúsa encenderse, todos coinciden. Es seguro que Rekchun llegará pronto. Mientras tanto, consagrémonos a la oración de modo que cada uno continuó rezando. Para ese tiempo Rekchun estaba en el monasterio de Lorbol. Y una noche, precisamente después de medianoche, tuvo un sueño o visión clarividente, mientras se hallaba en estado de sueño superconsciente no oscurecido. Contempló en Chihuahua un radiante chaitia, relicario, de cristal, cuya gloria llenaba los cielos. Aquel estaba a punto de ser retirado por una multitud de Dakinis, ayudadas por los hermanos en la fe y los discípulos laicos de Jetsun, junto con otros numerosos seres humanos y una hueste de seres celestiales. Los cielos parecían estar poblados por la multitud, cantando todos y ofreciendo adoración. Las ofrendas eran inimaginablemente magníficas y numerosas. Él también se postraba ante el chaitia. Entonces vio a Jetsun asomándose desde el chaitia y lo oyó decir. Rekchun, hijo mío, aunque no viniste cuando te lo ordené, no obstante me es grato encontrarte de nuevo. Alegre en verdad es este encuentro de padre con hijo. Pero como no hay seguridad de que nos encontremos pronto otra vez, procuremos apreciar con plenitud este extraordinario placer y compérsemos sobre tópicos apropiados él pasaba afectuosamente su mano sobre la cabeza de Rekchun, acariciándolo suave y amablemente. Y por ello Rekchun estaba estremecido por extraordinaria felicidad, amable afecto y profunda fe, como no la sintiera antes para con Jetsun. A esta altura del sueño despertó. Y recordando todo cuanto Jetsun previamente le dijera, se le ocurrió este pensamiento. ¿No será que mi Groove falleció? A medida que avivaba Neil este pensamiento, despertósele una sensación de profunda fe, de modo que rezó. Y vencido por un anhelo irreprimible decidió salir de inmediato al encuentro con Jetsun, aunque este no fuera el preciso instante que Jetsun indicara. Entonces, se le aparecieron en los cielos dos Dakinis diciendo. Rekchun, a menos que te apresures ahora para ver a tu gurú, pronto partirá a los santos reinos y no lo verás más en esta vida. Marcha sin demora tan pronto dijeron estas palabras, los cielos se inundaron de gloriosos arcoiris. Muy impresionado por la visión, y rebosante del anhelo de ver a su gurú, Rekchun se levantó de inmediato e inició su viaje. Los gallos del Orogl recién empezaban a cantar. Ejercitando su zen su gurú y su conocimiento de controlar el proceso respiratorio, Rekchun atravesó en una mañana la distancia que para viajeros montados en unas no insumiría normalmente dos meses de recorrido. Mediante el poder derivado de la suspensión de su respiración, salió disparado a la velocidad de una flecha. Y al amanecer llegó a la cima del paso existente entre Tingri y Brin, llamado Pocele. Mientras descansaba allí un rato, excitaron en él la alegría y pesar, alternadamente, la notable claridad del cielo, el inusual despliegue de un arcoiris y otros maravillosos fenómenos que iluminaron los picos de las montañas y todo el firmamento. Observó la cima de Jobor Rapzan definitivamente iluminada con el resplandor del arcoiris. También observó las nupes con forma de tiendas, y saliendo de su nebulosidad innumerables huestes de seres celestiales, dioses y diosas, todos llevando por igual innumerables ofrendas, y apresurándose, haciendo reverencia y rindiendo profunda pleitesía en dirección al apchi con muy fervorosa plegaria. Ante esto, Rechun sintió gran temor e inquirió a las deidades el significado de todos los signos y de sus acciones. Algunas diosas replicaron. ¿Hombre has estado viviendo con tus ojos y oídos cerrados? ¿De ese modo preguntas por qué se manifiestan todas estas cosas? Se ponen de manifiesto porque Jetsun Milazad Padorge, que moró en la tierra y es venerado y admirado por los dioses y los hombres, parte ahora hacia los reinos más santos y puros. Por ello es que los seres celestiales que honran el sagrado Dharma, o la fe blanca, están rindiendo esta pleitesía a Jetsun, mientras todos los seres humanos congregados en Chúa también están tributándole adoración. Al oír esto, Rechun sintió como si le hubiesen arrancado el corazón del cuerpo, y se apresuró lo más que pudo. Al acercarse a Chugar, sobre una roca de forma parecida a la base de Uchaitia contempló a Jetsun que le aguardaba. Jetsun le saludó muy cordialmente diciendo. ¿Al fin has venido, Rechun, hijo mío? Entonces Jetsun pasó su mano sobre la cabeza de Rechun, acariciándolo amorosamente, como Rechun viera que Jetsun lo hacía en el sueño. Lleno de gozo ante el pensamiento de que Jetsun no había fallecido, Rechun colocó los pies de Jetsun sobre su cabeza, y rezó muy fervorosamente. Luego de contestar a todas las preguntas de Rechun, Jetsun dijo. Rechun, hijo mío, marcha sin prisa. Te precederé para prepararte a alguna recepción y Jetsun le antecedió y en unos pocos instantes ya no estaba a la vista. Al llegar a Chubar, Rechun observó en la cueva donde Jetsun acostumbraba a morar, a todos los discípulos y seguidores laicos congregados en torno del cuerpo de Jetsun, lamentándose y celebrando diversos actos de adoración. Algunos de los más recientes discípulos aceptados por Jetsun no reconocieron a Rechun y rehusaron permitirle que se acercara al cuerpo. Muy apesadumbrado por esto, Rechun, en su agonía, ofreció a su gurú este himno, de las siete ramas de la ofrenda. Oh Señor, corporización de los Budas eternos, refugio de todas las criaturas sensibles, desde las honduras de tu gran amor y sabiduría. ¿Oyes la lamentación de tu infortunado suplicante, Rechun, Dorge, Takpa? Lloro ante ti, con miseria y aflicción. Si ahora no ejerces tu amor y sabiduría para proteger a tu hijo, ¿por quién otros lo harías, Señor? Anhelando contemplar a mi padre, hasta tus pies volé. Tu hijo infortunado está condenado a no ver tu rostro. Ejerce tu bondad, concédeme tu gracia, oh Padre. A ti, onisciente y dotado de amor, Buda del pasado, presente y futuro, yo, el mendigo, muy humildemente imploro. Obediente a tus mandatos, yo te adoro. Perdona, te suplico, mis pecados de dudas impías, y mi elegía. Lleno estoy de jubilosa admiración hacia tus grandes y nobles actos, y te ruego prosigas siempre haciendo girar la rueda del Dharma profundo y místico. Toda la virtud que gané, mediante meditación y devoción, la dedico, oh Jackson, a tu felicidad. Que esta, mi dedicación, sea aceptable, y pueda ver tu semblante. Antes, oh Gurú, fui tu favorito, y ahora, ay. Ni siquiera estoy facultado a ver tu cuerpo. Aunque no estuviera facultado a ver tu forma real, empero, que se me bendiga con la visión de tu semblante. Y que al ver así tu semblante, con realidad y visión clarividente, pueda yo obtener las doctrinas extraordinarias y preciosas, esenciales para vencer las dudas y críticas mientras estudio las doctrinas dobles. Si tú, oh Señor Omnisciente, no eres misericordioso respondiendo a la súplica de tu hijo con quien otro lo has de ser. Oh Padre, no retires tu gancho de gracia, y contémplame graciosamente desde los reinos invisibles. Oh Conocedor de los tres tiempos, ten misericordia de mí, de Rechum, de tu necio suplicante. Sobre mí, Rechum, ebrio del veneno de las cinco pasiones, mantén vigilancia, oh Padre, dotado con los cinco atributos de la sabiduría divina. En general, compadécete de todo ser sensible, en particular, compadécete de mí, Rechum. Tan pronto Rechum empezó a expresar esta fervorosa y dolorida plegaria, y su clara voz alcanzó al cadáver, el color de este, que se había oscurecido, se abrillantó una vez más, y de inmediato la pira funeraria se encendió lanzando llamas. Al mismo tiempo, Shibau Repa, Gandithon Tmpa, Seban Repa y otros hermanos en la fe, al igual que las discípulas laicas llegaron para darle la bienvenida. Pero él se sintió tan hondamente herido por no permitirle que se aproxime al cuerpo de Jetsun aquellos discípulos que no le conocían, que no se movió hasta concluir su himno de plegaria. Tan grande era la fuerza y fervor de la fe de Rechum, que Jetsun, ya sumido en el estado de la clara luz, reanimó su cadáver. Dirigió estas palabras a los discípulos aceptados en último término. Oh discípulos más jóvenes, no obréis así. Un león resulta mucho más preferible que cien tigres. Tal, león, es mi hijo Repchum. Permitidle aproximarse luego dijo a Repchum. Y tú, hijo mío Repchum, no tomes esto tan a pecho y acércate a tu padre. Al principio todos los presentes se sobresaltaron y llenaron de admiración. Luego este sentimiento cedió lugar al contento. Repchum se abrazó a Jetsun y estalló en un torrente de lágrimas. Y estuvo tan dominado por un exceso de júbilo y aflicción alternados que, por un momento, se desmayó. Cuando Repchum recuperó la conciencia, halló a todos los discípulos y seguidores sentados en rueda frente al crematorio. Mientras tanto se había elevado en el cuerpo indestructible, dentro del cual fundió el cuerpo espiritual y el cuerpo fenoménico. Las llamas de la pira funeraria asumieron la forma de un loto de ocho pétalos, y de entre la niebla, como los estambres de la flor, Jetsun se sentó, con una de sus rodillas semilevantada y su mano derecha extendida en actitud de predicar, presionando las llamas hacia abajo. Escuchad, dijo, el postrer testamento de este anciano luego, como respuesta a la plegaria de Repchum y como sus doctrinas finales dirigidas a sus discípulos, con su mano izquierda colocada contra su mejilla, cantó este himno final concerniente a los seis mandamientos esenciales desde la niebla de la pira funeraria, con una voz divina que salía del cuerpo indestructible. Oh Rechum, hijo mío, tan caro para mí como mi propio corazón, oye este himno, mi final testamento de preceptos. En el océano sanksárico, de los tres locas, el gran reo es el cuerpo físico impermanente. Ocupado en su afanosa búsqueda de alimento y vestido, jamás haya alivio en sus trabajos mundanos. Renuncia, oh Rechum, a toda cosa mundana. En medio de la ciudad de las formas físicas impermanentes, la gran rea es la mente irreal. Sometida a la forma de la carne y la sangre, jamás haya tiempo para comprender la naturaleza de la realidad. Discierne, oh Rechum, la verdadera naturaleza de la mente. Sobre la frontera del intelecto y la materia, el gran reo es el conocimiento autonacido, o creado. Siempre en guardia contra deslices accidentales, o destructivos para él. Jamás haya tiempo para comprender la verdadera naturaleza del conocimiento o verdad, no nacido. Mantente, oh Rechum, dentro de la segura fortaleza de lo no nacido o increado. Sobre la frontera de esta vida y la futura, la gran rea es la conciencia, autonacida o creada. Siempre busca una forma que no tiene, y jamás haya tiempo para comprender la verdad. Haya, oh Rechum, la naturaleza de la verdad eterna. En medio de la ciudad de la ilusoriedad de los seis locas, el factor principal es el pecado y el oscurecimiento nacido del karma malo. Allí el ser sigue los dictados de gustos y disgustos, y jamás haya tiempo para conocer la igualdad. Evita, oh Rechum, los gustos y disgustos. Dentro de cierta región invisible de los cielos, el Buda Perfecto, experto en argumentación sutil, propuso muchas verdades aparentes, sutiles y profundas. Y jamás se haya tiempo para reconocer las verdades reales. Evita, oh Rechum, la argumentación sutil. Gruss, Devas, Dakinis. Combina esto en un solo conjunto, y rinde culto a esto. La meta de la aspiración, la meditación y la práctica. Combina esto en un solo conjunto, y gana el conocimiento experimental. Esta vida, la próxima vida y la vida intermedia, en el bardo. Considera esto como una sola cosa, y acostúmbrate a ello, como una sola cosa. Este es el último de mis selectos preceptos, y el fin de mi testamento. Oh Rechum, no hay más verdad que eso. Adquiere de ello el conocimiento práctico, hijo mío. Tras pronunciar estas palabras, Jechum se sumió nuevamente en un trante dentro de la clara luz. Luego la pira funeraria asumió la forma de una amplia bir, mansión, de forma cuadrada, con cuatro entradas, con pedestales de ascenso y otros adornos, y tenía un halo de un glorioso arco iris con cortinas refulgentes endulantes de coloreada luz. Aparecieron los techos y cúpulas, rematados con estandartes y banderas, sombrillas, reales, y gallardetes, y ornamentos diversos. Las llamas mismas, en la base, asumieron las formas de flores de loto de ocho pétalos, endulándose y desenrollándose con diversos dibujos, tales como los ocho emblemas auspiciosos. Y en lo alto, formaban, las siete insignias reales. Hasta las chispas asumieron las formas de las diosas llevando diversos objetos de ofrenda y adoración. Los crujidos mismos de las llamas ardientes resonaron como melodiosos tonos de variados instrumentos musicales, como violines, flautas y panderos. El humo emitía el dulce aroma de diferentes clases de incienso, asumiendo sus volutas diversos colores de arco iris y las formas de sombrillas y estandartes, reales. El cielo directamente encima de la pira funeraria estaba lleno de seres angélicos que portaban vasos de néctar, que escanciaban en lluvias. Otros llevaban objetos delitosos para los cinco sentidos, con los que todos los seres humanos congregados se regalaron. Aunque los discípulos allí reunidos contemplaron la misma pira funeraria, el cadáver mismo a uno le pareció gaipa dorje, a otro demchoc, a un tercero sandu y a un cuarto dorje panmo. Y todos ellos oyeron a las dakinis cantar el siguiente himno. Debido a la partida de esa gema que satisface los deseos, el señor, unos lloraron y otros se desmayaron, por su excesivo pesar. En tal hora de duelo, como ésta, las llamas crepitaron de por sí, sin ayuda asumiendo formas de flores de loto de ocho pétalos, y de los ocho emblemas auspiciosos y de las siete insignias preciosas, y de varios otros bellos objetos de religiosa ofrenda. Los dones emitidos por las llamas producen melodiosa música como de conchas, cíngalos, pequeños tambores, dobles tambores y panderos. Y de las chispas meteóricas emitidas por las llamas brotan varias diosas de los conclaves externos, internos y más esotéricos, que alargan sus ofrendas con más gusto arregladas. El humo mismo asume variados colores de arco iris, y formas ornamentales de estandartes y sombrillas, reales. Los ocho emblemas auspiciosos, la esvástica, y el diagrama de la buena suerte. Varias diosas, de formas encantadoras, extrajeron de la pira funeraria los huesos calcinados y las cenizas de quien ahora ofrendó su cuerpo terreno al elemento etéreo. Vuestra cremación de su forma ha concluido. El gurú, al ser el Dharma Kaya, se asemeja a la expansión de los cielos, sobre cuya faz se ha reunido la nube de los buenos deseos de Samboga Kaya. De allí descienden las lluvias floridas del Nirvana Kaya. Estas, al caer sobre la tierra sin cesar, nutren y maduran la cosecha de los seres salvados. Aquello que es de la naturaleza de lo increado, el Dharma Datu, lo no nacido, el vacío, el Shunyata, no tiene principio ni cesa jamás, de ser. Incluso el nacimiento y la muerte son de la naturaleza del vacío. Al ser esta la verdad real, evitad las dudas y recelos, sobre ella. Cuando concluyó el canto de este himno, había caído la tarde. Y el fuego funerario se había extinguido, de modo que el crematorio quedó otra vez vacío. La multitud podía ver a través de él de un extremo al otro. Mas cuando los discípulos miraron adentro, algunos vieron un gran Chaitia de Luz, otros vieron a Gai Pa Dorje, Demchong, Sangu, y Dorje Pan Mo. Otros, a su vez, vieron diversos distintivos religiosos, como un Dorje y una campana, un caldero de agua consagrada, etc., mientras que otros vieron diferentes letras que formaban bijamantras. Algunos también vieron el crematorio lleno de fulgor, como una masa de oro resplandeciente. En él, algunos vieron un charco de agua, otros fuego que ardía e incluso otros no vieron nada. Luego los discípulos abrieron la puerta del crematorio, para que las cenizas se enfriasen rápidamente. Y ante la gran expectativa de reliquias preciosas de formas y virtud maravillosas, esa noche, todos durmieron con sus cabezas orientadas hacia el crematorio. Por la mañana temprano, Rechun soñó que cinco dakinis, vestidas como yoginis celestiales, con atavíos de seda y adornadas con ornamentos óseos y preciosos, rodeadas por muchas servidoras de variados colores, blanco, amarillo, rojo, verde y azul, tributaban adoración en la pira funeraria y efectuaban diversas ofrendas. Las cinco dakinis principales sacaban una esfera de luz de dentro del crematorio. Por un rato se sintió fascinado por la visión. Luego se le ocurrió de repente que las dakinis podrían estar en realidad retirando las reliquias y las cenizas. De modo que fue a ver. Y todas las dakinis huyeron. Llamando a sus hermanos en la fe entró en el crematorio. Y entonces se vio que las cenizas y los huesos habían desaparecido por completo. No vieron ni siquiera una partícula de polvo ni de ceniza. Rechun se entristeció mucho. Y dirigiéndose a las dakinis les reclamó una porción de las reliquias, para bien de todos los seres humanos. Las dakinis dijeron en respuesta. En lo que a vosotros, los principales discípulos, concierne, habéis obtenido las mejores de todas las reliquias. Pues habéis obtenido las verdades, por las que habéis hallado el Dharma Kaya en vuestras propias mentes. Si eso no bastara, y debéis tener algo más, mejor que deroguéis a Jetsun fervorosamente, y es posible que algo os conceda. Con respecto al resto de la humanidad, ¿por qué? Si no valorizaron a Jetsun ni como una luciérnaga aunque fuese semejante al sol y a la luna. Ellos no merecen ninguna de las reliquias. Estas son nuestra especial propiedad. Luego de decir esto, las dakinis permanecieron estacionarias en el cielo, en lo alto. Y los discípulos, reconociendo la verdad de lo que dijeran las dakinis, empezaron a rogar de esta manera. Oh señor, cuando estuviste a los pies de tu gurú, todas sus órdenes cumpliste con mucha facilidad y dedicación, y así obtuviste la totalidad de las doctrinas escogidas, llenas de verdades sutiles. Complácete graciosamente en concedernos, una porción de, tus sagradas reliquias, para que beneficien y sirvan de objetos de fe a los destinados, y ayuden a todos los seres sensibles en su evolución, psíquica. Oh señor, cuando estuviste solo en la solariega colina, con máximo celo y resolución meditaste. Y así obtuviste el logro milagroso, Osidi. Y esto te hizo famoso en todos los reinos de la tierra. Complácete graciosamente en concedernos, una porción de, tus sagradas reliquias, para que beneficien y sirvan de objetos de veneración y fe a todos cuantos te contemplaron congüieron tu nombre. Oh señor, cuando moraste con tus discípulos. Gracioso y benévolo fuiste con todos por igual, desde ti brilló la sabiduría y el preconocimiento. Tus discípulos te ayudaron, en tu bondad y compasión, a auxiliar a todas las criaturas. Complácete graciosamente en concedernos, una porción de, tus sagradas reliquias, para que beneficien y sirvan de objetos de veneración y fe. A todos tus seguidores y favorecido karma. Oh señor, cuando entre muchos presidiste, estabas inundado de leche de simpatía y amor, y salvaste a todos y los pusiste sobre el sendero, mientras que a los más llenos de aflicción los compadeciste especialmente. Complácete graciosamente en concedernos, una porción de, tus sagradas reliquias, para que beneficien y sirvan de objetos de veneración y fe. A todos los que no tienen celo ni energía, como la tuya. Oh señor, cuando desechaste el cuerpo ilusorio, demostraste haber ganado el estado divino de los santos perfeccionados. En el cuerpo de la verdad transmutaste todo el universo, y te convertiste en el señor de todas las santísimas daquinis. Oh señor, concédenos con tu gracia, una porción de, tus sagradas reliquias, para que sirvan de objetos de veneración y fe. A todos tus shishias aquí congregados. Una vez que cantaron esta triste plegaria, de la esfera de luz que estaba en las manos de las daquinis descendió una lustrosa reliquia que semejaba un orbe tan grande como un huevo. En un rayo de luz bajó directamente sobre la pira funeraria. Todos los discípulos extendieron sus manos ávidamente, reclamándola para sí. Pero la reliquia regresó otra vez al firmamento y fue absorbida en la esfera de luz que las daquinis aún sostenían en sus manos. Entonces la esfera de luz se dividió, una parte se convirtió en un trono de loto, sostenido por leones, en cuya superficie había un disco solar y un disco lunar, y la otra se convirtió en un chaitia de cristal, claro y transparente, de cerca de un codo de alto. El chaitia emitía rayos brillantes de cinco colores. El extremo del rayo estaba adornado por una imagen de un Buda de la serie de los mil dos Budas. Y los rayos con todos estos Budas circundaban al chaitia. Las cuatro hileras de la base, del chaitia, estaban ocupadas por imágenes de las deidades tutelares de las cuatro clases del panteón tántrico, en su debido orden. El interior del chaitia estaba ocupado por imágenes de Jexun, de cerca de un palmo de altura, rodeada de imágenes de daquinis, postradas en adoración. Dos daquinis que custodiaban el chaitia y le tributaban la adoración cantaron el himno siguiente. Oh hijos, de Bakyun y Shibawet, Gandithon Kumpa y otros, discípulos de elevado destino, ataviados de blanco algodón, por la verdadera fe y el gran fervor religioso. Invocasteis el nombre de vuestro padre espiritual, suplicando una reliquia como objeto de veneración y fe. Por el poder de la fe y el celo demostrado mediante esa plegaria, un objeto que corporiza en sí todas las virtudes del trikaya, que, tan sólo viéndolo, salva a los seres de la ronda del nacimiento y la muerte, y que, tan sólo creyendo en él, procura el estado búdico, el Dharmakaya cuyo símbolo es una simple esfera. Produjo, para que sea esa reliquia, cuya forma es oval. Tendrá que ser objeto de veneración para todos los seres sensibles. No podrá ser propiedad privada de nadie, aunque todos los abracéis. Poseído por seres vulgares, ¿dónde quedaría? Pero si nuevamente rezáis con mucho fervor, su gracia y bendición no será disminuida. Esta es la sagrada promesa de todos los Budas. Las deidades tutelares padre-madre, en unión con Demchon, con ornamentos sepulcrales de hueso, humano, adornándolos, rodeados por huestes de héroes y de yoginis, llenan todos los cielos con sus perfectos conclaves. Estas deidades divinas, que personifican la sabiduría del San Bogakaya, conceden rápidamente sus poderes y dones, espirituales. Y si a ellos rogáis con mucho fervor, su gracia y bendición no será disminuida. Esta es la sagrada promesa de todas las Dakinis. En virtud de la bondad del Buda, el yo del Dharma Kaya, varios prodigios fueron otorgados. Un Chaitya de cristal, de un codo de largo, con mil dos imágenes de Buda adornándolo. Y los cuatro órdenes de las deidades tántricas, han sido producidos milagrosamente. Si unidireccionalmente efectuáis una plegaria fervorosa, la virtud de esa bondad no será disminuida. Esta es la sagrada promesa de todos los Dharmapalas. El Gurú, que es inseparablemente la corporización del Trikaya, se manifiesta en toda forma mediante su poder supernormal. Es maravilloso que se manifieste. Dentro de esta obra pequeña y maravillosa. Si hacia ella enderezáis vuestra fe más plena y más ferviente plegaria, rogando desde las honduras de vuestros corazones, su don de graciosas bendiciones no será disminuido. Podéis confiar en esta sagrada promesa de todos los máximos yogis. Si en todo esto mantenéis firmemente la sagrada fe, la virtud de tal fe procurará su gracia. Si podéis aferraros a las soledades, con seguridad las matricas iraquí ni se reunirán en torno de vosotros. Si sois sinceros en vuestra práctica religiosa, habrá una señal de rápido logro en el yoga. Si no descubrís en vosotros deseos de comodidad, esa será la señal de que las malas pasiones fueron erradicadas de vosotros. Si no os apegáis al egoísmo ni a los bienes mundanos, eso demostrará que los duendes malignos y el mala están controlados. Si entre vosotros no existe diferencia de casta ni credo, esto demostrará que vuestros propósitos, u objetivos, son totalmente rectos. Si podéis ver al Sankshara y al Nirvana como el vacío, esta será la señal de que vuestros actos son rectos. Si de vuestro gurú obtenéis profética palabra, esta es la señal de que la buena fe es recta. Si tenéis el poder de servir a todos los seres sensibles, esta será señal de que el resultado es recto. Si el gurú y el Shisha concuerdan en sus corazones, esto demostrará que su relación es recta. Si recibís buenos presagios de logro y dones divinos, esta será la señal de que vuestros pensamientos son rectos. Que la fe buena y mutua, y la experiencia y la satisfacción sirvan como vuestra porción de las reliquias. Habiendo cantado este himno, las Dakinis aún sostenían al Chaiti alto en los cielos, para que los principales discípulos pudiesen obtener una buena visión de él. Luego lo colocaron sobre un trono hecho con metales y gemas preciosas, a fin de transportarlo a otra parte. Cuando estaban a punto de partir, Shihuahua Repa suplicó a las Dakinis que dejasen el Chaiti al cuidado de los discípulos como objeto de veneración para todos los seres humanos, con el siguiente himno. Oh Padre, tú que asumiste la forma humana, a fin de servir a los demás, Yohi Divino, uno de la orden de los Ambogakayas, tú penetras todos los reinos de donde la verdad nació. A ti, oh Señor, realidad misma, rogamos que a nosotros, tus Shishias, concedas el Chaitia, que en sus manos las Dakinis ahora sostienen. Oh Señor, cuando encontraste a otros Yohis perfectos, fuiste como un cofre lleno de oro. Entonces fuiste, oh Señor, un Yohi inapreciable y sin par. Oh Maestro de la vida estética, a ti te imploramos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y a tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando serviste a tu gurú, fuiste como un vellón sobre la dócil oveja, un Yohi dispuesto a servir y útil a todos. Oh Señor compasivo, a ti rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando renunciaste a las ambiciones mundanas, fuiste como el rey de los sabios Risis, un Yohi de resolución inmutable. Oh Señor de potente coraje, a ti rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando meditaste sobre las doctrinas de tu gurú, fuiste como una tigresa alimentándose de carne humana, un Yohi liberado de toda duda. Oh tu de perseverancia potente, a ti rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando atravesaste el yermo, fuiste como un perfecto bloque de hierro, un Yohi por siempre inmutable. A ti, que renunciaste a toda vana pretensión, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando mostraste los signos de tu milagroso Sidi, fuiste como un león o un elefante, un Yohi impávido y fuerte espiritualmente. A ti, el exento de miedo, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando adquiriste el calor psíquico y la experiencia, verdadera. Fuiste como el disco lunar en su plenitud, y derramaste tus rayos sobre el mundo. A ti, que desechaste todos los anhelos, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando protegiste a tus destinados Shishias, fue como el encuentro del vidrio derretido y el sol. Creaste, Oh Yohi, maestros del Sidi. A ti, el Benigno, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando los bienes mundanos te cayeron en suerte, fuiste como gotas de mercurio sobre la tierra, impoluto ante toda vulgar codicia, Oh Yohi. A ti, el perfecto, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando presidiste bastas congregaciones, fuiste como el sol que se eleva sobre el mundo. Iluminaste a todos, Oh Yohi. A ti, el sabio y amoroso, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando el pueblo del mundo te contempló, fuiste como el encuentro de una madre con su hijo. Oh Yohi, hiciste todas las cosas por su bien. A ti, el afectuoso, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando partes hacia los reinos divinos, eres como un tesoro de gracias. Oh Yohi, tú que concedes todo deseo, a ti, el excelente, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando profetizaste, fue como llevarse la mano a la boca, ante una canción perfecta. Oh Yohi, nunca estuviste en falta. A ti, conocedor de los tres tiempos, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Oh Señor, cuando tú concediste una gracia, fuiste como un padre que dota a su hijo. Oh Yohi, no retaceaste ni restringiste nada. A ti, el gracioso, rogamos. Concédenos el Chaitia que las Dakinis ahora sostienen, a nosotros, tus Shishias y tus seguidores de la tierra. Una vez cantada esta plegaria, la forma de Jitsun que estaba dentro del Chaitia dio a Shiva Urepa una salmodeada respuesta, que puntualizó las diferencias existentes entre cosas aparentemente similares, de la siguiente manera. Tú, dueño de destino y fe potentes, que me ruegas con profundo fervor, escúchame, excelente discípulo mío ataviado de blanco algodón. Del omnipenetrante, arma que haya realizado por mí. Cuya verdadera naturaleza es el vacío. Nadie puede decir. Yo lo poseo, o yo lo perdi. Cuando el cuerpo carnal fue absorbido en el espacio. Con todo quedó una riquia oval y sustancial. Y ésta se convirtió en un Chaitia que emite glorioso resplandor. Un campo en el que todos los seres sensibles trabajarán por sus méritos. No permanecerá por siempre ahora en un reino divino. Atendido por las Dakinis de los cinco órdenes. Será adorado por los seres celestiales y las Dakinis. Si creas en el mundo humano, se desvanecerá lentamente. Y vosotros, hijos y seguidores espirituales míos, habéis obtenido vuestra porción de reliquias. El conocimiento que os hizo comprender en vuestras propias mentes al Dharma Kaya. De las reliquias y las cenizas esto es lo más sagrado. Cuando busquéis la comprensión de esto, conoceréis estas semejanzas que llevan el error. No las olvidéis, y mantenédlas en vuestros corazones, y de esa manera ajustaos a lo recto, abandonando lo erróneo. El servicio de un gurú perfecto. Y el servicio de una buena fortuna. Parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La alborada verdadera del vacío en la propia mente. Y las obsesiones ilusorias de la conciencia. Parecen semejantes, pero atención, no las confundáis. El conocimiento del estado puro y sin mezcla mediante la meditación, y el afecto hacia el estado tranquilo nacido del trance estático de quietud, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. El torrente de la profunda intuición y las otras profundas convicciones sobre esto parece correcto, esto parece verdadero, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La clara percepción de la mente inmodificada, y el noble impulso de servir a los demás. Parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La gracia espiritual que brilla en uno como resultante de las causas conexas, y el mérito temporal, que procura muchos bienes mundanos, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La guía espiritual y los mandatos proféticos de las guardianas matricas y dakinis propias, y las tentaciones de descarriados duendes elementales, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. Las buenas obras ordenadas por las dakinis guardianas, y las interrupciones y tentaciones forjadas por Mara, parecen semejantes, pero atención, no las confundáis. El orbe del Dharma Kaya, impoluto, y un relicario formado por materia terrena, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La flor encarnada del reino del Nirmana Kaya, y la flor celestial del paraíso sensual, parecen semejantes, pero atención, no las confundáis. Un Chaitia como el que producen milagrosamente los dioses, y un Chaitia como el que pueden manifestar los demonios, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. Un halo glorioso, que simboliza el universo fenoménico, y el arco iris nacido de causas naturales, comunes, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La fe resulta de las conexiones kármicas del pasado, y la fe producida por métodos artificiales, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. La verdadera fe, que estremece desde lo recóndito del corazón, y la fe convencional, nacida de un sentido de vergüenza y obligación, parecen semejantes, pero atención, no las confundáis. La devoción sincera hacia los estudios religiosos, y la devoción fingida, para complacer al propio gurú, parecen semejantes, pero atención, no las confundáis. El logro verdadero, que uno realizó, y el logro nominal, que el rumor comenta, parecen semejantes, pero atención, no los confundáis. Este Chaitia, que pertenece a las matricas divinas y dakinis, simboliza el reino de los budas del pasado, del presente y del futuro. Es una sala de reunión de los héroes y yoginis. Y para tu gurú Yeksum, es un lugar de meditación. Ahora es llevado a Nunga, el paraíso oriental, donde se congregan todas las dakinis, al reino de la felicidad, donde se encuentran Bhagavan Shambhara, Lokeshwara y la diosa Tara. Allí, en ese reino bendecido y feliz, huestes de divinas dakinis forman una procesión de bienvenida. Si con total fervor rezas al Chaitia, derramando lágrimas, devoción y sinceridad, esparciendo flores de agudo intelecto, rociando eso con agua bendita de un corazón purificado, protegido tú mismo y atrincherado en una fe inmutable, y deseas que se te confiera el poder de la sabiduría individual, debajo del Chaitia inclina tu cabeza. Mientras este himno era entonado, las dakinis transportaron el Chaitia a través de los cielos y los sostuvieron directamente encima de los principales discípulos, de modo que envió sus rayos de luz sobre la cabeza de cada uno de ellos, confiriéndoles de ese modo su poder. La mayoría de la asamblea vio la forma de Yeksum proyectándose desde el Chaitia. Y en el cielo aparecieron, las deidades tántricas, Gaipa Dorje, Demchon, Sangu y Dorje Panmo, rodeadas por innumerables huestes que, luego de caminar en torno de la deidad principal, se fundieron en ella, finalmente, todo el conclave se resolvió en un orbe de luz, y este partió luego raudamente hacia el este. El Chaitia fue envuelto en varios pliegues de seda por las dakinis y depositado cuidadosamente en un cofre de metales preciosos. Y luego fue transportado hacia el este en medio de un repique de música celestial de variados instrumentos. Algunos vieron a Yeksum con el aspecto de un Buda Sambhogakaya, montado sobre un león, cada uno de sus pies sostenido por un harakini de un color y orden, blanco, amarillo, rojo y verde. El ronzal era sostenido por la misma Dorje Panmo. Muchos héroes, yohinis y harakinis sostenían sobre él estandartes, sombrillas y otros ornamentos y objetos de adoración, en tanto muchos seres celestiales llevaban en sus manos diversos instrumentos musicales. A su vez algunos vieron que una blanca harakini llevaba el Chaitia hacia el este, bajo un toldo de seda blanca. De manera que diferentes espectadores vieron fenómenos distintos. Los discípulos y todos los seguidores estaban llenos de profunda desazón al no recibir una porción de las reliquias. Y lloraron fuertemente, rogando aún por ella. En respuesta, una voz desde los cielos, parecida a la de Jackson, aunque no se veía cuerpo alguno, dijo. Hijos míos, no os lo toméis a pecho. Como reliquia sustancial y porción vuestra hallaréis cuatro letras producidas, milagrosamente, en la roca de Amolica. Podéis observarlas reverentemente, y con fe. Id a miradlas debajo de la roca. Habiendo buscado por todo el derredor de la roca sobre la que se cumpliera la cremación, hallaron el lugar en el que estaban visibles las letras. Por ello disminuyó su pesar por haber perdido su porción de las reliquias. Aún hasta hoy se ve esta maravillosa piedra de la reliquia objeto de veneración y maravilla para todos en el monasterio de Labchichugar. El más destacado de los discípulos de Jackson, aunque lamentando la inevitable separación de su grú, se consoló con la esperanza y creencia de que en cualquier reino que Jetsun obtuviera el estado búdico ellos serían seguramente los primeros entre sus seguidores. También tuvieron la seguridad de que la vida y el ejemplo de Jetsun habían instilado un nuevo espíritu e impulso en el mundo religioso y en todos los seres sensibles en general. Es más, todos comprendieron que la doctrina y mantra especiales recibidos, para que cada uno los perfeccionara, podían servir tanto para ellos como para los demás. Se combinó entonces que mirarían debajo del hogar, como Jetsun les pidiera en su testamento. A juzgar por la modalidad de vida de Jetsun ninguno de ellos esperaba que hubiera acumulado oro alguno pero puesto que él había hecho mención especial del oro, resolvieron actuar como se les indicara. Al cavar la tierra hallaron una pieza cuadrada de fina tela de algodón, que usar a Jetsun. Envuelto en ella había un cuchillo. La punta del mango del cuchillo era una lezna, la parte de atrás del cuchillo estaba dispuesta como eslabón para hacer fuego, y la hoja era de muy buen corte. Y con el cuchillo había un terrón de azúcar marrón, y un pequeño manuscrito en que se leía lo siguiente. Si la tela y el azúcar se cortasen con este cuchillo, jamás se acabarán. Cortad tantas tiras de tela y trozos de azúcar como sea posible y distribuirlos entre la gente. Todos cuantos gusten este azúcar y toquen esta tela serán salvos de los estados inferiores de la existencia. Esta fue la comida y el vestido de Milarepa mientras estuvo en Samadhi, y eso fue bendecido por todos los budas y santos anteriores. Cualquier ser sensible que oiga el nombre de Milarepa, aunque sea sólo una vez, no renacerá en un estado inferior de la existencia durante siete vidas, y durante siete vidas recordará las vidas pasadas. Estas cosas han sido profetizadas por los santos y budas del pasado. A quien diga que Milarepa poseyó oro escondido, haya suciedad en su boca. Este último pasaje excitó el contento de todos los discípulos, a pesar del afligido estado de sus mentes. Al pie del manuscrito leyeron los versos siguientes. La comida que yo, el yogí, comí, mientras permanecí en Samadhi, posee un gracioso don de doble virtud. Y quienes tengan la suerte de gustarla, cerrarán herméticamente la puerta del renacimiento en el preta loca. Un trozo de esa tela blanca de algodón, usado en el cuerpo o en el cuello, mientras se medita sobre el calor vital, cerrará las puertas de los infiernos calientes y fríos. Y quienes coman el alimento de gracia están salvos de los tres mundos inferiores. Quienes formaron conmigo vínculos religiosos, de aquí en más no nacerán en estados inferiores, sino que, paso a paso, ganarán la meta sobre el sendero búdico. Quienes sólo oyeron mi nombre, y por él fueron excitados a la fe, durante siete vidas recordarán sus anteriores nombres y castas. Para mí, Milarepa, el energético, el universo entero se transmutó en oro. No tengo necesidad de liar el oro en paquetes ni petacas. Ordeno a mis hijos y seguidores espirituales que sigan mis mandatos. Y de esa manera llegarán a ellos iguales logros. Y además, por siempre, su bien y aspiracón. En consecuencia, cortaron el azúcar en incontables trozos y cada uno de estos fue tan grande como el trozo original. Con todo, el trozo original no se agotó. De modo similar, cortaron la tela en muchas piezas cuadradas y, con el azúcar, la distribuyeron a tantas personas como las que allí estaban reunidas. Y los de la multitud que sufrían enfermedad, y otras miserias, curaron al comer del trozo de azúcar y llevar la pieza de tela como talismán. Los de mala disposición, o esclavizados a las pasiones malas, se convirtieron en seguidores fieles, fervorosos, inteligentes y compasivos. De modo que evitaron caer en los estados inferiores de la existencia. Y el azúcar y la tela duró una vida para todos los que los recibieron, sin que se agotara. El día de la ceremonia funeraria, cayó en gran profusión una lluvia de flores de cuatro o cinco colores. La mayor parte de las flores descendió hasta quedar precisamente al alcance de la mano, y de allí ascendió y desapareció. Las flores que cayeron al suelo pudo apreciárselas como extremadamente bellas, pero se disolvieron al contacto con las manos humanas. Algunas, de tres colores, y otras, de dos, eran tan minúsculas y de delicada forma como las alas de las abejas. En el valle de Chúa las flores celestiales llegaron hasta la altura de los tobillos en el suelo, y en otros lugares eran suficientemente numerosas como para dar un nuevo matiz a la tierra. Luego, tan pronto finalizó la ceremonia funeraria, cesaron los diversos fenómenos, y los colores del arco iris en el cielo se extinguieron gradualmente. En cada aniversario del funeral el cielo lució gloriosamente despejado y hubo arco iris y lluvias de flores, el perfume celestial llenó el aire y resonaron celestiales melodías por doquier, como el día del fallecimiento de Jetsum. Los maravillosos beneficios que de allí fluyeron por toda la tierra son demasiado numerosos como para describirlos en extensión. De manera que, por ejemplo, brotaron las flores incluso en invierno. El mundo disfrutó de abundantes cosechas. Y ni guerras ni epidemias asolaron la tierra. Cuando el gran señor de los yogis se extinguió en los reinos más puros, permanecieron para sustanciar esta historia escrita de su vida. Por la virtud de su potente gracia y buenos deseos dejó detrás de sí santos discípulos tan numerosos como las estrellas del cielo. La cantidad de quienes jamás han de retornar a la existencia sanksárica es semejante a los granos de arena de la tierra. Es incontable el número de hombres y mujeres que ingresaron al sendero, hacia el arantado. Así la fe budista se tornó brillante como el sol y todos los seres sensibles se salvaron de la aflicción, y fueron felices por siempre jamás. Este fue el duodécimo y último capítulo de la biografía de Jetsum. Fin.